manos. Incluso sin arreglar cómo estaba, seguía siendo hermosa con su aire sereno. El senador Pitt estaba recostado en un sofá, contemplando un aplique luminoso del techo con aire pensativo. Sólo el parpadeo de sus ojos revelaba que estaba vivo. Finalmente, Jalá alzó la cabeza y se volvió hacia él. «Si pudiéramos hacer algo», dijo en apenas un susurro. El senador se incorporó rígidamente hasta quedar sentado. Estaba aún en buena forma para su edad. Tenía doloridos todos los músculos desde el cuello hasta los pies, pero su corazón latía con la misma firmeza que cuando tenía 20 años menos. «A ese demonio de la máscara no se le escapa un detalle», murmuró. «No nos piensa dar de comer para mantenernos en un estado de debilidad. Nos tiene a todos separados para que no podamos comunicarnos ni ayudarnos en un contraataque. Además, él y sus hombres no han mantenido ningún contacto con nosotros durante dos días. Todo perfectamente calculado para mantenernos nerviosos y en un estado de postración. No podríamos, al menos, intentar salir de aquí. Probablemente haya un centinela al fondo del pasillo, dispuesto a hacer pedazos al primero que intente asomar por una puerta. Y, aunque consiguiéramos dejarlo atrás, ¿qué haríamos a continuación? «Tal vez podríamos arriar un bote salvavidas», sugirió Jalá desatinadamente. «Es demasiado tarde para intentar nada», respondió el senador con una sonrisa, moviendo la cabeza. «Ahora, las fuerzas de los secuestradores se han doblado al añadírseles los tripulantes de ese carguero mexicano. ¿Y si rompemos la ventana y dejamos un rastro con muebles, ropas de cama o cualquier cosa que podamos arrojar?» Insistió Jalá. «Sería como echar botellas con mensajes. De aquí a mañana, las corrientes lo arrastrarían todo a cientos de kilómetros de nuestra ruta». El senador hizo una pausa y movió de nuevo la cabeza en gesto de negativa. El equipo de rastreo no encontraría las pistas a tiempo. «Senador, sabe usted también como yo que nadie nos busca. El mundo cree que nuestro barco se ha hundido y que todos hemos muerto. A estas alturas, la búsqueda del Lady Flamborgue ya debe de haberse suspendido. Yo sé de alguien que jamás se dará por vencido». «¿Quién?» Dijo la mujer, dirigiéndole una mirada de interrogación. «Mi hijo, Dirk». Jalá se puso en pie, se acercó cojeando hasta la ventana y contempló con ojos vacíos el tablero de fibra de vidrio que impedía ver el mar al otro lado del cristal. «Debe estar usted muy orgulloso de él. Es un hombre valiente e ingenioso, pero solo un hombre. No sabrá descubrir el engaño y…» Jalá hizo una brusca pausa y acercó el ojo a una pequeña grieta del tablero que permitía ver un resquicio de mar. «El barco está dejando atrás algo que no identifico». El senador se acercó y miró también por la grieta. Logró distinguir varios objetos blancos contra el fondo azul de las aguas. «Es hielo», dijo, desconcertado. «Eso explica el frío. Debemos de dirigirnos hacia la Antártida». Jalá, abatida, se apoyó contra el senador y hundió el rostro en su pecho. «Ahora seguro que nadie podrá rescatarnos», murmuró, resignada e impotente. «A nadie se le pasará por la cabeza buscarnos aquí». 44. Nadie sabía que el Sounder pudiera navegar tan deprisa. Sus cubiertas vibraban ante el esforzado traqueteo de los motores y el casco se estremecía mientras surcaba las olas. Botado en unos astilleros de Boston durante el verano de 1961, el buque había pasado casi tres décadas fletado por escuelas oceanográficas para proyectos de investigación en aguas profundas en todos los mares del mundo. Tras su adquisición por la MSN en 1990, había sido remozado y reequipado por completo. Su nuevo motor diésel de 4.000 caballos estaba diseñado para proporcionarle una velocidad máxima de 14 nudos, pero Stuart y sus maquinistas eran capaces de sacarle hasta 17. El Sounder era el único barco tras el rastro del crucero desaparecido y tenía tantas posibilidades de reducir la distancia que lo separaba de éste como un perro base de alcanzar a un leopardo. Varios buques de guerra argentinos y las unidades navales británicas destacadas en las Malvinas podrían haber interceptado el barco fugitivo, pero no fueron alertadas. Después del mensaje codificado de Pitt al almirante Sandecker anunciando el asombroso descubrimiento del general Bravo en el lugar de Lady Flamborgue, la junta de jefes de Estado Mayor y los directores de inteligencia de la Casa Blanca recomendaron calurosamente al presidente que ordenara un silencio absoluto en torno a la revelación hasta que las fuerzas de operaciones especiales norteamericanas pudieran llegar a la zona y coordinar un rescate. Así pues, el Sounder continuó solo y sin contar con ninguna autorización oficial. A bordo, su tripulación de marineros y científicos compartía la excitación de la caza. Pitt y Jordino se encontraban en el comedor del barco, estudiando una carta náutica del extremo sur del océano atlántico que Ganna había desplegado sobre la mesa, sujeto por cuatro tazas de café en los extremos. ¿Estás convencido de que han seguido hacia el sur? Preguntó Ganna Pitt. Si hubieran dado media vuelta hacia el norte, el barco habría entrado de nuevo en la zona de búsqueda, explicó Pitt, y es imposible que cambiaran de rumbo hacia el oeste, en dirección a la costa argentina. Tal vez se han dirigido a mar abierto. Con una delantera de tres días, ya podrían estar a medio camino de África, añadió Jordino. Demasiado arriesgado, dijo Pitt. Al tipo que ha pensado todo esto no le falta materia gris. Tomar la dirección este y cruzar el océano dejaría el barco expuesto a la búsqueda desde aviones y a que cualquier nave que pasara lo identificase. No, su única solución para evitar sospechas era seguir el rumbo previsto del general Bravo hasta San Pablo, en Tierra del Fuego. Pero las autoridades portuarias habrían dado la alarma al advertir el retraso en la arribada, insistió Jordino. No subestimes a ese tipo. ¿Qué te apuestas a que ha llamado al capitán de Puerto de San Pablo para avisarle de que el barco llegaría con retraso debido a una avería en los motores? Un buen golpe, asintió Jordino. Eso le proporcionaría fácilmente otras cuarenta y ocho horas de absoluta tranquilidad. Entonces, ¿qué? Intervino Gan, ¿dónde está? En la zona del estrecho de Magallanes hay mil islas deshabitadas en las que podría perderse. Oh. Jordino dejó flotar la disyuntiva. O podría dirigirse a la Antártida, donde crea que nadie lo buscará. Vamos a hablar en presente, dijo Pitt. Por lo que sabemos, hay que dar por hecho que ya está amarrado en alguna cala desierta. Dentro de poco los tendremos localizados, afirmó Gan. Las cámaras del Landsat serán activadas en su próximo paso por la zona y el Lady Flamborgue, alias General Bravo, quedará retratado en toda su gloria. Jordino miró un instante a Pitt para comentar algo, pero su viejo amigo tenía la mirada perdida en el espacio. Jordino estaba acostumbrado al hábito de su amigo de desconectar de las conversaciones y conocía demasiado bien los síntomas. Pitt no estaba ahora en el Sounder, sino en el puente del Lady Flamborgue, tratando de meterse en la cabeza de su adversario. No era una tarea fácil. El individuo que dirigía el secuestro tenía que ser el tipo más astuto con el que Pitt se había enfrentado nunca. El tipo lo tiene en cuenta, murmuró finalmente. ¿Tiene en cuenta qué? Quiso saber Gan. El hecho de que pueden detectarlo por una fotografía desde un satélite. Entonces, sabe que, por mucho que corra, no puede ocultarse. Me parece que sí puede. Me gustaría saber cómo. Pitt se puso en pie y se desperezó. Voy a estirar un poco las piernas. No has contestado a mi pregunta. Gan estaba ahora nervioso, impaciente. Pitt se balanceó y equilibró el cuerpo con el cabeceo del barco mientras contemplaba a Gan con una media sonrisa. Si estuviera en su lugar, comentó, como si hablara de un hombre al que conociese bien, haría desaparecer el barco por segunda vez. Gan se quedó boquiabierto mientras Leordino le dirigía una mirada de, ya te lo decía yo. Pero, antes de que pudiera preguntarle algo más, Pitt ya había salido del comedor. Se dirigió a popa y descolgó una escala en el interior de, la charca de la Luna. Dio una vuelta en torno al Deep Rover y se detuvo frente al gran rollo de tela plástica que habían rescatado del fondo. Estaba apoyado contra un extremo, casi tan alto como Pitt y sujeto con unos cabos a un puntal. Lo contempló durante casi cinco minutos antes de acercarse al cilindro y darle unas palmaditas. Una intuición que rápidamente se convirtió en certidumbre, dio a sus ojos un brillo que sólo podría catalogarse de absolutamente maquiavélico. Sólo pronunció dos palabras, murmuradas para sí en voz tan baja que el mecánico que trabajaba con unas herramientas a unos metros de él no las oyó. Te tengo. 45. Un torrente de informaciones sobre lo que se conoció como la crisis del Flamboruk surgió de los teletipos y ordenadores del Centro de Mando Militar del Pentágono, del Centro de Operaciones de la Séptima Planta del Departamento de Estado y de la Sala de Juegos de Guerra del Viejo Edificio del Poder Ejecutivo. En cada uno de estos centros de análisis estratégicos, los datos recibidos fueron estructurados y analizados casi a la velocidad del rayo. A continuación, la versión concentrada, acompañada de las recomendaciones pertinentes, fue llevada a toda prisa a la sala de exposición situada en el sótano de la Casa Blanca para su valoración final. El presidente, vestido informalmente con unos pantalones anchos y un jersey de lana con cuello de cisne, entró en la sala y tomó asiento en la cabecera de la larga mesa de conferencias. Tras ser puesto al día sobre la situación, preguntó a sus consejeros cuáles eran las posibles acciones a adoptar. Aunque las decisiones finales eran responsabilidad suya, el presidente tenía muy en cuenta las opiniones de los funcionarios expertos en el tratamiento de las crisis internacionales, que trabajaban en la búsqueda de un consenso político y estaban dispuestos para llevar a cabo esta política una vez él diera su aprobación, pese a las opiniones disidentes. Los informes de los servicios de inteligencia que llegaban desde Egipto eran, en su mayor parte, muy desfavorables. El país se hallaba en un estado de absoluta anarquía y la situación se deterioraba hora a hora. La policía y las fuerzas militares permanecían en sus cuarteles mientras miles de seguidores de Ahmad Yacid llevaban a cabo huelgas y boicots a lo largo y ancho de Egipto. Las únicas buenas noticias en medio de la caótica situación eran que las manifestaciones no estaban marcadas por la violencia. El secretario de Estado, Douglas Oates, examinó brevemente un informe que un ayudante colocó ante él. «Eso es todo lo que necesitamos», murmuró. El presidente lo miró en silencio con actitud expectante y Oates añadió. «Los rebeldes musulmanes acaban de irrumpir y tomar la principal cadena de televisión del Cairo. ¿Ha habido alguna aparición de Yacid?» «Todavía no», aclaró Brogan, el jefe de la CIA, volviendo la atención hacia ellos y alzando la vista de una de las pantallas de ordenador. «Los últimos comunicados de inteligencia dicen que sigue encerrado en su casa de campo cerca de Alejandría, esperando a formar un nuevo gobierno por aclamación. «Ya no debe faltar mucho para eso», suspiró el presidente, preocupado. «¿Qué postura está tomando ante los hechos el gabinete israelí?» Oates reordenó algunos papeles mientras respondía. «Una estricta actitud de esperar a ver. No consideran a Yacid una amenaza inmediata. Ya cambiarán de opinión cuando ese hombre rompa el acuerdo de paz de Cam David». El presidente se volvió y clavó una fría mirada en los ojos de Brogan. «¿Podemos quitarlo de en medio?» «Sí», respondió Brogan lacónicamente. «¿Cómo?» «Señor presidente, sugiero respetuosamente que no lo pregunte usted, por si el asunto se vuelve contra la administración y es preciso dar explicaciones». «Es probable que tenga razón», asintió el presidente, inclinando ligeramente la cabeza. «De todos modos, no hagan nada a menos que les dé la orden». «Insisto en que no recurra a usted al asesinato», dijo Oates. «Toke tiene razón», intervino Julius Schiller. «El asunto podría volverse contra la Casa Blanca. Si estos comentarios se filtraran, pasaría usted a ser considerado un objetivo prioritario de los líderes terroristas de Oriente Medio». Por no hablar de la conmoción que se organizaría en el Congreso, añadió Dale Nichols, sentado también en torno a la mesa. «Y la prensa lo atacaría a muerte». El presidente sopesó las consecuencias con aire pensativo. Por último, asintió y dijo. «Muy bien, dado que ya ha sido día tanto al primer ministro soviético, Antonov, como a mí, dejaremos aparcado por ahora el asunto de su eliminación. Sin embargo, tengan esto en cuenta, caballeros. No estoy dispuesto a tragarme de ese individuo la mitad de la mierda que Jomeini les hizo comer a mis predecesores». Brogan frunció el entrecejo, pero Oates y Siller intercambiaron una mirada de alivio. Nichols se limitó a dar unas chupadas de su pipa con aire satisfecho. Los actores de aquel drama eran hombres fuertes con puntos de vista definidos y, a menudo, contradictorios. Las victorias se celebraban contenidamente, pero las derrotas quemaban por dentro. El presidente pasó al siguiente punto de la agenda. «¿Alguna novedad de México?» «La situación sigue inquietantemente tranquila», respondió Brogan. «No hay manifestaciones ni disturbios. Topilzin parece estar practicando el mismo juego de esperar acontecimientos que su hermano». «¿He oído bien?» El presidente volvió la vista hacia él, desconcertado. «¿Ha dicho hermano?» Brogan ladeó la cabeza hacia Nichols. Dale intuyó la pista. «Yacid y Topilzin son hermanos y no son egipcio y mexicano, respectivamente, como dicen. ¿Tiene pruebas definitivas de una relación de parentesco?» Interrumpió Siller. «¿Cómo las ha conseguido?» «Nuestros agentes obtuvieron sus códigos genéticos y los han comparado». «Es la primera noticia que tengo de esto», comentó con asombro el presidente. «Debería haberme informado antes». «La documentación final todavía está siendo evaluada y pronto la recibiremos de Langley». «Lo lamento, señor presidente». Aún a riesgo de parecer excesivamente cauteloso, no quería revelar un descubrimiento tan sorprendente hasta haber reunido pruebas firmes. «¿Cómo diablos consiguió sus códigos genéticos?» Preguntó Nichols. «Nuestros dos sujetos son individuos vanidosos», explicó Brogan. «El departamento de falsificaciones envió un Corán a Yacid, y una fotografía a Topilchin en la que aparecía él mismo con toda su parafernalia azteca, junto con sendas peticiones en las que se suplicaba a ambos que escribieran en los objetos una breve plegaria y los devolvieran a sus remitentes. En realidad, el asunto fue un poco más complicado, pues hubo que escribir las peticiones con la letra de conocidos seguidores suyos, partidarios influyentes con poder político y económico, cabría añadir. Tanto Yacid como Topilchin cayeron en el engaño. Lo más arriesgado fue interceptar el correo de vuelta antes de que llegara a las direcciones correctas. El siguiente problema fue identificar las diferentes huellas digitales que acompañaban a cada objeto. Ayudantes, secretarios y demás. Una huella de un dedo pulgar en el Corán concordaba con una impresión digital de Yacid que se sabía auténtica, conservada en los archivos de la policía egipcia desde su detención hacía varios años. A continuación, analizamos su ADN a partir de los aceites dejados por las huellas. Con Topilchin no resultó tan fácil. No tenía ningún registro en México, pero el laboratorio estableció la relación con su hermano a partir, también, de las huellas tomadas de la foto. A continuación, un descubrimiento casual en los archivos criminales internacionales de la sede central de la Interpol en París nos llevó a la clave del enigma. Todas las piezas encajan. Lo que hemos descubierto es una organización familiar, una dinastía de delincuentes que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Un imperio de miles de millones de dólares gobernado por los padres, tres hijos y una hija, tías, primos y demás parientes por vínculos de sangre o de matrimonio. Esta organización cerrada ha hecho casi imposible la infiltración por parte de los investigadores internacionales. Salvo el traqueteo de los teletipos y el murmullo ahogado de los secretarios, un silencio de perplejidad flotó sobre la mesa. Brogan paseó la mirada por los rostros de Nichols, Schiller, Oaks y el presidente. ¿Cómo se llaman? Preguntó este en voz baja. Capesterre, respondió Brogan. Roland y Josephine Capesterre son los padres. El hijo mayor es Roberto, según lo conocemos nosotros, Topilzin. El siguiente de los hermanos es Paul. ¿Él es Yacid? Sí, creo que todos estamos interesados en conocer los detalles de este asunto, dijo el presidente. Como ya he dicho, respondió Brogan, aún no tengo todos los datos en mis manos. Por ejemplo, no tengo noticias de Carly Marie, el hijo pequeño y la hija, ni los nombres de los parientes que participan en sus actividades. De momento, sólo hemos rascado la superficie. El informe completo debería estar aquí dentro de pocos minutos. Por lo que recuerdo, los Capesterre son una familia de delincuentes con una larga tradición que se inició hace casi 80 años, cuando el abuelo emigró de Francia al Caribe y se dedicó al contrabando, tráfico de objetos robados e introducción clandestina de alcohol en Estados Unidos durante la ley seca. Al principio, tenía la base en las afueras de Puerto España, Trinidad, pero cuando prosperó, adquirió una pequeña isla próxima e instaló en ella sus negocios. Roland se hizo cargo de la empresa cuando el abuelo murió y, junto a su esposa Josephine, de la que algunos dicen que es el cerebro en las sombras, no perdió un minuto en ampliar los negocios del tráfico de drogas. Primero establecieron en su isla una plantación bananera legal y sacaron unos buenos beneficios con ella, de forma totalmente honrada. Después, en una demostración de ingenio, hicieron su auténtico agosto recolectando dos cosechas. La segunda, la marihuana, crecía debajo de las plataneras para evitar ser detectada. También instalaron un laboratorio de refinado en la isla. ¿Va quedando claro el asunto? —Sí, murmuró el presidente. —Todos nos hacemos una idea. —Gracias, Martin. —Lo tenían todo pensado, murmuró Schiller. —Los Capesté reproducían, manufacturaban y se encargaban de la introducción clandestina en una operación limpia y rentable. —Y también distribuían el género, continuó Brogan. —Pero hay un detalle interesante. —No operaban en los Estados Unidos. —Sólo vendían drogas en Europa y en el Extremo Oriente. —¿Todavía continúan dedicándose a los estupefacientes? —¿Quiso saber Nichols? —No, respondió Brogan acompañando la negativa de un gesto de cabeza. —Gracias a sus contactos, recibieron el soplo de que las fuerzas de seguridad de las indias occidentales preparaban un raid sobre su isla privada. —La familia quemó la cosecha de marihuana, mantuvo la de plátanos y empezó a adquirir participaciones en empresas que le dieron el control de sociedades en estado financiero tambaleante. —La familia tuvo un éxito superlativo en los negocios que emprendió, consiguiendo unos beneficios asombrosos. —Naturalmente, sus inusuales métodos comerciales tal vez tuvieron algo que ver con ello. —¿Cuáles eran esos métodos? —picó el anzuelo Nichols. —Brogan le dirigió una sonrisa. —Los capesterres se basaban en el chantaje, la extorsión y el asesinato. —Cuando una empresa rival se interponía en su camino, sus principales directivos, no se sabe por qué, iniciaban conversaciones para su fusión con los intereses de capesterre, perdiendo en el trato, naturalmente, hasta los pantalones. —Funcionarios que obstaculizaban sus intereses, abogados con querellas en su contra, políticos hostiles, todos acababan conociendo y amando a los capesterre pues, de lo contrario, cualquier día sus esposas o hijos podían sufrir un accidente, o su casa arder hasta los cimientos, o ellos mismos desaparecer sin dejar rastro. —Algo así como si la mafia dirigiera la General Motors o la Gulfan Western, dijo el presidente con tono irónico. —Una buena comparación, asintió Brogan, y continuó. —Ahora, la familia controla un vasto conglomerado de empresas financieras e industriales valorado, según los cálculos, en 12 billones de dólares. —¿Ha dicho 12 billones? —murmuró Outs, incrédulo. —Me parece que no volveré a asistir a un servicio religioso. —¿Quién dijo que el crimen no paga? —añadió Schiller, encogiéndose de hombros con admiración. —No me extraña que estén tirando de los hilos en Egipto y México, comentó Outs. —Deben de haber sobornado, forzado o chantajeado a gente de todos los ministerios de ambos gobiernos y del ejército. —Empiezo a entender el plan que están tramando, dijo el presidente. —Lo que no alcanzo a comprender es cómo pueden sus hijos hacerse pasar por auténticos egipcios o mexicanos. —No se puede engañar a millones de personas sin que nadie se dé cuenta. —Su madre era descendiente de esclavos negros, y de ahí les viene la piel morena, explicó Brogan en tono paciente. —Sólo podemos especular sobre su pasado. —Roland y Josephine debieron de plantar las semillas para su plan hace más de 40 años. —Al nacer sus hijos, los sometieron a un programa intensivo para convertirlos en auténticos naturales de esos dos países. —Sin duda, Paul recibió una educación en árabe desde antes de empezar a andar, mientras que Robert aprendió a hablar en Antiguo Azteca. —Cuando los chicos fueron mayores, probablemente asistieron a escuelas privadas de México y Egipto bajo identidades supuestas. —Un plan de amplias miras, murmuró Oates con admiración. —No eso tan trillado de introducir topos en las filas enemigas, sino una infiltración en los niveles más altos, y envuelta en buena medida en la imagen de un Mesías. —Me suena a una conspiración diabólica, dijo Nichols. —No estoy de acuerdo con Doug, declaró el presidente, haciendo un gesto hacia Oates. —Un plan muy ambicioso. —Eso de preparar a los niños desde que nacieron, y de utilizar una riqueza y un poder incalculables para desencadenar unas revueltas nacionales. —Lo que tenemos ante nosotros en realidad es una demostración increíble de tenacidad y paciencia. —Es preciso reconocer que esos cerdos son muy hábiles, admitió Schiller. —Se han ceñido estrictamente a su guión mientras los acontecimientos se decantaban en su favor y, ahora, se encuentran a centímetros de hacerse con el poder en dos de los países más destacados del tercer mundo. —No podemos permitir que eso suceda. —exclamó el presidente. —Si el hermano de México se convierte en jefe de Estado y lleva a cabo su amenaza de enviar a dos millones de sus compatriotas a través de la frontera, tendremos que ordenar la intervención de nuestras Fuerzas Armadas. —Debo prevenirlo contra cualquier acción agresiva, dijo Ours, en su calidad de secretario de Estado. —La historia reciente ha demostrado que las invasiones no suelen salir bien. Matando a Yacid y a Topiltsin, o como quiera que se llamen de verdad, y lanzando un asalto sobre México, no resolveremos el problema a largo plazo. —Tal vez no, gruñó el presidente, pero quizá eso nos proporcionaría el tiempo necesario para apaciguar la situación. —Puede que exista otra solución, apuntó Nichols. —Utilizar a los Capester contra ellos mismos. —Estoy cansado, declaró el presidente, con claras muestras de fatiga en las arrugas de su rostro. —Por favor, evite los juegos de adivinanzas y vaya al grano. Nichols volvió la mirada a Brogan en busca de apoyo. —Esa gente eran traficantes de drogas, ¿verdad? —Deben ser delincuentes en busca y captura, ¿no? —Sí a lo primero, y no a lo segundo, respondió Brogan. —No estamos ante pequeños camellos callejeros. —Toda la familia ha sido sometida a investigaciones durante años. —Ningún arresto. —Ninguna condena. —Cuentan con un equipo de abogados civiles y penales que dejaría en ridículo o al mayor gabinete de leyes de Washington. —Tienen amistades y relaciones en los puestos de máxima responsabilidad de diez gobiernos importantes. —¿Quiere pillar a esa banda y someterla a juicio? —Sería más fácil convertir en polvo una pirámide con un punzón para el hielo. —Entonces, denúncielos al mundo como la escoria que son, propuso Nichols. —No funcionaría, replicó el presidente. —Seguramente, cualquier intento en tal sentido sería rechazado como una falsedad, como una maniobra propagandística. —Tal vez Nichols nos haya proporcionado otra pista, apuntó Sider sin alzar la voz. —Era un hombre que escuchaba más que hablaba. —Lo único que necesitamos es una base que no pueda ser rebatida o puesta en duda. —¿Dónde pretende ir a parar, Julius? —preguntó el presidente con expresión de sorpresa. —Al Lady Flamboruk, replicó Sider con gesto pensativo. —Si encontramos pruebas irrefutables de que Yacid está detrás del secuestro del barco, tendremos una manera de resquebrajar el muro de los Capesterre. —El escándalo que se produciría sería, desde luego, un buen paso para desenmascarar la manipulación mística de Yacid y de Topilcini para revelar a la opinión pública las incontables actividades delictivas de la familia. —Y no olvidemos a los medios de comunicación. Cuando puedan cebarse en el sangriento pasado de los Capesterre, se lanzarán sobre ellos con el frenesí de los tiburones en pleno festín. Nichols frunció el entrecejo tardíamente ante su propia observación. —Estamos pasando por alto un hecho importante, dijo Sider con un largo suspiro. —De momento, cualquier relación entre la desaparición del barco y los Capesterre es estrictamente circunstancial. —¿Quién más tiene motivos para librarse de los presidentes de Lorenzo y Hassam, y de Jala Camille? inquirió Nichols frunciendo el entrecejo. —Nadie. replicó Brogan. —Un momento, intervino el presidente con tono conciliador. —Julius ha tocado un punto interesante. Los secuestradores no están actuando como típicos terroristas de Oriente Medio. Todavía no se han identificado, no han realizado demandas o amenazas ni han utilizado a los pasajeros y tripulantes como rehenes para una operación de chantaje internacional. No me avergüenza reconocer que este silencio me parece una pesadilla. —Esta vez nos enfrentamos a un agente distinta, admitió Brogan. —Los Capesterre están jugando a dejar pasar el tiempo, con la esperanza de que los gobiernos de De Lorenzo y Hassam caigan en su ausencia. —¿Ha habido alguna noticia del crucero desde que el hijo de George Pitt descubrió el cambio de barcos? —preguntó Outs, alejando fríamente la conversación de la confrontación que parecía a punto de desencadenarse. —¿Está en algún lugar frente a la costa este de Tierra del Fuego navegando como un demonio con rumbo sur? —respondió Schiller. —Lo estamos siguiendo por satélite y ya deberíamos tenerlo acorralado para mañana por lo menos a esta hora. El presidente no se mostró satisfecho con el dato. —Para entonces, los secuestradores ya podrían haber matado a todos los rehenes de a bordo. —Si no lo han hecho ya, añadió Brogan. —¿Qué fuerzas tenemos en la zona? —Prácticamente ninguna, señor presidente, respondió Nichols. —No tenemos razones para mantener una presencia tan al sur. —Salvo un puñado de aviones de transporte de las fuerzas aéreas que suplen de provisiones y equipo a las estaciones de investigación polar, el único buque de los Estados Unidos relativamente próximo al Lady Flamborgue es el Sounder, un barco de investigación y estudio de las aguas profundas de la MSN. —¿El que lleva a bordo a Dirk Pitt? —Sí, señor. —¿Qué hay de nuestras fuerzas de operaciones especiales? —Hace 20 minutos he hablado por teléfono con el general Kate, del Pentágono, informó Schiller. —Hace una hora, aproximadamente, han despegado varios reactores de transporte C-140 con un grupo de élite y todos sus pertrechos. —Los aviones iban escoltados por una escuadrilla de cazas de ataque Osprey. —El presidente se recostó en su asiento y cruzó las manos sobre su estómago. —¿Dónde montarán el puesto de mando? —Drogan iluminó un mapa del extremo meridional de América del Sur en una pantalla mural gigante y señaló un punto determinado con una flecha luminosa. —Salvo que recibamos nuevas informaciones que nos hagan modificar los planes, expuso, tomarán tierra en un aeropuerto cerca de la ciudad chilena de Punta Arenas, en la península de Brunswick, y lo utilizarán como base de operaciones. —Un vuelo muy largo, comentó el presidente en voz baja, cuando está prevista la llegada. —Hacia las tres de la tarde. El presidente se volvió hacia Outs. —Doug, dejo en tus manos las cuestiones de soberanía con los gobiernos chileno y argentino. —Me ocuparé enseguida. —Para que las fuerzas de operaciones especiales puedan preparar un intento de rescate, dijo Schiller con cruda lógica, primero habrá que encontrar a Lady Flamboruk. —En este aspecto, tenemos las cosas en contra. Había un curioso tono de aceptación en la voz de Brogan. —La flota de portaaviones más próxima está a casi 5.000 millas. —No hay modo de organizar una búsqueda aérea y marítima a gran escala. Schiller contempló la mesa, dando vueltas al asunto. —Si los secuestradores introducen al Lady Flamboruk entre las bahías y calas desiertas de la costa antártica, cualquier intento de rescate se retrasaría semanas. —La niebla, las brumas y las nupes bajas tampoco ayudarían a localizarlo. —Nuestro único recurso es la vigilancia desde un satélite, dijo Nichols. —El problema es que no disponemos de satélites espía enfocados en esa región de la Tierra. —De ahí le está en lo cierto, asintió Schiller. Los mares del extremo sur no cuentan apenas en la lista de vigilancia estratégica. Si estuviéramos hablando del hemisferio norte, podríamos concentrar toda una serie de equipos de escucha y de fotografía suficientes para oír todas las conversaciones de a bordo y para leer un periódico olvidado en cubierta. —¿De qué podemos disponer? —quiso saber el presidente. —Del Landsat, informó Brogan, algunos satélites meteorológicos de defensa y un Ciasat utilizado por la MSN para los estudios de los cielos antárticos y las corrientes marinas. Pero nuestra mejor apuesta es el SR-90 Casper. —¿Tenemos algún avión de reconocimiento SR-90 en América Latina? —El más cercano al lugar está en un aeródromo de alta seguridad en Texas. —¿Cuánto tardaría uno de esos aparatos en volar ahí abajo y volver? —El Casper puede alcanzar Mach 5, casi 5.000 kilómetros por hora. —Es capaz de volar hasta la costa de la Antártida, tomar una serie de fotos y traer de vuelta el negativo en 5 horas. El presidente sacudió la cabeza lentamente en gesto de abatimiento. —¿Quiere alguien decirme, por favor, por qué siempre pillan al gobierno de Estados Unidos con los pantalones bajados? —Por todos los santos, nadie jode las cosas como nosotros. Construimos los sistemas de detección más sofisticados que ha conocido el mundo y, cuando los necesitamos, están todos concentrados en el lugar inadecuado en el momento más inoportuno. Nadie habló. Nadie se movió. Los hombres del presidente evitaron su mirada. —Incómodos, clavaron las suyas en la mesa, en los papeles, en las paredes. En cualquier sitio, salvo en su rostro. Por fin, Nichols afirmó con voz serena y confiada. —Encontraremos el barco, señor presidente. Si alguien puede sacarlos de allí con vida, son las fuerzas especiales. —Sí, respondió en voz baja el presidente. —Están bien preparados para una misión así. La única duda que tengo en la cabeza es si la tripulación y los pasajeros estarán allí cuando acudamos al rescate. Tal vez las fuerzas especiales solo encontrarán un barco silencioso lleno de cadáveres. —46. El coronel Morton Hollis no había recibido precisamente con júbilo la orden de abandonar a su familia en mitad de la fiesta de aniversario de su esposa. La mirada comprensiva en los ojos de ésta le había encogido el estómago, pues sabía que el cumplimiento del deber iba a salirle muy caro. Al collar de coral rojo que acababa de regalarle, Hollis había tenido que añadir la promesa de emprender el crucero de cinco días por las Bahamas que la mujer venía proponiéndole desde hacía tanto tiempo. Ahora, Hollis se encontraba sentado ante un escritorio en un compartimiento especialmente habilitado como oficina en el avión de transporte C-140 que sobrevolaba Venezuela rumbo al sur. El coronel dio una profunda calada al enorme habano que había adquirido en la tienda de la base, ahora que el embargo de importaciones cubanas se había levantado. Hollis estudió los últimos informes meteorológicos de la península antártica y observó las fotografías que mostraban sus costas ásperas y heladas. Desde el despegue del avión, ya había repasado mentalmente una decena de veces las dificultades que le aguardaban. Durante su breve historia, la Unidad de Fuerzas de Operaciones Especiales de reciente creación había conseguido una notable hoja de servicios, pero aún no había tenido que enfrentarse a una situación de la magnitud del secuestro del Lady Flamboruk. Las fuerzas especiales, hijas huérfanas del Pentágono, no fueron reestructuradas bajo un mando único hasta el otoño de 1989. En esa fecha, la Fuerza Delta del Ejército, cuyos miembros eran seleccionados entre las unidades de élite de los comandos y los boinas verdes, así como de una unidad secreta de aviación conocida por Grupo Operativo 160, se fusionaron con otras dos unidades de intervención inmediata, el Equipo SEAL de la Marina y el Ala de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Las fuerzas unificadas pusieron fin a los conflictos de competencias y rivalidades de servicio y se convirtieron en una unidad con su propia escala de mandos y una dotación de 12.000 hombres, acuartelados en una base de alta seguridad al sudeste del estado de Virginia, donde sus miembros recibían un duro entrenamiento en tácticas guerrilleras, paracaidismo, supervivencia en tierras vírgenes y submarinismo, con un especial énfasis en el asalto a edificios, barcos y aviones en misiones de rescate. Hollis era un hombre de baja estatura, casi no había dado la talla mínima para pertenecer a las fuerzas especiales, pero poseía unos hombros muy desarrollados y casi medía lo mismo de ancho que de alto. Cuarentón, pero tremendamente fuerte, había sobrevivido a una rigurosa guerra de guerrillas simulada en los pantanos de Florida durante tres semanas, para inmediatamente lanzarse en paracaídas e iniciar un nuevo ejercicio de prácticas. Su cabello castaño, cortado muy corto, era ralo y prematuramente encanecido y tenía los ojos verde-azulados, con los blancos ligeramente amarillentos debido a una excesiva permanencia al sol sin gafas protectoras. Hombre astuto que siempre sabía mirar más allá de sus narices y trazar sus planes de acuerdo con ello, Morton Hollis dejaba muy pocos detalles al azar. Expulsó con delectación un anillo de humo de Labano y se dijo que no podría contar con un equipo mejor si hubiera escogido a los ganadores de medallas de una Olimpíada Militar. Sus hombres eran la élite de la élite para afrontar conflictos de baja intensidad. Los 80 hombres del grupo, que se denominaban a sí mismos cazadores diabólicos, habían sido seleccionados para el rescate de Lady Flamboruk porque ya habían participado en prácticas de asalto en tiempo invernal contra un falso grupo de terroristas que simulaba haberse apropiado de un barco frente a las costas de Noruega, tomando como rehenes a los tripulantes. 40 de los miembros del grupo serían tiradores, mientras que la otra mitad actuaría como fuerza logística y de apoyo. Su lugar teniente, el comandante Dillinger, llamó a la puerta con los nudillos y asomó la cabeza. «¿Estás ocupado, Mort?» Preguntó con un claro acento tejano. El coronel Hollis le hizo un relajado gesto con la mano. «Mi oficina es la tuya», aseguró a Dillinger con jovialidad. «Entra y toma asiento en mi nuevo sofá de piel de diseño francés». Dillinger, un hombre delgado, seco, de rostro chupado pero fuerte como el roble, contempló dubitativo el asiento de lona atornillado al piso y se instaló en él. Objeto de continuas bromas por llevar el mismo apellido que el famoso ladrón de bancos, el comandante era un maestro en el arte de la planificación táctica y de la infiltración en defensas casi imposibles de penetrar. «¿Estudiando la operación?» Preguntó al coronel. «Sí», respondió Hollis. «Repaso las previsiones meteorológicas y las condiciones del terreno y los cielos». «¿Ves algo en tu bola de cristal?» «¿Es demasiado pronto?» respondió Hollis, enarcando una ceja. «¿Qué planes está haciendo ese perverso cerebro tuyo?» «Puedo explicar de palabra y con dibujos hasta seis medios distintos de abordar una nave sin ser descubiertos. Ya me he familiarizado con el diseño y la disposición del Lady Flamborgue, pero solo puedo trazar un plan de acción a grandes rasgos, hasta que sepamos si podemos asaltarlo saltando en paracaídas, buceando bajo el agua o avanzando a pie desde tierra firme o sobre el hielo». Hollis asintió con aire solemne y murmuró. «En esa nave van más de cien personas inocentes, entre ellas dos presidentes de Estado y la secretaria general de las Naciones Unidas. Que Dios nos ayude si se interponen en nuestra línea de fuego». «No podemos lanzarnos al asalto con una salva de balas», replicó Dillinger, cáustico. «Es cierto, y tampoco podemos descolgarnos de ruidosos helicópteros disparando con todas nuestras armas. Tendremos que infiltrarnos antes de que los secuestradores descubran nuestra presencia. Es fundamental que los pillemos totalmente por sorpresa. Eso significa que será preciso hacer un salto nocturno en paracaídas». «Es posible», asintió Hollis, taciturno. Dillinger se movió en el sillón de lona con expresión de inquietud. «Un salto nocturno ya es bastante peligroso, pero caer a ciegas sobre una nave sin luces puede significar una carnicería y los dos lo sabemos, mort. De los 40 hombres, 15 no acertarán en el objetivo y caerán al mar. Otros 20 sufrirán heridas al golpearse con los aparejos y las duras planchas metálicas del barco. Con suerte, tendré a 5 hombres en condiciones de combatir. «No podemos descartar esa solución». «Esperemos hasta que llegue más información», propuso Dillinger. «Todo depende de dónde esté el barco. La cosa cambia totalmente si está amarrado o si sigue navegando en aguas abiertas. Tan pronto como tengamos noticia de su situación final, trazaré un plan de asalto detallado y lo pondré en tus manos para tu aprobación final». «Estupendo», asintió Hollis, «¿Cómo están los hombres?». «Siguen estudiando. Cuando tomemos tierra en punta arenas, ya habrán memorizado el Lady Flamborg lo suficiente para recorrer sus cubiertas con los ojos cerrados. Esta vez, hay mucho en juego en la operación. Sabrán hacer el trabajo, de eso estoy seguro. La cuestión está en llevarlos a bordo de una pieza». «Hay otra cosa». Añadió Hollis con una expresión de profunda preocupación en el rostro. «Se trata del último cálculo estimativo de los servicios de inteligencia sobre el número de secuestradores. Acaba de llegar del Pentágono». «¿De cuántos estamos hablando? 5, 10, 12 tal vez?». Hollis titubeó antes de responder. «Si damos por hecho que la tripulación del carguero mexicano que transbordó al crucero también iba armada, podríamos tener enfrente a un total de 40 hombres. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Dillinger, «¿Vamos a enfrentarnos a un número de terroristas igual al de nuestras fuerzas?». «Parece que así será», asintió Hollis con aire sombrío. Dillinger sacudió la cabeza en gesto de perplejidad y desaprobación y se pasó una mano por la frente. Después, dirigió una colérica mirada al coronel. «Algunos se van a llevar una buena patada en el trasero antes de que termine este baile». En las profundidades del búnker de cemento perforado en una colina a las afueras de Washington, el teniente Samuel T. Jones llegó a toda prisa a un gran despacho, jadeando como si acabara de correr los 200 metros lisos. De hecho, era lo que acababa de hacer, pues esa era la distancia un par de pasos más o menos, que separaban la sala de comunicaciones de la oficina de análisis fotográfico. Con las mejillas encendidas de excitación, el teniente sostenía una gran fotografía entre sus manos, levantadas a la altura de la cabeza. Jones había corrido muchas veces por los pasillos durante los ejercicios de prácticas pero, al igual que los otros 300 hombres y mujeres que trabajaban en el comando de adiestramiento de las fuerzas de operaciones especiales, no había puesto toda su alma en la carrera hasta aquel momento. Los simulacros no le hacen a uno descargar adrenalina como cuando el asunto va en serio. Después de esperar como sabuesos en hibernación, todo el comando había cobrado vida como en un estallido cuando llegó del Pentágono la alerta sobre el secuestro del Lady Flamboruk. Al mando de las fuerzas especiales estaba el general de división Frank Dodge. Junto a varios miembros de su plana mayor, el general aguardaba con expectación la llegada de la fotografía más reciente del satélite con imágenes de las aguas al sur de Tierra del Fuego, cuando el teniente Jones irrumpió en la sala. Ya está aquí. Dodge lanzó al joven oficial una severa mirada de reproche por su demostración de entusiasmo poco marcial. Debería haber estado aquí hace ocho minutos, gruñó. «Es culpa mía, general. Me he tomado la libertad de eliminar los perímetros exteriores y hacer una ampliación de la zona de búsqueda inmediata antes de pasar la imagen por el ordenador para hacerla más definida». La expresión adusta de Dodge se ablandó y el general la sintió en gesto de aprobación. «Buena idea, teniente». Jones emitió un breve suspiro y se apresuró a colgar la última foto del satélite en un gran tablero instalado en la pared bajo una hilera de focos. Junto a la foto había otra imagen anterior en la que aparecía la última posición conocida del Lady Flamborg en un círculo rojo, su curso previo marcado en verde y su rumbo previsto en color naranja. El teniente se apartó del tablero al tiempo que el general Dodge y sus oficiales se congregaban en torno a la foto, buscando ansiosamente con la mirada el pequeño punto que señalaba la posición del crucero. «La última toma desde el satélite situaba el barco a 60 millas al sur del Cabo de Hornos», dijo un comandante, siguiendo en la nueva foto el curso trazado en la anterior. «Actualmente, ya debería de estar aguas adentro del Paso Drake, aproximándose a las islas situadas frente a la costa de la península Antártica». Tras un minuto completo de valoraciones, el general Dodge se volvió hacia Jones. «¿Ha estudiado usted la foto, teniente?» «No, señor. No me ha dado tiempo. La he traído corriendo lo antes posible. ¿Y está seguro de que esta es la última imagen transmitida?» «Sí, señor», aseguró Jones con aire confuso. «¿No hay ningún error?» «No, señor», respondió el teniente, esta vez con firmeza. «El satélite SEASAD de la AMSN ha registrado la zona con impulsos electrónicos digitales transmitidos instantáneamente a las estaciones en tierra. La imagen que están ustedes viendo ha sido tomada hace no más de seis minutos. ¿Cuándo tendremos la próxima?» «El Landsat tiene previsto sobrevolar la zona dentro de cuarenta minutos. ¿Y el Casper?» Jones consultó su reloj y respondió. «Dentro de cuatro horas, si vuelve según lo previsto, podremos estudiar las imágenes que haya conseguido. Tráigamelas en el momento que lleguen». «Sí, señor». Dodge se volvió hacia sus subordinados. «Bien, caballeros, a la Casa Blanca no le va a gustar esto». Se acercó a una mesa y levantó el auricular del teléfono. «Póngame con Alan Mercier». La voz del consejero de Segundad Nacional contestó, al otro extremo de la línea, veinte segundos más tarde. «Espero que tenga buenas noticias, Frank». «No, no lamento», respondió Dodge. «Parece que el crucero...» «¿Se ha hundido?» Le interrumpió Mercier. «No lo sabemos con certeza». «Entonces, ¿qué ha averiguado?» Dodge respiró profundamente antes de continuar. «Haga el favor de informar al presidente que el Lady Flambo Rogue ha vuelto a desaparecer». 47. A principios de la década de los 90, los aparatos para la transmisión de fotografías y gráficos a cualquier lugar del mundo vía satélite por microondas, o a cualquier punto de una misma ciudad por medio de cables de fibra óptica, se habían hecho tan comunes en los despachos comerciales y gubernamentales como las fotocopiadoras. Leídas por láser y transmitidas luego a un receptor, también a láser, las imágenes podían ser reproducidas casi instantáneamente, con extraordinario detalle y a todo color. Así pues, diez minutos después de la llamada del general Dodge, el presidente y Dale Nichols se encontraban ya apoyados sobre el escritorio del despacho oval inspeccionando la imagen del Siasat de las aguas frente al extremo meridional de América del Sur. «Esta vez, el barco podría estar de verdad en el fondo del mar», comentó Nichols, fatigado y perplejo. «No lo creo», replicó el presidente, con el rostro en una contenida mueca de furia. Los secuestradores tuvieron una buena oportunidad para destruir el barco tras abandonar Punta del Este y, en cambio, escaparon al encuentro del general Bravo. «¿Por qué habrían de hundirlo ahora?» «Cabe la posibilidad de que tengan planeada una fuga en submarino». El presidente pareció no escuchar el comentario. «Nuestra incapacidad para hacer frente a esta crisis resulta aterradora. Toda nuestra respuesta parece atascada en la inercia. El asunto nos ha pillado desprevenidos y sin equipo», aceptó Nichols débilmente. «Un hecho que se produce con demasiada frecuencia», murmuró el presidente. «Cuando volvió a alzar los ojos, había fuego en ellos. Me niego a dar por muerta a esta gente. Se lo debo a George Pitt. Sin su apoyo, no estaría sentado ahora en este despacho». Hizo una pausa para dar un efecto teatral a sus palabras y añadió. «Esta vez, no volveremos a morder el anzuelo». Sid Green también estaba estudiando las fotos del satélite. «Especialmente en espionaje fotográfico de la Agencia de Seguridad Nacional en la sede central de Fort Meijer, acababa de proyectar las dos imágenes del satélite sobre una pantalla. Intrigado, dejó a un lado la foto más reciente, la que no mostraba la presencia del barco, y se concentró en la anterior. Gracias a una lente manejada por ordenador, amplió la pequeña mancha borrosa que representaba a Lady Flamborough. El perfil era difuso, demasiado borroso para poder distinguir algo más que la silueta del casco. Green se volvió hacia el ordenador que tenía a su izquierda y tecleó una serie de instrucciones. Tras ello, quedaron a la vista algunos detalles que habían pasado desapercibidos al ojo. Ahora era posible distinguir la chimenea y la forma de la superestructura, así como secciones más borrosas de las cubiertas superiores. Continuó jugando con el teclado del ordenador, tratando de perfilar mejor los rasgos de la nave. Pasó casi una hora dedicado a ello y, por último, se recostó en su sillón, se llevó las manos a la nuca y dio un descanso a sus ojos. La puerta de la sala a oscuras se abrió y dio paso a Big Patton, el supervisor de Green. El recién llegado se situó detrás de Green y contempló las proyecciones durante unos instantes. «Es como intentar leer un periódico tirado en la calle desde el techo de un rascacielos», comentó. Green, sin volverse, le respondió. «Una foto de una zona de 70 kilómetros por 130 no permite una definición, ni siquiera después de todas las ampliaciones posibles. No hay ningún rastro del barco en la imagen, en absoluto. Es una lástima que no podamos hacer volar más bajo nuestros pájaros espía de la serie KH. Un KH-15 tal vez podría sacar una foto mejor. La situación en Oriente Medio se está calentando de nuevo. No puedo retirar ningún satélite de observación de la zona hasta que las cosas se tranquilicen. Entonces, envía un Casper. «Ya hay uno en camino», le informó Patton. «A la hora del almuerzo, probablemente sabremos incluso el color de los ojos de los secuestradores». Green señaló la lente computerizada con un gesto. «Echa un vistazo y dime si algo parece fuera de lugar». Patton acercó el rostro al visor y estudió la pequeña mancha que habían identificado como el Lady Flamboruk. «Está demasiado borroso para apreciar los detalles. ¿Me estoy perdiendo algo? Comprueba la sección de proa». «¿Cómo sabes cuál es la popa y cuál la proa?» «Por la estela que queda en el agua tras la popa», respondió Green en tono paciente. «Muy bien, ya está. Las cubiertas de proa parecen oscurecidas, casi como si algo las cubriera». «¡Bravo!» «Premio para el caballero», exclamó Green. «¿Qué se propone hacer esa gente?» Susurró Patton. «Lo sabremos cuando lleguen las imágenes del Casper». A bordo del C-140, que ahora sobrevolaba Bolivia, la atmósfera era de amarga decepción. La fotografía en la que no aparecía el crucero acababa de llegar por el receptor a láser y en el reducido centro de mando instalado en el avión había causado la misma agitación y sorpresa que en los círculos del poder en Washington. «¿Dónde diablos está?» «Quiso saber Hollis». «No puede haber desaparecido», acertó apenas a murmurar Dillinger. «Pues eso es precisamente lo que ha sucedido. Obsérvalo tú mismo». «Ya lo he visto y no puedo localizarlo». «Con esta van tres veces seguidas que se nos cierra la puerta en las narices por un fallo de información, por el mal tiempo o por averías en el equipo. Ahora, nuestro objetivo se pone a jugar al escondite con nosotros». «Debe de haberse hundido», murmuró Dillinger. «No veo ninguna otra explicación. Me extraña que cuarenta secuestradores se pongan de acuerdo en un pacto de suicidio». «¿Y ahora, qué?» «No veo que podamos hacer gran cosa, salvo pedir instrucciones al centro de mando». «¿Suspendemos la misión?» Preguntó Dillinger. «No, salvo que nos ordenen regresar». «Entonces, seguimos adelante, ¿no es eso?» «Sí. Continuamos hacia el sur mientras no llegue la contraorden», asintió Hollis con gesto abatido. El último en enterarse fue Pitt, que dormía como un tronco cuando Rudy Gunn entró en su camarote y lo despertó a sacudidas. «¡Vamos, arriba!» exclamó Gunn con voz enérgica. «Tenemos un buen problema». Pitt abrió los ojos al instante y miró el reloj. «¿Nos han puesto una multa por exceso de velocidad en punta arenas?» Gunn miró a Pitt con aire de impotencia. «Un tipo como aquel, capaz de despertar de un profundo sueño alegre como unas castañuelas y haciendo chistes, debía de proceder de una rama extinguida de la evolución. «Aún falta más de una hora para que el barco entre en puerto. Bien. Entonces, ¿puedo dormir un poco más?» «Hablo en serio», exclamó Gunn con brusquedad. «Acabamos de recibir la última foto del satélite. El Lady Flamborgue ha desaparecido por segunda vez. ¿De veras se ha volatilizado?» «Las ampliaciones fotográficas no pueden encontrar el menor rastro. Acabo de hablar con el almirante Sandecker. La Casa Blanca y el Pentágono están escupiendo órdenes como máquinas tragaterras que se hubieran vuelto locas. Está en camino un grupo de rescate de las fuerzas especiales, preparado para la acción pero sin un lugar a dónde ir. También viene hacia aquí un avión espía para tomar unas imágenes aéreas decentes. «Pregunta al almirante si puede organizar una reunión entre el jefe de las fuerzas especiales y yo, tan pronto como tome en tierra. ¿Por qué no se lo pides tú mismo?» «Porque yo me vuelvo a dormir», respondió Pitt con un sonoro bostezo. Gunn no dio crédito a lo que oía. «Tu padre está en el barco. ¿No te preocupa eso?» «Sí», replicó Pitt, con un destello de advertencia en sus ojos, «si me preocupa. Pero, ¿qué puedo hacer por él?» Gunn retrocedió hacia la puerta del camarote. «¿Hay algo más que deba saber el almirante?» Pitt se subió la manta hasta los sobacos, dio media vuelta y se colocó de cara al casco. «En realidad, sí. Puedes decirle que sé cómo ha desaparecido el Lady Flamboruk. Y creo que puedo adivinar dónde se esconde». Si hubiera sido otro quien pronunciase aquellas palabras, Gunn le habría tomado por un mentiroso. En cambio, no dudó un segundo de las palabras de Pitt. «¿Te importaría darme una pista?» «Tú eres una especie de coleccionista de arte, ¿verdad, Rudy?» Respondió Pitt, volviéndose a medias. «Mi pequeña colección de arte abstracto no puede compararse con la del Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero es respetable. ¿Qué tiene que ver la pintura con todo esto?» Gunn dirigió a Pitt una mirada de curiosidad e incomprensión. «Si estoy en lo cierto, tal vez esta segunda desaparición tenga que ver algo con el arte monumental. «¿Estamos hablando de lo mismo?» «Zristo», dijo Pitt mientras volvía de nuevo el rostro hacia el Mamparo. «Estamos ante una variante de una escultura de Zristo», añadió, terminando de confundir a su compañero. 48. La ligera nevada se había convertido en agua nieve que el viento impulsaba sobre las calles de la ciudad importante más meridional del mundo. Punta Arenas había prosperado como puerto de escala antes de la apertura del Canal de Panamá, pero luego había languidecido. Poco a poco, se había recuperado como centro ganadero y, en los últimos tiempos, se estaba produciendo un nuevo auge debido al descubrimiento de campos petrolíferos productivos en sus cercanías. Hollis y Dillinger se hallaban en un malecón del puerto aguardando con nerviosismo el momento de subir al Saunder. La temperatura había descendido varios grados por bajo cero y el frío, húmedo y áspero, se hacía notar en sus rostros al descubierto. Los dos hombres se sentían como camellos en el Ártico. Gracias a la colaboración de las autoridades chilenas, habían podido ocultarse y cambiar sus ropas de campaña por dos uniformes de oficiales chilenos de inmigración. Según lo previsto, el avión había aterrizado en un aeródromo militar cercano antes de que amaneciera. La tormenta les proporcionó una ventaja suplementaria, reduciendo la visibilidad a unos cientos de metros y contribuyendo a que su llegada pasara desapercibida. El mando militar chileno se mostró generoso y hospitalario, proporcionándoles un hangar para que la reducida escuadrilla del C-140 y los Osprey permaneciera lejos de las miradas curiosas. Hollis y Dillinger salieron del abrigo de un almacén cuando las amarras del barco de investigaciones quedaron sujetas a los Norais y se arrió la pasarela. Los dos hombres se encogieron ante la fuerza del viento helado. Un hombre alto de rostro curtido y amistosa sonrisa, vestido con una chaqueta de esquí, apareció a un costado del puente y se llevó ambas manos a la boca para hacer de bocina. —¿Señor López? —gritó entre el viento y el agua nieve. —¿Sí? —contestó Hollis. —¿Quién viene con usted? —Mi amigo el señor Jones —respondió Hollis, señalando a Dillinger. —He oído hablar mejor español en algunos restaurantes chinos —gruñó Dillinger. —Suban a bordo, por favor. —Cuando lleguen a la cubierta, tomen la escalerilla a su derecha y suban al puente. —Gracias. Los dos jefes de la fuerza de intervención de élite norteamericana ascendieron rápidamente la empinada pasarela y subieron la escalerilla como el hombre había indicado. A Hollis lo devoraba la curiosidad. Una hora antes de llegar a Punta Arenas, había recibido una comunicación urgente en clave del general Dodge ordenándole acudir en secreto al Sounder tan pronto como el barco arribara a puerto. Ninguna explicación. Ninguna orden más. El coronel solo sabía, por la apresurada reunión previa celebrada en Virginia antes de despegar, que el barco oceanográfico y su tripulación eran los responsables del descubrimiento del engaño entre el carguero mexicano y el Lady Flamboruk. Eso era todo. Ahora, Hollis tenía un gran interés en saber por qué aparecía el barco en Punta Arenas casi al mismo tiempo que su grupo de las FOE. Al coronel no le gustaba que se le mantuviese al margen y estaba de un humor muy quisquilloso. El hombre que los había saludado seguía aún en el exterior del puente. Hollis contempló sus ojos verdes hipnotizadores, de un verde muy opalescente. Pertenecían a un individuo delgado pero de anchos hombros, cuyo cabello negro al viento estaba moteado de blancas escamas de hielo. Sus ojos verdes contemplaron a los dos oficiales durante cinco segundos, tiempo suficiente para estudiarlos de arriba a abajo. Después, sacó lentamente la mano derecha del bolsillo de la chaqueta y la atendió a los recién llegados. Coronel Hollis, comandante Dillinger, soy Dirk Pigt. Parece que sabe usted más de nosotros que a la inversa, señor Pigt. Una situación que pronto cambiará, comentó animadamente Pigt. Por favor, síganme al cuarto del capitán. Hay café recién hecho y podremos hablar en un lugar cálido y confortable. Agradecidos, los dos hombres dejaron atrás el frío y siguieron a Pigt a la cubierta inferior, hasta el camarote del capitán Stuart. Una vez dentro, Pigt presentó a Gunn, Giordino y el propio capitán. Los oficiales de las fuerzas especiales estrecharon las manos de todos ellos y aceptaron una taza de café. Tomen asiento, por favor, dijo Stuart, ofreciéndoles unas sillas. Dillinger se instaló en una de ellas, pero Hollis rechazó la otra con un movimiento de cabeza. Gracias, prefiero seguir de pie. Dirigió una mirada inquisitiva a los cuatro hombres de la MSN y añadió. Si puedo hablar con franqueza, ¿les importaría decirnos qué diablos está pasando? Evidentemente, guarda relación con el Lady Flamborgue, dijo Pigt. ¿Qué queda por hablar? Los terroristas lo han destruido. El barco sigue navegando perfectamente, le aseguró Pigt. No he recibido ninguna noticia en tal sentido. La última foto del satélite no muestra el menor rastro del crucero. Acepte mi palabra, insistió Pigt. Muéstreme alguna prueba. Usted no se anda con rodeos, ¿verdad? Mis hombres y yo hemos volado aquí para salvar vidas, respondió Hollis con aspereza. Nadie, ni mis superiores, me ha podido demostrar que la gente retenida a bordo del barco puede ser salvada todavía. Tiene que comprender, coronel, replicó Pigt en un tono de voz repentinamente cortante como un látigo, que no estamos enfrentándonos al habitual grupúsculo de terroristas amantes de darle al gatillo. Su jefe es un hombre listo y hábil como pocos. Hasta ahora, ha burlado a los mejores cerebros de seguridad. Y sigue haciéndolo. Pero alguien ha sabido reconocer su disfraz, comentó Hollis, en un falso halago. Hemos tenido suerte. Si el Sounder no hubiera estado realizando estudios científicos en esa parte del mar, el descubrimiento del general Bravo habría podido retrasarse un mes. Tal como están las cosas, hemos recortado a un par de días la delantera que nos llevan los secuestradores. El pesimismo de Hollis empezaba a remitir. Aquel hombre no cedía un milímetro y empezó a decirse que, después de todo, la operación de rescate tal vez llegara a realizarse. ¿Dónde está el barco? Preguntó bruscamente. No lo sabemos, respondió Gant. ¿Ni siquiera una posición aproximada? Lo mejor que podemos hacer es una suposición, intervino de Iordino. ¿Basada en qué? Gant se volvió con gesto expectante hacia Pitt y este sonrió, tomando de nuevo la iniciativa en la conversación. Basada en la intuición. Las renacidas esperanzas de Hollis empezaron a derrumbarse. ¿Utiliza usted las cartas de Tarot o la bola de cristal? Preguntó con sorna. En realidad, prefiero los pozos del té, replicó Pitt, en el mismo tono burlón. Hubo un breve instante de frío silencio. Hollis comprendió, acertadamente, que la actitud agresiva no iba a llevarlo a ninguna parte. Apuró el café y se puso a darle vueltas a la taza. Está bien, señores, lamento haberme comportado con excesiva brusquedad. No estoy acostumbrado a tratar con civiles. La reacción de Pitt no fue de rencor u hostilidad, sino de divertida sorpresa. Si eso lo hace sentirse mejor, tengo el grado de comandante de la Fuerza Aérea. Hollis frunció el entrecejo. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo en un barco de la AMSN? Considérelo un destino permanente. Es una larga historia que no viene a cuento ahora. Dillinger había sido el primero en darse cuenta y Hollis lo habría advertido también en el instante de las presentaciones, pero la mente del coronel había estado saturada de preguntas. Dillinger aprovechó el momento. ¿Está usted emparentado, por casualidad, con el senador George Pitt? Es mi padre. Una pequeña parte del telón se había levantado y los dos oficiales captaron un rayo de luz debajo de él. Hollis tomó una silla y se acomodó. Muy bien, señor Pitt, haga el favor de contarme qué tiene. El último informe, intervino Dillinger, mostraba a Lady Flamborough dirigiéndose hacia la Antártida. Dice usted que todavía está a flote. Si es así, las próximas fotografías mostrarán su posición entre los cielos flotantes. Si está usted pensando en el Casper SR-90, replicó Pitt, puede olvidarlo. Dillinger lanzó una mirada sombría a Hollis. Aquel grupo de chiflados oceanógrafos disponía de la misma información que tenían ellos. Un SR-90 puede captar desde 100.000 kilómetros imágenes tridimensionales tan nítidas que se podrían distinguir las costuras de una pelota de fútbol. No lo dudo, pero supongo que la pelota está, camuflada con el aspecto de una piedra. Sigo sin entender. Lo verá más fácilmente si se lo enseño, dijo Pitt. La tripulación ha preparado una demostración en cubierta. La cubierta al aire libre de popa estaba tapada con una gran tela opaca de plástico blanco, sujeta con fuerza para evitar que se hinchara bajo el viento constante. El Capitán Stuart se encontraba a un lado con dos miembros de la tripulación que sostenían una manguera de incendios. Durante la inspección de la zona circundante al general Bravo recuperamos un rollo de ese plástico, explicó Pitt. En mi opinión, debió de caer accidentalmente del Lady Flamborough cuando los dos barcos se encontraron. El plástico estaba en el fondo del mar entre bidones vacíos de pintura que los secuestradores emplearon para repintar el crucero y darle la apariencia del carguero mexicano. Naturalmente, no es una prueba definitiva y tendrán que aceptar mi palabra en este punto, pero todo indica que el crucero ha sido sometido a un nuevo maquillaje maestro. En la última foto del satélite no se ha encontrado nada porque todos los ojos buscaban un barco. El Lady Flamborough ya no tiene ese aspecto. Al jefe de los secuestradores debe degustarle el arte y ha adaptado una idea de un controvertido escultor, Zristo, que se ha hecho célebre por sus esculturas con plástico en grandes superficies al aire libre. Este artista utiliza la tela plástica para envolver edificios, rodear islas o cubrir tramos de costa. Ha colocado una monumental cortina en el cañón de Rifle Gap, Colorado, y ha colocado una cerca de varios kilómetros de longitud en Marine County, California. El jefe de los secuestradores ha imitado sus ideas y ha envuelto el barco entero. Ahora, el crucero ya no es un buque de grandes dimensiones. El perfil básico de su casco puede estar modificado mediante puntales y andamiajes. Si los elementos utilizados estaban previamente cortados y numerados, el centenar de rehenes más los terroristas podría terminar el trabajo en apenas 10 horas. Seguramente, cuando el Landsat pasó sobre ellos estaban trabajando en el asunto, pero las fotografías ampliadas no eran lo bastante claras como para revelar detalles de su actividad. Cuando el seasad sobrevoló la zona mediodía después, no había nada que identificar. No había formas que correspondieran a un barco y, por tanto, no había barco. ¿Voy demasiado deprisa? No. Dijo Hollis. Pero nada de cuánto está diciendo tiene pies ni cabeza. Tendremos que hacerle una demostración, comentó Giordino Burlón. Pitt hizo una breve señal al Capitán Stuart. Está bien, chicos, gritó Stuart a los marineros. Dadle un poco, con cuidado. Uno de los hombres abrió el paso del agua mientras el otro apuntaba la boca de la manguera. Una fina lluvia roció la capa de plástico. Al principio, el viento llevó hacia un lado la mitad del agua. El marinero corrigió la dirección y el plástico no tardó en quedar cubierto con una capa de agua. Apenas transcurrió un minuto antes de que la frígida temperatura convirtiera el agua en hielo. Hollis observó la transformación con gesto pensativo. Después, se acercó a Pitt y le estrechó la mano. Mis respetos, señor. Su apuesta parece atinada. Dillinger continuó boquiabierto como un aldeano que hubiera visto pasar un carnaval ambulante. Un iceberg, murmuró con enojo. Los muy condenados han convertido el barco en un iceberg. 49. Jalá despertó rígida y aterida de frío. Era media mañana pero aún reinaba la penumbra en la sala. Las planchas de fibra de vidrio que disfrazaban el crucero, en combinación con el plástico cubierto de hielo que envolvía su casco y su obra muerta, impedían casi por completo el paso de la luz. La poca que penetraba hasta las suites de las personalidades bastaba para reconocer las figuras de los presidentes Hassam y de Lorenzo en la cama contigua a la de Jalá Camil. Los dos estadistas se apretujaban el uno contra el otro bajo la insuficiente protección de una única manta y su helado aliento formaba unas breves nubéculas de vapor sobre sus cabezas antes de condensarse y helarse en los mamparos. El frío en sí habría resultado tolerable, por riguroso que fuera pero la elevada humedad hacía insoportables las gélidas temperaturas. El estado de los rehenes se veía agravado por el hecho de no haber ingerido alimento alguno desde la salida de Punta del Este. Los secuestradores no se cuidaron en ningún momento de proporcionar comida a los pasajeros y tripulantes del Lady Flamboruk. La inhumana insensibilidad de Anmar surtió efecto en sus prisioneros. El frío debilitaba sus fuerzas y el temor a lo desconocido atenazaba sus mentes. Durante la primera parte del viaje, los rehenes habían sobrevivido sin otra cosa que el agua de los grifos del baño, pero las cañerías se habían helado y al dolor del hambre se había añadido el tormento de la sed. El Lady Flamboruk había sido aprovisionado para navegar por aguas tropicales y llevaba una reserva mínima de mantas. Por otra parte, los tripulantes y pasajeros que habían subido a bordo en Puerto Rico y en Punta del Este iban vestidos también para un clima templado y habían dejado las ropas de abrigo en los armarios de sus casas. En consecuencia, los prisioneros se cubrían como mejor podían, enfundándose varios juegos de camisas, pantalones y calcetines de verano, además de envolverse las cabezas con toallas para conservar lo mejor posible el calor corporal. Las prendas para el frío que más echaban en falta eran unos guantes para proteger sus doloridos dedos. No había calefacción en ningún rincón del barco. Anmar había rechazado todas las súplicas para poner en marcha la calefacción. No podía permitirse tal lujo, pues el calor interno habría fundido la capa de hielo de la envoltura de plástico, echando a perder el disfraz. Jala no era la única prisionera despierta. A la mayoría de los encerrados le resultaba imposible conciliar un sueño profundo. Permanecían acostados en una especie de trance hipnótico, conscientes de lo que los rodeaba pero incapaces de hacer el menor esfuerzo físico. Cualquier intención de ofrecer resistencia había desaparecido muy pronto bajo las penosas condiciones en que se hallaban. En lugar de intentar enfrentarse a los secuestradores, el capitán Collins y su tripulación se veían reducidos a luchar por mantenerse vivos bajo el frío entumecedor. Jala se incorporó apoyada sobre los codos cuando el senador Pitt entró en la estancia. El hombre ofrecía un extraño aspecto con su traje gris por encima de un pijama a rayas azules. Al entrar, dirigió una sonrisa de estímulo a la mujer, pero su esfuerzo resultó patético. La fatiga acumulada en los cinco días anteriores le habían hecho perder su aspecto juvenil y ahora se le notaba mucho más su auténtica edad. ¿Qué tal se encuentra? Preguntó el senador. Daría mi brazo derecho por una taza de té caliente, respondió Jala animosamente. Yo daría aún más. El presidente de Lorenzo se sentó en la cama y apoyó los pies en el suelo. ¿Alguien ha mencionado un té caliente? Solo fantaseábamos, señor presidente, respondió el senador. Jamás pensé que moriría de hambre y de frío a bordo de un crucero de lujo. Ni yo, asintió Jala. El presidente Hassam emitió un leve gemido al cambiar de postura y levantó la cabeza. ¿Le molesta la espalda? Preguntó el presidente de Lorenzo con una mueca de preocupación. Tengo demasiado frío para que me duela, respondió Hassam con una sonrisa forzada. ¿Le ayudo a incorporarse? No, gracias. Creo que me quedaré aquí, en la cama, y conservaré las pocas fuerzas que me quedan. Hassam miró a de Lorenzo y le dirigió una leve sonrisa. Ojalá nos hubiéramos conocido y hecho amistad en circunstancias más agradables. Según un dicho norteamericano, la política hace extraños compañeros de cama. Parece que nosotros somos un ejemplo de ello, en el sentido más literal. Cuando salgamos de esta, tiene que ser usted mi invitado en Egipto. Lo mismo digo, asintió de Lorenzo. Usted también debe visitar México. Un honor que acepto con mucho gusto. Los dos presidentes se estrecharon solemnemente las manos. Ya no eran dos jefes de estado engreídos, sino sólo dos hombres cuyas vidas compartían un destino que no estaba en sus manos, y ambos estaban dispuestos a llegar al final con dignidad. Los motores se han parado, dijo Jalá de pronto. Sí, acaban de echar el ancla, confirmó el senador Pitt. Estamos inmóviles y han cortado los motores. Debemos de estar cerca de tierra. No hay modo de saberlo, con las ventanas tapadas como están. Es una pena que no podamos ver nada, murmuró Hassam. Si alguno de ustedes vigila la puerta, yo intentaré forzar la ventana, dijo Pitt. Si puedo romper el cristal sin alertar al centinela, intentaré abrir un agujero en el tablero de fibra de vidrio. Con un poco de suerte, podremos ver dónde nos encontramos. Yo me ocuparé de la puerta, se ofreció Jalá. Ya hace suficiente frío como para dejar entrar más, protestó de Lorenzo, nada entusiasmado con la idea. La temperatura es la misma afuera que aquí dentro, replicó el senador sin miramientos. No estaba dispuesto a perder el tiempo en discusiones y se acercó inmediatamente a la gran ventana panorámica del salón de la suite. El cristal medía dos metros de alto por uno de ancho y, en la parte exterior, no había ninguna cubierta de paseo. Los camarotes y las entradas a las suites daban a la zona central del barco y las cristaleras se encontraban a ras de casco. Las únicas zonas abiertas que patrullaban los secuestradores eran las cubiertas de la piscina y del salón, en la parte superior del buque, y las cubiertas de observación a proa y a popa. El senador dio unos golpecitos en el cristal con los nudillos y se produjo un ruido sordo. El cristal era muy grueso. Había de serlo por fuerza, ya que tenía que soportar el tremendo impacto de las olas más violentas y de los vientos más huracanados. —¿Alguien de ustedes tiene un anillo de diamantes? —preguntó. Jalá sacó las manos de los bolsillos de una ligera gabardina, las sostuvo en alto y agitó los dedos dejando a la vista dos pequeños anillos montados de ópalos y turquesas. Los pretendientes musulmanes no tienen por hábito acostumbrar mal a sus mujeres haciéndoles regalos lujosos. Con una piedra de un quilate tendría suficiente. El presidente Hassam se quitó un gran anillo de uno de sus dedos sonrosados. —Aquí tengo uno de tres quilates. El senador estudió la joya bajo la luz mortecina. —Me servirá perfectamente. Gracias. —Puso manos a la obra rápida pero cuidadosamente, sin apenas hacer ruido, hasta abrir un pequeño agujero por el que se podía pasar un dedo. Cada pocos instantes, tenía que detenerse para calentarse las manos con el aliento. Cuando empezó a notar entumecidos los dedos, los guardó bajo las axilas hasta que recuperaron el movimiento. No le preocupó detenerse a pensar en lo que le harían los secuestradores si lo descubrían. Casi pudo ver su cuerpo cosido a balazos flotando en la corriente. Trazó un círculo en torno al pequeño agujero central y repasó el surco una y otra vez, haciéndolo más profundo. Lo más delicado de la operación era evitar que un pedazo de cristal cayera por el costado del casco, tintineando contra el hierro mientras lo hacía. Pasó un dedo por el agujero, lo cerró tanto como pudo y tiró con fuerza del cristal. El círculo de vidrio cedió. El senador tiró lentamente de él hasta extraerlo y lo depositó en la moqueta. No lo había hecho mal. Ahora, disponía de un agujero por el que podía introducir la cabeza. Los tableros que daban al barco la falsa apariencia de carguero quedaban al alcance de la mano al otro lado de la ventana y cubrían a todo lo largo la superestructura central del crucero. El senador asomó con cautela la cabeza, atento a no cortarse las orejas con los bordes del agujero, filosos como cuchillas. Miró a un lado y a otro pero solo alcanzó a ver la estrecha rendija entre el casco de hierro de la nave y las pantallas que lo enmascaraban. Arriba, apreció una rendija luminosa que debía de ser el cielo, pero la luz llegaba hasta él mortecina, como si estuviera sofocada por la niebla. A sus pies, debería de haber visto una estrecha cinta de agua en movimiento, pero en lugar de ello, sus ojos descubrieron una inmensa tela plástica, sujeta al casco con cuerdas y puntales, que llegaba hasta la misma línea de flotación. Contempló con asombro aquel velo de plástico, sin la menor idea de su propósito. Ahora, el senador se sentía más seguro. Si él no podía ver a los secuestradores que vigilaban las cubiertas, ellos tampoco podían verlo a él. Volvió a la alcoba de la suite y rebuscó en su maleta. ¿Qué necesita? Preguntó Jalá Camil. El senador le mostró una navaja multiuso y respondió. Siempre llevo un aparato de estos en el equipo de afeitar. Y con una sonrisa añadió. El sacacorchos puede resultar muy útil en las fiestas improvisadas. El senador Pitt se tomó su tiempo y se calentó las manos antes de volver al trabajo. Tomó el mango rojo de la herramienta, pasó el brazo por la abertura del cristal y empezó a hacerlo girar a un lado y a otro, utilizando la hoja pequeña como taladro y, a continuación, la grande para ir rascando el contorno y ampliar el diámetro del agujero original. El resultado resultaba angustiosamente lento. No se atrevía a llevar la hoja de la navaja un milímetro más allá de la capa exterior del tablero, pues tenía un miedo terrible a que algún centinela se asomara por la borda y se percatara del movimiento del metal. Así pues, continuó horadando con mucho cuidado, quitando las virrutas de fibra de vidrio capa por capa. Tenía la mano totalmente insensible, pero no la retiró para calentarla. Su puño estaba rígido, cerrado con fuerza en torno al mango de la pequeña navaja. El instrumento parecía una prolongación de su brazo. Por fin, el senador apartó las virrutas suficientes para dejar un agujero por el que podía asomar el ojo y observar una buena porción de mar. Introdujo la cabeza por la abertura de cristal y aplicó la mejilla contra la fría superficie del tablero. Algo le impedía la visión. Coló el dedo por el agujero y tocó la envoltura de plástico. La comprobación de que éste cubría las planchas que enmascaraban el barco, y no sólo la parte inferior del casco, lo dejó todavía más perplejo. Soltó una maldición en voz baja. Las precauciones para abrir el agujero en la tabla habían sido innecesarias. Nadie habría podido ver la hoja de la navaja bajo la cubierta de plástico. Sin tomar más medidas de cautela, rasgó el opaco material hasta abrirle una rendija. Después, el senador volvió a aplicar el ojo. Al otro lado no vio una extensión de mar abierto, ni tampoco el perfil de la costa. Lo que encontró fue una inmensa pared de hielo que se extendía mucho más allá de su reducido campo de visión. El reluciente muro de hielo estaba tan próximo que lo habría podido tocar con la punta de un bastón. Mientras miraba, llegó a sus oídos un amortiguado sonido grave, como unos golpes de bombo, que recordó al senador el rumor de un temblor de tierra de poca intensidad. Cuando empezó a comprender el significado de lo que acababa de descubrir, retiró la cabeza al interior de la suite con un gesto brusco. Jalá lo notó tenso. ¿De qué se trata? Inquirió con expectación. ¿Qué ha visto? El senador se volvió y la miró con aire desconcertado, luchando por hacer salir de su boca las palabras deseadas hasta que por fin lo consiguió. Estamos anclados contra un glaciar enorme. El muro de hielo puede romperse en cualquier momento y aplastar el barco como si fuera de papel. 50. A 20.000 metros por encima de la península Antártica, el avión de reconocimiento de alas en delta surcó la atmósfera enrarecida a 3.200 kilómetros por hora. El aparato estaba diseñado para volar al doble de altura y velocidad, pero el piloto lo mantenía al 40% de su potencia para conservar combustible y proporcionar a las cámaras la oportunidad de captar imágenes terrestres más detalladas gracias a esa velocidad. Al contrario que su antecesor, el SR-71 Blackbeard, cuyo fuselaje y alas de titanio natural le proporcionaban el color anil profundo que estaba en el origen de su apodo, la tecnología de aviones invisibles que incorporaba el SR-90, más avanzada, proporcionaba al avión un fuselaje plástico, muy ligero de peso e increíblemente resistente, que conservaba el típico tono gris blancuzco. Apodado el Casper en referencia a un famoso fantasma de una serie de dibujos animados, era casi tan indetectable por radar como al ojo humano. Sus cinco cámaras podían fotografiar la mitad de la superficie de Estados Unidos en una hora, con una sola pasada. El equipo fotográfico de a bordo filmaba en blanco y negro, color, infrarrojo, tres dimensiones y un puñado de técnicas de tratamiento de imágenes altamente secretas y completamente desconocidas para los fotógrafos comerciales. El teniente coronel James Slade tenía poco que hacer en aquel vuelo de reconocimiento, largo y aburrido, desde su base en el desierto californiano de Moab. El único momento en que se hizo cargo de los controles manuales fue durante las operaciones de reabastecimiento de combustible. Los motores del Casper tragaban como esponjas y el aparato necesitaba ser aprovisionado dos veces en cada tramo del viaje. Slade inspeccionó los instrumentos con ojo crítico. El Casper era un avión nuevo y todavía no había mostrado todos sus defectos. Satisfecho al comprobar que todo estaba en orden, suspiró y extrajo un juego electrónico en miniatura de un bolsillo del mano de vuelo. Empezó a pulsar los botones situados bajo un pequeño visor, tratando de hacer pasar la figura de un pequeño submarinista más allá de los tentáculos de un pulpo gigante para alcanzar un cofre del tesoro. Unos minutos más tarde, cansado del juego, echó un vistazo al paisaje desolado y blanco de la Antártida. Abajo, a lo lejos, la punta curva de la península septentrional del continente helado y sus islas próximas brillaban bajo un cielo diáfano como un diamante. El hielo, las rocas y el mar creaban una extensión interminable de enorme belleza, imponente para el ojo e intimidadora para el espíritu. Desde 20 kilómetros de altura, la vista tal vez resultara atractiva, pero Slade sabía cómo era en realidad. En cierta ocasión había transportado suministros a una estación científica del Polo Sur y no había tardado en aprender que, en aquel reino permanente del frío, la belleza y las penalidades iban cogidas de la mano. El piloto tenía un claro recuerdo de las temperaturas extremas pues, hasta aquel viaje, había creído imposible escupir y ver helarse la saliva antes de que tocara el suelo. Y tampoco olvidaría nunca los vientos furibundos que barrían el más frío de los continentes. Las ráfagas de 160 kilómetros por hora eran inimaginables hasta que se experimentaban por primera vez. Slade no había entendido nunca la atracción que algunos hombres sentían por aquel infierno helado. Al regresar a su base tras el vuelo al Polo Sur, tuvo la jocosa ocurrencia de llamar a una agencia de viajes e interesarse por una reserva de habitaciones en un buen hotel turístico cerca del propio Polo. De pronto, escuchó una voz femenina por uno de los altavoces de la carlinga. Atención, por favor. Está a punto de rebasar el límite exterior de su trayectoria de vuelo en las coordenadas 70 longitud y 70 latitud. Desconecte el piloto automático y viré 180 grados empezando. Ahora. El nuevo rumbo para el viaje de regreso está programado en el ordenador. Por favor, introduzca el código correspondiente. Que tenga una feliz vuelta a casa. Slade siguió las instrucciones y efectuó un amplio giro. Cuando el ordenador señaló que estaba de nuevo en el rumbo de retorno, conectó otra vez el piloto automático y se movió ligeramente en su angosto asiento, buscando una postura más cómoda. Como tantos otros pilotos que realizaban misiones de reconocimiento, el teniente coronel se puso a fantasear sobre el rostro y el cuerpo que se escondía tras aquella voz desencarnada. Corría el rumor de que pesaba 130 kilos, tenía 60 años y era 12 veces abuela, pero ningún piloto con una imaginación como era debido podía dar crédito a una idea tan iconoclasta. Tenía que parecerse a Sigourney Weaver. Quizá era la voz de la propia Sigourney Weaver. Slade decidió explorar tan tentadora posibilidad durante el viaje de regreso a la base. Resuelto aquel delicado problema, el piloto hizo una nueva comprobación de los instrumentos de a bordo y se relajó mientras la tierra cubierta de hielo se alejaba tras su cola. Cuando estuvo de nuevo sobre el mar, volvió a concentrarse en su juego del tesoro electrónico. No tenía objeto seguir viendo pasar el mundo bajo sus pies, dado que Tierra del Fuego estaba cubierta por densas capas de nupes de color carbón. Slade había estudiado suficiente geografía para saber que era una región torturada por vientos, lluvias y nieves constantes. Casi agradeció no poder ver el monótono paisaje y dejó a la cámara de infrarrojos del Casper la tarea de penetrar la oscura cubierta nubosa y filmar el desolado extremo sur del continente. El capitán Collins contempló la máscara de Ann Marry y tuvo que obligarse a no apartar la mirada. En los ojos del educado líder de los secuestradores había un brillo perverso, casi inhumano. Collins podía percibir que el hombre sentía una espeluznante indiferencia por el valor de una vida humana. «Le exijo saber cuándo liberará mi barco», dijo el capitán con palabras precisas. Ann Marry dejó su taza de té en el plato, se secó los labios con unos toques de la servilleta y miró a Collins con indiferencia. «¿Puedo ofrecerle una taza de té?» «No, salvo que la ofrezca también a los pasajeros y a mi tripulación», replicó Collins. El capitán estaba de pie, muy erguido, absolutamente helado y tiritando con su blanco uniforme de verano. La respuesta exacta que esperaba. Ann Marry puso boca abajo la taza vacía y se echó hacia atrás en su asiento. «Le alegrará saber que mis hombres y yo esperamos marcharnos en algún momento de mañana por la tarde. Si me da a su palabra de que no habrá ningún estúpido intento de recuperar el barco o escapar a la costa antes de que partamos, nadie resultará herido y podrá usted retomar el mando. Le pido que caliente el barco y dé de comer a todos ahora mismo. Estamos desesperadamente escasos de mantas y ropas de abrigo para protegernos del frío. Nadie ha probado bocado desde hace días. Las tuberías se han congelado y estamos sin agua. Todo eso, por no hablar de los problemas de higiene. «El sufrimiento es bueno para el espíritu», respondió Ann Marry filosóficamente. «Vaya estupidez», exclamó Collins, lanzándole una mirada furiosa. «Si usted lo dice». Ann Marry se encogió de hombros con gesto cansino. «¡Santo cielo! Escuche! A bordo hay gente enferma, agonizante. Dudo mucho que ninguno de sus tripulantes o pasajeros muera de frío o de inanición antes de mi partida», declaró Ann Marry con sequedad. «Sólo tendrán que resistir una cierta falta de comodidades durante las próximas treinta horas, más o menos. Tal vez sea demasiado tarde para cualquiera de nosotros si la pared de hielo del glaciar se desprende. Parece bastante sólida. No se da cuenta del peligro. En cualquier momento podría caer una inmensa masa de hielo que aplastaría al Lady Flamboruk como un edificio de diez pisos que cayera sobre un automóvil. Es un riesgo que no puedo evitar. La capa de hielo sobre el plástico podría fundirse, descubriendo nuestra posición, y las cámaras de infrarrojos de los satélites podrían detectar el calor irradiado por el barco. En el rostro de Collins se reflejaba una rabia desesperada. «¿Es usted un estúpido, o está loco? ¿De qué ha servido todo esto? ¿Qué provecho sacará de la acción? ¿No nos retiene aquí para cobrar un rescate o como rehenes a cambio de la libertad de sus coreligionarios encarcelados en alguna parte? Si sólo piensa marcharse y dejarnos aquí, no acabo de entender el propósito de este acto de piratería. Posee usted un grado de curiosidad irritante, capitán, pero su tesón es enteramente de mi gusto. Muy pronto le dejaré conocer las razones que han movido a la captura de su barco». Anmar se puso en pie e hizo una señal al centinela situado detrás de Collins. «Devuelve al capitán a su lugar de confinamiento». Collins se resistió a moverse. «¿Por qué no nos proporciona té o café caliente, una sopa, algo que nos ayude a aliviar el sufrimiento?» Anmar no se molestó en volverse mientras salía del comedor. «Adiós, capitán. No nos volveremos a ver». Anmar se encaminó directamente a la sala de comunicaciones. Ibni se encontraba allí de pie, observando el teletipo que servía el último boletín del servicio telegráfico de noticias. El hombre del comando especialista en electrónica estaba sentado a la radio, escuchando una transmisión que llegaba en aquel instante mientras una grabadora de voces pasaba el mensaje a papel. El teletipo y la radio funcionaban por medio de un generador portátil. Al aproximarse Anmar, Ibni se volvió, hizo un leve gesto de asentimiento al reconocerle y cortó una larga tira de papel del teletipo. «Los medios de comunicación internacionales siguen dando por perdido al Lady Flamboruk», le informó. «Los barcos de rescate apenas empiezan a llegar ahora frente a las costas de Uruguay para iniciar un rastreo bajo el agua. «Mis felicitaciones, Suleiman. Has engañado a todo el mundo. Estaremos de regreso en el Cairo sanos y salvos antes de que los occidentales sepan la verdad de lo sucedido». «¿Qué novedades hay de Egipto?», inquirió Anmar. «Nada que merezca la pena festejar, de momento. Los ministros de Hassan controlan todavía el gobierno y permanecen tercamente aferrados al poder. Han sido muy hábiles al no enviar a las fuerzas de seguridad a disolver las manifestaciones. El único derramamiento de sangre ha sido causado por nuestros hermanos fundamentalistas, que han volado por error un autobús cargado de bomberos argelinos que asistían a una convención en el Cairo. Creyeron que el autobús formaba parte de un convoy y de la policía gubernamental. La televisión del Cairo habla de que el movimiento de Ahmad Yassid es una fachada tras la cual se esconden fanáticos iraníes. Muchos seguidores de Yassid vacilan en su lealtad y no se ha producido una exigencia masiva para que los ministros de Hassan disuelvan el gobierno. Ese idiota de Khaled Fauci está detrás de la explosión de ese autobús, sin duda, masculó Anmar, ¿y los militares? ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas? Abu Hamid, el ministro de Defensa, no se comprometerá hasta que vea los cuerpos del presidente Hassan y de Jalakamil y pueda confirmar sus muertes. Así pues, Yassid todavía ha de llevar a cabo su triunfal toma del poder. Ibni asintió y su rostro adoptó una expresión sombría. Hay una noticia más. Yassid ha anunciado que la tripulación del crucero y sus pasajeros siguen con vida y que negociará personalmente con los terroristas un acuerdo para la liberación de todos ellos. Ha llegado incluso a ofrecer su vida a cambio del senador George Pitt para impresionar a los norteamericanos. Una oleada de rabia entumecedora, paralizante, recorrió Anmar ragudizando sus sentidos y abriendo sus pensamientos como sobres en el interior de su mente. Al cabo de unos instantes, se volvió hacia Ibni. «¡Por Alá, ese traidor nos ha metido en una encerrona!» exclamó, incrédulo. «¡Yassid nos ha vendido!» Ibni asintió, totalmente de acuerdo, y añadió. «¡Yassid te ha utilizado y te ha traicionado! Por eso ha estado retrasando la orden para que acabáramos con Hassan, Kamil y los demás. Los quería intactos hasta que Machado y su escoria pudieran terminar con nosotros y nuestros hombres. «¿Qué ganan Yassid y Topilzin manteniendo con vida a los prisioneros?» preguntó Ibni. Presentándose como salvadores de los dos presidentes, de la secretaria general de la ONU y de un importante político norteamericano, Yassid y Topilzin conseguirán cierta talla como líderes internacionales y, automáticamente, se harán más fuertes mientras sus adversarios salen debilitados. «¡Entonces estarán en condiciones de tomar las riendas del gobierno de sus países en sendos golpes de Estado pacíficos, ampliando sus bases populares y haciendo crecer su imagen de políticos moderados a los ojos del mundo!» «¡Entonces, hemos sido arrojados a los buitres!» resumió Ibni, bajando la cabeza en gesto de resignación. Anmar asintió. Yassid pensaba eliminarnos desde el primer momento. «¡Así, se aseguraría nuestro silencio en esta y otras misiones que hemos llevado a cabo para él!» «¿Qué hay del Capitán Machado y su grupo de mexicanos? ¿Qué sería de ellos, según esto, una vez nos hubieran eliminado?» «¡Supongo que Topilzin se encargaría de hacerlos desaparecer después de su regreso a México!» «¡Primero, tendrían que escapar del barco y de la isla!» «¡Sí!» respondió Anmar, pensativo, mientras recorría la sala de comunicaciones con aire enfurecido. «Parece que he subestimado gravemente la astucia de Yassid. Yo estaba tranquilo pensando que Machado no podía actuar porque desconocía nuestros planes para escapar a un aeródromo seguro en Argentina pero, gracias a Yassid, nuestro camarada mexicano ha puesto en marcha su propio plan de huida. Entonces, ¿por qué no nos ha matado ya? Porque Yassid y Topilzin no le darán la orden hasta que estén a punto para poner en escena sus falsas negociaciones para la liberación de los rehenes. De pronto, Anmar se volvió y asió por el hombro al radiotelegrafista, que se despojó de los auriculares al momento, «¿Has recibido algún mensaje inusual dirigido al barco?» El experto en comunicaciones egipcio le miró, sorprendido. «Es extraño que lo preguntes. Nuestros amigos latinos han estado entrando y saliendo de aquí cada diez minutos, haciendo la misma pregunta. Les había tomado por estúpidos. Cualquier señal de recibido a una transmisión directa sería interceptada por las instalaciones de escucha norteamericanas o europeas. Descubrirían nuestra posición en cuestión de segundos. De modo que no has interceptado nada sospechoso». El hombre de la radio movió la cabeza en gesto de negativa. «Aunque así fuera, el mensaje llegaría sin duda en clave. Cierra el equipo, pero haz creer a los mexicanos que sigues a la escucha. Cuando te pregunten si ha llegado ya el mensaje, hazte el loco y sigue diciendo que no has oído nada». «¿Qué instrucciones tienes para mí, Suleiman?» Preguntó Ibnni, mirando a su jefe y amigo en actitud expectante. «Mantén bajo estricta vigilancia a los hombres de Machado. Desconciértales actuando amistosamente. Abre el bar e invítales a beber. Pon a nuestros hombres en los peores turnos de guardia para que los mexicanos puedan relajarse. Con eso, se confiarán y bajarán sus defensas. ¿Acabamos con ellos antes de que ellos lo hagan con nosotros?» «No», respondió Anmar con un destello de sádico placer en los ojos. «Le dejaremos ese trabajo al glaciar». 51. «Ahí abajo debe haber un millón de icebergs, al menos», murmuró Giordino, desolado. «Sería más fácil descubrir a un camarero enano en una colonia de pingüinos. Podríamos tardar días». El coronel Hollis estaba del mismo humor. «Tiene que haber uno que coincida con el contorno y las dimensiones del Lady Flamboruk. Siga buscando». «Ten en cuenta», dijo Gamna Giordino, «que los icebergs antárticos tienden a ser planos. La superestructura oculta bajo el velo de plástico proporcionará al crucero una forma piramidal. El ojo de Dillinger estaba ampliado cuatro veces su tamaño detrás de la lente de aumento. «La definición es asombrosa», murmuró. «Y aún será mejor cuando veamos qué hay al otro lado de esas nubes». El grupo estaba reunido en torno a una pequeña mesa en la sala de comunicaciones del Sounder, examinando una enorme foto en color procedente del Casper. Las vistas tomadas en el reconocimiento aéreo habían sido procesadas y enviadas por el receptor láser del barco oceanográfico apenas 40 minutos después de tomar tierra el aparato. La detallada fotografía mostraba un mar de icebergs desprendidos de la banquisa de Larsen, en el lado oeste de la península Antártica, y podían distinguirse cientos más cerca de los glaciares de la vertiente oeste de la tierra de Graham. Pitt estaba concentrado en otra cosa. Sentado ligeramente aparte, estudiaba una gran carta náutica que tenía desplegada sobre los muslos. De vez en cuando alzaba la vista y escuchaba, pero no participaba en la conversación. Hollis se volvió al Capitán Stewart, que estaba junto al receptor y llevaba puestos unos auriculares con micrófono incorporado. ¿Cuándo llegará la foto de infrarrojos del Casper? Stewart alzó la mano para pedir que no lo interrumpiera. Se apretó los auriculares contra los oídos y escuchó la voz procedente de la sede central de la CIA en Washington. Después, hizo un gesto de asentimiento a Hollis. El laboratorio fotográfico de Langley dice que empezarán a transmitir dentro de medio minuto. Hollis deambuló de un extremo a otro de la pequeña sala de comunicaciones como un gato al escuchar el sonido de labrelatas. Luego se detuvo y contempló con curiosidad a Pitt, que se dedicaba a medir distancias con un compás, ajeno a la expectación general. En las últimas horas, el coronel Hollis había aprendido muchas cosas sobre aquel hombre de la MSN, no de boca del propio Pitt sino por los comentarios de los hombres de a bordo, que hablaban de él como si fuera una especie de leyenda viviente. Ahí viene, anunció Stewart. Se quitó los auriculares y aguardó pacientemente a que saliera la fotografía, del tamaño de una página de periódico, por el receptor láser. Tan pronto como terminó la transmisión, tomó la foto y la colocó sobre la mesa. Todos se pusieron de inmediato a inspeccionar la línea de la costa en el extremo superior de la península. Los técnicos del laboratorio fotográfico de la CIA han convertido una película especial ultrasensible en una termografía por medio de un ordenador, explicó Stewart. Las diferencias en radiación infrarroja quedan expuestas en distintos colores. El negro representa las temperaturas más bajas. La escala sigue por el azul marino, el azul celeste, el verde, el amarillo y el rojo, señalando las temperaturas sucesivamente superiores hasta terminar en el blanco, la más caliente. «¿En qué grado de la escala podemos esperar que aparezca el Lady Flamborgue?» preguntó Dillinger. «En el tramo superior, entre el amarillo y el rojo. Más bien en el azul marino», intervino Pitt. Todos se volvieron hacia él con gesto enfadado, como si acabara de estornudar en mitad de una partida de ajedrez. En tal caso, será imposible identificarlo y jamás lo encontraremos. «La radiación calórica de los motores y generadores nos señalará su posición con la misma claridad que una pelota de golf en el campo», protestó Gunn. «No, si la sala de máquinas está parada. ¿Crees que el barco desconectó todos sus sistemas?» inquirió Dillinger con incredulidad. Pitt asintió y contempló a los demás con una mirada casual, relajada, más perturbadora que si hubiera arrojado un cubo de agua fría sobre el entusiasmo de un descubrimiento. Por último, sonrió y dijo. «Estamos cayendo en el persistente error de subestimar al entrenador del equipo contrario». Los cinco hombres se miraron entre sí y de nuevo a Pitt, esperando alguna aclaración por su parte. Pitt dejó las cartas náuticas a un lado y se levantó de la silla. Se acercó a la mesa, tomó la foto de infrarrojos y le dobló por la mitad, dejando a la vista únicamente el extremo sur de Chile. «Así pues», continuó Pitt, «¿No han advertido que cada vez que el barco cambió de aspecto o alteró su rumbo, lo hizo inmediatamente después del paso de uno de nuestros satélites por la zona?» Un ejemplo más de precisión en la planificación, reconoció Gann. «Las órbitas de los satélites científicos de recogida de datos son seguidas por la mitad de los países del mundo. Es tan fácil conseguir esa información como conocer las fases de la Luna». «Muy bien, pongamos que el jefe de los secuestradores conocía las órbitas y calculó cuando debían de estar enfocadas en su dirección las cámaras de los satélites», intervino Hollis, «¿Y qué? ¿Qué? Que el tipo, para evitar cualquier riesgo, apagó todos los sistemas de a bordo e impidió la detección mediante fotografías de infrarrojos. Y, sobre todo, evitó así que el calor pudiera fundir la fina capa de hielo que cubre el velo de plástico. Cuatro de entre los cinco encontraron muy posible la teoría de Pitt. El quinto hombre era Gann. Este, el cerebro más rápido del grupo, advirtió el punto débil de la argumentación antes que los demás. «¿Olvidas que las temperaturas en torno a la península son muy inferiores a cero?», protestó. «Sin energía, no hay calor. Todos los ocupantes del barco morirían congelados en pocas horas. Eso significaría que los secuestradores se estaban suicidando al tiempo que mataban a sus prisioneros. Rudy tiene razón», declaró Giordino. «No podrían sobrevivir ahí sin cierto grado de calor y una indumentaria protectora adecuada». Pitt sonrió como si le hubiera tocado la lotería. «No estoy de acuerdo con Rudy en un ciento por ciento. Está usted dando vueltas en círculo», se quejó Hollis irritado. «Vaya al grano. No es nada complicado. El Lady Flamborough no ha penetrado en aguas antárticas. ¿Qué no ha entrado en la Antártida?», repitió Hollis maquinalmente. «Acepte los hechos, hombre. La última foto del satélite mostraba la nave a medio camino entre el Cabo de Hornos y el extremo de la península antártica, navegando con rumbo sur a toda máquina. «No tiene otro sitio a dónde ir», añadió Dillinger. Pitt dio unos golpecitos con el índice en el mapa, señalando la masa de islas de tortuoso perfil que salpicaban la zona del Estrecho de Magallanes. «¿Se apuestan algo?». Hollis se hirvió y frunció el entrecejo, desconcertado por unos instantes. Entonces lo vio claro. La confusión desapareció y un destello de completa comprensión brilló en sus ojos. «El barco retrocedió sobre sus pasos», dijo con voz monocorde. «Rudy dio con la clave», reconoció Pitt. «Los secuestradores no tenían intención de suicidarse, ni de arriesgarse a ser detectados por las fotos de infrarrojos. En ningún momento tenían pensado dirigirse al continente Antártico, sino variar el rumbo al noroeste y rodear las islas desiertas de la zona del Cabo de Hornos. Las temperaturas no son en absoluto tan gélidas en Tierra del Fuego», comentó Gunn, aliviado. «Todos a bordo del barco sin calefacción lo pasarían mal, pero sobrevivirían». «Entonces, ¿a qué viene el disfraz del iceberg?», preguntó Gnordino. «Para simular que se ha desgajado de un glaciar». «¿Glaciar están al norte?», insistió Gnordino, estudiando la foto de infrarrojos. «En un radio de 800 kilómetros en torno al puerto de Punta Arenas donde nos encontramos, existen varios de ellos que bajan desde las montañas hasta el mar», respondió Pitt. «¿Dónde supone que está?», quiso saber Hollis. Pitt tomó un mapa que mostraba las desoladas islas costeras al oeste de Tierra del Fuego. «Hay dos posibilidades en el radio de acción del Lady Flamboruk desde el punto en que fue localizado por última vez por el satélite». «Hizo una pausa para marcar con un aspa dos nombres del mapa e indicó». «Directamente al sur de aquí, fluyen glaciares de los montes Italia y Sarmiento. Desde luego, están apartados de cualquier ruta. Pero demasiado próximos a los campos petrolíferos», le corrigió Pitt. «Un avión de reconocimiento de la empresa de prospecciones volando a baja altura podría identificar el falso iceberg. Si yo estuviera en la piel de los secuestradores, seguiría otros 160 kilómetros al noroeste, lo cual me situaría cerca de un glaciar de la isla de Santa Inés». Dillinger estudió durante unos instantes sobre el mapa la tortuosa costa de la isla citada. Repasó la fotografía en color, pero el extremo meridional de Chile estaba cubierto por las nubes. Dejó a un lado la foto y observó con la lente de aumento la mitad superior de la imagen de infrarrojos que Pitt había doblado para reducir la zona de búsqueda. Al cabo de unos segundos, alzó de nuevo la vista con expresión maravillada y complacida. «A menos que la naturaleza haga icebergs con una proa en punta y una popa redondeada, creo que hemos descubierto nuestro barco fantasma». Hollis tomó la lupa de manos de su subordinado y examinó la pequeña forma alargada. «Efectivamente, tiene el contorno de un barco. Y, como ha dicho Pitt, no hay rastro de irradiación calórica. Da una temperatura casi tan fría como la del glaciar. No es un negro absoluto, pero sí un azul muy oscuro». «Sí, ya lo veo», confirmó Gann. «El glaciar termina en un fiordo que se abre a una bahía salpicada de pequeñas islas. Hay un par de icebergs de tamaño medio, desprendidos de la pared del glaciar. Nada más. El agua está razonablemente libre de hielos». Hizo una pausa, con una expresión de curiosidad en los ojos tras las gafas. «Me pregunto por qué habrán anclado el Lady Flamboruk justo debajo del extremo del glaciar». Pitt hizo un gesto de preocupación ante el comentario. «Déjame ver», exigió. Se abrió paso entre Dillinger y Gann, se inclinó sobre la imagen y miró por la potente lupa. Instantes después, se incorporó con el rostro contraído en una mueca de creciente rabia. «¿Qué has visto?», preguntó el capitán Stuart. «Tienen intención de matarlos a todos». Stuart se volvió hacia los demás, perplejo. «¿Cómo puede saberlo?», les dijo. «Cuando una porción de hielo se desprenda del glaciar y caiga sobre el barco», explicó Giordino con toda crudeza, «el crucero se hundirá bajo el peso y será aplastado contra el fondo. No se encontrará nunca el menor rastro de él». Dillinger dirigió una dura mirada a Pitt. «Después de tantas ocasiones desaprovechadas, ¿de verdad cree que finalmente tienen intención de asesinar a la tripulación y a los pasajeros?» «Sí, así lo creo». «¿Y por qué no lo hicieron antes?» Toda esa serie de engaños y disfraces solo tenían por objeto ganar tiempo. Quienquiera que ordenara llevar a cabo el secuestro tenía razones para mantener con vida a los presidentes Hassam y de Lorenzo. No sé decir cuáles, pero... «Yo sí puedo», lo interrumpió Hollis. El instigador del golpe es Ahmad Yafid. Sus planes eran tomar el control del poder en Egipto poco después de anunciarse que el presidente Hassam y la secretaria general de la ONU, Hala Kamil, habían sido ratados y, presumiblemente, asesinados por un grupo de terroristas en pleno mar. Una vez Yafid y sus secuaces hubieran establecido una sólida base popular, ese hombre proyectaba lanzar la noticia de que sus agentes habían localizado el barco y, fingiéndose un enviado de Dios lleno de buena voluntad, anunciar su mediación en la liberación de los rehenes. «¡Astuto bastardo!» murmuró Giordino. «Seguro que habría sido candidato destacado al Premio Nobel de la Paz si además, hubiese conseguido salvar las vidas del presidente de Lorenzo y del senador Pitt. Desde luego, Yafid se habría ocupado inmediatamente de que Hassam y Kamil sufrieran un infortunado accidente a su regreso a Egipto. Y hubiese salido del asunto limpio como la nieve», gruñó Giordino. «Un plan maquia bélico», asintió Pitt. Sin embargo, según los últimos informes, los militares egipcios se mantuvieron neutrales y los ministros de Hassam se negaron a dimitir y disolver el actual gobierno. «Sí», confirmó Hollis. «Eso ha dado al traste con el plan que Yafid había trazado con tanta meticulosidad». «¿Y se ha encontrado contra las cuerdas?», añadió Pitt. «Se han acabado las tácticas dilatorias y las mascaradas. Esta vez, está obligado a enviar al olvido al Lady Flamborgo a afrontar la amenaza de que los servicios de inteligencia demuestren su participación en la operación». «Una teoría muy sólida», asintió Hollis. «De modo que, mientras estamos aquí, el jefe de los secuestradores está jugando a la ruleta rusa con el glaciar», dijo Gam en voz baja. «Él y su grupo podrían haber abandonado la nave para escapar por barco o helicóptero, dejando a la tripulación y a los pasajeros encerrados e impotentes. «Cabe la posibilidad de que no nos hayamos fijado en la embarcación fugitiva», apuntó Dillinger con expresión sombría. Hollis no opinaba como él. Garabateó un nombre en un pedazo de papel y entregó este a Stuart. «Capitán, póngase en contacto con mi oficial de comunicaciones en esta frecuencia, por favor. Dígale que el comandante y yo volveremos al aeródromo y que convoque a los hombres para una reunión inmediatamente». «Nos gustaría ir con ustedes», dijo Pitt con serena determinación. «De ningún modo», respondió Hollis moviendo la cabeza. «Son civiles y no tienen entrenamiento para asaltos. La petición está fuera de lugar. Mi padre está en ese barco». «Lo lamento», afirmó su interlocutor, «pero no lo parecía. Considérelo un golpe de mala suerte». Pitt clavó en Hollis una mirada helada. «Una llamada a Washington y puedo echar por la borda toda su carrera». Hollis apretó los labios. «No me venga con amenazas, señor Pitt», replicó, dando un paso adelante. «Esto no es un juego de niños. En las próximas doce horas se va a organizar un buen jaleo en las cubiertas de ese crucero. Si mis hombres y yo hacemos nuestro trabajo como lo hemos entrenado, no conseguirá nada por mil llamadas que haga a la Casa Blanca y al Congreso». Avanzó otro paso y continuó. «Sé más trucos de los que podría aprender usted en su condenada vida. Podría hacerle pedazos con mis propias manos». Ninguno de los presentes vio el movimiento y apreció de dónde salía. Un segundo antes, Pitt estaba inmóvil con los brazos a los costados y al siguiente, su mano apoyaba el cañón de un cocautomático calibre 11,5 contra los testículos de Hollis. Dillinger se encogió, como si se dispusiera a saltar. No le dio tiempo a hacerlo. Giordino se le acercó por detrás y sujetó los brazos del comandante a los costados mediante un abrazo de oso, con la fuerza de una trampa de acero. «No le aburriré con nuestros historiales», replicó Pitt con calma. «Acepte mi palabra de que Rudy, Al y yo tenemos suficiente experiencia para valemos por nosotros mismos en un enfrentamiento a tiros. Le prometo que no intervendremos. Supongo que lanzará sus fuerzas especiales sobre Lady Flamborg en un asalto combinado por mar y aire. Nos mantendremos a distancia y avanzaremos por tierra». Hollis no tenía miedo, pero estaba sorprendido. No acababa de entender cómo Pitt había podido desenfundar aquel arma de grueso calibre con una rapidez tan centelleante. «Dirk no le está pidiendo gran cosa, coronel», insistió Gunn en tono paciente. «Le sugiero que se muestre un poco más razonable y acceda». «No he pensado ni por un segundo que esté dispuesto a matarme», gruñó Hollis a Pitt. «No lo haré, pero le garantizo que en adelante no tendrá una vida sexual demasiado productiva». «¿De dónde salen ustedes?», «¿De la compañía?», «¿La CIA?», dijo Giordino. «No. No nos quisieron. Por eso nos alistamos a continuación en la MSN». «No entiendo nada», murmuró Hollis, sacudiendo la cabeza. «No es preciso», respondió Pitt, «trato hecho». Hollis se lo pensó medio segundo. Después, se inclinó hacia adelante hasta que la punta de su nariz quedó a milímetros de la de Pitt y, como si fuera un sargento instructor dirigiéndose a un recluta primerizo, masculó. «Me ocuparé de que usted y sus extraños compañeros sean transportados en un osprey hasta diez kilómetros del barco. Ni un metro más cerca, o perderíamos el elemento sorpresa. Desde ahí, pueden hacer el trayecto a pie. Si tengo suerte, no llegarán hasta que todo haya terminado». «Me parece bien», asintió Pitt. Hollis dio un paso atrás después de estas palabras. «Se volvió a Giordino y le dijo con voz tensa. Le agradecería que soltara a mi primer oficial». «Bien», añadió, dirigiéndose nuevamente a Pitt, «nos vamos inmediatamente. De hecho, si no vienen ahora mismo con el comandante Dillinger y conmigo, no hay excursión. Porque, cinco minutos después de que subamos a mi avión de mando, todo nuestro grupo de asalto estará ya en el aire». «Iremos pisándole los talones», respondió Pitt al tiempo que retiraba el arma de la entrepierna de Hollis. «Yo acompañaré al comandante», añadió Giordino, dando una amistosa palmadita en la espalda a Dillinger. «Las grandes mentes van siempre por los mismos canales». Dillinger le dedicó una mirada de franco desprecio. «La suya debe de moverse por las cloacas, pero la mía, no». La sala quedó despejada en 15 segundos. Pitt corrió a su camarote y recogió un petate de lona. Después hizo un rápido viaje al puente y conversó con el capitán Stuart. «¿Cuánto tardaría el Sounder en llegar a Santa Inés?». Stuart pasó a la sala de mapas y realizó unos rápidos cálculos. «Poniendo las máquinas a toda marcha, los motores diésel deberían llevarnos hasta el glaciar en nueve o diez horas. «Hágalo», ordenó Pitt. «Iremos a su encuentro hacia la alba». «Tenga cuidado, ¿me oye?», dijo Stuart mientras le estrechaba la mano. «Intentaré no mojarme los pies». Uno de los científicos del barco se adelantó hacia él a la salida del puente. Era de raza negra, de mediana estatura y tenía una expresión seria y ceñuda que parecía tallada con un cincel. Se llamaba Clayton Findlay y tenía una voz de bajo, potente y profunda. «Perdóneme si he escuchado lo que no debía, pero juraría que ha mencionado usted la isla de Santa Inés». En efecto, asintió Pitt. «Cerca del glaciar hay una vieja mina de zinc». Fue cerrada cuando el gobierno chileno dejó de subvencionar la producción. «¿Conoce usted la isla?». «Estuve en ella como geólogo jefe de una compañía minera de Arizona que creía posible rentabilizar la producción a través de una gestión más eficaz y una reducción de costos. Me enviaron allí con un par de ingenieros para hacer una inspección y pasé tres meses en ese agujero, pero encontramos la beta casi agotada. Poco después, la mina fue cerrada y las instalaciones y el equipo, abandonados. «¿Qué tal maneja usted el fusil?». «He salido de caza alguna vez». «Clayton, amigo mío», dijo Pitt, tomándolo del brazo, «es usted un regalo del cielo». 52. Clayton Findlay demostró ser realmente un don caído del cielo. Mientras Hollis daba instrucciones a sus hombres en el interior de un almacén fuera de uso, Pitt, Gunn y Giordino ayudaron a Findlay a esculpir un diorama de la isla de Santa Inés sobre una vieja mesa de ping-pong con barro recogido junto a la pista de aterrizaje del aeródromo, utilizando la carta náutica de Pitt para refrescar la memoria en los detalles que se le habían olvidado. Findlay dio consistencia al paisaje en miniatura pasando sobre él un calentador portátil y destacó los detalles principales con pintura en aerosol que se encargó de conseguir uno de los hombres de Hollis, gris para el terreno rocoso, blanca para la nieve y el hielo del glaciar. Incluso realizó un modelo a escala del Lady Flamborgue, colocándolo al pie del glaciar. Por último, se apartó un par de pasos y contempló su obra. «Eso es Santa Inés», dijo, satisfecho de su trabajo. Hollis interrumpió la reunión y congregó a sus hombres en torno a la mesa. Todos observaron el diorama durante unos momentos, pensativos y silenciosos. La isla parecía la pieza central de un rompecabezas cortado por una máquina borracha. La torturada costa era una pesadilla de espolones y salientes rocosos, hendidos por fiordos cortados a pico y ensenadas escabrosas. Sus orillas eran bañadas por las aguas del estrecho de Magallanes al este y se asomaban al Océano Pacífico al oeste. Era una tierra árida, un mal lugar incluso para un cementerio, de 65 kilómetros de ancho por 95 de largo, cuyo punto más alto era el Monte Wharton, con 1.320 metros. Las playas y zonas de llano eran prácticamente inexistentes. Las montañas, ocultas por la nieve, se alzaban como barcos de piedra y sus empinadas laderas caían en desesperada agonía hasta el mar helado. El antiguo glaciar tenía la forma de una silla de montar sobre la isla y era consecuencia de los veranos fríos y cubiertos por las nubes, que impedían la fusión de los cielos invernales. Yermos frallones de roca desnuda flanqueaban la masa helada, sumidos en un lóbrego silencio mientras el glaciar se abría paso irresistiblemente hacia el agua, donde su frente se desprendía sección a sección como un embutido cortado en lonchas. Pocas zonas del mundo resultan más hostiles al hombre. En todo el rosario de Islas Magallánicas no existe un asentamiento humano permanente. A lo largo de los siglos, los hombres han ido y venido por estas tierras dejando tras sí unos nombres muy expresivos, como Península del Cuello Roto, Isla Decepción, Bahía Calamidad, Isla Desolación y Puerto del Hambre. Era una región dura. La única vegetación que podía sobrevivir allí eran unos arbustos siempre verdes, retorcidos y enanos, que se mezclaban con una especie de brezos de aspecto miserable. Findlay pasó una mano sobre su obra. Imaginen un terreno desierto con nieve en las cotas superiores y tendrán una idea bastante aproximada de cómo es la isla. Gracias, señor Findlay, asintió Hollis. Estamos en deuda con usted. Me alegro de haber podido colaborar. Muy bien, pasemos ahora a perfilar la estrategia. El comandante Dillinger conducirá las fuerzas aerotransportadas, mientras yo iré al frente del equipo de submarinismo. Hollis hizo una breve pausa para estudiar el rostro de sus hombres. Estos eran unos soldados enjutos, duros, llenos de determinación, que vestían enteramente de negro. Pertenecían a una casta de combatientes que había sobrevivido a la tortura del entrenamiento de supervivencia para conseguir la distinción de servir en aquel grupo de élite de las fuerzas especiales. Un equipo de mil demonios, se dijo Hollis con orgullo. El mejor del mundo. Nos hemos entrenado a fondo durante mucho tiempo para realizar abordajes nocturnos a todo tipo de barcos, continuo, pero nunca en unas condiciones tan ventajosas para el enemigo. Nos falta la información más elemental de inteligencia, las condiciones meteorológicas son penosas y debemos enfrentarnos a un glaciar que puede desmoronarse en cualquier momento. Los problemas pueden parecer desconcertantes, pero solo son eso. Problemas que se interponen en nuestro camino al éxito. Dentro de unas horas lanzaremos nuestro asalto, pero antes es preciso tener todas las respuestas posibles. Si alguien aprecia algún fallo importante en la operación, que lo indique. Ahora, empecemos. ¿La isla está habitada? Preguntó Dillinger a Fingley, rompiendo el fuego. Una vez cerrada la mina, no quedó nadie. ¿Qué tiempo hace allí? Lleve casi constantemente. Es una de las zonas de lluvias más abundantes del continente. Rara vez se puede ver el sol. En esta época del año, las temperaturas descienden algunos grados por debajo de cero. Los vientos son constantes y en ocasiones pueden hacerse violentos. La sensación de frío debido al viento es intensísima y, casi con toda seguridad, estará lloviendo. Dillinger lanzó una mirada sombría a Hollis. No podemos ni pensar en un asalto nocturno de precisión en paracaídas. Tendremos que acercarnos con los minicópteros y descender sobre el barco empleando cuerdas, comentó el coronel con aire cenudo. ¿Han traído helicópteros? Preguntó Gunn, incrédulo. No creía que tuvieran la velocidad y la autonomía suficientes. Para volar tan lejos con tanta rapidez, terminó la frase Hollis. La denominación militar de nuestros aparatos tiene demasiadas letras y dígitos para poder memorizarlos. Nosotros los llamamos palomas mensajeras. Pequeños y compactos, transportan un piloto en una carlinga cerrada y dos hombres en el exterior. Van equipados con una cúpula infrarroja y rotores de cola silenciosos. Pueden ser desmantelados y vueltos a montar en 15 minutos, y uno de nuestros C-140 puede transportar 6 de ellos. Existe otro problema, dijo Peque. Adelante. El radar de navegación del Lady Flamborough puede estar conectado para descubrir la proximidad de aviones. Aunque esas palomas mensajeras puedan disimular su presencia, es probable que sean identificadas en la pantalla con el tiempo suficiente para que los secuestradores les preparen una desagradable fiesta de recepción. Adiós al ataque sorpresa por el aire, murmuró Dillinger con voz malhumorada. Hollis se volvió hacia Findlay. ¿Existe alguna condición adversa que debamos conocer para el ataque desde las aguas del fiordo? En principio, debería encontrar más facilidades que el comandante, respondió Findlay con una leve sonrisa. Va a contar con la ventaja del vapor de agua helado. ¿Qué es eso? El aire frío del interior forman nieblas y bermas al contacto con las aguas, más calientes, próximas a la pared del glaciar. La capa de broma puede tener una altura entre 2 y 10 metros. Aprovechando la constante lluvia, el equipo de submarinistas debería quedar oculto desde el momento de iniciar la aproximación hasta el instante de escalar hasta las cubiertas. Al menos, uno de nosotros tendrá una cierta ventaja, comentó Dillinger. Hollis se frotó la barbilla, pensativo. Desde luego, esta no va a ser una operación de manual y podría convertirse en un verdadero fiasco si el ataque desde el aire es un fracaso. Perderíamos la ventaja de la sorpresa y, sin ella, el equipo de 20 submarinistas no sería suficiente para enfrentar sin apoyo a 40 secuestradores armados. Ya que saltar en paracaídas sobre el barco sería suicida, propuso Pitt, ¿por qué no descender sobre el glaciar? Desde allí se podría intentar el avance hasta su borde y descolgarse mediante cuerdas a la cubierta principal. El descenso sería bastante sencillo, asintió Dillinger. El muro de hielo queda por encima de la superestructura del barco y lo bastante cerca para que podamos saltar al barco sin dificultades. Ya me había pasado por la cabeza la idea, confirmó Hollis, ¿alguien ve algún obstáculo para adoptar esa táctica? En mi opinión, dijo Gunn, el mayor peligro será el propio glaciar, donde pueden encontrar un laberinto interminable de fisuras y traidoras cortezas de hielo que ceden bajo el peso de un hombre. Para cruzarlo en la oscuridad, deberán avanzar muy despacio y con grandes precauciones. ¿Algún otro comentario? Preguntó Hollis. Nadie añadió nada y Hollis lanzó una mirada de soslayo a Dillinger, ¿cuánto tiempo necesitará desde el salto hasta colocarse en posición para el ataque? Para calcularlo necesitaría saber la velocidad del viento y su dirección. Nueve días de cada diez, sopla del sudeste, informó Finley. La velocidad media es de unos 10 kilómetros por hora, pero pueden soplar ráfagas que alcanzan con facilidad los 100. Dillinger contempló por unos instantes las pequeñas montañas que se alzaban tras el glaciar. Con aire pensativo, intentó hacerse una idea de cómo sería el lugar durante la noche y de la intensidad del viento. Calculó mentalmente el tiempo que precisaría para la operación y alzó de nuevo la vista. Entre 40 y 45 minutos desde el salto hasta el ataque a la nave. Perdone por meterme en su trabajo, comandante, dijo Pitt, pero sus cálculos son demasiado optimistas. Estoy de acuerdo en eso, corroboró Finley. He recorrido el glaciar en muchas ocasiones y las crestas de hielo hacen muy lento el avance. Con un gesto elástico y fluido, Dillinger sacó un gran machete de caza, de hoja larga y fuerte en ángulo con la empuñadura, de una funda situada a la espalda y utilizó su afilada punta para señalar el diorama mientras hablaba. Según veo yo las cosas, debemos realizar el salto tras la montaña situada a la derecha del glaciar. De este modo, nuestros transportes C-140 podrán escapar al radar de la nave. Utilizando los vientos dominantes, que con suerte soplarán según lo previsto, rodearemos la montaña con nuestros paracaídas indetectables a lo largo de 7 kilómetros, para posarnos a un kilómetro del muro delantero del glaciar. Calculo en 18 minutos el tiempo necesario para reagruparnos en el hielo. Para llegar hasta el borde del glaciar, otros 20 minutos. 6 más para preparar la operación de rappel. Tiempo total. 44 minutos. Si yo fuera usted, calcularía el doble, comentó Giordino con un gesto de desaprobación. Si alguno de sus hombres cae en una fisura, el grupo tendrá muchos problemas para llegar en el tiempo previsto y los submarinistas no estarán sobre aviso del retraso. Hollis lanzó a Giordino una mirada que habitualmente reservaba para los antivelicistas. No estamos en la Primera Guerra Mundial, señor Giordino. No tenemos que sincronizar los relojes antes de lanzar el ataque. Todos los hombres van equipados con un receptor de radio en el oído y con un micrófono en el pasamontañas. Dado que estaremos en comunicación constante, podemos coordinar perfectamente un ataque simultáneo aunque el comandante Dillinger y sus hombres lleguen tarde o mi grupo lleve adelanto. Otra cosa, lo cortó Pitt. Supongo que llevan silenciadores en sus armas. Naturalmente, afirmó Hollis, ¿por qué? Una ráfaga de una ametralladora sin silenciador podría hacer caer la pared del glaciar. No puedo hablar por los secuestradores. Entonces, será mejor que los maten deprisa, murmuró Giordino. No nos entrenamos para tomar prisioneros, le aseguró Hollis con una sonrisa fría y siniestra. Muy bien, si nuestros visitantes han terminado con sus críticas, ¿hay alguna pregunta más? El jefe del equipo de submarinistas, Richard Benning, alzó la mano. Señor. Benning. ¿Nos acercaremos al objetivo bajo el agua o por superficie? Hollis utilizó como puntero un simple bolígrafo. Dio unos golpecitos sobre una pequeña isla del fiordo, situada tras una punta de tierra y fuera de la vista del barco. Nuestro equipo será transportado por Paloma Mensajera hasta este islote. La distancia al Lady Flamborough es de unos 3 kilómetros. El agua está demasiado fría para un chapuzón tan largo, de modo que nos mantendremos secos y avanzaremos en botes de caucho. Si el señor Findlay acierta en eso de la bruma, podremos acercarnos sin ser detectados. Si la bruma se levanta, nos sumergiremos a 200 metros del barco y avanzaremos bajo el agua hasta llegar al casco. A más de uno se le helarán las pelotas si tenemos que esperar mucho tiempo a que el grupo del comandante esté en posición. Un pequeño coro de risas surgió de los 80 hombres reunidos en torno a la maqueta del teatro de operaciones. Hollis suspiró y sonrió abiertamente. No tengo intención de que le suceda eso a las mías. Dejaremos al comandante el tiempo suficiente. Gunn levantó la mano. Sí, señor Gunn. Dijo Hollis con voz cansina, ¿qué se le ha pasado por la cabeza ahora? ¿Ha olvidado algo? Solo por curiosidad, coronel. ¿Cómo sabrá que los secuestradores no se han enterado por algún medio del asalto y no han tendido alguna trampa? Uno de nuestros aviones está dotado de equipo de vigilancia electrónica avanzada y sobrevolará en círculos el Lady Flamborg a una altura de 11.000 metros para detectar posibles transmisiones de radio que envíen los secuestradores a sus colaboradores fuera de la región. Si en algún momento sospechan que un grupo de las fuerzas especiales está cerrando la red en torno a ellos, seguro que se ponen a aullar por la radio como locos y nuestros expertos en comunicaciones y traductores podrán interceptar cualquier transmisión y alertarnos con tiempo suficiente. Pitt hizo un gesto despreocupado con una mano. Usted dirá, señor Pitt. Espero que no se haya olvidado de nosotros, los de la AMSN. No, no me he olvidado, replicó Hollis, enarcando una ceja. Se volvió hacia el geólogo y le preguntó. Señor Findlay, ¿dónde ha dicho que está esa vieja mina abandonada? No me había preocupado de señalarla, pero si le interesa que lo haga. Respondió Findlay con despreocupación. Hizo una pausa y colocó una caja de cerillas en la ladera de un pequeño monte asomado al glaciar y al fiordo. Está aquí, a unos dos kilómetros y medio del frente del glaciar y del barco. Pues ahí se quedarán ustedes, indicó Hollis, volviéndose hacia Pitt. Pueden utilizarla como puesto de observación. Vaya puesto de observación. A oscuras, bajo la lluvia y entre las volutas de hielo, tendremos suerte si alcanzamos a vernos los cordones de las botas. Un lugar recogido, tranquilo y lejos del riesgo, comentó Pitt. Podremos encender un fuego en la cocina y prepararnos un picnic. Si, hagan eso, asintió Hollis con cierta satisfacción. Después, contempló a los hombres reunidos. Bien, caballeros, no voy a aburrirlos con un discursillo de estímulo. Cumplamos nuestro trabajo y salvemos todas las vidas que podamos. Y usted se apuntará otro tanto en el historial, murmuró Giordino. ¿Qué ha dicho? Al decía que es todo un honor formar parte de un cuerpo de combate de élite, intervino Pitt. Hollis lanzó a Giordino una mirada cortante como el cristal. Las fuerzas especiales no admiten miembros honorarios. Ustedes son civiles. Manténganse lejos de nuestro camino. Hollis se volvió hacia Dillinger. Si alguno de esos hombres de la MSN intenta poner el pie en el barco antes de contar con mi permiso, dispare contra él. Es una orden. Será un placer, respondió Dillinger con una sonrisa de tiburón. Giordino se encogió de hombros. Veo que aquí la gente no se reprime de expresar su ira. Pitt no compartía el humor despreocupado de Giordino y comprendía perfectamente la postura de Hollis. Sus hombres eran profesionales y formaban un equipo. Les echó un vistazo. Fuertes y callados, formaban un apretado círculo en torno a la maqueta. Ninguno de ellos tenía más de 25 años. Mientras contemplaba sus rostros, no pudo evitar preguntarse cuáles de ellos morirían en las horas siguientes. 53. ¿Cuánto tiempo más hemos de esperar? Preguntó Machado a Anmar mientras se dejaba caer en el sofá del camarote del Capitán Collins. Con la energía del barco cortada, el camarote estaba iluminado con el mortecino resplandor de cuatro linternas estratégicamente colgadas del techo. Anmar se encogió de hombros con indiferencia mientras continuaba la lectura del Corán. Usted pasa más tiempo que yo en la sala de comunicaciones. Dígamelo usted. Machado hizo el gesto de escupir contra el suelo. Estoy harto de esperar como una embarazada. Digo que los matemos a todos y nos larguemos enseguida de este purgatorio desolado. Anmar contempló a su socio en el negocio del asesinato. Machado era un hombre de aspecto desaliñado. Tenía el cabello grasiento y las uñas sucias. Su presencia a un par de pasos era suficiente para advertir que rara vez tomaba un baño. Anmar respetaba a Machado por cuanto podía ser un enemigo peligroso pero, más allá de esto, el mexicano solo le producía desagrado. Machado se incorporó del sofá y deambuló con aire inquieto por el camarote hasta acomodarse en una silla. Deberíamos haber recibido instrucciones hace 24 horas, comentó. Topilchín no es de los que vacilan. Tampoco lo es Ahmad Yazid, replicó Anmar sin apartar la vista del Corán. Él y Allah proveerán. Proveerán. Proveerán que, helicópteros, un barco, un submarino, lo harán antes de que nos descubran. Estoy seguro de que usted, mi amigo egipcio, conoce perfectamente la respuesta, pero sigue sentado aquí como una esfinge. Anmar pasó una página sin alzar la mirada. Mañana a esta hora, usted y sus hombres estarán de vuelta en México, sanos y salvos. ¿Quién nos garantiza que no nos sacrificarán a todos por el bien de la causa? Yazid y Topilchín no pueden arriesgarse a que nos capturen los comandos internacionales, explicó Anmar con aire cansino, por temor a que nos hagan hablar mediante torturas. Si uno de nosotros hiciera alguna revelación que los implicara en este asunto, los imperios enciernes de nuestros líderes saltarían en pedazos. Confíe en mí. Los preparativos para nuestra huida están a punto. Ahora, debe tener paciencia. ¿Qué preparativos? Le daré a conocer esa parte del plan cuando lleguen las instrucciones sobre el destino de nuestros rehenes. Las mentiras dilatorias empezaban a ser insuficientes. Machado podía darse cuenta del engaño en cualquier momento. Mientras uno de los hombres de Anmar se encargara del sistema de comunicaciones del barco, no se recibiría ninguna señal pues la radio estaba sintonizada en otra frecuencia. Anmar se dijo una vez más que Yacid, y también Topiltsin, probablemente, debían de estar pasándolo muy mal si creían que el comando había hecho caso omiso del plan original y había matado a todos cuantos iban a bordo, en lugar de mantenerlos con vida con propósitos propagandísticos. ¿Por qué no actuamos por nuestra cuenta, los encerramos a todos abajo, hundimos el barco y terminamos una vez? Insistió Machado con la voz ronca de exasperación. Matar a la tripulación británica, al senador norteamericano y a los demás prisioneros que no sean egipcios o mexicanos sería un error. Tal vez a usted le atraiga la emoción y la intriga constante de ser objeto de una caza del hombre internacional, capitán, pero yo prefiero seguir mi vida tranquila. Es una estupidez dejar testigos. El pobre imbécil ignoraba cuánta razón tenía, pensó Anmar. Con un suspiro, dejó a un lado el Corán. Lo único que debe preocuparle es el presidente de Lorenzo. A mí, lo único que me interesa es Hassan y Hala Kamil. Nuestra relación termina ahí. Machado se puso en pie, cruzó el camarote y abrió la puerta de golpe. Será mejor que recibamos alguna noticia muy pronto, gruñó aviesamente. No podré mantener a raya a mis hombres mucho tiempo más. Están cada vez más impacientes y quieren que me ponga al mando de la misión. Anmar le dirigió una sonrisa de conformidad. A mediodía. Dijo. Si no hemos tenido noticias de nuestros líderes a mediodía, le cederé el mando de la operación. Los ojos de Machado se abrieron un instante, suspicaces. ¿Usted accedería a renunciar al mando y entregármelo? ¿Por qué no? Ya he conseguido lo que me había propuesto y, salvo la eliminación del presidente Hassan y de Hala Kamil, mi trabajo ha terminado. Me encantará dejarle a usted los últimos dolores de cabeza. En el rostro de Machado apareció de pronto una sonrisa digna del propio diablo. Voy a hacerle cumplir su promesa, egipcio. Entonces, quizá veré por fin el rostro que se oculta tras la máscara. Tras esto, el mexicano se fue. Apenas cayó el pestillo de la puerta, Anmar sacó la radio en miniatura del bolsillo interior del abrigo y pulsó el comunicador. ¿Ibni? Sí, Suleyman Aziz. ¿Dónde estás? A popa. ¿Cuántos tenemos en la orilla? Seis de nosotros ya han sido transbordados al embarcadero de la vieja mina. Quedamos quince a bordo, incluido tú. El asunto va lento. Solo tenemos una embarcación de tres plazas. El bote hinchable de ocho plazas estaba destrozado a cuchilladas. ¿Sabotaje? Solo puede ser obra de los hombres de Machado. ¿Han causado más problemas? Todavía no. El frío los mantiene lejos de las cubiertas exteriores. La mayoría de ellos están sentados en el salón apurando tequilas. El resto duerme. Has tenido una buena idea al ordenar a nuestros hombres que trabaran amistad con ellos. Su disciplina se ha relajado considerablemente. ¿Y las cargas? Todos los explosivos han sido colocados en una fractura que corre paralela al frente del glaciar. La detonación debería hacer caer toda la pared delantera sobre el barco. ¿Cuánto tardaremos en terminar la retirada? A fuerza de remos, la marcha es muy lenta debido al fuerte reflujo de la marea. No podemos usar el motor por miedo a alertar a los hombres de Machado. Calcula otros 45 minutos para evacuar a todos los hombres. Tenemos que estar todos a salvo en tierra después del alba. Todos haremos el máximo, Suleyman Afid. ¿Pueden prescindir de ti para realizar el transbordo? Sí, trae un hombre y reúnete conmigo en el camarote de Hassam. ¿Vamos a ejecutarlo? No, replicó Anmar. Los llevaremos con nosotros. Anmar desconectó el transmisor y lo guardó en el bolsillo junto al Corán. La traición de Ahmad Yazid no quedaría sin venganza. Era irritante ver por tierra el espléndido plan que había trazado. Anmar no tenía la menor intención de llevar a cabo el plan original, sabiendo que Machado había recibido la orden de matarlo junto con sus hombres. Lo que más le irritaba no era que lo hubieran apuñalado por la espalda, sino quedarse sin cobrar la operación. Vistas como estaban las cosas, se dijo, lo mejor era mantener con vida, al menos temporalmente, a Hassam, Camili, sí, también a De Lorenzo, para utilizarlos como moneda de cambio. En último término, tal vez pudiera resarcirse volviendo las tornas y cargando toda la responsabilidad de la acción a Yazid y a Topilzin. Necesitaba tiempo para pensar y crear un nuevo plan. Pero lo primero era lo primero. Tenía que sacar a los rehenes del barco antes de que Machado y su heterogéneo grupo se diera cuenta de su juego de manos. A Hala le dio un vuelco el corazón cuando la puerta se abrió y el jefe de los secuestradores entró en la suite. Observó al hombre un instante, sin ver otra cosa que sus ojos tras la ridícula máscara y el fusil automático sujeto despreocupadamente con una mano, y se preguntó con curiosidad femenina qué tipo de hombre sería en otras circunstancias. El hombre terminó de entrar y habló con voz tranquila pero atemorizadora. Vendrán todos conmigo. Hala tuvo un escalofrío y bajó la mirada al suelo, enfadada consigo misma por mostrar miedo. Pero el senador Pitt no se dejó intimidar. Se puso en pie y cruzó el camarote en tres zancadas, deteniéndose con las punteras de sus zapatos a escasos centímetros de las botas de Anmar. ¿Dónde nos lleva y con qué propósito? Exigió saber el senador. No estamos en uno de esos comites de investigación de su país, senador, replicó Anmar en tono gélido. No me venga con preguntas. Tenemos derecho a saberlo, insistió el senador con firmeza. No tienen ningún derecho. Soltó a Anmar. Apartó bruscamente a un lado al senador y se adentró en la suite recorriendo con la mirada los rostros pálidos, atemorizados. Vamos a hacer un paseíto en barca, seguido de un corto trayecto en tren. Mis hombres les entregarán mantas para protegerse del frío y la humedad. Todos lo miraron como si estuviera loco, pero nadie protestó. Con un abrumador sentimiento de desesperación, Jalá ayudó al presidente Hassam a ponerse en pie lentamente. La mujer estaba cansada de vivir bajo una constante amenaza de muerte. Era como si hubiese dejado de importarle. Y, sin embargo, algo dentro de ella, una chispa, una voluntad de desafío, ardía aún en su interior. Era el arrojo del soldado que marcha al combate sabiendo que va a morir, que no tiene nada que perder luchando hasta el fin. Poco a poco aquella sensación se apoderó de ella. Estaba dispuesta a sobrevivir. El capitán Machado entró en la sala de comunicaciones y la encontró vacía. Al principio pensó que el radiotelegrafista de Anmar se había tomado un breve respiro para atender sus necesidades fisiológicas, pero miró en la letrina y la encontró también vacía. Machado contempló el panel de la radio un largo instante con los ojos cansados y enrojecidos por la falta de sueño y una expresión de desconcierto en el rostro. Pasó al puente y se acercó a uno de sus hombres, que atendía la pantalla del radar. ¿Dónde está el radiotelegrafista? Preguntó. El encargado del radar se volvió y se encogió de hombros. No lo he visto, capitán. ¿No está en la sala de comunicaciones? No, está desierta. ¿Quiere que le pregunte al jefe árabe? Machado movió la cabeza en gesto de negativa, sin comprender del todo la causa de la desaparición del operador de radio. Busca a Jorge Delgado y tráelo aquí. Él sabe de radios. Será mejor que nos ocupemos nosotros de las comunicaciones, en lugar de esos estúpidos árabes. Mientras hablaban, ninguno de los dos advirtió el nítido destello en la pantalla de radar que indicaba el paso de un avión a baja altura sobre el centro de la isla. Pero, aunque hubieran estado alerta, no habrían detectado los paracaídas especiales del grupo de operaciones de Dillinger, invisibles al radar, al abrirse y empezar a planear hacia el glaciar. 54. Pit estaba sentado en los espartanos con fines del ospre y de rotores basculantes. El avión con forma de bala despegaba del suelo como un helicóptero, pero volaba como un avión normal a velocidades superiores a 600 km por hora. Estaba totalmente despierto. Solo un muerto podría dormir en aquellos asientos de aluminio con almohadillas ultrafinas por cojines, bajo las turbulencias del tiempo y con el ruido de los motores que rugían en el fuselaje desprovisto de aislantes para el sonido. Solo un muerto y, claro está, al giordino. Este estaba deshinchado como un globo de forma humana a tamaño natural, no había otra descripción posible, justo con el aire suficiente para darle forma. Cada pocos minutos, como si su cerebro tuviera un cronómetro automático, cambiaba de postura sin abrir un ojo ni desacompasar la respiración. ¿Cómo lo hace? Preguntó Fingley, abiertamente sorprendido. Es una cosa de genes, respondió Pit. Gunn sacudió la cabeza, admirado. Lo he visto dormir en las posturas más increíbles y en los lugares más inverosímiles, y sigo sin podérmelo creer cuando lo veo. El joven copiloto se volvió también a mirarlo desde su asiento de la cabina. No sufre precisamente de estrés, ¿verdad? Comentó. Pit y los demás se echaron a reír y, por último, se quedaron en silencio. A ninguno de ellos le gustaba la idea de abandonar el agradable calor del avión por el mundo helado del exterior. Pit se relajó lo mejor que pudo. Estaba satisfecho hasta cierto punto. Aunque no podría participar en el asalto, mejor dejar el asunto en manos de profesionales preparados en el arte del rescate de rehenes, estaba lo bastante cerca como para pisarles los talones a Hollis y su grupo de operaciones especiales, y totalmente decidido a seguir a los hombres de Dillinger por las cuerdas de escalada una vez estuviese en marcha el ataque. Pit no notaba ninguna premonición a Gorera ni ningún presagio de muerte. No había dudado ni por un instante de que su padre seguía vivo. No podía explicarlo, ni siquiera a sí mismo, pero notaba la presencia del senador. Padre e hijo habían estado muy unidos a lo largo de los años. Casi eran capaces de leerse el pensamiento. Estaremos en el punto de aterrizaje en seis minutos, anunció el piloto con una alegría que causó un escalofrío a Pit. El piloto parecía feliz y despreocupado mientras volaba sobre aquellos picos abruptos y coronados de nieve que no podía ver en la noche. Lo único que se veía tras el parabrisas era el destello de los cristales de hielo que se estrellaban contra él, y más allá en la oscuridad. ¿Cómo sabe dónde estamos? Preguntó Pit. El piloto, un tipo clavado a Bart Reynolds, se encogió de hombros ociosamente. Nada por aquí, nada por allá, dijo el piloto en son de burla. Pit se inclinó hacia adelante y miró por encima del hombro del piloto. El piloto no tenía las manos en los controles. Estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho, observando una pequeña pantalla, parecida a la de una máquina de marcianos. Únicamente el morro del osprey aparecía en la parte inferior de la pantalla, mientras que el resto de la imagen estaba llena de montañas y valles que pasaban a toda velocidad bajo el avión simulado. En la esquina superior de la pantalla, en un recuadro, se podían leer las distancias y altitudes con números digitales de color rojo. Se mueve sin intervención manual humana, dijo Pit. El ordenador se encarga de todo. Por suerte para nosotros, esos aparatos no son sexualmente interesantes. El piloto se echó a reír. Alargó la mano y realizó una ligera corrección en uno de los mandos. Los detectores radar e infrarrojos estudian el suelo y el ordenador convierte los datos en una imagen tridimensional. Pongo el piloto automático y, mientras el avión sortea los accidentes del terreno como un jugador de rugby de Los Ángeles Raiders, yo me dedico a meditar sobre temas tan prodigiosos como el presupuesto del Congreso o la política exterior del Departamento de Estado. Todo esto es nuevo para mí, balbució el copiloto con ironía. Sin nuestro sistema electrónico de guía, continuó el piloto, impertérrito, todavía estaríamos posados en punta arenas, esperando al amanecer y a que aclarase el tiempo. Un timbre sonó en ese instante en la pantalla y el piloto prestó atención. Estamos llegando al punto previsto para el aterrizaje. Será mejor que prepare a su gente para el desembarque. ¿Qué instrucciones le dio el coronel Hollis para nosotros? Me dijo que los depositara detrás de la cumbre montañosa, por encima de la mina, para ocultar el avión al radar del crucero. El resto del camino tendrán que hacerlo a pie. ¿Algún problema por su parte? Preguntó Pitta Finley. El geólogo sonrió. Conozco esa montaña como el culo de mi mujer, cada rincón y cada grieta. La cumbre está a solo tres kilómetros de la entrada de la mina. Es un paseo sencillo ladera abajo. Podría hacerlo con los ojos cerrados. A juzgar por este tiempo de perros, murmuró Pete con voz sombría, eso será lo que tendremos que hacer. El aullido del viento sustituyó al gemido de las turbinas del Osprey cuando el grupo de la MSN saltó rápidamente del avión por la compuerta de carga. No perdieron un segundo ni cambiaron palabra alguna. Solo agitaron la mano en un silencioso adiós a los pilotos. Un instante más tarde, los cuatro hombres, con solo dos petates de lona por equipaje, avanzaban inclinados contra el viento cargado de cristales de hielo, abriéndose paso por la pendiente rocosa hacia la cumbre de la montaña. Finley tomó la delantera en silencio. La visibilidad era casi tan mala en tierra como en el aire. La linterna que Finley llevaba en la mano era prácticamente inútil. Las nupes de hielo reflejaban la luz e impedían ver el terreno a más de dos metros. El cuarteto no se parecía ni remotamente a un grupo de asalto de élite. No llevaban armas a la vista ni había dos que vistieran las mismas ropas para protegerse del frío. Pitt tenía puesto un traje de esquí gris y giordino uno azul oscuro. Gunn iba enfundado en un traje anaranjado que parecía dos tallas más grande. Finley vestía como un leñador canadiense, tocado con una gorra de lana con borla que le cubría las orejas. La única prenda común a todos eran las gafas de esquí de cristales amarillos. El viento soplaba a unos 20 kilómetros por hora, calculó Pitt. Duro, pero soportable. El terreno, rocoso y desigual, estaba resbaladizo debido a la humedad y avanzaron a duras penas, perdiendo con frecuencia el equilibrio y dándose fuertes golpes contra el suelo. Cada dos por tres, tenían que detenerse a limpiar la capa de hielo que se formaba en las gafas. Pronto, por delante parecían muñecos de nieve mientras que sus espaldas permanecían completamente secas. Finley barrió la ladera frente a él con la luz de la linterna, poniendo a la vista grandes peñascos y algunos arbustos ralos y de formas grotescas. Supo que había alcanzado la cumbre cuando, al rodear un afloramiento de rocas peladas, el viento le golpeó con toda su fuerza. Ya no queda mucho, gritó, haciéndose oír por encima del aullido del viento. Desde aquí, es todo bajada. Qué pena que no podamos alquilar un tobogán, comentó Giordino. Pitt apartó el guante de la muñeca y consultó las manecillas luminosas de su viejo reloj de submarinismo. El asalto estaba previsto para las cinco en punto. Faltaban veintiocho minutos. Van con retraso. Venga, démonos prisa, gritó. No quiero perderme la fiesta. Durante los quince minutos siguientes, avanzaron a buen paso. La pendiente de la montaña fue haciéndose menos empinada y Finley encontró un sendero estrecho y serpenteante que conducía a la mina. Más abajo, al pie de la montaña, los pinos atrofiados se hacían más espesos, las rocas se hacían más pequeñas y sueltas, y las botas podían sujetarse al suelo con más firmeza. Por fortuna, el viento de frente y los cristales de hielo empezaron a amainar. Entre las nupes empezaron a abrirse claros y se hicieron visibles algunas estrellas. Ahora, podían avanzar sin el engorro de las gafas. Finley adquirió una renovada confianza sobre su capacidad de orientación cuando un gran montón de residuos de mineral se materializó ante él, surgiendo de la noche. Dio un rodeo en torno a la pequeña montaña de escorria y se dirigió hacia un pequeño tendido de ferrocarril cuyos estrechos raíles empezó a seguir en la oscuridad. Se disponía a volverse y gritar ya estamos, pero no le dio tiempo. De pronto, inesperadamente, Pete alargó la mano, agarró por detrás el cuello de la chaqueta de Finley y tiró de él para que se detuviera, con tanta fuerza que al geólogo le resbalaron los pies y terminó cayendo sentado. Mientras caía Pete agarró la linterna y la apagó. ¿Qué diablos? Silencio. Le ordenó Pete con voz áspera. ¿Has oído algo? Preguntó Gunn sin alzar la voz. No. Huelo algo familiar. ¿Un olor familiar? A cordero. Alguien está preparando una pata de cordero a la barbacoa. Todos echaron la cabeza hacia atrás y olfatearon el aire. Por todos los santos, Giordino en un murmullo. Tienes razón. Exclamó huele a cordero a la parrilla. Parece que alguien ha usurpado su propiedad, dijo Pete a Finley mientras le ayudaba a incorporarse. Han de ser unos ilusos para creer que por aquí hay mineral suficiente para justificar el esfuerzo de explotarlo. Dudo que excaven en busca de zinc. Antes de que apagaras la luz, me ha parecido ver un reflejo por aquí, dijo Giordino, dirigiéndose a uno de los lados. Movió un pie trazando un semicírculo, golpeó un objeto que emitió un sonido agudo y lo recogió del suelo. Al se volvió, dando la espalda a la mina, e iluminó el objeto con una pequeña linterna de bolsillo. Una botella de Chateau Margaux de 1966. Para ser unos mineros endurecidos, esos tipos tienen auténtica clase. Aquí suceden cosas raras, comentó Finley. Quienquiera que se haya instalado aquí, no se está ensuciando las manos. El cordero y ese burdeos de crianza deben de proceder del Lady Flamborough, resumió Gunn. ¿A qué distancia estamos del punto donde el glaciar encuentra las aguas del fiordo? Preguntó Pete a Finley. El glaciar en sí está a apenas 500 metros al norte. El frente del hielo penetra en el fiordo algo menos de 2 kilómetros hacia el oeste. ¿Cómo se transportaba el mineral? Finley señaló hacia el fiordo. Mediante el tendido ferroviario para vagonetas. Los raíles van desde la entrada de la mina hasta la tolva y, de ahí, al embarcadero, donde el mineral era cargado en los barcos. No había dicho nada de un embarcadero. Nadie lo preguntó, respondió Finley encogiéndose de hombros. Es un pequeño muelle de carga que se adentra ligeramente en una ensenada, a un lado del glaciar. ¿A qué distancia aproximada del barco? Un jugador de béisbol con un buen brazo podría hacer llegar una bola desde ese embarcadero hasta el casco. Debería haberlo previsto. Murmuró Pitt, enfadado consigo mismo. Pero lo pasé por alto, igual que todos. ¿De qué está hablando? El grupo de apoyo de los terroristas, respondió Pitt. Los secuestradores del barco necesitaban una base avanzada para la huida. No podían desembarcar en el mar sin ser detectados y capturados a menos que tuvieran un submarino, imposible de conseguir sin el respaldo de un gobierno establecido. Esta mina abandonada es un emplazamiento perfecto para esconder unos helicópteros. Y pueden utilizar el ferrocarril de vía estrecha para ir y venir al fiordo. ¿Hollis? Musitó Gunn, lacónicamente. ¿Será mejor que le avisemos? Imposible, respondió Giordino. Nuestro buen vecino, el coronel, no quiso proporcionarnos una radio. Entonces, ¿cómo avisamos a Hollis? Intervino Gunn. De ninguna manera, respondió Pitt encogiéndose de hombros. Pero podemos ayudarle encontrando y destruyendo sus helicópteros y clavando sobre el terreno a cualquier fuerza terrorista que se encuentre en el barco. El campamento minero, para impedir que caigan por la espalda sobre Hollis y su grupo de asalto. Podrían ser cincuenta, protestó Finley. Nosotros solo somos cuatro. Su vigilancia está relajada, apuntó Gunn. No esperan que nadie les caiga encima desde el interior de una isla desierta en mitad de una tormenta. Rudy tiene razón, asintió Giordino. Si hubieran estado alerta, ya nos habrían caído encima. Yo voto por desalojar a esos cerdos. Tenemos a nuestro favor la sorpresa, continuó Pitt. Mientras tengamos precaución y nos mantengamos a cubierto en las sombras, podemos mantenerlos a raya. Y si vienen por nosotros, preguntó Finley, ¿les arrojamos piedras? Soy un chico previsor, como el lema de los exploradores, replicó Pitt. Él y Giordino hincaron la rodilla en tierra a la vez y abrieron la cremallera de los petates de lona. Giordino empezó a pasar chalecos antibalas a los demás mientras Pitt repartía las armas. Le mostró un rifle semiautomático a Finley y le dijo, tuteándolo. Comentaste que en ocasiones habías ido de caza, Clayton. Aquí tienes un regalo de Navidad. Una Benelli Super 90 de calibre 30. A Finley le brillaron los ojos. Me gusta. Exclamó mientras pasaba la mano por la caja del arma con la misma suavidad que si estuviera acariciando el muslo de una mujer, sí, me gusta. Instantes después, advirtió que Gann y Giordino portaban unas metralletas Hecler-Cock modificadas con silenciadores y comentó. Estas armas no se venden en la armería de la esquina. ¿De dónde las habéis sacado? Es material de las fuerzas especiales, explicó Giordino, indiferente. Las hemos tomado prestadas mientras Hollis y Dillinger no miraban. Finley aún quedó más sorprendido cuando Pitt dejó ver el cargador redondo de un viejo modelo de subfusil Thompson. Parece que te gustan las antigüedades. Estas viejas armas artesanas merecen un gran respeto, respondió Pitt mientras consultaba de nuevo el reloj. Solo faltaban seis minutos para que Hollis y Dillinger atacaran el barco. No disparéis hasta que dé la orden, no vayamos a perjudicar el asalto de las fuerzas especiales. Tal como están las cosas, es preciso no estropear las escasas posibilidades de sorpresa que tienen los comandos. ¿Qué hay del glaciar? Inquirió Finley. Si empezamos a disparar, ¿no es posible que las ondas de choque provoquen la rotura del frente de hielo? Desde esta distancia no, le aseguró Gunn. Nuestro fuego concentrado parecerá apenas el estallido lejano de una traca de petardos. Recordad que nos interesa retrasar todo lo posible el intercambio de disparos, insistió Pitt. Nuestro primer objetivo es encontrar los helicópteros. Es una lástima que no dispongamos de explosivos, murmuró Giordino. No se puede tener siempre todo. Pitt dio a Finley unos segundos para orientarse. Luego, el geólogo asintió y el cuarteto inició su avance rodeando por su parte trasera los viejos edificios resistentes a la intemperie, ocultos en las sombras y haciendo el menor ruido posible al andar. El crepitar de las botas sobre la grava suelta quedaba amortiguado por el fuerte viento, que había cambiado de dirección y ahora soplaba desde la cumbre de la montaña. Los edificios en torno a la mina estaban construidos en su mayor parte con una estructura de vigas de madera cubiertas con planchas de hierro acanalado que mostraba señales de óxido y corrosión. Algunos eran pequeños cobertizos. Otros se alzaban entre dos y cuatro plantas y sus paredes se perdían en la penumbra. Excepto por el olor a cordero asado, el lugar tenía el aspecto de una ciudad fantasma del oeste norteamericano. Finley se detuvo bruscamente detrás de un largo cobertizo y alzó la mano, esperando a que sus tres compañeros lo alcanzaran. Se asomó un par de veces tras la esquina y, a continuación, miró a Pitt. El edificio de la cantina queda a unos pasos a nuestra derecha, susurró. Puedo ver unas rendijas de luz en las ventanas cubiertas con túpiras cortinas. Les debe degustar la carne muy hecha, comentó Giordino, olfateando el aire. ¿Se ve algún centinela? Preguntó Pitt. No. Desde aquí todo parece desierto. ¿Dónde pueden haber escondido los helicópteros? La mina principal es un pozo vertical que desciende seis niveles, de modo que queda descartada como hangar. ¿Dónde, entonces? Finley hizo un gesto vago hacia la oscuridad de la noche. El molino de trituración del mineral es el edificio de mayor capacidad y posee una puerta corredera que utilizábamos para almacenar el equipamiento pesado. Si los helicópteros están dotados de palas plegables, en el interior de ese edificio podrían guardarse fácilmente hasta tres aparatos. Entonces, no hay duda. Vamos al molino, decidió Pitt sin alzar la voz. No había tiempo que perder. El ataque conjunto de Hollis y Dillinger empezaría en cualquier instante. Acababan de dejar atrás la cantina cuando la puerta de ésta se abrió de pronto y un charco de luz se filtró entre la lluvia, iluminándolos por debajo de las rodillas y bañando sus pies. El cuarteto permaneció inmóvil, con las armas en posición de disparo. Por un instante, la silueta de un hombre quedó recortada por la luz procedente del interior. El individuo salió al umbral del edificio por unos segundos y volcó en el suelo unos restos del plato que tenía en las manos. A continuación, dio media vuelta y cerró la puerta. Instantes después, Pitt y los demás tenían ya la espalda pegada a la pared del molino. Pitt se volvió y acercó su boca al oído de Finley. ¿Cómo podemos colarnos ahí dentro? En varios puntos del edificio existen aberturas por las que penetraban las cintas continuas que transportaban el mineral bruto hasta la trituradora y de ésta al tren de vagonetas, una vez convertido en grava. El único problema es que esas aberturas quedan algunos metros por encima de nuestras cabezas. ¿Hay alguna puerta de acceso a nivel del suelo? La gran puerta corredera que antes he mencionado, respondió Finley en un murmullo tan inaudible como el de Pitt, y la entrada principal. Si no recuerdo mal, también hay una escalera que conduce a una oficina anexa. Sin duda, la oficina estará cerrada, dijo Giordino de mal talante. Una idea brillante, concedió Pitt. Está bien, usaremos la puerta principal. Dentro, nadie esperará que se presenten unos extraños. Entraremos tranquilamente y en silencio, como si fuéramos parte del grupo. Nada anormal. Solo algunos de sus compañeros que vienen de la cantina. Apuesto a que la puerta chirría, murmuró Giordino. Sin apresurarse, doblaron una esquina del molino y entraron en él sin problemas, por la puerta, una puerta alta y resistente al mal tiempo que giró sobre sus goznes sin producir el menor ruido. ¡Caramba! Murmuró Giordino entre dientes. El interior del edificio era enorme. Tenía que serlo. En su centro se alzaba una gran mole mecánica que recordaba un pulpo girante, con cintas transportadoras, mangueras de agua y cables eléctricos por tentáculos. La trituradora de mineral consistía en un enorme cilindro horizontal que contenía bolas de acero de diversos tamaños que reducía a grava las rocas extraídas de la mina. A lo largo de una de las paredes había unos grandes tanques de flotación que en otro tiempo habían recibido la grava después de pasar por la trituradora. A varios metros del suelo, unas pasarelas para trabajos de mantenimiento, a las que se accedía por unas escalerillas metálicas, se entrecruzaban sobre la enorme maquinaria. De las pasarelas colgaba una serie de lámparas iluminadas gracias a la energía producida por un generador portátil cuyo tubo de escape tosía en un rincón. Pitt se había equivocado en sus cálculos. Había imaginado que encontraría al menos dos o quizá tres helicópteros para evacuar a los secuestradores. En cambio, en el molino había sólo un aparato. Un gran comando de la British Westland, un modelo viejo pero fiable diseñado para el transporte de tropas y el apoyo logístico que podía transportar 30 o más pasajeros si se apretaban un poco en su bodega. Dos hombres vestidos con uniformes de campaña se encontraban sobre un andamio metálico, asomados al interior de un panel de acceso junto a los motores. Enfrascados en su trabajo, ninguno de los dos prestó atención a sus visitantes de madrugada. Lenta y cautelosamente, Pitt se adentró en el vasto interior del molino de trituración. Llevaba a Findlay a la derecha. Giordino cubría la izquierda y Gunn cerraba la marcha. Los dos mecánicos del helicóptero continuaron sin volver la cabeza. Sólo en aquel instante, Pitt advirtió la presencia de un relajado centinela sentado en una caja tras una columna, de espaldas a la puerta. Con un gesto, Pitt indicó a Giordino y a Findlay que rodearan el helicóptero al amparo de las sombras para comprobar la presencia de otros secuestradores. El centinela, al advertir la ráfaga de viento frío procedente de la puerta, se volvió a medias para ver quién había entrado en el edificio. Pitt se acercó lentamente al centinela, que iba enfundado en su uniforme de campaña negro con un pasamontañas en la cabeza. Cuando estaba a apenas dos metros de él, sonrió y alzó la mano en un vago saludo. El centinela le dirigió una mirada inquisitiva y dijo algo en árabe. Pitt se encogió de hombros con aire amistoso y respondió con un galimatías que se perdió bajo el sonido del transformador portátil. En ese instante, el centinela fijó los ojos en la vieja meclayeta Thompson. Los dos segundos que transcurrieron entre la sorpresa, la alarma y la reacción física le costaron muy caros. Antes de que pudiera hacer uso de su arma, Pitt descargó la culata de la Thompson contra su cráneo, cubierto por el pasamontañas. Impidió que el cuerpo del centinela cayera al suelo y lo apoyó contra la columna, sentado en la caja, como si estuviera dormido. A continuación, se agachó bajo la parte delantera del fuselaje del helicóptero y se acercó a los dos mecánicos que seguían ocupados con el motor. Cuando llegó al andamio metálico, agarró los barrotes y empujó con todas sus fuerzas, derribándolo. Los mecánicos volaron por los aires, tan desconcertados que ni siquiera gritaron. Su única reacción fue levantar las manos en un fútil intento de sujetarse en el aire antes de caer pesadamente en el duro suelo de tablones. Uno de ellos cayó de cabeza y quedó inconsciente en el acto. El otro aterrizó de lado, rompiéndose un brazo con un seco sonido perfectamente audible. Un gemido de dolor surgió de sus labios pero fue silenciado al instante por el súbito impacto de la culata de la Thompson contra la Sien. «Buen trabajo», susurró Findlay, sin respetar ya el silencio. «Ha salido todo perfecto», murmuró Pete con orgullo. «Espero que no haya nadie más». «Te equivocas». «Al tiene a otros cuatro detrás del helicóptero». Findlay se asomó con cuidado detrás del aparato y, atónito, encontró a Giordino cómodamente instalado en un barco. En una silla plegable, vigilando con aire fiero a cuatro ceñudos cautivos envueltos hasta el cuello en sus sacos de dormir. «Siempre has sentido una especial predilección por los buenos envoltorios», comentó Pete. Giordino respondió sin apartar un segundo los ojos de sus prisioneros. «Y tú siempre haces demasiado ruido». «¿Qué era ese estruendo?» «Los mecánicos han tenido una desgraciada caída del andamio». «¿A cuántos hemos cogido?» «A siete, en total». «Estos cuatro deben de ser parte de la tripulación del helicóptero». «Un piloto y un copiloto de reserva, más dos mecánicos». «Esta gente no quería correr riesgos». «Uno de los mecánicos está volviendo en sí», señaló Findlay. Pete se colgó la Chomsen al hombro. «Será mejor que nos aseguremos de que no irán a ninguna parte en un buen rato. «Haz los honores, Clayton, átalos y amordázalos». «Seguramente encontrarás el material necesario en el helicóptero. Al, vigíbalos». «Rudy y yo vamos fuera a echar un vistazo». «Nos aseguraremos de su completa inmovilización», dijo Giordino, hablando como un burócrata. «Será mejor así, si no queréis que os maten». Pete hizo un gesto a Gunn y ambos se enfundaron las ropas de combate de dos de los prisioneros. Pete le quitó el pasamontañas y el suéter negro al centinela inconsciente. Arrugó la nariz al percibir el olor del suéter, que no había sido lavado en mucho tiempo, y se lo pasó por la cabeza. A continuación, salieron por la puerta sin hacer ningún esfuerzo por pasar desapercibidos. Avanzaron con paso rápido y confiado por el centro de la calle que formaban los edificios. Al llegar a la cantina, se ocultaron en las sombras y escrutaron el interior por una rendija en las cortinas de una ventana. «Debe de haber una docena de tipos ahí dentro», susurró Gunn a Pete, «todos armados hasta los dientes». «Parece que se disponen a evacuar las instalaciones». Condenado Hollis. Gruñó Pete por lo bajo, si nos hubiera dejado algún medio de comunicarnos con él. «Ya es demasiado tarde». «¿Tarde?» «Son las cinco y doce», respondió Gunn. «Si el asalto hubiera ido según lo previsto, las fuerzas de apoyo y los sanitarios de Hollis ya deberían estar volando hacia el barco». Gunn tenía razón. No se escuchaba en absoluto el sonido de los helicópteros de las fuerzas especiales. «Busquemos el tendido del ferrocarril minero», ordenó Pete. «Sería conveniente ponerlo fuera de servicio y cortar ese medio de transporte entre la mina y el barco». Gunn asintió y avanzaron en silencio junto a la pared de la cantina, agachándose bajo las ventanas y haciendo un alto al llegar a la esquina, donde se detuvieron para escrutar con cautela el entorno inmediato. Después, cruzaron a toda prisa un espacio abierto hasta alcanzar la vía del ferrocarril, saltaron entre los raíles y echaron a correr por las traviesas. Un escalofrío recorrió el espinazo de Pete mientras corría detrás de Gunn y apretó los dedos en torno a la caja y el asidero delantero de la Thompson con una sensación de desasosiego. El viento y la lluvia habían cesado y las estrellas se apagaban rápidamente por el este. Algo había salido terriblemente mal. 55. A Hollis le parecía que habían pasado horas desde que los botes se habían hecho al agua. Los pequeños helicópteros Paloma Mensajera habían volado a baja altura siguiendo la escabrosa costa y habían depositado al equipo de Hollis sobre un islote, en la boca del fiordo, sin el menor contratiempo. La botadura se efectuó con total normalidad, pero la rápida corriente provocada por la marea, de cuatro nudos, resultó mucho más poderosa de lo que nadie había calculado. A continuación, el motor eléctrico silencioso del bote que abría la flotilla, con cinco hombres a bordo, se había estropeado misteriosamente transcurridos apenas diez minutos. Allí habían perdido un tiempo precioso mientras los hombres de las Fuerzas Especiales montaban los remos y empezaban a abogar en una desesperada carrera por acercarse al Lady Flamborgue antes de las primeras luces. Otro asunto que había venido a complicar aún más las cosas era el corte total de comunicaciones. Para consternación de Hollis, le fue imposible conectar con Dillinger o con cualquier otro componente del grupo de tierra. No tenía modo de saber si Dillinger había abordado el crucero o si estaba perdido en el glaciar. Hollis continuó remando y soltando maldiciones contra el motor estropeado, contra la corriente y contra Dillinger a cada golpe de remo. El tiempo que tan meticulosamente había calculado para la operación se le escurría entre las manos. El ataque llevaba mucho retraso y a aquellas alturas no podía arriesgarse a suspenderlo. Su única salvación era la bruma que Findlay había mencionado y que envolvía a las pequeñas embarcaciones y a sus pasajeros, rabiosamente doblados sobre los remos, amparándoles con su velo protector. La niebla y la oscuridad impedían ver a apenas unos metros. Hollis se encargaba de la navegación y de vigilar a su minúscula flota a través de un visor de infrarrojos, manteniendo los botes estrechamente agrupados en un radio de 300 metros y transmitiendo las instrucciones precisas por su pequeña radio en miniatura cada vez que uno se alejaba demasiado. Hollis volvió el visor hacia Lady Flamboruk. Sus hermosas líneas parecían ahora un grotesco iceberg flotando ante la agrietada pared de porcelana de una bañera antigua. Calculó que el crucero estaba todavía a más de un kilómetro. Tras cobrarse su peaje, la marea empezó a perder fuerza y la velocidad de los botes no tardó en aumentar a casi un nudo. La resistencia del agua decreció justo a tiempo. Hollis pudo apreciar que sus hombres se estaban agotando bajo el arduo y constante bogar. Eran hombres endurecidos bajo un estricto entrenamiento y todos ellos levantaban pesas con regularidad. Hundían las palas de los remos en el agua sin ruido y avanzaban contra la corriente inmisericorde, pero los músculos empezaban a cargárseles y cada palada se hacía una tortura. La bruma protectora empezaba a levantarse y tuvo miedo de que los botes se convirtieran en fáciles blancos en mitad del fiordo. Hollis miró al cielo y su confianza menguó como el reflujo de la marea. Entre los jirones de niebla que se abrían pudo apreciar que el firmamento iba pasando del negro a un azul cada vez más claro. Los barcos estaban en el centro del fiordo y la costa más próxima que ofrecía cierta protección que daba medio kilómetro más allá del Lady Flamboruk. Poned los riñones y el alma en los remos. Animó a sus hombres. Ya estamos en el largo final. Adelante. Los cansados combatientes recurrieron a sus últimas reservas y aumentaron la profundidad y el ritmo de sus paladas. A Hollis le pareció que los botes hinchables levantaban la proa sobre las aguas. Dejó a un lado el visor de infrarrojos y remó furiosamente. Quizá lo podrían lograr. Sí, quizá podrían, se dijo esperanzado mientras empezaban a acercarse rápidamente al barco. Disgustado y desconcertado, se preguntó dónde debía de estar Dillinger. ¿Qué diablos le habría sucedido al grupo de asalto del glaciar? Dillinger tampoco lo estaba pasando nada bien. Su situación, de hecho, era aún más delicada. Inmediatamente después de saltar del transporte C-140, él y sus hombres se habían visto desperdigados debido a las fuertes rachas de un viento inconstante. Con las facciones en tensión, Dillinger miró a su alrededor, arriba y abajo, para ver qué tal les iba a sus hombres. Cada paracaidista llevaba una pequeña luz azul, pero los cristales de nieve transportados por el viento le impedían verlas. Perdió a todos de vista en el instante en que su paracaídas se abrió. Bajó la mano y pulsó el botón de una cajita negra que llevaba cosida a la pernera del pantalón. Después, habló por el pequeño transmisor. —Aquí el comandante. He conectado mi radio faro de posición. Tenemos siete kilómetros de planeo, de modo que tratad de permanecer cerca de mí y reagrupaos sobre mi posición cuando lleguemos a tierra. —Con esta mierda, tendremos suerte si caemos sobre la isla, murmuró algún descontento. —Silencio por la radio salvo para una emergencia. Ordenó Dillinger. Miró hacia abajo y no vio nada más allá de la bolsa con su equipo de supervivencia y las armas, que colgaba de una cuerda de dos metros bajo su arnés. Se orientó por la esfera luminosa de un aparato, combinación de brújula y altímetro, que llevaba sujeto a la frente como el espejo de los otorrinos. Sin puntos de referencia o un radio faro de orientación lanzado previamente sobre la zona, un lujo que no habían podido permitirse su riesgo de alertar a los secuestradores, Dillinger se vio obligado a descender literalmente con el culo al aire y a calcular por intuición el ángulo de planeo y la distancia. Su principal temor era caer más allá del frente del glaciar y acabar en las aguas del fiordo. Decidió no arriesgar y su salto se quedó corto. Casi un kilómetro demasiado corto. El glaciar se materializó ante él surgiendo de la oscuridad y Dillinger vio que estaba descendiendo justo sobre una fisura. Una súbita racha de viento lateral rozó su paracaídas rectangular y éste empezó a oscilar. Maniobró con las cuerdas para compensar el movimiento y se situó en posición de tocar tierra en el mismo instante en que la bolsa que colgaba debajo de él golpeaba la pared de la fisura y rebotaba en su borde. Una fina capa de nieve amortiguó el impacto y el comandante realizó un aterrizaje perfecto sobre ambos pies a apenas dos metros de la grieta en el hielo. Se desprendió de los arneses y el paracaídas cayó al suelo antes de que el viento pudiera llevárselo. No se preocupó de recogerlo y ocultarlo en el hielo para su posterior recuperación. No había tiempo que perder y los contribuyentes tendrían que pagar el paracaídas perdido. Aquí Dillinger. Estoy en tierra. Agrupaos hacia mi posición. Extrajo un silbato de plástico de un bolsillo de la guerrera y cada diez segundos sopló por él en una dirección distinta. Durante los primeros minutos no apareció nadie. Luego, poco a poco, los primeros soldados surgieron de entre las sombras y trotaron hacia él. Habían quedado ampliamente diseminados y su avance por la irregular superficie del glaciar les resultó mucho más lento de lo que Dillinger había previsto. Pronto fueron apareciendo los demás. Uno de los soldados se había roto la clavícula y otro sufría una lesión de tobillo. El sargento de la unidad se sujetaba una muñeca que Dillinger supuso rota, pero el hombre soportaba el dolor como si solo se tratara de un esguince. Dillinger necesitaba demasiado a su suboficial para darle de baja en aquel momento. Se volvió hacia los dos heridos y les dijo. Vosotros no podréis mantener la marcha de los demás, pero seguid nuestro rastro lo mejor que podáis. Solo aseguraos de no delataros con las luces. Tras esto, Dillinger hizo un gesto a su sargento, Jack Foster. Atémonos y emprendamos la marcha, sargento. Yo iré en cabeza. Foster asintió y empezó a reunir al grupo. El avance por la accidentada superficie helada era traicionero, pero la unidad avanzó con un sostenido y cómodo trote lento. Dillinger no temía caer en cualquier fisura abierta, pues la cuerda que llevaba en torno a la cintura iba asegurada a un montón de músculos lo bastante fuertes como para levantar del suelo un camión. En dos ocasiones, ordenó un breve alto para orientarse y, seguidamente, reemprendió la marcha. Tuvieron que superar varias crestas de hielo de bordes mellados y una grieta abierta que estuvo a punto de tragarlos. Perdieron siete minutos hasta conseguir anclar un garfío en el hielo del otro lado de la fisura y, a continuación, el hombre de menor peso del grupo hubo de cruzar el vacío con el solo impulso de sus manos para asegurar la maroma, permitiendo así el paso de los demás. Transcurrieron otros diez minutos antes de que el último hombre superara el obstáculo. Dillinger estaba cada vez más impaciente. Su grupo ya tenía dos bajas y cada vez se retrasaba más sobre el momento previsto para el asalto. Ahora, lamentaba con amargura no haber seguido el consejo de Giordino al calcular el tiempo entre el salto en paracaídas y el ataque al barco. Rogó al cielo que el equipo de submarinistas no estuviera esperando muerto de frío en el agua, bajo el casco del Lady Flamboruk. Trató repetidamente de ponerse en contacto con Hollis y advertirle del retraso, pero no obtuvo respuesta. A la espalda del comandante, las primeras leves trazas del alba empezaban a asomar por el horizonte iluminando débilmente la superficie del glaciar. El terreno a su alrededor aturdía por su desolación, por la terrible sensación de vacío que producía. Dillinger alcanzó a distinguir el leve resplandor de las aguas del fiordo. Y de pronto supo por qué se habían interrumpido las comunicaciones. Ahora, Hollis podía distinguir el barco perfectamente sin el visor de infrarrojos. Y si un secuestrador con buena vista hubiera estado mirando en la dirección debida, se habría percatado de las sombras de los botes hinchables recortadas contra las aguas gris plomizas. Hollis no se atrevían y a respirar mientras la distancia se acortaba. Contra toda esperanza, Hollis no dejó en ningún momento de intentar restablecer las comunicaciones por radio con Dillinger. Se disponía a probar por centésima vez cuando la voz de Dillinger surgió de pronto por el auricular. Aquí Halcón, adelante. Llega tarde. Susurró Hollis, ¿por qué no respondía a mis llamadas? Hasta este momento estábamos fuera de alcance. Nuestras señales no podían penetrar la pared de hielo. ¿Está en posición? Negativo, respondió Dillinger llanamente. Hemos tropezado con una situación delicada que nos llevará un rato corregir. ¿A qué llama delicada? Una serie de explosivos colocados en una fractura del hielo detrás del frente del glaciar, armados y dispuestos para ser detonados por radio. ¿Cuánto tardará en desarmarlos? Podría tardar una hora solamente para localizarlos en su totalidad. ¿Tiene cinco minutos? Respondió Hollis. No podemos esperar más o seremos hombres muertos. Todos los seremos si las cargas estallan y el frente del glaciar cae sobre el barco. Correremos el riesgo. Tal vez el factor sorpresa nos permita impedir que los terroristas las hagan detonar. Dese prisa. Mis botes pueden ser descubiertos en cualquier momento. Yo mismo puedo distinguir sus sombras desde el borde del glaciar. Su equipo va primero, ordenó Hollis. Sin la oscuridad total que proteja nuestra subida por el casco, necesitaremos urgentemente un elemento de distracción. Nos encontraremos en la cubierta solarium para tomar unos cócteles, respondió Dillinger. Yo me hago cargo de la cuenta, respondió Hollis. De pronto, volvía a estar animado y expectante, buena suerte. Yvni los vio. Estaba en el viejo embarcadero de la mina Conan Marr, los cuatro rehenes y veinte hombres del grupo secuestrador egipcio. Observó por los prismáticos las figuras con el uniforme completamente negro que estaban apostadas en el borde del glaciar. Los vio descender por las cuerdas, abrirse paso en la cubierta de plástico y desaparecer bajo ella. Bajó los prismáticos unos grados y enfocó a los hombres de los botes apostados bajo el casco. Los vio lanzar garfios con unas pequeñas armas especiales, y subir luego por las cuerdas hasta la cubierta principal del crucero. ¿Quiénes son? Preguntó Anmar, que observaba la escena a su lado con otros prismáticos. No lo sé, Suleyman Aziz. Parece alguna fuerza de élite. No oigo ruido de combate, de modo que sus armas deben de llevar silenciadores potentes. La operación de abordaje ha sido muy eficiente. Demasiado para ser un grupo reunido sobre la marcha por yacido Topilzin. Debe de tratarse de una unidad norteamericana de operaciones especiales. Anmar asintió bajo la creciente luz del amanecer. Tal vez tengas razón pero, en nombre de Alá, ¿cómo han podido encontrarnos tan pronto? Tenemos que marcharnos antes de que lleguen las tropas de apoyo. ¿Has hecho la señal para que nos envíen el tren? Debería bajar en breve para trasladarnos hasta la mina. ¿De qué se trata? Quiso saber el presidente de Lorenzo, ¿qué está sucediendo? Anmar no hizo caso a de Lorenzo. Por primera vez, en su voz se reflejó cierta emoción. Parece que hemos abandonado el barco en el momento más oportuno. Alá nos sonríe. Los intrusos no han advertido nuestra presencia aquí, dentro de 30 minutos, la isla estará llena de soldados norteamericanos, intervino el senador Pitt, apretando las clavijas de los árabes con gran presencia de ánimo. Será mejor que se rindan. Anmar se volvió de repente y dirigió una mirada furiosa al político. No es necesario, senador. No espere que su famosa caballería aparezca a la carga para rescatarlos. Si llegan, cuando lo hagan no quedará aquí nadie a quien salvar. ¿Por qué no nos ha matado en el barco? Preguntó Jala con gran valentía. Anmar enseñó los dientes bajo la máscara en una horrible sonrisa y no se dignó responder a las palabras de Jala. Hizo un gesto a Ibni con la cabeza y murmuró. Haz detonar las cargas. Como tú órdenes, Suleyman Aziz, asintió Ibni. ¿Qué cargas? Quiso saber el senador, ¿de qué están hablando? ¿De qué? De los explosivos que hemos colocado junto al muro frontal del glaciar. En el nombre de Dios, no lo haga. Suplicó el senador Pit. Ibni titubeó y miró a Anmar. Hay cientos de personas inocentes en ese barco, intervino el presidente Hassam, con un rictus de abatimiento en cada arruga de su rostro. No tiene ninguna razón para matarlas. No tengo que justificar mis actos ante ninguno de los presentes. Yacid será castigado por esta atrocidad, murmuró Jala en un tono de voz cargado de rabia. Gracias por hacerme más fácil la decisión, respondió Anmar dirigiendo una sonrisa a Jala Camil, cuyo rostro se convirtió en un poema de perplejidad e incomprensión. Ya basta de retrasos sensibleros. ¡Deprisa, Ibni! Termina de una vez con esto. Sin dar tiempo a que los conmocionados rehenes pudieran balbucir nuevas protestas, Ibni conectó el pequeño transmisor de bolsillo y pulsó el botón que activaba los detonadores. 56. La explosión sonó como un trueno sorprendentemente apagado. La masa frontal del glaciar crujió y gimió con un ruido siniestro. Después no pareció suceder nada. El muro de hielo se mantuvo firme y erguido. Deberían haberse producido ocho detonaciones en otros tantos puntos de la grieta del glaciar, pero el comandante Dillinger y sus hombres habían descubierto y desarmado todas las cargas, salvo una, antes de suspender la búsqueda. El rugido lejano se produjo en el instante en que Pit y Gunn se acercaban a los dos secuestradores que estaban atareados poniendo a punto la caldera de la vieja locomotora de la mina. Los dos hombres hicieron una pausa en su trabajo y escucharon con atención durante unos segundos, intercambiando unas palabras en árabe. Al escuchar el ruido, se echaron a reír y volvieron a concentrarse en su trabajo. Si cual sea la causa de ese ruido, susurró Gunn, no ha pillado por sorpresa a esos tipos. Por su reacción, se diría que lo estaban esperando. Ha sonado como una pequeña explosión, replicó Pit sin alzar la voz. Decididamente, no se trata de una rotura en el glaciar. De ser así, habríamos notado vibraciones en el suelo. Pit observó la locomotora de vía estrecha, que llevaba enganchado un tender de carbón y cinco vagonetas de mineral. Era un pequeño tren de los utilizados en las plantaciones, instalaciones industriales y minas. Pintoresca, fuerte y robusta, con una chimenea alta y ventanillas redondas en la cabina del maquinista, la locomotora permanecía inmóvil, soltando chorros de vapor en torno al tren de rodaje. Un ferroviario habría descrito la disposición de las ruedas con la fórmula 0-4-0, es decir, sin bojie delantero, con cuatro ruedas motrices y sin ruedas traseras bajo la cabina del maquinista. Démosle al maquinista y al fogonero una cálida despedida, murmuró Pit, impasible. Es lo que haría un amigo. Gunn miró a Pit con extrañeza y sacudió la cabeza perplejo antes de agacharse y echar a correr hacia la cola del tren. Se separaron y se aproximaron desde lados opuestos, poniéndose a cubierto bajo las vagonetas. La cabina del maquinista estaba brillantemente iluminada por la gaja de fuego de la caldera y Pit hizo un gesto con la palma de la mano hacia arriba, indicándole a Gunn que aguardara. El árabe que hacía las funciones de maquinista estaba ocupado manipulando válvulas y observando los indicadores de la presión del vapor. Su compañero echaba a las llamas paladas de carbón que traía del tender situado tras la locomotora. El hombre echó una palada de negro carbón a la caja de fuego de la caldera, que ardía vorazmente. Hizo una pausa para secarse el sudor de la frente y cerró la portilla de la caja de fuego con la pala, dejando la cabina en la semi-oscuridad. Pit señaló con el dedo a Gunn y, luego, al maquinista. Gunn hizo un gesto de asentimiento, se agarró de la escalerilla metálica y subió los peldaños que lo separaban de la cabina. Pit fue el primero en llegar, por el otro lado. Tranquilamente, se acercó al fogonero y le dijo en tono educado. Buenos días. Antes de que el sorprendido y desconcertado fogonero pudiera responder, Pit le quitó la pala de las manos y le golpeó con ella en la cabeza. El maquinista se disponía a volverse cuando Gunn le golpeó en la mandíbula con el sólido silenciador ajustado al cañón, corto y grueso, de su jeque de rancoch. El árabe cayó como un saco de cemento. Mientras Gunn vigilaba la presencia de intrusos, Pit colocó a los dos secuestradores de modo que sus cuerpos colgaran por la cintura de las ventanillas laterales de la cabina. A continuación, estudió el laberinto de conductos, palancas y válvulas. Jamás lo conseguirás, dijo Gunn moviendo la cabeza. Al menos sé cómo se ponía en marcha y se conducía un Stanley Steamer, replicó Pit, tocado en su orgullo. ¿Un qué? Un automóvil antiguo de vapor, respondió Pit. Abre la portilla de la caja de fuego. Necesito algo de luz para ver los indicadores. Gunn hizo lo que le decía Pit y aprovechó las llamas que surgían por la portilla para calentarse las manos. Será mejor que te des prisa, dijo con impaciencia. Aquí arriba quedamos tan a la vista como si estuviéramos en un escenario. Pit tiró hacia abajo de una larga palanca y la pequeña locomotora se deslizó hacia adelante unos centímetros. Muy bien, aquí tenemos el freno. Creo que ya sé cuál es el mando de cada cosa. Ahora, cuando pasemos junto al molino de trituración, salta y ocúltate en el interior. ¿Y el tren? Este expreso no hace paradas, respondió Pit con una ancha sonrisa. Pit soltó el retén de la palanca de marcha y movió ésta hacia adelante. Luego, soltó el retén de la válvula de estrangulación y la abrió. La máquina comenzó a avanzar lentamente, acompañada del estruendo metálico de las vagonetas enganchadas. Abrió a fondo la válvula. Las ruedas motrices dieron varias vueltas antes de agarrarse a los oxidados raíles. El tren se puso en movimiento y se lanzó hacia adelante. Los penosos resoplidos aceleraron su ritmo cuando la locomotora adquirió velocidad y pasó traqueteando frente a la cantina. La puerta de ésta se abrió y uno de los secuestradores asomó por ella y alzó una mano como para saludar, pero la volvió a bajar cuando vio los dos cuerpos colgando de las ventanillas laterales de la cabina. El hombre desapareció en el interior del edificio de un salto, como impulsado por una inmensa banda de caucho, mientras lanzaba un furioso grito de advertencia. Pete y Gunn dispararon unas ráfagas con sus armas contra las ventanas y la puerta del edificio. Instantes después, la máquina había dejado atrás la cantina y se dirigía al molino. Pete estudió el terreno y calculó que la velocidad debía estar entre 15 y 20 kilómetros. Tiró del silbato situado sobre su cabeza y lo ató con una cuerda que extrajo del interior de su chaqueta de esquí. El chorro repentino de vapor en el silbato de latón cortó el aire como una cuchilla. «Prepárate para saltar», gritó a Gunn por encima del pitido, capaz de romperle a uno los tímpanos. Gunn no replicó. Observó el suelo de áspera grava que pasaba centelleando en dirección contraria como si alguien la hubiera lanzado a velocidad de reactor mil metros bajo sus pies. «¡Ahora!», gritó Pete. Saltaron al suelo a la carrera, resbalando y tambaleándose pero, milagrosamente, consiguieron mantenerse en pie. Sin el menor titubeo, sin una pausa para recobrar el aliento, corrieron junto al tren y subieron los peldaños de la escalera que conducía al molino, sin detenerse hasta que alcanzaron el umbral y entraron atropelladamente en el edificio, rogando por el suelo. Lo primero que vio Pete fue al Giordino, en pie junto a él, sosteniendo despreocupadamente la metralleta con el cañón apuntando al techo. «Te he visto salir a patadas de algunos bares bastante cutres», dijo Giordino con voz severa, «pero es la primera vez que te echan así de un tren en marcha». «No me he perdido nada», respondió Pete, poniéndose en pie. «No tenía vagón restaurante. Esos disparos. ¿Habéis sido vosotros o ellos? Nosotros. ¿Vendrán tras vuestros pasos?» «Como un enjambre de abejas furiosas saliendo de una colmena destruida», respondió Pete. «No tenemos mucho tiempo para preparar la defensa. Será mejor que se anden con cuidado. Como apunten mal, van a estropear su propio helicóptero. Una ventaja que aprovecharemos cuanto podamos». Findlay había terminado de atar al centinela y a los dos mecánicos en el centro de la estancia y se incorporó. «¿Dónde quieres que los deje?» «Ahí mismo. Están tan seguros en el suelo como en cualquier otra parte», respondió Pete, al tiempo que echaba una rápida ojeada al inmenso interior del edificio, con el triturador de mineral en el centro. «Al, tú y Findlay coged todo lo que os sirva y convertid el triturador en un fortín. Rudy y yo les detendremos todo el tiempo que podamos». «Un fortín dentro de otro», comentó Findlay. «Para defender un edificio de estas dimensiones serían precisos veinte hombres», explicó Pete. «La única esperanza de los secuestradores para recuperar intacto el helicóptero es volar la puerta principal e irrumpir en masa. Abatiremos a todos los que podamos desde las ventanas y luego nos retiraremos al triturador para una última defensa desesperada. Ahora empiezo a comprender cómo se sentía Dave y Crocket en el álamo», gruñó y ordino. Findlay y él empezaron a fortificar la enorme máquina mientras Pete y Gunn se instalaban ante sendas ventanas en esquinas opuestas del edificio. «El sol empezaba a iluminar con sus rayos sobre las laderas de la montaña. La oscuridad había desaparecido casi por completo». Pete notó que una sensación de inquietud llenaba su mente. «Tal vez pudieran evitar que los árabes que estaban rodeando rápidamente el molino escaparan, pero, si los secuestradores que estaban en el crucero conseguían eludir a las fuerzas especiales y buscaban refugio en la mina, él y su reducidísimo grupo serían barridos. Con rostro serio, observó por la ventana la pequeña locomotora que rugía raíles abajo en su último viaje, tomando impulso con cada nueva vuelta de las ruedas. La chimenea vomitaba chispas y dejaba tras de sí un largo penacho de humo que se desviaba a un lado, impulsado por el fuerte viento de costado. Las vagonetas de mineral chirriaban y se bamboleaban sobre los estrechos raíles. El agudo pitido del silbato se convirtió en el lóbrego gemido de un alma en pena mientras el tren se lanzaba vía abajo en la distancia. 57. Los ojos de Anmar reflejaron sin disimulo su sorpresa y decepción cuando el árabe advirtió que el frente del glaciar no se desprendía. Se volvió a Ibn-Ni, con la voz ronca y llena de cólera, masculo. ¿Qué ha salido mal? Debería oírse una serie de explosiones en cadena. Ibn-Ni parecía petrificado. ¿Me conoces bien, Suleyman Afid? No cometo errores. Los explosivos deberían haber estallado. Ese grupo de comandos que vimos deslizarse desde el glaciar al barco debe haber encontrado y desarmado todas las cargas, salvo una. Anmar alzó la vista al cielo por un instante, levantó las manos y las dejó caer de nuevo. Alá urde extraños planes para nuestras vidas, dijo filosóficamente. Después, una leve sonrisa iluminó sus labios. El glaciar aún puede caer. Una vez a bordo de nuestro helicóptero, podemos dar una pasada y arrojar granadas en el interior de la fisura del hielo. Ibn-Ni mostró también una sonrisa y declaró con fervor. Alá no nos ha abandonado. No olvides que estamos a salvo aquí, en la orilla, mientras los mexicanos van a correr con el trabajo de combatir a los norteamericanos. Sí, amigo mío, tienes razón. Debemos dar gracias a Alá por nuestra oportuna retirada. Anmar contempló el crucero con gesto desdeñoso. Pronto comprobaremos si los dioses aztecas del capitán Machado son capaces de protegerle. Ese tipo era un gusano. De pronto, Ibn-Ni dejó de hablar y aguzó el oído. Después, volvió la cabeza hacia la ladera de la montaña. Disparos. Provienen de la mina. Anmar prestó atención, pero escuchó algo más. El lejano pitido del silbato de la locomotora. El sonido era continuo y cada vez más alto. A continuación, vio el penacho de humo y observó con súbita sorpresa el tren que descendía a toda velocidad, inclinándose violentamente en un tramo de curvas antes de entrar como una bala en un largo tramo recto que conducía al embarcadero. ¿Qué están haciendo esos estúpidos? Exclamó Anmar al ver el tren lanzado vía abajo y escuchar el silbato que llenaba el amanecer con su agudo chillido. Los secuestradores y sus rehenes no estaban preparados para el increíble espectáculo que se abalanzaba ahora sobre ellos como un monstruo rabioso. Todos se quedaron petrificados, presa de una fascinada incredulidad. ¡Que Alá nos salve! Balbució uno de los hombres con voz ronca. ¡Sálvate tú mismo! Replicó Ibn-Ni, el primero en recuperarse de la sorpresa. Inmediatamente, empezó a gritar a todos que se apartaran de las vías. Con un gran revuelo, todos consiguieron alejarse de los raíles segundos antes de que las vagonetas de mineral, tiradas por la pequeña locomotora fuera de control, entrarán en el embarcadero con los ejes de las ruedas vibrando en un movimiento borroso. Los pilares y el suelo de madera se estremecieron ante la furiosa embestida. La última vagoneta saltó fuera de los raíles pero, sujeta por su gemela, fue arrastrada por el embarcadero alquitranado como un niño rebelde al que llevarán de la oreja entre gritos. Una nube de chispa saltó al aire debido al roce de las ruedas de acero contra los raíles. Por fin, la locomotora llegó al final de la vía y salió despedida por el estrecho embarcadero. El tren pareció formar un arco en el aire por un instante a cámara lenta antes de que la máquina cayera definitivamente, hundiéndose en el fiordo. Milagrosamente, la caldera no estalló cuando sus paredes calientes entraron en contacto con el agua helada. La máquina desapareció con un gran siseo y una nube de humo, seguida por el sonoro chirrido del metal torturado mientras las vagonetas se apilaban una encima de otra. Anmar e Ibnni corrieron al extremo del embarcadero y contemplaron impotentes las burbujas y el vapor que surgían del agua. De las ventanas de la cabina colgaban los cuerpos de dos de nuestros hombres, dijo Anmar, ¿los has visto? Sí, Suleyman Afid. Los disparos que has oído hace un momento. Exclamó Anmar, pálido de ira. Nuestros hombres deben estar siendo atacados en la mina. Si nos damos prisa en ayudarlos antes de que el helicóptero sufra daños, todavía tendremos una oportunidad de escapar. Anmar se detuvo solo el tiempo suficiente para ordenar a uno de los hombres que cubriera la retaguardia con los prisioneros. Después, empezó a subir el tendido de vía estrecha al trote, seguido en fila india por los demás miembros de su grupo de secuestradores. Anmar sentía en su fuero interno un temor y una incertidumbre crecientes. Si el helicóptero resultaba destruido, no habría escapatoria ni escondite alguno en aquella isla desierta. Las fuerzas especiales norteamericanas les darían caza uno por uno, o les dejarían morir de hambre y frío. Pero Anmar estaba dispuesto a sobrevivir aunque solo fuera para poder matar a Yacid y para encontrar al demonio que le había seguido el rastro hasta la isla de Santa Inés y había dado al traste con sus complejos planes. El ruido de los tiroteos aumentó y resonó por toda la montaña. Anmar rojadeaba fatigosamente debido al esfuerzo de correr pendiente arriba, pero apretó los dientes y aceleró el paso. El capitán Machado estaba en la sala del timón cuando notó la sorda detonación del glaciar. Por un instante se puso en tensión, atento a los sonidos, pero el único que captó fue el ligero tic-tac de un gran reloj semanal colocado sobre las ventanas del puente. A continuación, su rostro palideció. El glaciar debía estar a punto de romperse, se dijo. Machado corrió al cuarto del radiotelegrafista y encontró allí a uno de sus hombres que contemplaba el teletipo con aire estúpido. El hombre alzó la cabeza y lo miró inexpresivamente. Me ha parecido oír una explosión, dijo el hombre. Machado sintió crecer dentro de él una sospecha. ¿Has visto al radiotelegrafista o al jefe egipcio? No he visto a nadie. ¿A ningún árabe? A ninguno, desde hace más de una hora. El secuaz de Machado hizo una pausa y añadió. No he visto uno solo de ellos desde que he dejado el comedor para entrar de servicio. Deben estar vigilando a los prisioneros y patrullando las cubiertas exteriores, ya que los muy estúpidos se ofrecieron voluntarios para esas tareas. Machado estudió la silla vacía del radiotelegrafista con gesto pensativo. Tal vez no sean tan estúpidos. Dio un paso hacia el panel situado delante del timón y echó un vistazo por las finas rendijas abiertas en la cubierta de plástico justo delante de los cristales del puente. Ya había suficiente luz para ver con claridad la parte delantera del barco. Sus ojos percibieron amplios desgarrones en el plástico. Demasiado tarde, vio las cuerdas que bajaban desde lo alto del glaciar a través de las aberturas. Demasiado tarde, se volvió para lanzar la alarma por el sistema de comunicaciones del barco. Antes de abrir la boca, se quedó paralizado. En la portilla de entrada al puente había un hombre. Un hombre vestido completamente de negro. Sus manos y la pequeña parte del rostro que asomaba del pasamontañas también estaban ennegrecidas. En torno a su cuello colgaban unas gafas de visión nocturna. Llevaba un chaleco antibalas con varios bolsillos y pinzas de las que colgaban granadas aturdidoras y de fragmentación, tres machetes de aspecto sanguinario y diversos instrumentos mortíferos más. Machado entrecerró los ojos. ¿Quién eres? Preguntó, consciente de que estaba cara a cara con la muerte. Mientras hablaba sacó una pistola automática de 9 milímetros de la sovaquera con un movimiento relampagueante y efectuó un disparo. Machado era bueno. Cualquier asesino se habría enorgullecido de él. Su bala dio al intruso en mitad del pecho. Con un chaleco antibalas de un modelo más anticuado, la mera fuerza de la bala podría haber roto una costilla o detenido un corazón. Sin embargo, las protecciones utilizadas por los hombres de las fuerzas especiales eran el último grito en chalecos antibalas. Eran capaces de detener incluso una bala 308 de la OTAN y distribuir el impacto de modo que apenas dejara una contusión. Dillinger se tambaleó ligeramente al ser alcanzado, dio un paso atrás y apretó el gatillo de su Heckler y Zekoch, todo en el mismo movimiento. Machado también llevaba chaleco, pero de un modelo más antiguo. El proyectil de Dillinger lo agujereó y atravesó su pecho. El espinazo de Machado se dobló como un arco tensado y se tambaleó hacia atrás, cayendo contra la silla del capitán antes de derrumbarse en el suelo. El vigía mexicano levantó los brazos y gritó. No dispare. Estoy desarmado. El disparo de Dillinger a la garganta del hombre cortó de raíz la súplica, enviando al mexicano contra la brújula de la nave, donde quedó suspendido como un muñeco de trapo. No te muevas o abro fuego, dijo Dillinger, un poco tarde. El sargento Foster salió de detrás del comandante y observó el cadáver del terrorista. Está muerto, señor. Se lo había advertido, comentó Dillinger despreocupadamente mientras introducía otro cargador en su arma. Foster hizo rodar el cuerpo boca abajo con la punta de la bota. Una bayoneta de considerables proporciones cayó de una vaina que el mexicano llevaba bajo la ropa y rebotó en la cubierta. ¿Intuición, comandante? Preguntó Foster. Nunca confío en un hombre que se declara desarmado. De pronto, Dillinger se detuvo y escuchó. Los dos hombres escucharon el sonido al mismo tiempo y se miraron, desconcertados. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Foster. Aunque desaparecieron 30 años antes de que yo naciera, juraría que es el silbato de una vieja locomotora a vapor. Parece que viene de la montaña donde está la vieja mina. Yo creía que estaba abandonada. Esos tipos de la AMSN tenían que esperar a que el barco estuviera a salvo. ¿Por qué razón iban a poner en marcha una vieja locomotora? No lo sé, Dillinger hizo una pausa y fijó la vista en la lejanía, mientras en su interior crecía una súbita certeza. A menos que... Que estén tratando de decirnos algo. La detonación en el glaciar sorprendió a Hollis y su equipo en el salón comedor, después de un furioso tiroteo. Su equipo de submarinistas se había abierto paso rasgando la cubierta de plástico hasta encontrar un estrecho pasadizo entre los falsos contenedores. Después de penetrar con cautela por una portilla que conducía a un bar vacío anexo al comedor, los hombres se habían desplegado, ocultándose detrás de las columnas y el mobiliario. Cuatro hombres cubrieron la escalera y otros dos los ascensores. La acción tomó por sorpresa al grupo de terroristas mexicanos de Machado. Todos los terroristas menos uno cayeron abatidos al suelo en un abrir y cerrar de ojos. El último se quedó de pie en el mismo lugar donde había recibido varios disparos, con una expresión de odio y de indefinido asombro en sus ojos agonizantes. Instantes después, las piernas le fallaron y cayó redondo sobre la moqueta, tiñendo de un carmesí intenso su tejido, caro y de considerable grosor. Hollis y su grupo continuaron avanzando, pasando con cautela por encima de los cuerpos o alrededor de ellos. Un crujido del muro de hielo que les heló la sangre pudo escucharse por todo el barco, haciendo tintinear un puñado de vasos y de botellas enteras tras la ornamentada barra del bar. Los hombres del comando se miraron unos a otros con inquietud y se volvieron hacia su coronel, pero continuaron atentos a la situación y dispuestos para intervenir. El grupo del comandante Dillinger debe haberse descuidado una carga, murmuró Hollis con calma. Aquí no hay ningún rehén, señor, dijo uno de los hombres. Todos parecen ser terroristas. Hollis estudió varios de los rostros sin vida. Ninguno de ellos parecía proceder de Oriente Medio. Debía tratarse de la tripulación del general Bravo, se dijo. Informe de su situación, comandante. Hasta el momento hemos encontrado poca oposición, respondió Dillinger. Solo hemos neutralizado a cuatro secuestradores. El puente es nuestro y hemos liberado a más de 100 miembros de la tripulación que estaban encerrados en la bodega de equipajes. Lamento que no encontráramos todos los explosivos. Buen trabajo, comandante. Hizo bien en desarmar las cargas suficientes para que el glaciar no se rompiera. Ahora me dirijo a los camarotes principales para liberar a los pasajeros. Pida a los maquinistas que vuelvan a sus puestos y den energía al barco. No nos arriesguemos a permanecer bajo el frayón de hielo un minuto más de lo imprescindible. Y vayan con cuidado. Aquí hemos eliminado a otros 16 secuestradores, todos latinoamericanos. Debe haber todavía unos 20 árabes a bordo. Tal vez estén en tierra, señor. ¿Por qué dice eso? Hace un par de minutos hemos oído el silbato de una locomotora. He ordenado a uno de mis hombres que subiera al mástil del radar para comprobarlo y me ha informado que efectivamente, un tren bajaba por la montaña desde la mina a toda velocidad. También ha visto cómo saltaba al agua desde un embarcadero próximo en el que se encontraban dos decenas de terroristas. Olvide eso por ahora. Ahora, rescatemos a los rehenes primero y ya bajaremos a tierra cuando hayamos puesto a salvo el barco. Entendido. Hollis condujo a sus hombres al piso superior por la escalera principal y avanzó, silencioso como un susurro, por el pasillo al que se abrían los camarotes. De pronto, los soldados se colocaron en posición, inmóviles, mientras uno de los ascensores subía del piso inferior con un zumbido. La puerta se abrió y apareció un secuestrador, ajeno al asalto. El hombre abrió la boca. Fue el único movimiento que pudo hacer antes de que uno de los hombres le golpeara enérgicamente en la cabeza con el silenciador de su fusil. Increíblemente, no encontraron centinelas en la puerta de los camarotes. Los soldados empezaron a abrir puertas a patadas y, al penetrar en las cabinas, encontraron a los consejeros y ayudantes de los presidentes egipcio y mexicano. Sin embargo, no había rastro de Hassami de Lorenzo. Hollis abrió violentamente la última puerta del pasillo, irrumpió en el interior y encontró ante sí a cinco hombres con uniformes de marinos. Uno de ellos se adelantó y miró a Hollis con desprecio. Podría haber utilizado el pestillo, masculó, mirando con recelo a Hollis. —¿Usted es el Capitán Oliver Collins, verdad? —Sí, soy Collins. Como si no lo supiera. Lamento lo de la puerta. Soy el Coronel Morton Hollis, de las Fuerzas de Operaciones Especiales. —¡Cielo santo, un norteamericano! —exclamó Finley, el primer oficial. A Collins se le iluminó el rostro mientras se apresuraba a estrechar la mano de Hollis. —Perdone, coronel. Creí que era uno de ellos. No sabe cuánto nos alegramos de verle. —¿Cuántos secuestradores hay? —preguntó Hollis. Después de la subida a bordo de los mexicanos del general Bravo, calculo que son unos cuarenta. Solo hemos encontrado veinte. En las facciones de Collins se reflejaban las penalidades sufridas. Se le veía agotado, pero todavía era capaz de mantenerse firme. —¿Han liberado ya a los dos presidentes, al senador Pitt y a la señora Camille? Me temo que aún no les hemos encontrado. Collins le dejó atrás y salió apresuradamente al pasillo. Los tenían en la suite principal, al otro extremo del pasillo. Hollis lo alcanzó, sorprendido. —Ahí no hay nadie, dijo. Ya hemos mirado antes. El capitán del crucero entró en la suite vacía pero solo encontró unas sábanas arrugadas y el pequeño revoltijo desordenado que habían dejado los pasajeros. La serenidad que había mantenido hasta entonces le abandonó y se mostró profundamente aturdido. —Dios mío, se los han llevado. Hollis llamó de inmediato al comandante Dillinger por el micrófono. Dillinger tardó cinco segundos en responder. —Le escucho, coronel. —Adelante. —¿Algún contacto con el enemigo? —Ninguno. Creo que los hemos cazado a todos. —Faltan al menos veinte secuestradores y los pasajeros de alto rango. —¿Ve algún rastro de ellos? —Negativo. —Ni el menor rastro. —Muy bien, termine de inspeccionar el barco y haga que la tripulación lo saque al centro del fiordo. —No podrá ser, respondió Dillinger con voz solemne. —¿Problemas? —Esos cerdos asesinos hicieron un buen trabajo en la sala de máquinas. —Lo han destrozado todo. —Tardaremos una semana en poner de nuevo en marcha este crucero. —¿No tenemos energía? —Lo siento, coronel. —Aquí estamos, y aquí seguiremos. —Estos motores no nos llevarán a ninguna parte. —También han roto los generadores, incluidos los auxiliares. —Entonces, tendremos que llevar a la tripulación y a los pasajeros a tierra en los botes salvavidas utilizando las manivelas manuales. —Imposible, coronel. —Estamos tratando con auténticos sádicos. —También han destrozado los botes salvavidas. —Han reventado los fondos de todos ellos. —El abrumador informe de Dillinger se vio subrayado por el ronco gemido que surgió del glaciar y recorrió el buque como un redoble de tambor. —Esta vez no hubo vibraciones. —Sólo el gemido que se convirtió en un rugido sobrecogedor que se prolongó casi un minuto antes de apagarse y cesar por fin. —Hollis y Collins eran hombres valientes, de eso no cabía la menor duda, pero ambos vieron el miedo en los ojos del otro. —El glaciar está a punto de romperse, dijo el coronel con voz sombría. —Nuestra única esperanza es cortar la cadena del ancla y rezar para que la corriente nos adentre en el fiordo. —Faltan ocho horas para que vuelva la marea, respondió Hollis. —Créame, sé muy bien lo que me digo. —No me da usted más que buenas noticias, coronel. —La situación no parece muy halagüeña, ¿verdad? —No parece muy halagüeña. —Repitió Collins, eso es todo lo que se le ocurre. —Hay casi doscientas personas a bordo del Lady Flamborg y deben ser evacuadas inmediatamente. —No puedo agitar una varita mágica y hacer que el glaciar desaparezca, explicó Hollis. —Puedo poner a salvo a algunos en los botes hinchables y llamar a nuestro helicóptero para que vaya sacando a los demás, pero eso nos llevará una hora, por lo menos. —En la respuesta de Collins hubo un claro tono de impaciencia. —En tal caso, le sugiero que lo haga mientras aún estamos vivos. Interrumpió la frase ante el brusco gesto de Hollis, que pedía silencio con la mano. —El coronel entrecerró los ojos de estupefacción mientras una voz desconocida surgía de pronto por sus auriculares. —¿Estamos en su frecuencia, coronel Hollis? —Cambio. —¿Quién diablos está ahí? —exclamó Hollis. —Capitán Frank Stewart, de la MSN, al mando del Sounder. —A su disposición. —¿Puedo llevarle a alguna parte? —Stuart. —exclamó el coronel. —¿Cuál es su posición? —Si pudiera ver a través de toda esa basura que cuelga de su superestructura, me encontraría cruzando el fiordo a media milla a babor de su barco. El coronel soltó un gran suspiro y dirigió un gesto de asentimiento a Collins. —Un barco se dirige hacia nosotros. —¿Alguna instrucción? Collins le observó, paralizado de incredulidad. Por fin, logró balbucir. —¿Dios santo, sí? —Claro que sí. —Dígale que nos remolque. —Trabajando febrilmente, la tripulación de Collins consiguió soltar las cadenas de las anclas, proa y a popa y preparó los cabos de amarre. —En una maniobra de gran navegante, Stuart colocó la popa del Saunder debajo mismo de la proa del Lady Flamborg al primer intento. La tripulación del crucero lanzó a continuación dos gruesos cabos, utilizados normalmente para amarrar en puerto, que fueron sujetados rápidamente a las vitas de la cubierta del barco oceanográfico. Este no era el remolcador perfecto pero los barcos no tenían que ir muy lejos ni surcar mares tormentosos y el arreglo provisional quedó preparado en cuestión de minutos. Stuart dio la orden de avanzar despacio hasta que los cabos entre ambos barcos quedaron tensados. Luego, lentamente, aumentó la velocidad hasta avanzar a toda máquina mientras volvía a la cabeza, con un ojo en el glaciar y el otro en el crucero. Las dos hélices cicloidales del barco, una a popa y otra a proa, batieron el agua mientras el gran motor diesel luchaba por tirar de la carga. El Sounder desplazaba la mitad de tonelaje que el Lady Flamborg y no había sido diseñado para arrastrar grandes pesos, pero tiró y tiró como un caballo percherón en un concurso, vomitando un humo negro por la chimenea. Al principio no pareció suceder nada pero luego, lenta, casi imperceptiblemente, apareció un poco de espuma bajo la proa del Sounder. El barco avanzaba, arrastrando al reacio crucero fuera de la sombra del glaciar. Pese al peligro, los tripulantes, pasajeros y soldados arrancaron la cubierta de plástico y se quedaron en las cubiertas, observando la maniobra y empujando al esforzado Sounder con sus pensamientos. Diez metros, luego veinte, cien. El hueco entre el buque y el hielo se ensanchó con angustiosa lentitud. Y, por fin, el Lady Flamborg quedó fuera de peligro. A bordo de ambos barcos, todos lanzaron un grito de alegría que resonó en el fiordo. Más tarde, el Capitán Collins lo denominaría, humorísticamente, el grito que rompió la jiba del camello. Un potente crujido siguió a las voces de júbilo, creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor. A los espectadores les pareció que el aire se electrizaba. Entonces, toda la pared frontal del acantilado de hielo cayó hacia adelante y golpeó las aguas del fiordo como un enorme petrolero botado de costado. El agua se agitó e hirvió, levantando una ola de tres metros que se extendió por el fiordo y levantó ambos barcos como si fueran tapones de corcho antes de seguir camino hacia el mar abierto. El enorme iceberg recién formado flotó en las profundas aguas del canal del fiordo y su hielo brilló como un campo de diamantes anaranjados bajo el nuevo sol. Entonces, el eco del rugido llegó de la montaña y resonó en los oídos de los aturdidos espectadores, que aún no podían creer que hubieran sobrevivido. 58. Al principio, la confusión fue absoluta, con gran derroche de gritos y de disparos a ciegas. Los egipcios no tenían idea del tamaño de las fuerzas que habían disparado contra la cantina al paso del tren. Apagaron las luces y usaron sus armas contra las sombras matinales hasta que advirtieron que éstas no respondían a los disparos. Los caminos de tierra entre los edificios de Malera quedaron en un siniestro silencio. Durante algunos minutos, los secuestradores egipcios no hicieron ningún esfuerzo por abandonar la cantina. Luego, de pronto, media docena de hombres, dos por la parte delantera del edificio y otros cuatro por la trasera, salieron por las puertas agazapados, corrieron agachados unos metros y se lanzaron de cabeza tras los refugios previamente escogidos. Una vez en posición, establecieron una barrera de fuego para cubrir al resto de los hombres, que les siguieron entonces rápidamente. El líder del grupo, un hombre con un turbante negro en la cabeza, dirigía los movimientos de sus hombres a base de sonoros golpes de pito. Pasada la sorpresa inicial, el grupo de terroristas egipcios demostró ser todo lo que Pit temía. Un comando altamente preparado, experimentado y duro. En el combate callejero casa por casa, eran los mejores del mundo. Incluso estaban bien dirigidos. El tipo del turbante negro era competente y metódico. Avanzaron de un edificio al siguiente, acercándose al molino de trituración hasta que lo rodearon en un semicírculo como una media luna. Aquellas víboras escogidas personalmente por Anmar no iban a intentar un asalto al azar, sino que se movían con sigilo y sabiendo lo que se hacían. El líder gritó algo en árabe. Al no obtener respuesta, otro terrorista lanzó un segundo grito desde otra posición. Pit dedujo, acertadamente, que estaban llamando al centinela y a los mecánicos del interior del edificio. Ya estaban demasiado cerca para que Pit pudiera arriesgarse a dejarse ver en la ventana. Se quitó el pasamontañas y el suéter de los terroristas y los arrojó al suelo. Después, rebuscó en un bolsillo de su chaqueta de esquí y extrajo un espejito pegado a un pequeño mango. Levantó el espejo por encima del antepecho de la ventana y extendió el mango, moviendo el artilugio a un lado y a otro como un periscopio. Descubrió el blanco que buscaba. Estaba oculto en un 90%, pero aún asomaba lo suficiente como para acertarle con un buen disparo. Pit pasó la palanca de selección de tiro de ráfaga a tiro a tiro. Después se incorporó, apuntó y apretó el gatillo. La vieja Chomsen escupió su carga mortífera. El hombre del turbante negro dio un par de pasos con el rostro descompuesto de incredulidad. Después, trastabilló, cayó hacia adelante y quedó inmóvil en el suelo. Pit se agachó, bajó el arma y miró de nuevo por el espejo. Los terroristas habían desaparecido. Como un solo hombre, se habían refugiado detrás de los edificios o habían gateado rabiosamente bajo el viejo material de la mina, abandonado y oxidado. Pit sabía que no iban a abandonar. Seguían allí fuera, peligrosos como siempre, esperando las instrucciones de su segundo al mando. Le tocó el turno a Gunn y éste soltó una ráfaga de diez disparos contra la débil puerta de malera de un cobertizo, al otro lado del camino. Muy lentamente, la puerta se abrió empujada por un cuerpo que dio una vuelta y cayó al suelo. Ni siquiera entonces hubo disparos de respuesta. Aquellos árabes no eran estúpidos, se dijo Pit. Pit. Ahora que sabían que no tenían enfrente a unas fuerzas superiores sino que eran acosados por un grupo reducido, se estaban tomando el tiempo necesario para reagruparse y estudiar las alternativas. Y también se habían dado cuenta de que sus desconocidos atacantes habían capturado el helicóptero y se habían hecho fuertes en el molino. Pit se agachó, cambió de posición y se detuvo en cuclillas junto a Gunn. ¿Cómo está por tu lado? Tranquilo. Están actuando con cuidado. No quieren dañar el helicóptero. Creo que van a crear una maniobra de diversión en la puerta principal y luego intentarán entrar por la oficina de ese lado. Parece lógico, asintió Gunn. De todos modos, ya es momento de que encontremos otro refugio mejor, lejos de las ventanas. ¿Dónde quieres que me ponga? Pit alzó la vista a las pasarelas superiores. Señaló una hilera de pequeñas claraboyas que rodeaban un montacargas. Sube ahí y vigila. Grita cuando lancen el ataque y recibeles con fuego concentrado en la puerta delantera. Después, baja aquí inmediatamente. Esa gente no tendrá ningún escrúpulo en agujerear las paredes por encima del helicóptero. Voy allá. Pit se desplazó hasta la oficina, hizo una pausa al llegar a la puerta y se volvió hacia Giordino y Findlay. ¿Cómo va eso? Preguntó. Giordino dejó de amontonar residuos de mineral con los que estaba preparando una barricada y se volvió hacia él. Fuerte Giordino estará terminado a tiempo. Findlay también dejó de trabajar y lo miró. La F va antes que la G. Fuerte Findlay. Giordino se volvió un instante hacia Findlay con gesto malhumorado, antes de reanudar el trabajo. Fuerte Findlay, si perdemos. Giordino, si ganamos. Pit sacudió la cabeza, atónito, y se preguntó por qué había tenido la bendita suerte de encontrar unos amigos tan increíbles. Quiso decirles algo, expresarles su sentimiento de gratitud por arriesgar sus vidas para detener a una banda de escorría humana cuando podrían haberse quedado ocultos en la montaña hasta que Hollis y su gente hiciera acto de presencia. Sin embargo, ellos lo sabían. Los hombres de su fuste no necesitaban palabras de estímulo ni de gratitud. Se quedarían allí y lucharían con todas sus fuerzas. Pit rogó a Dios que ninguno de ellos muriera en vano. Ya discutiréis eso más tarde, ordenó. Y preparad el comité de recepción si superan mi posición. Se volvió y entró en la oficina, húmeda y con olor a moho. Comprobó su trompson y la dejó a un lado. Después de montar una apresurada barrera con dos escritorios volcados, un archivador de acero y una estufa de carbón de sólido hierro forjado, se tendió en el suelo a esperar. No tuvo que hacerlo mucho tiempo. Un minuto más tarde, se colocó en posición, inmóvil, creyendo oír un leve crepitar en la grava del exterior. El sonido cesó y se reanudó, leve pero inconfundible. Alzó el arma y apoyó la empuñadura en el archivador. Demasiado tarde, Gunn lanzó un grito de aviso cuando, de pronto, un objeto penetró por la ventana horizontal situada encima de la puerta y cayó rodando por el suelo. Un segundo objeto siguió el mismo camino. Pete se agachó y trató de ampararse en el mueble de acero, maldiciendo su falta de previsión. Las dos granadas estallaron con un estruendo ensordecedor. La oficina se desintegró con un gran rugido en una lluvia de muebles hechos astillas, maderas y papeles amarillentos. La pared exterior se abrió hacia afuera y la mayor parte del techo se hundió. Pete quedó aturdido por la conmoción y por el ensordecedor estampido de la doble explosión. Jamás hasta entonces había experimentado una explosión a tan corta distancia y estaba paralizado de la cabeza a los pies. La estufa de hierro había recibido la mayor parte de la metralla pero seguía conservando su forma, con sus paredes redondas perforadas por agujeros de bordes mellados. El archivador estaba doblado y retorcido y los escritorios habían sufrido graves mutilaciones, pero las únicas heridas visibles que Pete encontró en su cuerpo fueron un corte fino pero profundo en el muslo derecho y otro de 5 centímetros en la mejilla. La oficina se había desintegrado y en su lugar había un montón de restos humeantes. Durante un terrible instante, Pete tuvo la sensación de estar atrapado en un infierno de llamas. Sin embargo, solo fueron unos segundos. La vieja madera del edificio, empapada de agua, humeó un poco aquí y allá pero no llegó a prender. Con un esfuerzo de voluntad, Pete se obligó conscientemente a poner la palanca de la Thompson en ráfaga y dirigió el cañón del arma hacia los restos astillados de la puerta. La sangre le corría por la cara y el cuello. Sus ojos no parpadearon una sola vez mientras una ráfaga de fuego de armas automáticas pasaba sobre su cabeza, disparada por los cuatro hombres que entraban a la carga por los restos destrozados de la pared exterior del molino. Pete no sintió remordimientos ni temor cuando disparó una larga ráfaga que abatió a los atacantes como árboles en un huracán. Los árabes soltaron las armas agitando los brazos como frenéticos bailarines sobre el escenario y rodaron descontroladamente por el suelo lleno de escombros. Tres terroristas más siguieron a la primera oleada y fueron detenidos con la misma brusquedad por Pete. Todos, excepto uno que reaccionó con increíble rapidez y se arrojó tras un sofá de cuero humeante y hecho trizas. Unos estampidos como cañonazos llegaron a los oídos de Pete cuando Findlay gincó las rodillas detrás de él y descargó tres cartuchos de su arma contra la base del sofá. Fragmentos de madera, cuero y acolchado de arpillera volaron por el aire. Tras un momento de silencio, uno de los brazos del terrorista asomó, sin vida, junto a las patas torneadas del sofá. Giordino apareció entre el humo y los vapores de la pólvora, sujetó a Pete por debajo de los brazos y lo arrastró hacia la zona de la máquina trituradora, colocándole detrás de una vagoneta de mineral. «¿Siempre tienes que montar un escándalo?» dijo con una sonrisa. Después, su rostro se distendió preocupado. «¿Estás malherido?» Pete se secó la sangre de la mejilla y observó la mancha carmesí que se extendía por la pernera del pantalón. «¡Maldita sea! ¡Unos pantalones de esquí perfectos! ¡Echados a perder! ¡Esto sí que me molesta de verdad!» Findlay se arrodilló, rasgó la pernera del pantalón y empezó a vendar la herida. «Has tenido suerte de sobrevivir a la explosión con apenas dos cortes superficiales. «Estúpido de mí, no había pensado en las granadas», respondió Pete disgustado. «Debí preverlo». «No te culpes», dijo. «No es nuestro estilo». Pete alzó la vista. «Será mejor que pensemos algo enseguida si queremos seguir vivos cuando lleguen los hombres de Hollis y Dillinger». «Los árabes no volverán a intentar el ataque por este lado», dijo Findlay. «La explosión ha derribado la escalera exterior y serán un blanco perfecto si intentan escalar esos tres metros de madera rota». «Tal vez ahora tenemos una buena oportunidad para incendiar el helicóptero y salir de aquí a escape», propuso Giordino sin mucha convicción. «Malas noticias», dijo Gunn, saltando de una escalera al suelo. «He visto a otros veinte de ellos subiendo por la vía del tren a la carrera, como un incendio forestal. Estarán aquí en siete u ocho minutos». Giordino miró a Gunn con suspicacia. «¿Cuántos dices?» «He dejado de contar cuando llevaba quince». «Esto reduce aún más las posibilidades de escapar de esta ratonera», murmuró Findlay. «¿Qué hay de los soldados?» Preguntó Pit. «¿Mi rastro de ellos?» Respondió Gunn, sacudiendo la cabeza con gesto de desaliento. Hizo una pausa para exhalar un profundo suspiro y volvió los ojos a Pit. Esos refuerzos terroristas llevaban detrás a cuatro rehenes custodiados por dos hombres. «Los he reconocido por los prismáticos. Uno era tu padre. Él y una mujer ayudaban a otros dos hombres a caminar por las traviesas». «¡Jala Camille, bendita sea!» exclamó Pit con alivio. «Gracias a Dios, el viejo está vivo». «¿Quiénes son los otros dos?» Preguntó Giordino. «Seguramente los presidentes Hassami de Lorenzo». «Adiós a una retirada rápida», murmuró Findlay tétricamente mientras colocaba el último esparadrapo sobre la venda de Pit. «Los terroristas solo mantienen vivos al senador y a los demás para asegurarse la retirada», afirmó Pit. «Y no dudarán en matarlos uno a uno hasta que les entreguemos el helicóptero», predijo Gan. «Sin duda», asintió Pit, «pero, si nos rendimos, no tenemos ninguna garantía de que no los maten de todos modos. Ya han intentado matar a Jala en dos ocasiones y, con toda certeza, también quieren ver muerto a Hassam. Pedirán una tregua para negociar». «No estarán inactivos mucho rato», replicó Pit consultando el reloj. «Saben que se les agota el tiempo, a pesar de ello, tal vez podamos ganar unos minutos más». «Entonces, ¿cuál es el plan?», inquirió Giordino. «Nos quedaremos y lucharemos todo lo que haga falta». Se volvió hacia Gan y le preguntó, ¿los rehenes iban rodeados por los secuestradores? «No, estaban al menos doscientos metros por detrás, siguiendo al grupo principal por la vía», respondió Gan. «Sólo iban vigilados por dos hombres». Clavó la mirada en los ojos de Pit y, al cabo de un instante, asintió como si le hubiera leído el pensamiento. «¿Quieres que elimine a los guardianes y proteja al senador y a los demás hasta que aparezca Hollis, no es eso?». «Tú eres el más menudo y el más rápido, Rudy. Si alguno de nosotros puede escapar del edificio sin ser visto y dar un rodeo por detrás de los dos vigilantes mientras nosotros los distraemos, eres tú». Gan abrió las manos y las dejó caer a los costados. «Te agradezco la confianza. Solo espero ser capaz de hacerlo. Seguro que sí, de este modo solo seréis tres para defender el fuerte. Tendremos que bastarnos». Pit se puso en pie a duras penas y se acercó cojeando a las ropas de los terroristas que se había quitado poco antes. Volvió con ellas y las entregó a Gan. «Ponte esto. Creerán que eres uno de ellos». Gan se quedó plantado donde estaba, reacio a abandonar a sus amigos. Giordino acudió en su rescate posando su mano de oso en el hombro del pequeño Gan y conduciéndolo hacia un pasadizo de mantenimiento que descendía bajo el suelo y corría en torno al enorme edificio del molino. «Puedes salir por aquí», dijo con una sonrisa. «Espera a que las cosas se calienten antes de echar a correr». Gan se encontró metido en el pasadizo hasta la cintura antes de que pudiera protestar. Echó una última mirada a Pit, al increíblemente resistente Pit, al indestructible Dirk Pit, que le lanzó un despreocupado saludo de despedida. Se volvió a Giordino, siempre sobrio y fiable, cuya preocupación intentaba ocultar tras una expresión festiva. Por último, miró a Findlay, que le lanzó una radiante sonrisa mientras le deseaba suerte con ambos pulgares hacia arriba. Los tres eran parte de él y le abrumaba la idea de marcharse sin saber si volvería a ver alguno de ellos con vida. «Será mejor que estéis todos aquí cuando vuelva», les dijo, «¿Me habéis oído?». Luego, se agachó en el pasadizo y desapareció. 59. Hollis dio unos pasos junto a la plataforma de aterrizaje que la tripulación del Lady Flamborg había preparado apresuradamente sobre la piscina del crucero. Un helicóptero paloma mensajera se posó en ella mientras un pequeño grupo de soldados esperaba para subir a bordo. Hollis se detuvo al escuchar un nuevo tiroteo procedente de la mina. En su rostro se reflejaba la preocupación. «Suba y lleve a los hombres allí», gritó con impaciencia a Dillinger. «Ahí arriba alguien está librando una batalla que nos corresponde a nosotros». «La mina debía ser la base para la huida de los secuestradores», intervino el Capitán Collins, que no se despegaba del coronel. «Y, gracias a mí, Dirk Pitt y sus amigos se han ido a dar de bruces con ellos», masculó Hollis. «¿Hay alguna posibilidad de llegar a tiempo para salvar a ellos y a los rehenes?», inquirió el Capitán Collins. «Ninguna en absoluto», respondió Hollis sacudiendo la cabeza en gesto de sombría desesperación. Rudy Gunn agradeció la lluvia que, súbitamente, empezó a caer en abundancia. El aguacero le sirvió de eficaz protección mientras se alejaba del molino arrastrándose bajo una hilera de vagonetas de mineral vacías. Cuando hubo dejado atrás los edificios, descendió por la ladera de la montaña bajo la mina unos cientos de metros y luego empezó a dar un rodeo. Localizó las vías y empezó a avanzar con cautela por las traviesas. Solo podía ver unos metros delante de sus narices pero, transcurridos pocos minutos desde su huida del asalto terrorista al molino de trituración, se quedó inmóvil cuando sus ojos distinguieron varias figuras confusas entre la lluvia. Contó cuatro de ellas sentadas y otras dos de pie. Gunn estaba ante un dilema. Estaba convencido de que los rehenes descansaban mientras los guardianes permanecían erguidos, pero no podía disparar primero y comprobar su suposición más tarde. Tendría que confiar en su indumentaria, que había tomado prestada de los terroristas, para acercarse lo suficiente y distinguir cuáles eran los rehenes y cuáles los enemigos. El único inconveniente, aunque fundamental, era que apenas conocía dos o tres palabras en árabe. Gunn soltó un suspiro y continuó caminando. Salam, murmuró, repitiendo la palabra un par de veces más en una voz tranquila y controlada. Al acercarse, pudo ver con más detalle a las dos figuras que estaban de pie y comprobó que los dos individuos sostenían sendas metralletas apuntadas hacia él. Uno de ellos respondió con unas palabras que Gunn no pudo interpretar. Cruzó mentalmente los dedos y esperó que le hubiera preguntado el equivalente en árabe a, ¿Quién va? Mohamed, murmuró, confiando en que el nombre del proceta le sirviera para salir del paso. Mientras lo hacía, sostuvo el Heckler & Koch cruzado sobre el pecho con el cañón hacia un lado. Los latidos del corazón de Gunn se tranquilizaron considerablemente cuando los dos terroristas bajaron sus armas al unísono y volvieron a concentrarse en la vigilancia de los rehenes. Se movió sin levantar sospechas hasta colocarse de manera que los rehenes quedarán fuera de la línea de fuego. Luego, con los ojos fijos en los agotados rehenes sentados en el suelo entre los raíles, sin siquiera dirigir una mirada a los dos guardianes, apretó el gatillo. Anmar y sus hombres estaban al borde del agotamiento cuando alcanzaron las proximidades de la mina. La lluvia persistente había dejado sus ropas empapadas y pesadas. Tras un último esfuerzo para superar un gran montón de escoria de mineral, lograron refugiarse en un cobertizo que en otro tiempo había albergado piezas de maquinaria para la mina. Anmar se dejó caer en un banco de madera, hundió la cabeza contra el pecho y fue recuperando el aliento entre jadeos. Alzó a la vista cuando Ibni entró con uno de los hombres. «Este es Mustafa Osman», dijo Ibni. «Dice que un grupo de comandos armados ha matado al jefe de grupo y se ha hecho fuerte en el molino con nuestro helicóptero». Anmar apretó los labios en gesto de ira. «¿Cómo pudisteis dejar que sucediera una cosa así?» «Nosotros». Nos pilló por sorpresa, balbució Osman, cuyos ojos negros reflejaron el pánico que sentía. Debieron bajar por la montaña. Redujeron a los centinelas, se apoderaron del tren y ametrallaron el edificio que usábamos como base. Cuando hemos lanzado el contraataque, nos han disparado desde el edificio del molino. «¿Bajas?» inquirió Anmar con frialdad. «Quedamos siete». La pesadilla era aún peor de lo que Anmar había asado. «¿Cuántos son en el grupo atacante?» «¿Veinte, quizá treinta?» «¿Y entre siete tenéis sitiados a treinta enemigos?» replicó Anmar con un profundo tono de sarcasmo en la voz. «Vamos, dime su número. Esta vez, dime la verdad o Ibni se encargará de rebanarte la garganta». Osman evitó los ojos de Anmar. Estaba helado de miedo. «No hay modo de saberlo con seguridad», murmuró. «Cuatro, o quizá más». «Cuatro hombres han hecho todo esto», dijo Anmar con asombro. Estaba a punto de estallar, pero era demasiado disciplinado para permitir que la cólera se adueñara de él. ¿Qué hay del helicóptero? ¿Ha sufrido daños?» Osman pareció recuperar el ánimo por un instante. «No. Hemos ido con mucho cuidado de no disparar contra la parte del edificio donde está guardado. Por el honor de mi padre que no le hemos dado al aparato. Pero solo Alá sabe si esos comandos lo han saboteado», añadió Ibni. «Todos nosotros veremos pronto a Alá si no recuperamos ese helicóptero en buen estado», comentó Anmar con calma. «El único modo de derrotar a los defensores es lanzar un ataque en tromba y penetrar en el edificio por todos los lados, aplastándoles por una mera cuestión de superioridad numérica. Tal vez podríamos utilizar a los rehenes para negociar nuestra huida», propuso Ibni esperanzadoramente. Anmar asintió. «Es una posibilidad. Los norteamericanos son débiles frente a las amenazas de muerte. Parlamentaré con nuestro desconocido oponente mientras tú te ocupas de preparar a los hombres para el asalto. Ten cuidado, Suleyman Aziz. Disponte para atacar en el momento en que me quite la máscara». Ibni asintió con un leve gesto de cabeza y empezó a dar órdenes a los hombres inmediatamente. Anmar arrancó la raída cortina de una ventana. La tela había sido blanca alguna vez, pero ahora presentaba un desvaído tono amarillento. «Tendría que servir», se dijo. Ató la cortina a una vieja escoba y saltó del cobertizo. Avanzó entre una fila de barracones construidos para acoger a los mineros, manteniéndose fuera de la vista del molino hasta que hubo cruzado la calle. Después, extendió la cortina tras una esquina y la agitó arriba y abajo. No surgió ningún disparo contra el descolorido trapo, pero tampoco sucedió ninguna otra cosa. Anmar intentó establecer comunicación gritando en inglés. «Queremos hablar». Al cabo de unos segundos, otra voz respondió, también a gritos. «No hablo inglés». Anmar se quedó desconcertado momentáneamente. La policía de seguridad chilena, en tal caso, era gente mucho más preparada de lo que había creído. El árabe hablaba con fluidez el inglés y podía defenderse en francés, pero apenas conocía algunas palabras en español. Sin embargo, las vacilaciones no le llevarían a ninguna parte. Era preciso saber quién se interponía entre él y su vía de escape. Alzó la improvisada bandera blanca, levantó la mano libre y salió al descubierto, deteniéndose en mitad del camino que conducía al molino. Una de las palabras que conocía en español era «paz» y la repitió a gritos varias veces. Finalmente, un hombre abrió la puerta principal y salió lentamente al camino, cojeando, hasta detenerse a unos pasos de Anmar, a quien miró fijamente. El desconocido era alto, con unos ojos intensamente verdes que, impertérritos, hacían caso omiso de la decena de armas que le apuntaban al corazón desde detrás de puertas y ventanas. Aquellos ojos sólo estaban concentrados en Anmar. El hombre tenía el cabello negro, largo y ondulado, la piel intensamente bronceada debido a su larga exposición al sol, unas cejas bastante túpidas y unos labios firmes que mostraban una ligera sonrisa. Todos estos rasgos le daban a aquel rostro barnil, aunque no muy hermoso, una engañosa apariencia de burlona despreocupación, con un leve asomo de frialdad y firmeza. Tenía un corte en una mejilla que rezumaba sangre y una herida en el muslo, que llevaba aparatosamente vendado bajo la tela desgarrada del traje de esquí. Su complexión tal vez fuese delgada bajo el abultado mono de esquí, extrañamente fuera de lugar, pero Anmar no logró comprobarlo con certeza. Una de las manos del hombre estaba desnuda mientras que la otra, enguantada, colgaba sin fuerza bajo una manga de la chaqueta de esquí. Anmar sólo necesitó tres segundos para hacerse cargo de la situación. Sólo tres segundos para apreciar que estaba ante un tipo peligroso. Rebuscó en su mente las pocas palabras de español que recordaba. ¿Podemos hablar? Gritó. El atisbo de sonrisa del desconocido se abrió hasta convertirse en una mueca relajada. ¿Por qué no? Hacer capitular usted. Dejémonos ya de tonterías, replicó Pitt, pasando súbitamente a hablar en inglés. Su español todavía es peor que el mío. La respuesta a su pregunta es no. No vamos a rendirnos bajo ningún concepto. Anmar era un profesional y se recuperó inmediatamente, pero le dejó perplejo el hecho de que su adversario llevara caras prendas de esquí en lugar de uniforme de campaña. La primera idea que le rondó por la cabeza fue que el hombre era un agente de la compañía, ¿puedo preguntarle su nombre? Dirk Pitt. Yo soy Suleiman Aziz Anmar. Me importa un bledo quien sea usted, replicó Pitt con absoluta frialdad. Como usted guste, señor Pitt, aceptó Anmar. A continuación, enarcó ligeramente una de sus cejas, ¿no estará emparentado por casualidad con el senador George Pitt? Yo no me muevo en círculos políticos. Pero conoce al hombre. Puedo apreciar cierto parecido. Es su hijo, tal vez. No podemos darnos prisa. He tenido que dejar un estupendo almuerzo con champán para salir aquí, bajo la lluvia. Anmar se echó a reír. Aquel tipo era increíble. Tiene usted una cosa mía. Quiero que me la devuelva en perfecto estado. Naturalmente, se refiere a ese helicóptero sin marcas. Exacto. Si lo quiere, amigo, tendrá que venir a por él. Anmar abrió y cerró los puños en gesto de impaciencia. Aquello no estaba saliendo como había previsto. Con voz suave, añadió. Si no me lo entrega enseguida, algunos de mis hombres morirán, usted morirá y su padre morirá también, se lo aseguro. Se ha olvidado de incluir a Jala Camille y a los presidentes de Lorenzo y Hassam. Y no se olvide de usted. No hay ninguna razón para que no termine criando malvas también. Anmar miró a Pitt y notó crecer la cólera dentro de sí, no comprendo esa actitud de terca estupidez. ¿Qué ganará con un baño de sangre? Frustrar sus planes, escoria de la humanidad, replicó Pitt con brusca aspereza. Si quiere una guerra, declárela, pero no vaya por ahí matando mujeres y niños y tomando rehenes inocentes que no pueden defenderse. Ya basta de terror. No me rijo por más ley que la mía. Por cada uno de nosotros que matéis, enterraremos a cinco de los vuestros. No he venido aquí para discutir bajo la lluvia nuestras diferencias políticas. Exclamó Anmar, luchando por controlar su irritación. Dígame si el helicóptero ha sufrido daños. No tiene un solo rasguño. Y puedo añadir que los pilotos siguen en condiciones de volar. ¿Le alegra eso? Más le vale rendir las armas y devolverme el helicóptero y la tripulación. A la mierda, dijo Pitt encogiéndose de hombros. Anmar acusó el golpe de no haber logrado intimidar a Pitt. De pronto, su voz se volvió brusca y fría. ¿Cuántos hombres tiene ahí, cuatro, tal vez cinco? Les superamos ocho a uno. Pitt señaló con la cabeza los cuerpos esparcidos junto al molino. Tendrá que cambiar de táctica. Tal como yo lo veo, les llevamos nueve fiambres de ventaja en el marcador. Luego, como si le viniera de pronto a la cabeza, añadió. Antes de que me olvide. Le doy mi palabra de que no sabotearé su helicóptero. Será suyo intacto si puede arrebatárnoslo pero, si hace daño a alguno de los rehenes, lo haré volar en pedazos de aquí a la chatarrería más próxima. ¿Ese es el único trato que haré, es su última palabra? Por ahora, sí. Un pensamiento cristalizó en la cabeza de Ann Marry y la súbita revelación cayó sobre él como una losa. Ha sido usted. Masculló con voz áspera, usted ha guiado aquí a las fuerzas especiales norteamericanas. La mayor parte del asunto fue solo cuestión de suerte, respondió Pitt con modestia. Pero, cuando encontré los restos del general Bravo y un rollo de plástico fuera de sitio, todo encajó. Ann Marry permaneció paralizado de profundo asombro unos instantes. Después se recuperó y dijo. No rinde usted justicia a su capacidad de deducción, señor Pitt. Estoy dispuesto a reconocer que el coyote ha agotado al zorro. ¿Zorro? replicó Pitt. Se adula usted. ¿No será, más bien, al gusano? Ann Marry miró a Pitt con ojos entrecerrados. Voy a matarlo yo mismo, Pitt, y voy a tener un gran placer viendo su cuerpo despedazado a balazos. ¿Qué me dice a eso? En los ojos de Pitt no había furia, ni sus facciones estaban contraídas por el odio. Sostuvo la mirada de Ann Marry con una especie de divertido desagrado como si estuviera intercambiando la mirada con una cobra tras el cristal de un terrario. No sea tan exagerado, respondió, volviendo la espalda a Ann Marry regresando despreocupado hasta la puerta del molino. Furioso, Ann Marry lanzó al suelo la bandera de tregua y dio unos rápidos pasos en dirección contraria. Mientras lo hacía, sacó una pistola American Ruger P-85 semiautomática de 9 milímetros del bolsillo interior de la guerrera. De pronto, giró sobre sus talones, se quitó la máscara y se colocó en la clásica postura agachada con la Ruger sujeta con ambas manos. En el instante en que el punto de mira estuvo alineado en el centro de la espalda de Pitt, Ann Marry tiró del gatillo seis veces en relampagueante sucesión. Vio cómo las balas destrozaban el centro de la chaqueta de esquí de Pitt formando un grupo de agujeros desiguales, y observó cómo el impacto concentrado lanzaba a su odiado enemigo contra la pared del molino. Ann Marry bajó lentamente su arma esperando a que Pitt cayera. No tenía la menor duda de que su rival ya estaba muerto mucho antes de tocar el suelo. 60. Poco a poco, Ann Marry se dio cuenta de que Pitt no reaccionaba como era de esperar. Pitt no cayó muerto. Al contrario, se volvió y Ann Marry vio la sonrisa del demonio en persona. Perplejo, se dio cuenta de que Pitt había sido más listo. Comprendió que el hombre había previsto un ataque a traición por la espalda y se había protegido con un chaleco antibalas bajo el abultado mono de esquí. Y, paralizado por la sorpresa, vio que la mano enguantada que colgaba de la manga era falsa. Un truco de prestidigitador. La mano de verdad asomaba ahora empuñando un gran Colt 45 automático que sobresalía de la chaqueta, con la cremallera parcialmente bajada. Ann Marry levantó de nuevo la Ruger pero Pitt disparó antes. La primera bala de Pitt dio a Ann Marry en el hombro derecho y lo echó hacia atrás de costado. La segunda le atravesó el mentón y la mandíbula inferior. La tercera le destrozó la muñeca cuando levantaba la mano hacia el rostro. La cuarta le atravesó la cara de lado a lado. Ann Marry rodó al suelo y quedó tendido de espaldas, sin hacer caso del tiroteo que rugió sobre él, sin saber que Pitt había saltado ileso por la puerta del molino antes de que sus hombres abrieran fuego. Demasiado tarde. Solo reconoció vagamente a Ibn y arrastrándolo a lugar seguro, tras el depósito metálico de agua, antes de que una breve ráfaga de fuego procedente del edificio sitiado rociara el suelo a su alrededor. Lentamente, su mano asió el brazo de Ibn y hasta agarrar su hombro, de puro músculo. Luego, tiró de la cabeza de su amigo hacia abajo. «No puedo verte», dijo con un jadeo. Ibn y sacó un botiquín de urgencias que llevaba al cinto y colocó con cuidado una gasa sobre la carne desgarrada donde había tenido sus ojos Ann Marry. «Alá y yo veremos por ti», respondió. Ann Marry tosió y devolvió la sangre del destrozado mentón que se le había colado en la garganta. «Quiero en pedazos a ese diablo de Pit y a los rehenes. Ya hemos iniciado el ataque. Sus vidas pueden contarse en segundos. Si muero, mata a Yacid. No morirás». Ann Marry tuvo otro espasmo de tos antes de poder hablar de nuevo. «No importa. Ahora, los americanos destruirán el helicóptero, sin duda. Tú debes escapar de la isla por otra vía. Déjame. Es lo último que te pido». Sin un comentario, sin hacer caso de la súplica, Ibn y tomó a Ann Marry en brazos y empezó a alejarse del escenario de la batalla. Pit apenas tuvo tiempo de saltar por la puerta, quitarse los dos chalecos blindados de la espalda, volver a colocarse uno en el pecho y devolver el otro a Giordino, antes de que una lluvia de bala hasta ladrar a las débiles paredes de malera. «Ahora, también la chaqueta está inservible», gruñó Pit, apretando su cuerpo contra el suelo. «Habrías sido hombre muerto si te hubiera disparado al pecho», dijo Giordino, terminando de colocarse el chaleco, «¿Cómo sabías que iba a disparar cuando estuvieras de espaldas?». Tenía mal aliento y ojos pequeños. Findlay empezó a pasar de ventana en ventana arrojando granadas todo lo deprisa que conseguía sacar los seguros. «Ya están aquí». Aulló. Giordino rodó por el suelo de tablones y empezó a vomitar un fuego sostenido desde detrás de una carretilla llena de mineral. Pit agarró la Thompson justo a tiempo de detener a dos terroristas que habían conseguido de algún modo escalar el edificio hasta la oficina destrozada. El pequeño ejército de Ammar cargó sobre el edificio por todos los lados, con sus armas rugiendo. El seco tableteo de los AK-47 de los terroristas, de pequeño calibre, y la tos profunda de la Thompson calibre 11 de Pit, tenían el contrapunto en los estampidos del rifle de Findlay. Giordino retrocedió hasta el triturador y cubrió con sus disparos la retirada de Pit y Findlay hasta que los tres hubieron alcanzado la temporal protección de su fuerte de juguete. Los terroristas se quedaron desconcertados unos instantes al no encontrar enemigos encogidos en el suelo o con las manos levantadas en señal de rendición. Una vez en el interior del edificio, habían previsto arrollar al enemigo desprotegido aprovechando su pura superioridad numérica. En lugar de ello, se encontraron al descubierto y a merced de una atroz lluvia de plomo que segaba sus cuerpos desde el triturador. Pit, Giordino y Findlay diezmaron la primera oleada, pero los árabes eran valientes hasta el fanatismo y aprendían rápido. Las ráfagas de disparos se intensificaron y los estallidos de varias granadas invadieron el enorme edificio como preparación del siguiente asalto. Los muertos se amontonaban en el suelo y los árabes se protegían tras los cadáveres de sus compañeros. La escena era espantosa. El rugido de las armas, las explosiones de granadas, los gritos y maldiciones en dos idiomas de dos culturas tan distintas como la noche y el día. El edificio se estremecía con los ecos de los disparos y las sacudidas de las granadas. Balas y metralla rozaban los costados del gran triturador mecánico como chispas de una cubeta de acero fundido. El aire estaba lleno con el olor acre de la pólvora. Estalló una decena de incendios, pero nadie les prestó la menor atención. Giordino arrojó una granada que hizo pedazos el rotor de cola del helicóptero. Incluso cuando hubo desaparecido su última esperanza de escapar, los árabes continuaron luchando irracionalmente, sin ceder un ápice en su impetu. La vieja Chomsom vomitó plomo con un ruido ensordecedor y luego enmudeció. Pete sacó el cargador redondo e introdujo otro. El último. Le embargó una determinación fría y calculada que nunca había sentido hasta entonces. Giordino, Findlay y él no tenían la menor intención de arrojar la toalla. Habían dejado atrás el punto de no retorno y, al otro lado, no habían encontrado temor alguno a la muerte. Continuaron luchando tenazmente, combatiendo por su misma existencia, dando en todo momento más de lo que recibían. Tres veces fueron rechazados los árabes y las tres volvieron a cargar frente a la mortífera cortina de fuego. Sus fuerzas, terriblemente reducidas, se reagruparon de nuevo y lanzaron un último ataque suicida, cerrando el círculo cada vez con más fuerza. Los atacantes no podían entender la ferocidad de sus enemigos, cómo eran capaces de luchar con aquella letal precisión, porque se mantenían tan violentamente desafiantes. Los norteamericanos luchaban con desesperación solamente por sus vidas, mientras que ellos buscaban una muerte santa, un martirio que los llevaría al paraíso. A Pitt le escocían los ojos debido al humo y le corrían las lágrimas por las mejillas. Todo el edificio estaba vibrando. Las balas rebotaban en las planchas de metal como avispas furiosas. Cuatro de ellas rasgaron la manga de Pitt y le dejaron unas heridas superficiales en la piel. Findlay cayó al suelo cuando dos balas le acertaron en el flanco desprotegido, pero continuó combatiendo de rodillas, balanceando débilmente su rifle vacío como un bate de béisbol. Giordino, herido en cinco partes, arrojaba rocas de mineral con la mano derecha, mientras el brazo izquierdo colgaba a su costado, inútil, debido a un disparo en el hombro. La Thompson disparó la última bala y Pitt arrojó el arma al rostro de un árabe que había aparecido de pronto frente a él. Extrajo el coca automático del cinto y disparó contra cualquier rostro que asomara entre el humo. Notó una comezón en la base del cuello y comprendió que lo habían herido. El colt se vació rápidamente y Pitt continuó la lucha blandiendo el pesado fusil como garrote. Empezaba a notar en la boca el primer gusto amargo de la derrota. La realidad había dejado de existir. Pitt sentía como si estuviera debatiéndose en una pesadilla. Una granada estalló en una explosión demoledora que lo asordó por su proximidad. Un cuerpo cayó sobre él y, desequilibrado, fue arrojado hacia atrás. Su cabeza golpeó contra un conducto de acero y una bola de fuego cada vez mayor llenó su cabeza. Luego, como una ola al romper, la pesadilla lo cubrió hasta anegarlo. 61. Las fuerzas especiales tomaron tierra y se reagruparon tras las colinas de desechos que protegían su avance desde los edificios de la mina. Se distribuyeron rápidamente en formación de combate y aguardaron la orden de avanzar. Los tiradores establecieron sus posiciones en torno a la mina, tendidos en el suelo y atentos a cualquier movimiento dentro de su radio de visión. 61. Hollis, con Dillinger a su lado, se arrastró hasta la cumbre de la colina y se asomó con cautela. La escena tenía el aspecto de un cementerio. La mina fantasma era un escenario lóbrego para una batalla, pero la lluvia fría y la ladera pelada parecían un fondo adecuado para una matanza. El cielo gris plomizo proporcionaba a los edificios en ruinas el aspecto de un lugar ajeno a cualquier mundo. El intercambio de disparos había cesado. Dos de los edificios exteriores ardían vorazmente y el humo se alzaba de ellos en grandes columnas hacia el firmamento cubierto de nupes bajas. Hollis contó, al menos siete cuerpos tendidos en el camino que conducía al molino de trituración. «Lamento tener que decirlo», murmuró Hollis, «pero no me gusta el aspecto de todo esto». «No hay rastro de vida», asintió Dillinger, mientras estudiaba el terreno a través de unos potentes prismáticos. Hollis estudió detenidamente los edificios durante otros cinco minutos y luego indicó por el transmisor. «Muy bien, vayamos con cuidado y entremos». Un momento, coronel, lo interrumpió una voz. «Aguarden», dijo Hollis. «Habla el sargento Baker, señor, en el flanco derecho. Tengo a un grupo de cinco personas aproximándose por la vía del ferrocarril. ¿Están armados?» «No, señor. Usted y sus hombres rodeenlos. Tomen precauciones, no vaya a ser una trampa. El comandante Dillinger y yo vamos para allá». Hollis y Dillinger serpentearon al abrigo de la escoria de la mina hasta alcanzar la vía y echaron a correr en dirección al fiordo. Al cabo de unos 70 metros, varias figuras humanas cobraron forma bajo la lluvia. El sargento Baker se acercó a informar. «Tenemos a los rehenes y a un terrorista, coronel. ¿Ha rescatado a los rehenes?» exclamó Hollis, «¿A los cuatro?» «Sí, señor», replicó Baker. «Están totalmente agotados, pero no tienen nada grave». «Buen trabajo, sargento», dijo el coronel, sacudiendo la mano de Baker con indisimulado calor. Los dos jefes habían memorizado los rostros de los presidentes y de la secretaria general de las Naciones Unidas durante el vuelo desde Virginia, y también conocían el aspecto del senador Pitt por los medios de comunicación. Cubrieron rápidamente la distancia que los separaba de ellos y los invadió una oleada de alivio al reconocer a las cuatro personalidades desaparecidas. Y gran parte de su alivio se convirtió en sorpresa al comprobar que el terrorista capturado no era otro que Rudy Gunn. El senador Pitt se adelantó a estrechar la mano de Hollis y Gunn realizó las presentaciones. «Me alegro de conocerle, coronel», dijo el senador, radiante. «Lamento llegar tarde», mugmuró Hollis, «aún no muy seguro de cómo tomarse todo aquello». Hala le dio un abrazo, y también Hassami de Lorenzo. Después le tocó el turno a Dillinger, quien enrojeció como un tomate. «¿Le importaría decirnos qué sucede aquí?», preguntó Hollis a Gunn. Gunn se deleitó restregándole la historia en las narices. «Parece que nos dejó usted en un punto muy crítico, coronel. Encontramos cerca de 20 terroristas en la mina, junto con un helicóptero oculto con el que pensaban abandonar la isla. Como no le pareció bien incluirnos en su red de comunicaciones, Pitt intentó avisarle enviando el tren sin control montaña abajo hasta el fiordo». Dillinger asintió al entender el plan. «El helicóptero explica por qué los secuestradores árabes abandonaron el barco y dejaron a los mexicanos solos para defenderse. Y el tren era su medio de transporte a la mina», añadió Gunn. «¿Dónde están los demás?», quiso saber Hollis. «La última vez que los vi, antes de que Pitt me enviara a rescatar a su padre y a esas personas, se habían hecho fuertes en el edificio del molino y estaban rodeados. Los cuatro solos se han enfrentado con cerca de 40 terroristas», exclamó Dillinger, incrédulo. «Pitt y los demás impedían la huida a los árabes y, al mismo tiempo, servían de distracción para que yo pudiera rescatar a los rehenes. Sus posibilidades eran de menos de 10 a 1», afirmó Hollis. «Estaban haciéndolo bastante bien cuando me fui», repuso Gunn con rotundidad. Hollis y Dillinger se miraron. «Será mejor ver qué encontramos», dijo el coronel. El senador Pitt se acercó. «Coronel, Rudy me ha dicho que mi hijo está en la mina. Querría ir con ustedes. Lo siento, senador. No puedo permitirlo hasta que la zona esté segura». Gunn pasó su mano por los hombros del anciano. «Me ocuparé de todo», senador, le aseguró. «No se preocupe por Dillinger. No sobrevivirá a todos». «Gracias, Rudy. Aprecio su amabilidad». Hollis, sin embargo, no compartía su optimismo. «Deben de haber acabado con ellos», murmuró en voz baja a Dillinger. «Es inútil pensar», asintió éste, «que puedan haber sobrevivido a una fuerza semejante de terroristas experimentados». Hollis dio la señal y sus hombres empezaron a moverse como fantasmas entre los edificios de la mina. Al aproximarse al molino, la cosecha de cadáveres empezaba a resultar asombrosa. Contaron trece cuerpos en posturas inverosímiles sobre el camino y alrededor del edificio. El molino estaba taladrado por cientos de agujeros de bala y mostraba en sus paredes astilladas el resultado de las granadas. No quedaba intacto un solo cristal en las ventanas y todas las puertas habían sido voladas con explosivos. Hollis y cinco de sus hombres entraron cautelosamente por los agujeros abiertos en los muros mientras Dillinger y su grupo se acercaban por la abertura informe que había sido la entrada principal. Por todas partes ardían y humeaban pequeños incendios, pero aún no se habían extendido lo suficiente para formar una gran hoguera. Dos decenas de cuerpos se amontonaban en el suelo, algunos de ellos apoyados en torno al triturador central. El helicóptero seguía sorprendentemente intacto, solo con ligeros daños en el rotor de cola. Tres hombres seguían vivos entre aquella carnicería. Tres hombres tan ensangrentados, tan enmascarados por el humo, en un estado tan lastimoso, que Hollis no podía creer lo que veían sus ojos. Uno de los hombres estaba tendido en el suelo con la cabeza apoyada en el regazo de otro, que llevaba un brazo colgado del cuello con un girón de ropa ensangrentada. El tercero estaba en pie, meciéndose de un lado a otro. La sangre le corría de las heridas de una pierna, de la base del cuello junto al hombro, de la parte superior de la cabeza y de una mejilla. Hasta que estuvo a solo dos metros, Hollis no reconoció al hombre malherido que tenía ante sí. Se quedó absolutamente perplejo. No lograba entender cómo aquellos tres hombres de aspecto tan lastimoso habían mantenido la fe y habían logrado imponerse contra todo pronóstico. Las fuerzas especiales se reunieron en torno a la escena con un silencio de admiración. Rudy Gunn sonreía de oreja a oreja. Hollis y Dillinger permanecieron inmóviles, mudos. Por fin, Pete se puso lo más firme que el dolor le permitió y dijo. Ya era hora de que aparecieran. Nos estábamos quedando sin nada que hacer. Cuarta parte. El circo R. Omano de Sam. 62. 27 de octubre de 1991. Washington, Distrito Federal. Dale Nichols y Martin Brogan aguardaban en las escaleras de la Casa Blanca mientras el presidente descendía del helicóptero y cruzaba el césped con paso rápido. ¿Tienen algo para mí? Preguntó el presidente con expectación al tiempo que estrechaba las manos de sus colaboradores. Nichols no pudo reprimir su excitación. Acabamos de recibir un informe del general Dodge. Sus fuerzas de operaciones especiales han recuperado intacto el Lady Flamborgue en el sur de Chile. El senador Pete, Jala Camille y los presidentes de Lorenzo y Hassam han sido rescatados en buen estado. El presidente venía cansado de una serie de conversaciones con el primer ministro canadiense en Ottawa, pero su rostro se iluminó de alegría como un farol callejero. Gracias a Dios. Eso sí que son buenas noticias. ¿Ha habido bajas? Dos soldados han resultado heridos, ninguno de ellos de gravedad, pero tres hombres de la MSN se han llevado la peor parte y están heridos de importancia, informó Brogan. ¿Qué hacía la gente de la MSN en el teatro de operaciones? Dirk Pitt fue quien encontró la pista del crucero. Él y tres de sus compañeros han impedido que los secuestradores escaparan con sus rehenes. De modo que ha contribuido a salvar a su propio padre. Desde luego, hay que atribuirle gran parte del mérito. El presidente se frotó las manos con aire de felicidad. Ya es casi mediodía, caballeros, comentó, ¿por qué no celebramos este éxito con una botella de vino en el almuerzo y me cuentan todos los detalles? El secretario de Estado, Douglas Oates, el consejero de Seguridad Nacional del presidente, Alan Mercier, y Julius Schiller se sumaron al grupo para el almuerzo. Tras los postres, Mercier repartió copias con la transcripción del mensaje enviado por Anmar Rayazid. Esta comunicación fue interceptada por nuestra instalación de escucha clandestina en Maryland, explicó. La envió el líder de los secuestradores a Ahmad Yassid desde Lady Flamboruk. ¿Contiene alguna información útil? Preguntó el presidente. Hablaban con rodeos e indirectas, añadió Mercier, pero, si se lee entre líneas, puede apreciarse que no todo va bien entre la gente de Yassid. En efecto, confirmó Nichols, el conflicto es evidente. El líder de los secuestradores estaba seguro de haber sido traicionado. El presidente jugueteó con el tenedor mientras leía la transcripción. Después, alzó la cabeza con una mezcla de sorpresa y triunfo en su rostro. Topilzin. Está metido en esto hasta el cuello, afirmó Brogan. Topilzin se encargó de proporcionar el barco para dar el cambiazo por el crucero y de organizar la tripulación de terroristas que iba a bordo. Y que al final ha sido la cabeza de turco. Comentó el presidente. En efecto. Parece que Yassid concedió a regañadientes su permiso para matar a los mexicanos junto con los rehenes, aun a sabiendas de que eso sacaría de sus casillas a Topilzin. ¿Está seguro de que era Yassid? Tenemos un análisis perfecto de su voz y la identificación es positiva. De modo que, en efecto, los dos hermanos conspiraron para organizar el secuestro del Lady Flamborgue, dijo el presidente. Los datos apuntan en esa dirección, asintió Nichols, pero no será fácil demostrarlo. ¿Tiene idea de quién ha planificado toda la operación? Tenemos un buen perfil, respondió Brogan con brevedad. Aquí encontrará un resumen de la información que hemos reunido sobre el hombre. Hizo una pausa para entregar al presidente la documentación. El tipo mostró una notable habilidad para disfrazarse y hacerse pasar por el capitán del crucero durante la captura de éste. Luego, Dirk Pitt pudo verlo cara a cara durante una tregua, antes del tiroteo definitivo. El nombre que se dio a sí mismo fue el de Suleiman Aziz Anmar. Parece extraño que ese tal Anmar se relajara hasta el punto de revelar su nombre, murmuró Siller. Debe de ser un alias. El nombre es auténtico, replicó Brogan sacudiendo la cabeza. Tenemos un abultado expediente acerca de él, y también la Interpol. Anmar debió de pensar que Pitt no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir y que, por tanto, no corría ningún riesgo identificándose. El presidente frunció el entrecejo y comentó. Según estas notas, es sospechoso de haber participado directa o indirectamente en más de 50 asesinatos de importantes funcionarios gubernamentales. ¿Es posible tal cosa? Suleiman Aziz es uno de los mejor considerados en su profesión. Un terrorista con Tumaz. Un asesino, lo corrigió Brogan. Anmar se ha especializado únicamente en asesinatos políticos. A sangre fría, por cierto. Es muy hábil para los disfraces y proyecta sus golpes con gran cuidado. Como dice la canción. Nadie lo hace mejor. La mitad de sus atentados han sido tan limpios que han pasado como accidentes. Anmar es musulmán, pero ha realizado trabajos para los franceses, los alemanes e, incluso, para los israelíes. Gana muchísimo dinero y ha amasado una fortuna considerable con sus fructíferas operaciones en el Mediterráneo y su entorno. ¿Ha sido capturado? No, señor, reconoció Brogan. No estaba entre los muertos y heridos. ¿Ese hombre ha escapado? Preguntó el presidente incisivamente. Si aún vive, no está en condiciones de llegar muy lejos, le aseguró Brogan. Pitt afirma haberle metido en el cuerpo un mínimo de tres balas. Hemos iniciado una masiva caza del hombre. No tiene modo de escapar de la isla y lo encontraremos en pocas horas. Si lo convenciéramos para que hablase, sería un gran éxito para los servicios de inteligencia, intervino Nichols. El general Dodge ya ha alertado a su comandante de campo, el coronel Morton Hollis, para que trate por todos los medios de capturar con vida a Anmar, pero el coronel cree que existen buenas razones para pensar que ese hombre se suicidará si se vea corralado. Nichols se encogió de hombros con resignación. Probablemente, Hollis tiene razón. ¿No ha habido más supervivientes entre los secuestradores? Preguntó el presidente a Brogan. En condiciones de ser interrogados, 8. Sin embargo, solo parecen ser mercenarios contratados por Anmar y no seguidores radicales de Yazid. Necesitaremos algo más que una conversación grabada en malas condiciones para demostrar que Anmar trabajaba para Yazid y Topiltsin, dijo el presidente con gesto de frustración. A Shiller no le pareció que hubiera motivos para sentirse decepcionados. Vea el lado positivo del asunto, señor presidente. El barco y los rehenes han sido rescatados sanos y salvos. El presidente Hassan sabe muy bien que Yazid quería verlo muerto y que su mano ha movido los hilos de este secuestro. Ahora, se lanzará contra Yazid con ánimo de vengarse. El presidente lo observó fijamente y pasó luego la mirada de rostro en rostro. ¿Es así como lo ven ustedes, caballeros? Julius conoce a fondo a Hassan, dijo Mercier. Cuando se enfada, puede volverse realmente terrible. Doug Outsch también asintió con la cabeza y añadió. Salvo que suceda algo imprevisto, creo que la observación de Julius es muy acertada. Tal vez Hassan no se arriesgue a detener a Yazid y juzgarlo por traición para evitar posibles disturbios que pudieran desencadenar una revuelta, pero no hay duda de que actuará sin miramientos y hará cualquier cosa para destruir la credibilidad de Yazid, salvo matarlo. Yazid sufrirá un fuerte retroceso en sus ambiciones, predijo Brogan. Los fundamentalistas egipcios moderados no apoyan las maniobras terroristas y le volverán la espalda, al tiempo que el parlamento de su país brindará un apoyo abrumador al presidente Hassan. Poniéndonos en el caso más favorable, los militares descenderán de su torre de marfil y reafirmarán su lealtad a Hassan. El presidente tomó un último sorbo de vino y dejó la copa en la mesa. Debo confesarles que me gusta lo que estoy oyendo. La crisis de Egipto está lejos de una solución definitiva, advirtió el secretario de Estado. Tal vez Yazid quede fuera de la atención de los focos durante una temporada pero, en ausencia del presidente Hassan, los fanáticos fundamentalistas de los hermanos musulmanes han formado una alianza con los partidos liberal y socialista obrero. Proyectan trabajar unidos para socavar el poder de Hassan, implantar la ley islámica en Egipto, cortar los lazos con Estados Unidos y denunciar los acuerdos de paz con Israel. El presidente hizo un gesto con la cabeza hacia Schiller. Julius, ¿estás de acuerdo con el tétrico panorama que nos pinta Doug? Sí, respondió con gesto grave el aludido. ¿Martin? La expresión solemne de Brogan lo dijo todo. Solo hemos retrasado lo inevitable. El gobierno de Hassan terminará por caer, pues el apoyo de los militares puede desaparecer cualquier día. Mis mejores cerebros del Angli prevén un golpe bastante incruento por parte del ejército dentro de 18 a 24 meses. Recomiendo que adoptemos una actitud de no intervención y de esperar a ver, señor presidente, apuntó Ouds, y estudiar nuestras posibilidades de tratar con otros gobiernos musulmanes. Lo que me está sugiriendo es una posición aislacionista, replicó el presidente. Tal vez sea el momento de adoptar tal planteamiento, intervino Schiller. Nada de cuánto intentaron sus predecesores en los últimos 20 años ha dado resultado, señor. Los rusos también saldrán perdiendo, añadió Nichols. Y nuestro mayor consuelo será que se habrá evitado que Paul Capesterre, también conocido por Ahmad Yazid, creara otro desastre como el iraní. Desde el poder, habría maniobrado para destruir nuestros intereses en Oriente Medio a toda costa. No estoy totalmente de acuerdo con esa panorámica general, dijo Brogan, pero, durante el tiempo que nos queda, aún tenemos la oportunidad de cultivar la amistad del próximo hombre que ocupará el poder en Egipto. Una mueca de interrogación apareció en el rostro del presidente. ¿A quién se refiere? Al ministro de Defensa, Abu Hamid. ¿Usted cree que se pondrá al frente del gobierno? Cuando el momento le sea propicio, sí, explicó Brogan con paciencia. Tiene en el bolsillo el poder militar y ha buscado hábilmente el apoyo de los fundamentalistas islámicos modernos. En mi opinión, Abu Hamid es el segundo ganador. Podría haber sido mucho peor, murmuró Outsch con una leve sonrisa. Ese hombre no se ha negado a aceptar favores y a meter mano en algunos de los miles de millones de dólares que hemos volcado sobre su país. Abu Hamid no es del tipo que haga ascos a los regalos. Naturalmente, tendrá que hacer las obligadas declaraciones de condena contra Israel y soltar las maldiciones de costumbre contra los Estados Unidos para contentar a los fanáticos religiosos, pero por debajo de esa retórica mantendrá abierta una línea de comunicación amistosa con nosotros. Y el hecho de que esté en buenas relaciones con Hala Kamil tampoco nos perjudica, añadió Mikols con rotundidad. El presidente permaneció en silencio, contemplando la copa de vino como si fuera una bola de cristal. A continuación, la levantó. Por una relación amistosa y prolongada con Egipto. Eso, eso, dijeron Mercier y Brogan al unísono. Por Egipto, murmuró Outs. Y por México, añadió Schiller. El presidente consultó su reloj y se levantó, seguido por sus consejeros. Lamento tener que dejar aquí el asunto, pero tengo una reunión con un grupo de funcionarios del Tesoro. Feliciten en mi nombre a todos los participantes en el rescate de los huéspedes. Se volvió hacia Outs y añadió. Quiero reunirme con usted y el senador Pitt en cuanto llegue. Para tratar de sus conversaciones con el presidente Hassan durante el secuestro. Me interesa más saber qué ha averiguado del presidente de Lorenzo y de la crisis al sur de nuestra frontera. Egipto solo tiene una importancia secundaria en comparación con México. Podemos dar por hecho que Ahmad Yazid ha quedado fuera de juego por lo que resta de temporada, pero Topilchin es una amenaza todavía peor. Concéntrense en él, caballeros. Si no logramos estabilizar la situación en México, que Dios nos ayude. 63 Poco a poco, a regañadientes, Pitt surgió de la profunda oscuridad del sueño y regresó a la brillante luz de la conciencia, para descubrir de inmediato que ésta iba acompañada de un dolor intenso y agudo. Intentó sumirse de nuevo en el reconfortante vacío pero sus ojos parpadearon, se abrieron, y ya fue demasiado tarde. Lo primero que vio fue un rostro enrojecido y sonriente frente a él. Vaya, vaya, ya ha vuelto al mundo de los vivos, dijo el primer oficial, Finley, alegremente. Iré a informar al capitán. Mientras Finley desaparecía por la portilla, Pitt volvió los ojos sin mover la cabeza y observó a un hombrecillo calvo sentado en una silla junto a la cama. Pitt reconoció al médico del barco, pero no logró recordar su nombre. Lo siento, doctor, pero no me acuerdo de... Henry Webster, adivinó inmediatamente el hombre, con una cálida sonrisa. Y, si se pregunta dónde está, le diré que se encuentra en la mejor suite a bordo del Lady Flamborough, que actualmente es remolcado por el Sounder hacia Punta Arenas. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Mientras usted hacía su informe al coronel Hollis, me estuve ocupando de sus heridas. Poco después, le administré un sedante. Ha estado duermiendo durante unas 12 horas. No me extraña que esté hambriento. Me ocuparé personalmente de que el chef le haga llegar alguna de sus especialidades. ¿Cómo están Giordino y Finley? Es admirable que se interese usted antes por sus amigos que por usted mismo. Giordino es un hombre muy resistente. Le extraje cuatro balas, ninguna de ellas en zonas delicadas. Estará en plena forma para celebrar la noche vieja. Las heridas de Finley eran mucho más serias. Recibió un balazo en los pulmones y otro en el estómago. Hice cuanto pude por él, aquí en el barco. Giordino y él fueron transportados por vía aérea a Punta Arenas y de allí a Washington, poco después de que le administrara el sedante. Finley será operado por especialistas en heridas de bala en el centro médico Walter Reed. Si no surgen complicaciones se restablecerá totalmente. Por cierto, su amigo Rudy Gunn consideró que ellos lo necesitaban más que usted, de modo que los acompañó en el vuelo. Antes de que Pete pudiera replicar, el doctor le introdujo un termómetro digital en la boca, retirándolo a los pocos instantes. Estudió la cifra y asintió. En cuanto a usted, señor Pete. Se recuperará sin problemas. ¿Qué tal se siente? No me siento con ánimos para participar en un triatlón pero, salvo por un latido en la cabeza y una sensación de escozor en el cuello, estoy perfectamente. Es usted un hombre de suerte. Ninguna de las balas que le hirieron ha afectado un hueso, un órgano interno o una arteria. Le he dado unos puntos en la pierna y en el cuello o, más exactamente, en el músculo trapecio. Y también en la mejilla. La cirugía plástica podrá eliminar la cicatriz salvo, claro está, que usted considere que le añade atractivo ante las mujeres. El arañazo en la cabeza le ha causado una contusión, pero las radiografías no han revelado señales de fractura craneal. Mi pronóstico es que dentro de tres meses estará en condiciones de cruzar a nado el canal de la mancha y de tocar el violín. Pitt se echó a reír, pero soltó un gemido ante el dolor que le atenazaba todo el cuerpo. En el rostro de Webster se reflejó al instante la preocupación. Lo siento, dijo. Me temo que mi trato con los pacientes es excesivamente festivo. Pitt se relajó y el dolor no tardó en remitir. Le encantaba el humor y el acento británico del médico. Lanzó una leve sonrisa y contempló a Webster con indisimulado respeto, consciente de que el doctor, en un rasgo de modestia, había restado importancia a sus esfuerzos y habilidad. Si ha de dolerme así, dijo Pitt, no veo el momento de liquidarle la minuta. Ahora, la carcajada corrió a cargo de Webster. Tenga cuidado, no quiero que eche a perder mi excelente zurcido. Pitt se incorporó a duras penas hasta quedar sentado y tendió la mano a Webster. Le agradezco mucho lo que ha hecho por los tres. Ha sido un honor atenderlo, señor Pitt, respondió Webster, poniéndose en pie y estrechando la mano extendida de Pitt. Ahora, lo dejo. Parece que es usted el hombre de moda y creo que ahí fuera tiene a varios visitantes muy distinguidos. Adiós, doctor, y gracias. Webster le guiñó el ojo y asintió con la cabeza. Después se dirigió a la puerta, la abrió e indicó con un gesto que podían entrar. El primero en hacerlo fue el senador Pitt, seguido por Jalá, el coronel Hollis y el capitán Collins. Los hombres le estrecharon la mano, pero Jalá se inclinó y dio un ligero beso a Pitt. Espero que haya encontrado satisfactorio el servicio a bordo, dijo el capitán Collins con jovialidad. Nadie se ha recuperado nunca en un hospital más lujoso, respondió Pitt. Lo único que lamento es no poder gozar de este lujo durante otro mes entero. Por desgracia, se ha solicitado su presencia en el norte mañana mismo, dijo Hollis. Oh, no. Gruñó Pitt. Oh, sí. Insistió el senador, enseñándole su reloj de bolsillo. El Sounder nos remolcará hasta los muelles de punta arenas dentro de 90 minutos. Un avión de transporte de la Fuerza Aérea aguarda allí para llevaros conmigo a Washington a ti y a la señora Camille. Dirk Pitt hizo un gesto de impotencia con ambas manos. Adiós a mi crucero de lujo. A continuación llegó la habitual ronda de solícitas preguntas interesándose por su estado de salud. Al cabo de unos minutos, Hollis condujo la conversación a su problema de aquel momento. ¿Reconocería a Ann Marr si lo volviera a ver? Preguntó Pitt. Podría identificarlo bastante fácilmente en una rueda de sospechosos. ¿No lo han encontrado? Le proporcioné una descripción detallada de su altura, peso y rasgos faciales antes de que el Dr. Webster me administrara el sedante. Hollis le presentó un pequeño montón de fotografías. El fotógrafo de a bordo ha tomado y revelado estas fotos de los secuestradores, tanto de los muertos como de los prisioneros. Ve entre ellos a Suleyman Azizan Marr. Pitt estudió lentamente los recratos, observando las facciones de los cadáveres, y recordó que los asaltantes habían parecido carecer de rostro durante la batalla. Se preguntó con morbosa curiosidad cuáles serían los muertos por su mano. Por fin, alzó la vista y sacudió la cabeza en gesto de negativa. No está entre los vivos ni entre los muertos. ¿Está seguro? Insistió Hollis. Las heridas y las expresiones de los muertos pueden modificar mucho los rasgos faciales. Lo tuve más cerca de lo que está usted ahora, y en unas circunstancias que no resultan fáciles de olvidar. Si le digo que no está en esas fotos, créame, coronel. Hollis sacó de un sobre otra foto mayor y la pasó a Pitt sin comentarios. Al cabo de unos segundos, Pitt lanzó una mirada interrogativa a Hollis. ¿Qué quiere que le diga? ¿Es ese Suleyman Azizan Marr? Pitt le devolvió la fotografía y respondió. ¿Usted sabe perfectamente que lo es, o no habría sacado por arte de magia una foto suya tomada en otro momento y lugar? Sospecho que el coronel se está callando el hecho de que todavía no ha encontrado a Ann Marr o sus restos. Entonces, sus hombres deben de haber ocultado el cuerpo, dijo Pitt. Estoy seguro de que no fallé. Le acerté una vez en el hombro y dos en la cara. Vi a uno de sus hombres arrastrarlo hasta ponerlo a cubierto después de que cayera. Es imposible que vaya a ninguna parte. Tal vez enterraron el cuerpo, admitió Hollis. La búsqueda por tierra y aire no ha detectado rastro alguno de su presencia en la isla. De modo que el zorro no ha sido cazado, dijo Pitt para sí. El senador lo miró. ¿De qué estás hablando? Es algo que dijo Ann Marr acerca de un coyote y un zorro cuando parlamentamos, respondió Pitt, pensativo. Después, se volvió a los demás. Apuesto a que ha eludido la persecución. ¿Alguien quiere jugarse algo? Hollis lanzó una tétrica mirada a Pitt en respuesta a sus palabras. Será mejor que rece para que esté más muerto que una barracuda en un desierto. De lo contrario, dé por seguro que el de Dirk Pitt será el nombre a partir de ahora que encabece su lista de objetivos. Jalá se acercó a la cabecera de la cama con paso elegante, envuelta en un vestido de seda dorada con un diseño de jeroglíficos modernizados. Colocó con suavidad la mano en torno a su hombro y dijo con voz tranquila. Diré que está muy débil. Necesita una buena comida y descanso hasta el momento de desembarcar. Sugiero que lo dejemos solo durante la próxima hora. Hollis guardó las fotos en el sobre y se puso en pie. Yo me despido aquí. Me espera un helicóptero para volver a Santa Inés y seguir buscando a Anmar. Dele recuerdos al comandante Dillinger. Lo haré, Hollis pareció titubear por un instante. Luego se acercó a la cama y estrechó la mano de Pitt. Dirk, les pido disculpas a usted y a sus amigos. Lamento haberlos subestimado. Si alguna vez desea el traslado de la MSN a las fue seré el primero en firmar la recomendación. No me encontraría cómodo, sonrió Pitt. Tengo alergia a recibir órdenes. Sí, ya lo ha demostrado, asintió Hollis con una leve sonrisa. El senador se acercó a estrechar la mano de su hijo. Te veré encubierta, le dijo. Yo también me despediré allí, añadió el capitán Collins. Jala permaneció callada. Empujó a los hombres fuera de la habitación. Luego, cerró la puerta despacio y pasó el pestillo antes de volver junto a la cama. Los pliegues del vestido se ajustaban a su cuerpo y algo en su movimiento llevó a Pitt a convencerse de que la mujer no llevaba nada debajo. Jala demostró que así era cuando se aflojó el ceñidor y se despojó del vestido dejándolo caer desde sus hombros. Pitt escuchó el crujido de la seda al deslizarse de sus suaves carnes. Jala permaneció inmóvil como una estatua de bronce con los pechos firmes, las manos apoyadas en los muslos y una pierna ligeramente por delante de la otra. Luego, extendió las manos y se coló bajo la sábana. Te debo algo, dijo en un susurro. Pitt vio su imagen reflejada en los espejos de las puertas del armario. Solo estaba cubierto con una gasa blanca. Llevaba vendada la parte superior de la cabeza y la mitad del rostro, así como un lado del cuello y la pierna herida. No se había afeitado en una semana y el blanco de sus ojos estaba veteado de venidas rojas. En su opinión, tenía un aspecto tan horrible que cualquier mujer lo rechazaría. —Lamento si soy una mala imitación de Don Juan —murmuró. —A mis ojos, eres guapísimo —susurró Jala mientras se acercaba suavemente a su lado y pasaba los dedos con ligereza por el vello de su pecho. —Debemos darnos prisa. —Tenemos menos de una hora. Pitt soltó un largo suspiro. El Dr. Webster le echaría una buena bronca si se excedía y hacía saltar los puntos. —¡Qué absurdo! —¿Por qué? —se preguntó. —Los hombres preparaban estratagemas tan complicadas para seducir a las mujeres y ellas, en cambio, respondían poniéndose cariñosas en circunstancias absurdas, cuando uno menos lo esperaba? Pitt estuvo más seguro que nunca de que James Bond tampoco era para tanto, a fin de cuentas. Cuando Ann Marger despertó, solo vio la oscuridad. Notó el hombro como si una brasa de carbón le quemara la carne. Intentó llevarse las manos al rostro, pero una de ellas le estalló de dolor y recordó entonces la bala que le había dado en la muñeca. Levantó la mano útil para palparse los ojos pero las yemas de sus dedos solo notaron el paño, atado con fuerza, que le cubría toda la cabeza, desde la frente a la barbilla. Comprendió que sus ojos no tenían salvación y se dijo que una vida de ciego no era para él. Buscó a tientas un arma, cualquier cosa con la que darse muerte, pero lo único que pudo tocar fue la superficie rocosa, húmeda y dana. Ann Marger, desesperado e incapaz de reprimir el temor al desamparo y la impotencia, luchó por ponerse en pie, trastabilló y cayó al suelo. En ese instante, dos manos lo cogieron por los hombros. No te muevas ni lances un solo grito, Suleyman Aziz, escuchó susurrar a Ibni. Los americanos están buscándonos. Ann Marger se asió de las manos de Ibni, serenándose. Intentó hablar pero no pudo pronunciar sonidos coherentes. Solo unos ruidos guturales, como de un animal, surgieron entre el paño empapado de sangre coagulada que sostenía los restos de su mandíbula destrozada. Estamos en una pequeña cámara en el interior de uno de los túneles de la mina, le cuchicheó a Ibni al oído. Pasaron muy cerca, pero tuve tiempo de construir un muro que ocultó nuestro escondite. Ann Marger asintió y trató desesperadamente de hacerse entender. Fue como si Ibni pudiera ver en la oscuridad y leer los pensamientos de Ann Marger. ¿Deseas morir, Suleyman Aziz? No, no morirás. Los dos lo haremos juntos, pero ni un segundo antes de cuando Ara lo decida. Ann Marger cedió, desesperado. Nunca se había sentido tan desorientado, tan completamente fuera de control. El dolor era insoportable y el pensamiento de pasar el resto de sus días en la celda de una cárcel de máxima seguridad, ciego y mutilado, le abrumaba. Lo había abandonado todo instinto de conservación. No soportaba la idea de depender de otros a lo largo de toda su existencia. Ni siquiera de Ibni. Descansa, hermano mío, dijo éste con suavidad. Necesitarás todas las fuerzas cuando llegue el momento de escapar de la isla. Ann Marger se derrumbó y rodó de costado. Su hombro intacto golpeó el suelo desigual del túnel. Estaba mojado y la humedad empapaba sus ropas, pero el dolor era demasiado para percibir aquella molestia añadida. Cada vez se sentía más desesperado. El fracaso en la operación se había convertido en un horror. Vio a Ahmad Yacid de pie junto a él, sonriéndole con afectación. Después, una cortina tomó forma en los profundos recovecos de Ann Marger, para abrirse a continuación. Apareció entonces un débil resplandor, un fulgor que aumentó hasta estallar en un destello cegador y, en aquel momento espeluznante, tuvo una visión del futuro. Sobreviviría para vengarse. Repitió mentalmente la palabra una y otra vez hasta que por fin, recuperó el control de sí mismo. La primera decisión que tuvo que afrontar fue a quien daría muerte primero con sus propias manos, haya sido a Pit. No podía actuar en solitario, puesto que ya no era físicamente capaz de asesinar a ambos por sí mismo, pero ya estaba cobrando forma un plan en su mente. Tendría que confiar en Igni para compartir la venganza. La decisión disgustó a Ann Marger pero, al fin y al cabo, no tenía elección. Igni atraería al coyote y Ann Marger se encargaría como acto final de acabar con la víbora. 64. Pit se negó a volver en el avión postrado en una camilla. Prefirió ir sentado en un cómodo sillón de ejecutivo, con la pierna sobre el asiento de una silla colocada enfrente y admirando por la ventanilla las cumbres nevadas de los Andes. A la derecha, se adivinaban las verdes llanuras que indicaban los confines de las tierras altas brasileñas. Dos horas más tarde, una distante bruma grisácea anunció la proximidad de la abigarrada ciudad de Caracas y, poco después, se encontró contemplando el horizonte donde el verde turquesa del Caribe se fundía con el cielo azul cobalto. A 40.000 pies de altura, las aguas acariciadas por el viento parecían una hoja de papel rizado. El reactor de transporte de personalidades de la Fuerza Aérea no era muy grande, Pit no hubiera cabido de pie, pero sí muy lujoso. Se sentía como si estuviese uno en el juguete caro de algún niño rico. Su padre no estaba muy hablador. El senador pasó la mayor parte del vuelo trabajando sobre su maletín, tomando unas notas para la reunión con el presidente. Solo habían mantenido una breve conversación. Cuando Pit le preguntó cómo era que se encontraba a bordo del Lady Flamborg en Punta del Este, el senador ni se molestó en levantar la vista antes de responder. Una misión para el presidente, se limitó a decir, cerrando la posibilidad de nuevas preguntas sobre el tema. Hala también se mantuvo ocupada en sus asuntos, usando el teléfono de la aeronave constantemente para disparar órdenes a sus colaboradores del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. El único gesto que dedicó a Pit fue una breve sonrisa cuando sus ojos se cruzaron un instante. Que pronto estaban olvidando, pensó Pit tociosamente. Volvió sus pensamientos a la búsqueda de los tesoros de la Biblioteca de Alejandría. Pensó en interrumpir el monopolio telefónico de Hala para tener un informe de los progresos de Jaeger, pero ahogó su curiosidad en un dry martini cortesía de la azafata y decidió esperar a conocer las novedades de primera mano en presencia de Lily y Jaeger. ¿Qué río había remontado Benator antes de enterrar los preciados objetos? ¿Podía ser cualquiera de los mil que desembocaban en el Atlántico entre el San Lorenzo, en Canadá, y el río de la Plata, en Argentina? No, no cualquiera. Jaeger tenía la teoría de que el Serapis había tomado agua y efectuado reparaciones frente a lo que más tarde sería Nueva Jersey, Si, el río desconocido tenía que estar al sur, mucho más al sur que los ríos que daban a la bahía de Cheisbik. ¿Era posible que Benator hubiera conducido su flota hasta el Golfo de México y Mississippi arriba? El río actual podía ser muy diferente al de hacía dieciséis siglos. Tal vez habían surcado el Orinoco, en Venezuela, que era navegable casi cuatrocientos kilómetros. O quizá el Amazonas. Dejó vagar su mente ante lo irónico del asunto. Si podía demostrarse fehacientemente el viaje de Junio Benator a América con el hallazgo de los contenidos de la biblioteca enterrados, sería preciso revisar los libros de historia y escribir nuevos capítulos. Los pobres Leif Erikson y Cristóbal Colón serían relegados a simples notas a pie de página. Pitt estaba todavía en estas divagaciones cuando lo interrumpió la azafata para indicarle que se abrochara el cinturón. Anochecía y el avión había hundido la proa y se deslizaba en un largo viraje lateral hacia la base Andrews de las Fuerzas Aéreas. La luminosa extensión de Washington pasó bajo las alas y Pitt se encontró pronto descendiendo las escalerillas con la ayuda de un bastón improvisado sobre la marcha con un tubo de aluminio que le había regalado el Lady Flamboruk. Por fin, pisó el asfalto casi en el lugar exacto en que lo había hecho a su llegada de Groenlandia. Jalabajó del reactor y se despidió de él. La mujer continuaba en el avión hasta Nueva York. Te has convertido en un preciado recuerdo para mí, Dirk Pitt. Aún tenemos pendiente una cita para cenar. La próxima vez que visites el Cairo. Correrá de mi cuenta. El senador escuchó el comentario e intervino. ¿El Cairo, señora Camille? ¿No Nueva York? Jalabajó le dedicó una sonrisa digna de la bella Nefertiti. Voy a dimitir como secretaria general y regresaré a mi país. La democracia agoniza en Egipto y puedo hacer más para mantenerla viva si trabajo en medio de mi pueblo. ¿Y Yacid? El presidente Hassam ha prometido ordenar su arresto domiciliario. Tenga cuidado, le recomendó el senador con un gesto ceñudo de preocupación. Yacid sigue siendo un hombre peligroso. Si no es Yacid, siempre habrá otro maníaco esperando al acecho. Sus dulces ojos negros ocultaban el temor que le atenazaba el corazón. El senador le dio un abrazo paternal y ella añadió. Dígale a su presidente que Egipto no se convertirá en una nación de locos fanáticos. Le transmitiré sus palabras. Jalabajó se volvió hacia Pitt. Estaba a punto de enamorarse de él pero luchó por reprimir sus sentimientos con toda la fuerza de voluntad que poseía. Notó que le vacilaban las piernas cuando tomó entre las suyas las manos de Pitt y contempló su rostro siempre joven. Por un instante se vio, con los ojos de la imaginación, enroscada en su cuerpo, acariciando su piel musculosa. Luego, con la misma rapidez, borró la imagen de su mente. Había encontrado en aquel hombre una breve y satisfactoria realización que se había negado mucho tiempo, pero sabía que no podría nunca dividir su amor entre Egipto y un solo hombre. Su vida pertenecía a aquellos que no tenían más que la miseria y la pobreza. Besó a Pitt con ternura y le susurró. No me olvides. Antes de que pudiera responder, Jalabaj se había vuelto y corría escalerilla arriba hacia el avión. Pitt se quedó mirando el hueco vacío de la portezuela un largo instante. El senador adivinó sus pensamientos y los interrumpió. Han mandado una ambulancia para llevarte al hospital. ¿Al hospital? Repitió Pitt con voz ausente y con la mirada aún fija en la portezuela que se cerraba. Los motores del reactor silbaron al aumentar de revoluciones y el aparato empezó a recorrer la pista de servicio hacia la de despegue. Pitt se quitó los vendajes de la cabeza y el rostro y los arrojó hacia el chorro de los reactores del aparato, que enviaron las vendas dando vueltas por el aire como si fueran serpientes voladoras. Hasta que el reactor no hubo despegado, Pitt no respondió a su padre. Entonces, declaró tajantemente. No pienso ir a ningún maldito hospital. Te estás excediendo un poco, ¿no crees? Dijo el senador con paternal preocupación, consciente de que era una pérdida de tiempo y de energías hacer recomendaciones a alguien tan independiente como su hijo. ¿Cómo vas a la Casa Blanca? Preguntó Pitt. El senador señaló con la cabeza un helicóptero que aguardaba a un centenar de metros de ellos y respondió. El presidente se ha ocupado de mi transporte. ¿Te importa dejarme en la MSN? Su padre lo miró con aire socarrón. No querrás saltar en marcha, ¿verdad? Pitt sonrió. Estar contigo siempre me recuerda de qué rama de la familia procede mi sentido más sádico del humor. El senador pasó el brazo en torno a la cintura de su hijo, vamos, hijo, deja que te ayude a llegar al helicóptero. Pitt notó un nudo de tensión en el estómago mientras subía en el ascensor y veía encenderse los botones de los pisos que le faltaban para llegar a la planta donde se encontraba el complejo de ordenadores de la MSN. Lily lo esperaba en el vestíbulo cuando las puertas se abrieron y Pitt salió cojeando. La muchacha lucía una ancha sonrisa que se convirtió en una mueca helada cuando vio su aspecto cansado y molido, la larga costura de su mejilla, el bulto de las vendas bajo el suéter de lana de cuello alto que le había prestado su padre y la pierna que arrastraba, apoyado en el bastón. Tras unos segundos, Lily recuperó resueltamente la sonrisa. Bienvenido a casa, marinero. Avanzó hacia él y le pasó los brazos en torno al cuello. Pitt dio un respingo y soltó un gemir por lo bajo. Lily saltó hacia atrás al instante. Oh, lo siento. No te apartes, replicó Pitt, tomándola por la cintura y apretando sus labios contra los de ella. La barba sin afeitar rascaba su piel y Lily aspiró su aroma deliciosamente bronil, mezclado con el olor a ginebra. Hay algo de especial en los hombres que solo vuelven a casa una vez por semana, dijo ella por fin. Y en las mujeres que esperan, añadió Pitt, retrocediendo un paso y echando un vistazo a su alrededor, ¿qué habéis descubierto Hiram y tú desde que me fui? Que sea Hiram quien te lo cuente, respondió la muchacha con aire frívolo, al tiempo que lo tomaba de la mano y lo conducía por las instalaciones informáticas. Jäger salió apresuradamente de su despacho y, sin una palabra de salud o de interés por las heridas de Pitt, fue directamente al grano. Lo hemos encontrado. Anunció con gesto ampuloso. ¿El río? Concretó Pitt, expectante. No solo el río, sino que creo poder situarte en una zona de 5 kilómetros cuadrados donde ha de estar la cueva del tesoro. ¿Dónde está? En Texas. Un pequeño pueblo fronterizo llamado Roma. Jäger tenía el aspecto complacido y satisfecho de un tiranosaurio rex que acabara de zamparse un brontosaurio. Lleva ese nombre porque está situado entre siete colinas, como la capital de Italia. Unas colinas bastante bajas, lo reconozco, casi insignificantes. Pero también existen informaciones acerca del supuesto hallazgo de objetos de la época romana clásica en excavaciones realizadas en la zona. Los arqueólogos de prestigio se han burlado de tales hallazgos, naturalmente, pero ¿qué saben ellos? Entonces, el río es. El río bravo del norte, según la denominación en español, reveló Jäger. Más conocido, a este lado de la frontera, como río grande. Río grande. Pitt repitió las palabras lentamente, apurando el sabor de cada sílaba. Le resultaba difícil aceptar la verdad tras decenas de corazonadas fallidas, de suposiciones infundadas y de especulaciones que no llevaban a ninguna parte. Es una verdadera lástima, comentó Jäger, malhumorado. ¿Por qué lo dices? Replicó Pitt, mirándolo con cierta sorpresa. Jäger sacudió la cabeza enérgicamente y añadió. Porque esos téjanos se pondrán aún más insoportables cuando sepan lo que han tenido debajo de sus traseros durante los últimos dieciséis siglos. 65. A media mañana del día siguiente, después de tomar tierra en el aeródromo de la base naval de Corpus Christi, Pitt y Lili, acompañados del almirante Sandecker, fueron conducidos por un marinero de primera al Centro de Investigaciones Oceánicas de la MSN, situado en la bahía. Sandecker ordenó al conductor que se detuviera junto a un helicóptero posado en una explanada asfaltada junto a un largo muelle. No había nupes y el sol lucía en el cielo. La temperatura era suave pero la humedad muy alta y los tres empezaron a sudar tan pronto como se apearon del coche. El geólogo jefe de la MSN, Herb Garza, les dirigió un amistoso saludo con la mano y se acercó. Era un tipo bajo y rechoncho, de piel morena, con algunas marcas de viruela en el rostro y un cabello negro reluciente. Garza llevaba una gorra de béisbol de los California Angels y una camiseta anaranjada fluorescente tan chillona que Pitt la seguía viendo si cerraba los ojos unos segundos. «Doctor Garza, me alegro de volver a verlo», dijo Sandecker, lacónicamente. «Le esperaba con impaciencia», respondió Garza con entusiasmo. «Podemos despegar tan pronto como estemos a bordo». Se volvió y les presentó al piloto, Joe Miflin, que llevaba unas gafas de sol y que, en la rápida apreciación de Pitt, parecía muy animado. Pitt y Garza habían trabajado juntos en un proyecto de investigación a lo largo de la extensión desierta de costa atlántica en Sudáfrica. «¿Cuánto tiempo ha pasado, Herb?», comentó Pitt, «Tres años, cuatro». «¿Quién los cuenta?», respondió Garza con una ancha sonrisa mientras se estrechaban la mano. «Encantado de volver a estar en tu equipo. Te presento a la doctora Lily Sharp». «¿Otra científica marina?», preguntó mientras hacía una cortés inclinación de cabeza. «Arqueóloga terrestre», replicó Lily sacudiendo la cabeza. Garza se volvió y contempló a Sandecker con patente curiosidad. «¿No se trata de una investigación marítima, Almirante?». «No. Lamento no haberle facilitado más información, Herb, pero me temo que aún tendremos que mantener en secreto el verdadero propósito de nuestra misión durante algún tiempo más». «¿Usted es el jefe?», respondió Garza, encogiéndose de hombros en gesto de indiferencia. «Lo único que necesito es un rumbo», añadió Miflin. «Al sur», dijo Pitt. «Al sur hasta el río Grande. Descendieron por la costa sobrevolando el canal navegable del agua Terua y pasaron por encima de los hoteles y urbanizaciones de la isla Padre. Luego, Miflin llevó el helicóptero verde, con las letras AMSN pintadas en el costado, bajo una capa de nupes hinchadas como palomitas de maíz, y barrió el rumbo hacia el oeste más allá de Puerto Isabel, donde las aguas del río Grande desembocaban en el Golfo de México. La tierra a sus pies era una extraña mezcla de marisma y desierto, lisa como un aparcamiento, en la que crecían los cactus entre la hierba alta. Pronto apareció ante el parabrisas la ciudad de Brownsville. El río se estrechaba al pasar bajo el puente que unía Texas con Matamoros, en México. «¿Puede decirme qué se supone que debemos investigar?», inquirió Garza. «¿Usted creció en el Valle del Río Grande, ¿verdad?», preguntó a su vez Sandecker, sin responder todavía. «Nací y pasé la juventud río arriba, en Lareo. Hice varios cursos universitarios en el Texas Southern Moss College de Brownsville. Acabamos de pasar junto a él. Entonces, ¿estará familiarizado con la estructura geológica de la zona de Roma? Sí, he realizado diversos trabajos de campo en esa zona, en efecto. Pitt intervino entonces en la conversación. En comparación con la actualidad, ¿cómo sería el río tres o cuatro siglos después de Cristo? El curso no debía de ser muy distinto del actual», contestó Garza. «Naturalmente, habrá cambiado un poco debido a esporádicas inundaciones, pero rara vez más allá de un par de kilómetros y, a lo largo de los siglos, habrá vuelto las más de las ocasiones a su cauce anterior. La principal diferencia es que, en esa época, el río grande debía de ser considerablemente más caudaloso. Hasta la guerra con México, su anchura era de entre 200 y 400 metros. Sin duda, el canal principal era mucho más profundo que hoy día. ¿Quién fue el primer europeo en descubrirlo? Alonso de Pineda navegó por la desembocadura del río en 1519. ¿Podría ser comparable al Mississippi en esa época? Garza meditó un instante antes de contestar. «El río grande era más parecido al Nilo», dijo finalmente. «¿Al Nilo? Sus manantiales se encuentran en las montañas rocosas, en Colorado. En el pasado, cuando llegaba la temporada primaveral del deshielo, sus aguas barrían las extensiones de su curso bajo inundando las tierras y los antiguos indios, igual que los egipcios, cavaban zanjas para que las aguas regaran sus campos. Esa fue, precisamente, la causa de que el río que ahora vemos sea apenas un arroyo en comparación con su viejo caudal. Cuando los colonizadores españoles y mexicanos se establecieron, seguidos por los tejanos norteamericanos, se construyeron nuevos canales y obras de irrigación. Después de la guerra civil, el tren trajo nuevos campesinos y ganaderos que extrajeron más agua a base de pozos. Hacia 1894, la presencia de bajíos y peligrosos bancos de arena puso fin a la presencia de vapores a palas. De no haberse producido los excesos en la irrigación, el río grande habría podido ser el Mississippi de Texas. Los barcos de vapor navegaban por río grande, le interrumpió Lili. Durante una corta época, hubo un tráfico de barcos muy considerable y el comercio se desarrolló a lo largo de ambas riberas. Flotillas de vapores a palas realizaron trayectos regulares entre Brownsville y Laredo durante más de 30 años. Ahora, desde la construcción de la presa Falcon, las únicas embarcaciones que pueden verse en el tramo inferior del río son algunas lanchas fuera borda y botes neumáticos. ¿Es posible que algún barco de vela pudiera remontar el río hasta Roma? De sobras. El río debía ser lo bastante ancho para avanzar dando bordos. Lo único que debía hacer un barco de vela era esperar a que se levantaran las brisas del este procedentes del mar. En 1850, un barco fluvial de quilla poco profunda logró llegar hasta Santa Fe. Todos permanecieron en silencio unos minutos mientras Miflín seguía los meandros del río hasta que aparecieron algunas colinas de poca altura y formas redondeadas. En la orilla mexicana, diversas poblaciones de pequeño tamaño fundadas casi 300 años antes se asentaban junto al río, apartadas y polvorientas. Algunas casas estaban construidas con piedra y adobe y lucían techos de tejas rojas, mientras que las afueras aparecían salpicadas de pequeñas chozas primitivas de techos de paja. La zona del valle destinada a la agricultura, con sus plantaciones de frutales y sus campos de verduras y de aloe, daba paso a áridas planicies de árboles ralos y cardos silvestres. Pit esperaba encontrar un río enfangado de aguas marrones, pero Río Grande le sorprendió agradablemente por su intenso verdor. Estamos acercándonos a Roma, anunció Garza. La ciudad hermana del otro lado del río se llama Miguel Alemán. No es nada del otro mundo. Aparte de algunas tiendas de curiosidades para turistas, apenas es más que un paso fronterizo de la ruta a Monterrey. Miflín redujo la velocidad y sobrevoló el puente internacional antes de volver a tomar el curso del río, a baja altura. En el lado mexicano, hombres y mujeres se dedicaban a lavar sus automóviles, remendar las redes de pesca y nadar. Junto a la orilla, un puñado de cerdos chapoteaba en el fango. En la orilla norteamericana, un pequeño promontorio de roca arenisca amarillenta se alzaba de la ribera protegiendo la mayor parte del casco urbano de Roma. Los edificios de la población parecían muy antiguos y algunos ofrecían un aspecto descuidado, pero todos daban impresión de gran solidez. Un par de ellos estaba siendo objeto de restauración. Esos edificios parecen muy pintorescos, comentó Lili. Deben de tener mucha historia tras sus muros. Roma fue un puerto muy activo durante la era de los vapores comerciales y militares, explicó Garza. Los comerciantes enriquecidos contrataron arquitectos para que les diseñaran las casas y los locales de negocios. Muchos de los edificios se han conservado perfectamente. —¿Alguno de ellos destaca o es más famoso que los demás? —preguntó Lili. Garza se echó a reír. —¿Famoso? Si me dieran a escoger, me quedaría con una residencia construida a mediados del siglo pasado que fue utilizada como la cantina de Rosita cuando se filmó en la ciudad la película Viva Zapata, con Marlon Brando. Sandecker indicó con un gesto al piloto que sobrevolara las colinas en torno a la población y se volvió hacia Garza. —¿De veras el nombre de Roma le viene de estar rodeado por siete colinas? —Nadie lo sabe con certeza, repuso Garza. —Incluso resulta difícil distinguir siete colinas. Dos de ellas tienen una cumbre visible, pero la mayoría están amontonadas y sus laderas se confunden. —¿Cuál es su composición geológica? —preguntó Pitt mientras contemplaba el paisaje a sus pies. —En su mayor parte, sedimentos cretácicos. Toda esta zona estuvo en otro tiempo cubierta por el mar. Abundan los caparazones fósiles de moluscos y se han encontrado algunos de ostras que medían medio metro. Cerca de aquí hay un cascajar que ilustra los diversos períodos geológicos transcurridos. —Puedo darle una conferencia rápida sobre el terreno si prefiere que yo tome tierra en ese lugar. —Todavía no, dijo Pitt, ¿existe alguna caverna natural en esta región? —Ninguna visible en la superficie, pero eso no significa que no las haya. No existe modo de saber cuántas cuevas, formadas por los antiguos mares, se ocultan bajo la capa superior del terreno. Si cavas lo suficiente en el lugar adecuado, es muy probable que encuentres una oquedad de grandes dimensiones en la arenisca. Las viejas leyendas indias hablan de espíritus que viven bajo tierra. —¿Qué clase de espíritus? —Fantasmas de los antepasados que murieron en combate con los dioses del mal, respondió Garza encogiéndose de hombros. Lili se asió inconsciente y fuertemente al brazo de Pitt. —¿Se ha descubierto algún objeto arqueológico en las cercanías de Roma? —Algunas puntas de flecha y de lanza de pedernal, cuchillos del mismo metal y varias piedras barca. —¿Qué son las piedras barca? —Se interesó Pitt. —Son unas piedras huecas con forma de casco de embarcación, respondió Lili con creciente excitación. —Su origen exacto y su propósito son un misterio. Se cree que eran utilizadas como amuletos. —Supuestamente, lo protegían a uno del mal, sobre todo si se temía el poder de una bruja o un chamán. Se colocaba una efigie de la bruja atada a una piedra barca y se arrojaban a un río o lago, quedando uno libre del hechizo. Pitt hizo una pregunta más a Garza. —¿Ha aparecido aquí algún objeto perteneciente a un período histórico que no encaje con lo que sería de esperar? —Sí, varios, pero han sido considerados falsos. —¿Qué clase de objetos? —intervino Lili con su expresión más inocente. —Espadas, cruces, fragmentos y piezas de armadura, astas de lanza, la mayoría de ellas de hierro. —También recuerdo haber oído hablar de una vieja ancla de piedra que fue encontrada en los riscos junto al río. —Probablemente era de origen español, aventuró Sandecker, con cautela. Garza movió la cabeza en señal de negativa. —No era española, sino romana. Los funcionarios del Museo del Estado se mostraron, como es lógico, muy escépticos. Finalmente, las catalogaron como una reproducción del siglo pasado. Lili hundió más los dedos en el brazo de Pitt. —¿Hay alguna posibilidad de que les eche un vistazo a esos objetos? —preguntó con voz alterada, o tal vez se han perdido y olvidado, arrinconados bajo el polvo en el sótano de alguna universidad del Estado. Garza señaló con el dedo hacia la ventana, apuntando hacia la carretera que se dirigía hacia el norte. —No. En realidad, todos esos objetos están muy cerca de aquí. El hombre que descubrió la mayoría de ellos los ha guardado y coleccionado. Es un típico texano llamado Sam Trinity, más conocido en el pueblo por Sam El Chiflado. Lleva 60 años haciendo agujeros en sus tierras jurando que un ejército romano acampó aquí. Se gana la vida con una pequeña estación de servicio y almacén. En la parte de atrás tiene un cobertizo que él denomina, ampulosamente, su Museo de Antigüedades. Pitt sonrió pausadamente. —¿Puede dejarnos junto a la gasolinera de ese hombre? —pidió a Miflin. —Creo que deberíamos hablar con Sam. —66. El rótulo medía 10 metros de largo y estaba situado detrás del desvío de la autovía. El enorme panel horizontal se apoyaba en unos postes de madera blanqueada por el sol y agrietada por el tiempo que estaban inclinados hacia atrás uniformemente en un ángulo inverosímil. Unas floridas letras rojas sobre un desvaído fondo plateado anunciaban. El circo romano de Sam. Los surtidores de gasolina frente a la tienda a almacén estaban nuevos y relucientes y anunciaban un carburante con mezcla de atanola 48 centavos el litro. La tienda era de adobe y estaba construida siguiendo el modelo de las EASAs indias de Arizona, de techos cuadrados con las vigas de troncos redondos sobresaliendo de las paredes. El interior estaba limpio y en los estantes se acumulaban, perfectamente ordenados, dulces, chucherías y refrescos. Era uno más de los miles de pequeños oasis aislados que salpicaban las carreteras a lo largo y ancho del país. Sam, en cambio, no hacía juego con la decoración. No llevaba gorra de béisbol con un anuncio de tractores. No caminaba arrastrando las botas de vaquero ni lucía sombrero de ala ancha ni pantalones téjanos descoloridos. Sam llevaba por atuendo un polo verde de manga corta, unos pantalones amarillos y unos zapatos de golf de piel de cocodrilo, de excelente calidad, con los clavos correspondientes. Su cabello canoso, bastante corto, quedaba cubierto por una gorra deportiva de cuadros escoceses. Sam Trinity permaneció a la puerta de la tienda hasta que el polvo levantado por los rotores del helicóptero desapareció arrastrado por una leve brisa. Después, dejó atrás el sendero de asfalto sosteniendo en la mano un palo de golf al estilo de Bob Hope y se detuvo a unos seis metros de la portezuela del aparato. Garza fue el primero en bajar y se acercó al hombre. ¿Qué tal, viejo topo? El rostro moreno de Trinity se abrió en una gran sonrisa tejana. Herb, tú por aquí. Me alegro de verte. Sam se quitó las gafas poniendo al descubierto unos ojos azules entrecerrados debido al fuerte sol del sur de Texas. A continuación, volvió a colocárselas como una cortina. Era un hombre alto, enjuto como un poste, con los brazos delgados y los hombros estrechos, pero su voz estaba llena de vigor y de fortaleza. Garza realizó las introducciones pero resultó evidente que Trinity apenas se fijaba en los hombres. Se limitó a hacer un gesto con la mano y dijo. Me alegro de conoceros a todos. Bienvenidos al circo romano de Sam. Tras aquellas palabras, advirtió el rostro de Pitt, la presencia del bastón y la cojera que sufría, ¿te has caído de una moto? Son las consecuencias de una pelea en un salón. Creo que me caes bien, muchacho. Sandekar saltó atléticamente al suelo con ambas piernas separadas e indicó el palo de Gold con un gesto de cabeza. ¿Dónde juegan a Gold por esta zona? Carretera abajo, en Río Grande, Siri, contestó Sam Trinity con jovialidad. Hay varios campos desde aquí a Brownsville. Precisamente volvía a hora de hacer un recorrido rápido con unos viejos amigos del ejército. Nos gustaría echar un vistazo a tu museo, comentó Garza. Será un honor. Vosotros mismos. No sucede todos los días que alguien venga en un aparato volador como ese para ver mis cacharros. ¿Os apetece algo de beber, una soda o cerveza? Tengo una jarra de margarita, preparada en el congelador. Un margarita sería estupendo, dijo Lily, secándose el sudor del cuello con un pañuelo. Acompaña a tus amigos hasta el museo, Herb. La puerta está abierta. Yo vendré enseguida. Un camión con remolque se detuvo a repostar y Trinity se quedó a charlar un momento con el camionero antes de volver a la parte posterior de la tienda. Ese Sam es un tipo muy amistoso. Puede ser más amistoso que una ranchera tejana, asintió Garza. Pero si se pone a malas, puede ser más duro que un filete de 90 centavos. Garza los condujo a un edificio de adobe situado detrás de la tienda. En el interior apenas cabían dos coches, pero estaba abargotado de vitrinas y de figuras de cera vestidas de legionarios romanos. La sala de exposición estaba impoluta, sin una mota de polvo en los cristales. Los objetos estaban limpios de óxidos y perfectamente brúmidos. Lily portaba un maletín que depositó con cuidado sobre una vitrina. Abrió los cerrojos y sacó un grueso volumen con ilustraciones y fotografías que parecía un catálogo. Empezó a comparar los objetos con los que aparecían en el libro. Tiene buen aspecto, comentó tras estudiarlo. Las espadas y las puntas de lanza coinciden con armas del siglo IV. No te emociones, le aconsejó Garza con expresión seria. Sam fabricó lo que estamos viendo aquí y, probablemente, lo envejeció con ácidos y exponiéndolo al sol. Sam no falsificó todo eso, se limitó a afirmar Sandecker. Garza lo miró con interés y escepticismo. ¿Cómo puede decir eso, almirante? No se tiene noticia de contactos precolombinos en el Golfo. Ahora, sí, todo esto es nuevo para mí, el hecho se produjo el año 391 de nuestra era, le explicó Pit. Una flota de naves remontó Río Grande hasta el lugar donde hoy está situada Roma. En alguna parte, en una de las colinas que rodean el pueblo, unos mercenarios romanos, sus esclavos y unos sabios egipcios enterraron una enorme colección de objetos procedentes de la biblioteca de Alejandría. Lo sabía. Exclamó Sam Trinity desde la puerta abierta. Estaba tan excitado que casi dejó caer la bandeja con los vasos y la jarra de combinado que llevaba en las manos, por todos los diablos, lo sabía. Es verdad que los romanos pisaron el suelo de Texas. Tenía razón, Sam, asintió Sandekker, y los que dudaban de usted se equivocaban. Todos estos años sin que nadie me creyera. Murmuró Sam, atolondrado. Incluso después de leer la piedra, me acusaron de haber grabado la inscripción yo mismo. ¿Piedra? ¿Qué piedra? Preguntó Pit, incisivo. Esa del rincón. La hice llevar a la Universidad de Texas pero lo único que me dijeron fue buen trabajo, Sam, tu latín no está nada mal. Se han burlado de mí durante años por insistir en un cuento increíble también escenificado. ¿Existe alguna traducción de la inscripción? Preguntó Lily. Ahí, en la pared. La hice mecanografiar y la colgué en un marco. Lily observó las palabras escritas y las leyó en voz alta mientras los demás se reunían en torno a ella. Esta piedra marca el camino al lugar donde ordené enterrar las obras de la gran sala de las musas. Escapé a la matanza de nuestros hombres a manos de los bárbaros y me dirigí al sur, donde fui aceptado como sabio y profeta por un pueblo primitivo constructor de pirámides. Les he enseñado cuánto sé de las estrellas y las ciencias, pero ellos apenas han dado uso práctico a mis enseñanzas. Prefieren adorar a dioses paganos y seguir las exigencias de sacrificios humanos de sus ignorantes sacerdotes. Siete años han transcurrido desde mi llegada. Mi regreso aquí está lleno de pesar ante la visión de los huesos de mis camaradas. Me he ocupado de su inhumación. Mi barco está dispuesto y pronto zarparé hacia Roma. Si Teodosio vive aún, seré ejecutado. Pero acepto el riesgo sin vacilación por ver a mi familia una última vez. Para quien esto lea, en caso de que yo muera, la entrada a la cámara está enterrada bajo la colina. Debe ponerse al norte y mirar recto al sur, al acantilado del río. De modo que Benator sobrevivió a la batalla, solo para morir siete años más tarde en el viaje de regreso a Roma, murmuró Pict. Tal vez lo consiguió y fue ejecutado sin llegar a hablar, añadió Sandecker. No, Teodosio murió en el año 395, intervino Rillig intrigada, pensar que el mensaje ha estado aquí todo este tiempo, ignorado y considerado una falsificación. ¿Sabéis algo de ese tipo, Benator? Intervino Sam Trinity arqueando las cejas. Le hemos estado siguiendo los pasos, confirmó Pict. ¿Ha buscado usted esa cámara? Quiso saber Sandecker. Trinity asintió con la cabeza y respondió. He cavado en todas esas colinas, pero no he encontrado otra cosa que esto que ven aquí. ¿A qué profundidad ha excavado? Hace unos diez años utilicé una retroexcavadora e hice un agujero de siete metros de hondo, pero solo encontré esa sandalía de ahí, ¿puede enseñarnos el lugar donde descubrió la piedra y los demás objetos? Le pidió Pict. El viejo tejano se volvió a Garza. ¿Tú crees que está bien, Herb? Te doy mi palabra, Sam. Puedes confiar en ellos. No son ladrones de antigüedades. Está bien, asintió Trinity con un enérgico gesto de cabeza. Vámonos de excursión. Podemos ir en mi todoterreno. Sam Trinity condujo el vehículo por un camino de tierra que subía entre varias casas modernas y se detuvo frente a una valla de alambre de espinos. Saltó del coche, desenganchó una sección del alambre y lo apartó a un lado. Montó de nuevo tras el volante y continuó por un sendero casi invisible entre la crecida maleza. Cuando el todoterreno con tracción a las cuatro ruedas llegó a lo alto de una larga pendiente poco pronunciada, el conductor detuvo la marcha y paró el motor. Bien, aquí es. Góngora Gil. Hace mucho tiempo alguien me dijo que la colina llevaba el nombre de un poeta español del siglo XVII. No puedo imaginar cómo nadie pudo bautizar este montón de polvo en honor de un poeta. Pete señaló una colina baja a unos 400 metros al norte. ¿Cómo llaman a ese altozano de ahí? No sé si tiene nombre, respondió Trinity. ¿Dónde descubrió la piedra? Preguntó Lily. Un momento. Es un poco más allá. Sam Trinity puso de nuevo en marcha el motor y condujo el vehículo a marcha lenta ladera abajo, sorteando los árboles y los matorrales túpidos. Tras un par de minutos de avanzar dando tundos, frenó junto a un curso de agua poco profundo. Se apeó del coche, se acercó a la orilla y bajó la vista. Justo aquí descubrí una esquina de la piedra, sobresaliendo de la ribera. Este arroyo estacional serpentea entre la colina Góngora y la de más allá, apuntó Pete. Trinity asintió con la cabeza antes de replicar. Es cierto, pero la piedra de la inscripción no pudo viajar desde la segunda hasta la ladera de la colina de Góngora, a no ser que fuera arrastrada por alguien. El admirante Sandekers se mostró de acuerdo con el viejo Sam y añadió. Esto no es una llanura aluvial. La erosión y unas lluvias intensas a lo largo de un período prolongado tal vez podrían haber desplazado la piedra 50 metros des de la cumbre de Góngora, pero no medio kilómetro desde la segunda cumbre. —¿Y los demás objetos? —inquirió Lily, ¿dónde los encontró? Trinity hizo un amplio gesto con la mano señalando un tramo de río. Estaban esparcidos un poco más abajo en esta ladera, y continuaban casi por el centro del pueblo. —¿Efectuó usted una medición topográfica y marcó la localización de los descubrimientos? —Lo siento, pero como no soy arqueólogo, no se me ocurrió señalar los agujeros. En los ojos de Lily hubo un destello de decepción, pero no dijo nada. —Seguro que usó un detector de metales, intervino Pitt. —Sí, señor. —Hecho con mis propias manos, respondió Trinity con aire orgulloso. Lo bastante sensible como para captar una moneda pequeña a medio metro bajo tierra. —¿Quién es el propietario de las tierras? —Quinientas hectáreas de estas colinas han pertenecido a mi familia desde que Texas era una república. —Eso nos ahorra un montón de papeleo legal, comentó Sandekerd con satisfacción. Pitt consultó su reloj. —El sol empezaba a ponerse tras la sucesión de colinas. Intentó visualizar la lucha entre los indios y los romano-egipcios que se batían en retirada hacia el río y la flota de antiguas naves. Casi pudo escuchar los gritos de los combatientes, los alaridos de dolor, el choque de las armas. Le pareció estar reviviendo aquella jornada haciaga tan lejana en el tiempo. Regresó al presente mientras Lily continuaba interrogando a Trinity. —Es extraño que no encontrara huesos en el campo de batalla. Los primeros navegantes españoles que embarrancaron en la costa tejana del Golfo y consiguieron regresar a Veracruz y Ciudad de México hablaron de indios que practicaban el canibalismo, le respondió Garza. Lily hizo una mueca de desagrado y añadió. —No se puede afirmar con certeza que se comieran a los muertos. —Tal vez a algunos solamente, dijo Garza. Y los demás restos que no fueran pasto de los perros de la tribu o de los animales salvajes debieron de ser enterrados más tarde por ese venator. Los pocos que pudieran quedar deben de haberse convertido en polvo. —Gert tiene razón, intervino Pit. —Los huesos que quedarán en la superficie se desintegrarían con el paso del tiempo. Lily guardó silencio unos instantes, contemplando con un arrobamiento casi místico la cresta cercana de la colina de Góngora. —No puedo creer que estemos realmente a pocos metros de los tesoros. Una calma helada pareció extenderse sobre los presentes durante unos segundos. Finalmente, Pit se hizo eco de los pensamientos de los demás. —Un montón de hombres valientes murió aquí hace dieciséis siglos para preservar el conocimiento de su tiempo, murmuró apenas, con los ojos vueltos hacia el pasado. —Creo que ya es hora de recuperarlo. 67 A la mañana siguiente, los guardias del servicio secreto franquearon el paso al almirante Sandecker a la puerta de la finca. Condujo el coche por un camino serpenteante hasta la cabaña campestre del presidente, en los Montes Ouzar de Missouri. Detuvo el automóvil de alquiler en el camino y sacó el maletín del porta equipajes. El aire estaba fresco y desapacible y se sintió estimulado después de soportar el bochorno de Río Grande. El presidente, vestido con una abrigada chaqueta de piel de borrego, bajó los peldaños del porche y le dio la bienvenida. —Gracias por venir, almirante. —Prefiero estar aquí que en Washington. —¿Qué tal el viaje? —He dormido la mayor parte del tiempo. —Lamento haberlo convocado con esta urgencia. —Soy consciente de la importancia de la llamada. El presidente posó la mano en la espalda de Sandecker y lo condujo peldaños arriba hasta la puerta de la casa. —Entre y desayune algo. Dale Nichols, Julius Schiller y el senador Pitt ya están dando cuenta de unos huevos con jamón ahumado. —Veo que está reunido el grupo de cerebros, comentó Sandecker con una sonrisa cauta. —Hemos pasado la mitad de la noche discutiendo sobre las consecuencias políticas de su descubrimiento. —Poco puedo añadir personalmente al informe que le hice llegar por un enlace. Pero se le olvidó adjuntar un diagrama de la zona donde propone que se lleven a cabo las excavaciones. —Esperaba encontrar un momento adecuado para tratar el asunto, dijo el almirante, sin ceder terreno. El presidente sin embargo, no se dejó engañar por la finta de Sandecker. —Podrá exponerlo durante el desayuno, replicó. —Interrumpieron allí la conversación por unos instantes mientras el presidente lo conducía por la casa, construida con troncos de árboles. Atravesaron un acogedor salón decorado más como una vivienda moderna que como una cabaña de caza. Un pequeño fuego crepitaba en una gran chimenea de piedra. Entraron en el comedor donde Schiller y Nichols, vestidos de pescadores, se levantaron a la vez para estrecharle la mano. El senador Pitt, ataviado con un chandal deportivo, se limitó a agitar la mano en gesto de bienvenida. El senador y el almirante eran buenos amigos debido a la estrecha relación de ambos con Dirk Pitt. Sandecker creyó apreciar una señal de advertencia en la sombría expresión del senador. En el comedor se encontraba también otro hombre de quien el presidente no había hecho mención. Era Harold Wismar, viejo amigo y consejero del presidente que gozaba de una enorme influencia y trabajaba con independencia de la burocracia de la Casa Blanca. Sandecker se preguntó a qué se debería su presencia. El presidente le indicó una silla. Tome asiento, almirante. ¿Cómo prefiere los huevos? Me basta con un poco de fruta y un vaso de leche descremada, respondió Sandecker. Un camarero de uniforme blanco tomó nota de lo ordenado y desapareció hacia la cocina. Así que ese es su sistema para mantenerse en tan buena forma, comentó Schiller. Esta dieta, y el ejercicio físico suficiente para pasarme el día sudando. Todos nosotros deseamos felicitarlos a usted y a su gente por el espléndido descubrimiento, entró en materia Wismar sin la menor vacilación, alzando la mirada tras sus gafas sin montura, de cristales rosáceos. Una barba enmarañada casi ocultaba sus finos labios. Era calvo como una bola de billar y tenía unos ojos castaños tan grandes que incluso parecían un poco saltones. ¿Cuándo tiene previsto que empiecen las excavaciones? Mañana, respondió Sandecker, sospechando que muy pronto le iban a sorprender con algo inesperado. Sacó del maletín un mapa geológico que recogía la topografía de Roma y sus alrededores. A continuación, añadió un recorte con un perfil de la colina señalando los puntos de excavación previstos y extendió los dos documentos en un extremo de la mesa libre de cubiertos. Tenemos intención de excavar dos túneles exploratorios en la colina mayor a 80 metros por debajo de la cima. ¿Es esa colina llamada Góngora Gide? Sí. Los túneles penetrarán por los dos extremos de la ladera que mira al río y después doblarán en ángulo como para encontrarse, pero a diferentes niveles. Uno de los túneles, o andos, deberían encontrar la gruta que Junio Benator citó en la piedra de San Trinitio, con suerte, uno de los pozos de acceso originales. ¿Está absolutamente seguro de que en ese lugar se encuentra un tesoro procedente de la biblioteca de Alejandría? Preguntó Wismar, cerrando el lazo, ¿no tiene dudas al respecto? Ninguna, le aseguró Sande que Brenton lo agudo. El mapa del barco romano de Groenlandia nos condujo a los objetos hallados en Roma por Trinity. Las piezas encajan. Pero, no podría ser todo una. No, los objetos romanos han sido autentificados. El almirante interrumpió a Wismar con brusquedad. No es una falsificación, ni un intento de fraude, ni un truco publicitario. Sabemos que está ahí. El único interrogante es cuál será el tamaño del tesoro. No es nuestra intención sugerir que los tesoros de la biblioteca no existan, se apresuró a intervenir Schiller, un poco demasiado deprisa. Sin embargo, almirante, debe usted comprender que las repercusiones internacionales de un descubrimiento tan importante pueden ser difíciles de predecir, y mucho más de controlar. Sandecker contempló fijamente a Schiller a los ojos sin parpadear. No veo cómo podría desencadenar el apocalipsis el hecho de sacar a la luz los conocimientos del mundo antiguo. Además, no es un poco tarde. La existencia del tesoro es ya un dato de dominio público. Hala Camil anunció nuestra búsqueda en su alocución en la ONU. Existen algunas consideraciones que tal vez le hayan pasado inadvertidas, almirante, dijo el presidente con voz grave. El presidente Hassan puede argumentar que todas las antigüedades que se hallen pertenecen a Egipto. Grecia insistirá en la devolución del ataúd de oro de Alejandro Magno y quién sabe qué reclamaciones presentará Italia. Quizá entendí mal las cosas, caballeros, insistió Sandecker. Tenía entendido que habíamos prometido compartir el descubrimiento con el presidente Hassan como medio de apuntalarlo en el gobierno. Es cierto, reconoció Schiller, pero eso era antes de que ustedes determinaran su ubicación junto al río grande. Ahora, también México entra en escena. El fanático Topilzin podría utilizar el argumento de que el lugar en donde está enterrado pertenecía originariamente a México. Puede esperarse algo así, replicó Sandecker, pero la posesión es nueve décimas partes de la ley. Desde el punto de vista legal, los objetos pertenecen al propietario de las tierras donde están enterrados. Se le ofrecerá al señor Trinity una suma sustanciosa por su tierra y por los derechos sobre las antigüedades, intervino Nichols. Y puedo añadir también que esa cantidad estaría libre de impuestos. Sandecker observó a Nichols con aire escéptico. El tesoro puede valer cientos de millones de dólares. ¿Está dispuesto el gobierno a llegar a esas cifras? Naturalmente que no. ¿Y si Trinity no acepta su oferta? Existen otras formas de hacer un trato, insinuó Wismer con fría determinación. ¿Desde cuándo interesa al gobierno el comercio del arte? Las obras de arte, las esculturas y los restos de Alejandro Magno solo tienen interés histórico, respondió Wismer. Lo que consideramos de vital importancia es el conocimiento contenido en los escritos. Eso depende del cristal con que se mire, murmuró Sandecker con aire filosófico. La información contenida en los tratados científicos, en especial los datos geológicos, pueden tener una importancia enorme en nuestras futuras relaciones con Oriente Medio, añadió obstinado Wismer. Y también cabe tener en consideración el aspecto religioso del asunto. No veo en qué pueda afectar a la religión. La traducción al griego del texto original hebreo del Viejo Testamento se realizó en la biblioteca, y esa traducción ha sido la base para todas las versiones de la Biblia. Pero no del Nuevo Testamento, corrigió Wismer al almirante. Bajo esa colina tejana puede haber constancia de hechos históricos que estén en contradicción con los fundamentos del cristianismo. Hechos que sería mejor dejar en el olvido. Sandecker lanzó una fría mirada a Wismer antes de volver los ojos hacia el presidente. Esto me huele a conspiración, señor presidente. Le agradecería que me revelara la razón de mi presencia aquí, no se trata de nada siniestro, almirante, se lo aseguro. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que este asunto se ha convertido en una operación delicada y de grandes dimensiones que debe llevarse a cabo con la mayor discreción. Sandecker no tardó en comprender que la trampa se había cerrado. No le tomó por sorpresa, pues había adivinado desde el primer momento lo que se estaba cocinando. Eso significa que la MSN, hizo una pausa y se volvió hacia el senador Pitt, y en especial su hijo, senador, van a ser apartados del asunto después de haber hecho todo el trabajo sucio. Debe usted reconocer, almirante, insistió Wismer con tono oficial, que este no es precisamente un trabajo que corresponda a una agencia gubernamental cuyas responsabilidades burocráticas se centran en los temas submarinos. Sandecker rechazó con un gesto el comentario de Wismer. Hemos llevado adelante el proyecto hasta ahora y no veo razón para que no continuemos haciéndolo. Lo siento, almirante, dijo el presidente con firmeza, pero voy a retirar el asunto de sus manos para pasarlo al Pentágono. A los militares, exclamó Sandecker, perplejo, ¿a quién se le ha ocurrido esta brillante idea? En los ojos del presidente apareció un destello de turbación mientras volvía a la vista a Wismer por un instante. No importa quién haya sido. La decisión es mía. Creo que no lo entiende usted, Jim, intervino el senador en tono apaciguador. Su descubrimiento va mucho más allá de la simple arqueología. Los conocimientos que se ocultan bajo esa colina podrían perfectamente remodelar nuestra política exterior en Oriente Medio para las próximas décadas. Razón más que suficiente para que enfoquemos todo el tema como si fuera una operación de inteligencia de alto secreto, insistió Wismer. Debemos mantener el descubrimiento como materia clasificada hasta que todos los documentos hayan sido examinados y sus datos, sometidos a análisis. Eso podría llevar entre 20 y 100 años, según el número y el estado de los pergaminos después de permanecer 16 siglos en ese almacén subterráneo, protestó Sandecker. Si es eso lo que tardamos. El presidente dejó la frase en el aire y se encogió de hombros. El camarero trajo la fruta y el vaso de leche al almirante, pero éste había perdido el apetito. En otras palabras, necesitan tiempo para hacerse una idea del valor de este regalo caído del cielo, resumió Sandecker con aspereza. Entonces podrán negociar acuerdos políticos a cambio de los antiguos mapas donde aparecen localizados depósitos perdidos de minerales y petróleo por todo el Mediterráneo. Si Alejandro no está convertido en polvo, sus huesos serán negociados con el gobierno griego a cambio de la renovación del acuerdo sobre la presencia de nuestras bases navales en el país. Y todo ello antes de que el pueblo norteamericano descubra que ha liquidado las existencias en estos cambalaches. No podemos permitir que el asunto se haga público, explicó Schiller en tono paciente. Al menos hasta que estemos preparados para actuar. Usted no se da cuenta de las tremendas ventajas en política exterior que ha puesto en manos del gobierno. Sencillamente, no podemos desperdiciarlas en nombre de la curiosidad pública por unos objetos históricos. Caballeros, no soy tan necio, respondió Sandecker. Pero confieso que soy un viejo patriota sentimental que cree que la gente merece de su gobierno un trato mejor del que recibe. Los tesoros de la biblioteca de Alejandría no son de un puñado de políticos para que negocien con ellos. Pertenecen a todos los norteamericanos por derecho de posesión. El admirante no aguardó a que alguien replicara. Tomó un rápido sorbo de leche, sacó un periódico del maletín y lo dejó caer en el centro de la mesa con gesto indiferente. A continuación, añadió. Todo el mundo ha estado tan ocupado analizando la situación general que sus ayudantes han pasado por alto una breve información de la agencia de noticias Reuter que ha llegado a la mayoría de periódicos del mundo. Aquí tengo un ejemplar de un diario de San Luis que cogí en la agencia de alquiler de coches. He señalado el artículo en la página 3. Wismert tomó el periódico doblado y lo abrió por la página que había indicado Sandecker. Leyó el titular en voz alta y continuó luego con el texto. ¿Desembarco romano en Texas? Según fuentes de alto nivel de la administración en Washington, la búsqueda de un enorme depósito subterráneo de restos antiguos de la famosa Biblioteca de Alejandría ha concluido a unos metros al norte de Río Grande, en la localidad de Roma, Texas. Diversos objetos descubiertos a lo largo de los años por un tal Samuel Trinity han sido reconocidos como auténticos por los arqueólogos. La búsqueda se inició con el descubrimiento de un buque mercante romano de finales del siglo IV en los cielos de Groenlandia. Wismert interrumpió la lectura, con el rostro encendido de cólera. Una filtración. Una maldita filtración. ¿Pero cómo? ¿Quién? Se preguntó Nichols, desconcertado. Fuentes de alto nivel de la administración, repitió Sandecker. Esto solo puede referirse a la Casa Blanca. Miró al presidente, luego a Nichols, y añadió. Probablemente algún funcionario despechado al que uno de sus supervisores ha despedido o ha descartado para un ascenso. Schiller se volvió hacia el presidente con gesto abatido. Un millar de personas ya debe de estar invadiendo el lugar. Sugiero que ordene el desplazamiento de una unidad militar para custodiar la zona. Julius tiene razón, señor presidente, dijo Nichols. Los buscadores de tesoros harán pedazos esas colinas con sus picos si no los detenemos. Está bien, Deil, asintió el presidente. Ponme en comunicación con el general Midcalf, de la Junta de Estado Mayor. Nichols dejó rápidamente la mesa y pasó al estudio, donde se encontraban varios hombres del servicio secreto y unos técnicos de comunicaciones de la Casa Blanca. Recomiendo enérgicamente que pongamos bajo secreto toda la operación, intervino Luis Mer con voz tensa. También deberíamos extender la versión de que el descubrimiento es un fraude. No me parece una buena idea, señor presidente, aconsejó Schiller, más prudente. Sus predecesores en el cargo aprendieron por las malas que no conviene mentir al pueblo norteamericano. Los medios de comunicación se olerían que descubrimos algo y lo despedazarían. Comparto la opinión de Julius, asintió Sandecker. Cierre la zona, pero continúe las excavaciones sin ocultar nada y manteniendo informado al público. Créame, señor presidente, su administración saldrá mucho mejor parada si da abierta publicidad al contenido de la biblioteca una vez sea recuperado. El presidente se volvió hacia Wismer y le dijo. Lo siento, Harold, pero tal vez sea lo mejor. Esperemos que sí, respondió Wismer, contemplando la noticia del periódico con expresión solemne. No quiero ni pensar lo que puede suceder si Topilzin decide hacer una bandera de este asunto. 68. Sam Trinity observó a Pitt mientras éste extendía un par de cables eléctricos que salían de dos cajas metálicas instaladas en la parte trasera del vehículo todoterreno. Una de las cajas contenía un monitor y la otra, una amplia ranura por la que salía un rollo de papel como una lengua aplastada. Un aparato muy extraño, comentó Trinity, ¿cómo lo llamas? El nombre completo es Unidad Electromagnética de Medición para Exploraciones Subsuperficiales, respondió Pitt mientras conectaba los cables a un extraño artefacto con una especie de doble joroba, cuatro ruedas y un manillar para guiarlo. En dos palabras, se trata de un radar para sondeos subterráneos. El nombre comercial es GeoRadar 1 y los fabrica la OYO Corporation. No sabía que un radar pudiera atravesar la tierra y las rocas. Puede proporcionar un buen análisis del suelo hasta 10 metros de profundidad, e incluso 20 en condiciones ideales. ¿Cómo funciona? Mientras la sonda se mueve por el terreno, su transmisor envía un pulso electromagnético a la superficie. Las señales que se reflejan son captadas por un receptor y enviadas de allí al procesador de color y al grabador gráfico instalados en el coche. Más o menos, en eso consiste. ¿Estás seguro de que no quieres que arrastre el transmisor con el coche? Sí. Puedo controlarlo mejor si lo empujo con la mano. ¿Qué estamos buscando? Una cavidad. ¿Una cueva, quieres decir? Sí, algo así, sonrió Pitt, encogiéndose de hombros. Trinity alzó la vista de la cadena de colinas donde se encontraban y miró hacia la cumbre de Gongorajilla, a unos 400 metros de distancia. ¿Por qué buscamos en la ladera de la colina que no es? Quiero hacer algunas pruebas con el aparato antes de empezar a sondear la zona que parece el objetivo principal, replicó Pitt sin concretar. Además existe la ligera posibilidad de que Benator enterrara más objetos en otro lugar. Efectuó una pausa e hizo un gesto con la mano a Lily, que estaba tomando datos por un teodolito a corta distancia de los dos hombres, estamos preparados. Gritó Pitt. La muchacha agitó la mano también y se acercó con un tablero en el que llevaba sujeta una hoja de papel milimetrado. Aquí tienes la cuadrícula de rastreo, dijo, señalando con un lápiz las marcas dibujadas en el papel. Las estacas que marcan los límites ya están colocadas. Yo caminaré detrás del coche y comprobaré los instrumentos. Cada 20 metros, más o menos, colocaré una bandera de marca para no desviarnos de la línea recta. Pitt asintió con la cabeza a Trinity. ¿Preparado, Sam? Trinity puso en marcha el todoterreno. Cuando tú digas. Pitt puso en funcionamiento el aparato y efectuó unos pequeños ajustes. Después, tomó el manillar de la unidad de rastreo y apuntó al frente. Adelante. Trinity puso la primera marcha y empezó a avanzar lentamente seguido por Pitt, que empujaba el aparato transmisor receptor a 5 metros del coche. Una ligera capa de nupes hacía que el sol pareciera un muertecino globo amarillento. Por fortuna, era un día templado y agradable y el grupo recorrió el terreno arriba y abajo, esquivando árboles y matorrales. La mañana dio paso a la tarde mientras la monotonía característica de los rastreos y mediciones hacía que el tiempo se alargara desmesuradamente. Se saltaron el almuerzo y solo hicieron algún alto a indicación de Lily para permitirle estudiar los datos y tomar anotaciones. ¿Buenas noticias? Preguntó Pitt mientras se tomaba un respiro sentado en la parte posterior del todoterreno. Estamos cerca de algo que parece interesante, comentó Lily, enfrascada en sus notas. Aunque podría no ser nada. Lo sabré mejor cuando hayamos cubierto las dos próximas calles. Trinity pasó a la pareja unas botellas de cerveza mexicana bohemia que sacó de una nevera portátil que tenía en el coche. Fue en uno de estos breves descansos cuando Pitt advirtió un número creciente de coches aparcados al pie de Gongorahil. Varias personas se habían dispersado por la ladera armados de detectores de metales. Sam también las vio. No han servido de mucho mis carteles de no pasar, gruñó. Cualquiera pensaría que anuncian bebida gratis. ¿De dónde han salido? Preguntó Lily, ¿cómo se han enterado tan pronto de lo que estamos haciendo? Trinity escrutó la lejanía por encima de sus gafas de sol. La mayor parte es gente del pueblo. Alguien debe de haberse ido de la lengua. Mañana a esta hora, habrán llegado de todos los puntos del país. Sonó el teléfono del vehículo y Trinity contestó. Acto seguido, pasó el auricular a Pitt por la ventanilla. Para ti. El almirante Sandecker. Sí, almirante. Nos han apuñalado por la espalda, Pitt. Nos quedamos fuera de la excavación, le informó Sandecker. Los consejeros del presidente lo han convencido para que pase la operación al Pentágono. Era de esperar, pero yo hubiera preferido al servicio de parques. Están mejor equipados para una excavación arqueológica. La Casa Blanca quiere entrar en la cámara y sacar los manuscritos para su estudio lo más deprisa posible. Temen una desagradable controversia con otros países que podrían exigir la participación en el descubrimiento. Pitt golpeó con el puño la capota del coche. Maldita sea. No pueden bajar ahí y cargarlo todo en camiones como si fuera mercancía de segunda mano. Esos documentos podrían hacerse polvo si no se manejan adecuadamente. El presidente ha asumido la responsabilidad del riesgo que se corre. El pasado no tiene prioridad sobre la política, ¿no es eso? Y no es el único problema, añadió Sandecker. Algún funcionario de la Casa Blanca ha filtrado toda la historia a una agencia de noticias extranjera. La noticia se está extendiendo como la peste. Ya ha empezado a llegar gente hasta aquí, no pierden el tiempo. ¿Qué piensa hacer el gobierno ante el hecho de que la finca es propiedad de Sam? Digamos que le van a hacer una propuesta que no podrá rechazar, replicó Sandecker con enfado. El presidente y sus amigos tienen un gran plan para sacar provecho político de la información contenida en los documentos de la biblioteca. ¿Mi padre entre ellos? ¿Quiso saber Pete? Me temo que sí, ¿quién va a hacerse cargo, exactamente? Una compañía de ingenieros del ejército procedente de Fort Hood. Ellos y su equipo están trasladándose en camiones. De un momento a otro llegará un helicóptero con fuerzas de seguridad para cerrar la zona al público. ¿Podría utilizar su influencia para conseguir que nos permitan quedarnos? Deme una buena excusa. Aparte de Hiram ya Eger, Lili y yo sabemos más de este asunto que ninguno de los que van a encargarse de la excavación. Dígales que somos fundamentales para el proyecto como consejeros. Utilice las credenciales científicas de Lili para confirmarlo. Diga que estamos realizando una inspección arqueológica en busca de más objetos en superficie. Diga lo que sea, almirante, pero convenza a la Casa Blanca de que nos permita continuar aquí, veré qué puedo hacer, respondió Sandecker, empezando a simpatizar con el asunto aunque no tenía la más remota idea de qué pretendía Pitt. El único obstáculo será con seguridad Harold Wissner. Si el senador nos presta su apoyo, creo que podré conseguirlo. Hágame saber si mi padre se porta como es debido. Se lo tendré en cuenta. Me pondré en contacto. Pitt devolvió el auricular a Trinity y se dirigió a Lili. Nos han apartado del caso, informó a ambos. El ejército se encargará de la excavación. Van a llevarse el contenido en cuanto puedan cargarlo en la caja de un camión. Lili hizo una mueca de alarma. Destruirán los documentos. Exclamó. Después de 16 siglos en una cavidad subterránea, los manuscritos de papiro y pergamino deben ser tratados con sumo cuidado. Podrían desintegrarse con un brusco cambio de temperatura o al menor contacto. Ya me has oído hacerle la misma protesta al almirante, replicó Pitt, impotente. Trinity parecía atenuado. Bueno. Dijo con voz cansada, damos por terminada la jornada. Pitt contempló las estacas que marcaban el límite del terreno que estaban rastreando. Todavía no, respondió con voz pausada y llena de determinación, terminemos el trabajo. La función debe continuar hasta el final. 69. La limusina Mercedes se detuvo en el muelle del club náutico del puerto de Alejandría. El chofer abrió la puerta y Robert Capester se apeó del asiento trasero. Con su traje blanco de lino de excelente corte, la camisa verde azulada y la corbata a juego, no se parecía en nada a Topilzin. Un conserje lo guió por una escalinata de piedra hasta una lancha que lo aguardaba. Tomó asiento en los mullidos cojines de la embarcación y disfrutó de la travesía por el puerto hasta la Bocana del mismo, donde en otro tiempo se había levantado una de las siete maravillas del mundo, la famosa torre de 135 metros de altura conocida como el Faro de Alejandría. Ahora, lo único que quedaba de sus ruinas eran algunas piedras que formaban una fortificación árabe. La lancha se dirigió hacia un gran yate anclado en las proximidades del puerto, frente a una amplia playa abierta. Capesterre ya había recorrido sus cubiertas en anteriores ocasiones. Sabía que medía 45 metros de eslora, con sus líneas estilizadas al estilo de un avión. Había sido construido en Holanda, tenía capacidad para travesías transoceánicas y ofrecía una velocidad de crucero de 30 nudos. El piloto de la lancha redujo la velocidad y puso la contramarcha al acercarse a la escalerilla de abordaje. Capesterre fue recibido en cubierta por un hombre vestido con una camisa abierta de seda, pantalones cortos y sandalias. Se abrazaron. «Bienvenido, hermano», dijo Paul Capesterre. «Ha pasado mucho tiempo». «Tienes buen aspecto, Paul». «Yo diría que tú y ese Ahmad Yazid habéis ganado cuatro kilos, al menos». «Casi me resulta extraño verte sin uniforme», dijo Robert. Paul se encogió de hombros. «Me cansé de las túnicas árabes de Yazid y de ese estúpido turbante». Se apartó un paso y sonrió a su hermano, y vaya quien lo dice. «No llevas precisamente tus galas de dios azteca». «Topilchin está de vacaciones temporalmente». Robert hizo una pausa y ladeó la cabeza señalando la cubierta. «Veo que el tío Xiodor te ha prestado el yate». Apenas lo utiliza desde que la familia dejó el negocio de las drogas. Paul Capesterre dio media vuelta y condujo a su hermano al comedor. «Ven, he hecho preparar un almuerzo. Ahora que sé que por fin le has encontrado gusto al champán he desempolvado una botella de la mejor cosecha del tío». Robert aceptó la copa que le ofrecía. Creía que el presidente te tenía en arresto domiciliario. «La única razón de que comprase la casa de campo fue porque tiene un túnel secreto que va bajo tierra un centenar de metros y sale a un taller de reparaciones de automóviles, que también es tuyo». «Naturalmente». Por el gran plan de papá y mamá. Robert levantó la copa y Paul lo imitó, añadiendo. «Aunque, de momento, tu posición en México parece más prometedora que la mía en Egipto». «No te culpes por el fracaso del asunto Lady Flamboruk». La familia aprobó el plan. Nadie podía prever la habilidad de los norteamericanos. «Ese idiota de Suleiman Aziz echó a perder la operación», insistió Paul con aspereza. «Hay noticias de supervivientes». Los agentes de la familia informan que la mayoría murió, incluido San Marri tu capitán Machado. Algunos fueron hechos prisioneros, pero no sabían nada de nuestra participación. «Entonces, podemos considerarnos afortunados. Con Machado y Anmar muertos, ningún servicio de inteligencia del mundo puede tocarnos. Ellos eran nuestros únicos contactos». «El presidente Hassan no ha tenido dificultades en sumar dos más dos o no estarías confinado en tu casa». «Es cierto», asintió Robert, «pero Hassan no puede actuar contra ti sin pruebas contundentes. Si lo intentara, tus seguidores se levantarían e impedirían el juicio». «El consejo de la familia es que te mantengas en un segundo plano mientras consolidas tu base de poder. Al menos durante un año más, para ver cómo sopla el viento». «Por el momento, sopla a favor de Hassan, Jala Camil y Abu Hamid», replicó Paul, colérico. «Ten paciencia. Pronto, tu movimiento fundamentalista islámico te llevará al parlamento egipcio». Paul miró a su hermano con un destello de astucia en los ojos. «El descubrimiento de los tesoros de la biblioteca de Alejandría puede acelerar un poco las cosas». «¿Has leído las últimas informaciones?», preguntó Robert. «Sí, los norteamericanos afirman que han encontrado su emplazamiento en una cueva de Texas. La posesión de los mapas geológicos de la antigüedad puede favorecernos. Si indicaran el camino a unas reservas abundantes de petróleo y minerales, podrías apuntarte el éxito de la reactivación económica egipcia. He pensado en esa posibilidad», asintió Paul. «Si conozco bien la Casa Blanca, el presidente utilizará los objetos y documentos como mercancía para comerciar. «Mientras Hassam suplica y porcía por unas miserables migajas de lo que es herencia de Egipto, yo puedo aparecer ante el pueblo y presentar el asunto como una afrenta a nuestros venerables antepasados». Paul vaciló con la imaginación desatada. Continuó con los ojos entrecerrados. «Con la verborrea adecuada, creo que podré convertir la ley musulmana y las palabras del Corán en un grito de unión que derrumbará al gobierno de Hassam». «Que no se te escape la risa cuando lo digas», se burló Robert. «Es cierto que los cristianos quemaron la mayor parte de los escritos en el año 391, pero fueron los musulmanes quienes destruyeron definitivamente la biblioteca en el año 646». Un camarero empezó a servir salmón ahumado escocés y caviar iraní. Durante unos minutos, comieron en silencio. Luego, Paul comentó. «Espero que te darás cuenta de que la tarea de conseguir esos tesoros te corresponde a ti». Robert lo miró por encima de su copa de champán. «¿Me lo dices a mí o a Topiltsin?» «A Topiltsin», aclaró Paul con una carcajada. Robert dejó la copa y levantó lentamente los brazos al aire como si implorara una mosca posada en el techo. En sus ojos apareció una mirada hipnótica y habló en tono de ultratumba. «Nos alzaremos decenas de miles, centenares de miles. Cruzaremos el río todos juntos y tomaremos lo que fue enterrado en nuestra tierra, en la tierra que nos fue robada por los norteamericanos. Muchos caerán sacrificados, pero los dioses exigen que tomemos lo que por derecho pertenece a México». Dejó caer los brazos y sonrió. «Si logro apoderarme de los tesoros y conservarlos, ¿qué hacemos luego?» «Yo solo quiero los mapas. Todo lo demás que podamos sacar a escondidas irá a la familia para que lo guarde o lo venda en el mercado negro a los coleccionistas acaudalados. ¿De acuerdo?» Robert se lo pensó un momento y ya sintió. «De acuerdo». El camarero trajo una bandeja con copas, una botella de coñac y una caja de habanos. Paul encendió uno lentamente y miró a su hermano entre el humo con aire inquisitivo. «¿Cómo te propones apoderarte de los tesoros de la biblioteca?» «Había pensado lanzar una invasión masiva de gente desarmada sobre los estados fronterizos norteamericanos cuando llegara al poder, pero esto me ofrece una buena oportunidad para hacer una prueba». Con la vista puesta en la copa y mientras hacía girar el coñac de su interior, añadió. «Cuando haya puesto en marcha los engranajes de mi organización, reuniré a los pobres de las ciudades y a los campesinos y los trasladaré al norte hacia Roma, Texas. Puedo juntar 300 o tal vez 400.000 personas a nuestro lado de la frontera de Río Grande en cuatro días. ¿Y la resistencia de los texanos?» «Todos los soldados, vigilantes de fronteras y policías del estado serán insuficientes para detener la marcha. Pondré a las mujeres y niños en la primera oleada que cruce el puente y el río. Los norteamericanos son un puñado de sensibleros. Por muchos campesinos que mataran en Vietnam, no dispararán contra civiles desarmados a las puertas de su propia casa. También puedo jugar con los temores de la Casa Blanca a algún desagradable incidente internacional. El presidente estadounidense no dará la orden de disparar y cualquier resistencia estática será barrida por una oleada humana que invadirá Roma y ocupará la cavidad subterránea que contiene los tesoros de la biblioteca. ¿Y Topilcin los guiará? «Sí, yo encabezaré la marcha. ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantenerte en la caverna?» Quiso saber Paul. «Lo suficiente para que unos traductores de lenguas antiguas estudien y seleccionen los documentos relativos a depósitos minerales desconocidos en la actualidad. Eso podría llevar semanas y no dispondrás de tanto tiempo. Los norteamericanos enviarán más tropas y obligarán a tu gente a volver a México en cuestión de pocos días. No lo harán si amenazó con prender fuego a los documentos y con destruir los objetos de arte», replicó Robert mientras se limpiaba los labios con la servilleta. «Mi reactor ya debe de estar reabastecido. Será mejor que regrese a México y ponga en marcha la operación». En los ojos de Paul se reflejó la admiración por la capacidad inventiva de su hermano. «Con el gobierno norteamericano contra la pared, no les quedará más remedio que negociar. Me gusta la idea». «Desde luego, será la horda de gente más numerosa que haya invadido Estados Unidos desde la presencia británica durante la Revolución Americana», añadió Robert. «Eso me gusta todavía más». 70. Empezaron a llegar a miles el primer día, a decenas de miles el día siguiente. Procedentes de todo el norte de México, hombres y mujeres impulsados por los apasionados llamamientos de Topilchín llegaron en coche, en abarrotados autobuses y camiones, o incluso a pie, hasta la polvorienta población de Miguel Alemán, situada al otro lado del río, frente a Roma. «Las carreteras asfaltadas de Monterrey, Tampico y Ciudad de México hacia la frontera tejana quedaron saturadas por una caravana continua de vehículos». El presidente de Lorenzo intentó detener la avalancha humana que avanzaba hacia la frontera. Ordenó a las Fuerzas Armadas del país que bloquearan las carreteras, pero fue como pedir a los soldados que detuvieran una riada furiosa. En las afueras de Guadalupe, una unidad militar a punto de ser arrollada por una masa de cuerpos abrió fuego contra la multitud, matando a 54 personas, mujeres y niños en su mayoría. Sin advertirlo, de Lorenzo había caído en el juego de Topilchín. Aquella era exactamente la reacción que Robert Capesterre había esperado. Estallaron disturbios en la capital federal, y de Lorenzo se dio cuenta de que debía dar marcha atrás o vería crecer rápidamente la agitación social hasta prender la mecha de una posible revolución. Envió un mensaje a la Casa Blanca en la que expresaba excusas por no poder controlar la marea humana y retiró a los soldados, muchos de los cuales desertaron para unirse a la cruzada. Sin ningún freno ante sí, la multitud afluyó en masa hacia el río grande. Los planificadores profesionales contratados por la familia Capesterre y los seguidores de Topilchín Robert montaron una ciudad de tiendas de campaña de 5 kilómetros cuadrados, instalaron cocinas y organizaron la intendencia. Se trajeron y montaron retretes y no se dejó nada al azar. Muchos de los pobres que llegaron con la marcha en su vida habían comido y estado mejor. Solo las nupes de polvo y el humo de los tubos de escape de los motores diésel escapaban al control humano. A lo largo de la orilla mexicana del río aparecieron pancartas pintadas a mano que proclamaban. USA nos robó nuestra tierra, queremos la devolución de la tierra de nuestros antepasados, las antigüedades pertenecen a México, y otros parecidos. La gente repetía las consignas en inglés, español y narwhal. Topilchín se mezclaba con las masas, agitándolas en un frenesí raramente visto fuera de Irán. Los equipos de noticias de televisión tuvieron un día de campo filmando la colorista manifestación. Las cámaras, con sus cables zigzagueando sobre el terreno, hasta las más de dos decenas del farallón rocoso que separaba Roma del río, con los objetivos concentrados en la orilla opuesta. Los incautos corresponsales que se mezclaban entre la multitud no sabían que las familias campesinas que entrevistaban habían sido cuidadosamente seleccionadas y aleccionadas. En la mayoría de los casos, la gente sencilla y de aspecto miserable eran actores preparados que hablaban un inglés fluido, pero que respondían a trompicones, con un acento muy marcado. Sus lacrimógenas llamadas a instalarse permanentemente en California, Arizona, Nuevo México y Texas levantaron una oleada de apoyo sentimental a lo largo de la nación cuando los reportajes aparecieron en los noticiarios vespertinos y en los programas matinales de debate. Los únicos que permanecieron firmes, sin dejarse impresionar, fueron los esforzados miembros del Cuerpo de Fronteras de Estados Unidos. Hasta entonces, la amenaza de una incursión masiva solo había sido una pesadilla. Ahora, estaban a punto de presenciar cómo sus peores temores se hacían realidad. Los patrulleros de fronteras rara vez habían hecho uso de las armas durante su servicio, dispensando a los emigrantes ilegales un trato humanitario y respetuoso antes de enviarles de nuevo a su país. Por eso, vieron con desaprobación el despliegue de fuerzas del ejército a lo largo de la ribera estadounidense del río, como nidos de hormigas camufladas. Para ellos, la larga fila de armas automáticas y los 20 tanques con sus mortíferos cañones dirigidos hacia México solo presagiaban una catástrofe y una carnicería. Los soldados eran jóvenes y efectivos en el combate, pero estaban preparados para enfrentarse a un enemigo combatiente. La posibilidad de encontrarse ante una oleada de civiles desarmados los inquietaba. El comandante de las fuerzas, general de brigada Curtis Chandler, había cerrado el puente con tanques y blindados, pero Topilzin había contado con aquella contingencia. La orilla mexicana estaba repleta de pequeñas embarcaciones de todas clases, balsas de malera y cámaras de neumático de camión, recogidas en 300 kilómetros a la redonda. Una serie de puentes de cuerda para cruzar a pie fueron extendidos y preparados en la ribera para ser transportados y tendidos por la primera oleada invasora. El oficial de inteligencia del general Chandler calculó una fuerza de choque de unos 20.000 fanáticos en el primer contingente, antes de que la flotilla volviera, cargara y transbordara a la segunda oleada. No había modo de imaginar el número de los que pasaría la nado. Una de las agentes femeninas de los servicios de información se había infiltrado en el camión comedor utilizado por los colaboradores de Topilzin y se enteró de que la invasión se lanzaría a última hora de la tarde, después de que el mesías azteca agitara a sus devotos hasta el paroxismo. Sin embargo, no pudo averiguar la fecha exacta. Chandler había cumplido tres períodos de servicio en Vietnam y sabía por propia experiencia lo que era matar a muchachas y niños fanatizados que acosaban por sorpresa a los soldados en la selva. Dio orden de que se disparase por encima de la cabeza de la multitud cuando empezara el paso del río. Si la descarga de advertencia no surtía efecto. Chandler era un soldado que cumplía su deber sin vacilaciones. Si recibía la orden, utilizaría las fuerzas bajo su mando para repeler la invasión pacífica aunque con ello causara un baño de sangre. Pete salió a la terraza solario de piso superior de la tienda de Sam Trinity y miró por el telescopio que el Tejano utilizaba para observar las estrellas. El sol se había puesto tras la cadena de colinas al oeste y la luz diurna se difuminaba ya, pero el espectáculo que se había preparado al otro lado del río grande estaba a punto de empezar. Se encendieron unas baterías de focos multicolores, algunos iluminando el cielo y otros enfocados sobre una alta torre erigida en el centro de la ciudad de Tiendas. Pete reguló el telescopio y observó, ampliada, una pequeña figura que vestía una túnica blanca hasta los pies y un pintoresco tocado en la cabeza. El hombre estaba de pie sobre una estrecha plataforma en lo alto de la torre y Pete le dujo, por el agitado movimiento de sus brazos levantados, que el centro de la atención de la multitud estaba dirigiendo a esta una fervorosa arenga. Me pregunto quién será el tipejo con ese vestuario tan raro que está agitando a los nativos. Sandecker estaba sentado junto a Lily, examinando los datos tomados por el aparato durante el sondeo del terreno. Pero levantó la vista ante el comentario de Pete y respondió en un gruñido. Probablemente es ese falso Topiltzin. Pues sabe influir en las masas como el mejor de los predicadores. ¿Alguna señal de que intentarán cruzar esta noche? Preguntó Lily. Pete se retiró del telescopio y sacudió la cabeza en gesto de negativa. Están trabajando duro en la flota, pero dudo que estén preparados hasta dentro de 48 horas. Topiltzin no lanzará su gran golpe hasta estar seguro de contar con los titulares en todos los medios de comunicación. Topiltzin es un alias, le informó Sandecker. Su nombre auténtico es Robert Capesterre. Pues ha conseguido organizar un fraude grandioso. A ese Capesterre le falta esto para apoderarse de México, dijo el almirante levantando el pulgar y el índice separados apenas un par de centímetros. Pues si esa aglomeración al otro lado del río sirve de indicio, parece que el tipo anda también tras todo el sudoeste de Estados Unidos. No soporto seguir aquí con los brazos cruzados, declaró Lily, poniéndose en pie y desperezándose. Nosotros hacemos todo el trabajo y los ingenieros del ejército se llevan toda la gloria. Nos han impedido supervisar la excavación y no nos dejan entrar en la finca de Sam. Creo que es una desconsideración por su parte. Pete y Sandecker se echaron a reír al escuchar el término que había escogido la muchacha. Una desconsideración, yo emplearía una palabra más fuerte, comentó el almirante. ¿Cómo es que no hay noticias del senador? Insistió Lily, mordiendo la punta de un lápiz con gesto nervioso. Ya debería habernos dicho algo. No sé, respondió Sandecker. Lo único que me dijo cuando le expuse la petición de Dirk fue que conseguiría de algún modo el visto bueno. Ojalá supiéramos de verdad cómo está el asunto, murmuró Lily. Sam Trinity apareció al pie de la escalera con un delantal a la cintura. ¿Alguien querrá un plato de mi famosa enchilada Trinity? ¿Es muy picante? Preguntó Lily, con una mirada aprensiva. Señorita, puedo hacerlo suave para tu estómago como el malvavisco o ardiente como el ácido de una batería de automóvil. Como tú lo prefieras. Mejor como el malvavisco, se decidió Lily sin dudarlo. Antes de que Pitt y Sandecker pudieran intervenir, Trinity dio media vuelta y observó en la penumbra una caravana de luces que se acercaba por la carretera. Debe de ser otro convoy de tropas, anunció. No circulan más coches ni camiones en esta dirección desde que el general cerró las carreteras y desvió el tráfico por el norte. Pronto contaron cinco camiones encabezados por un zumbador, el vehículo todoterreno de la nueva generación que había sustituido al duradero Jeep. El camión que cerraba la marcha llevaba un remolque con una pieza de equipo cubierta con una lona. El convoy no se desvió de la carretera hacia el lugar de acampada de la unidad de ingenieros en Góngora Gilni continuó hacia Roma como hubiera sido de esperar. Los camiones siguieron al zumbador por el sendero que conducía al circo romano de Sam y se detuvieron entre la gasolinera y la tienda. Los pasajeros saltaron del zumbador y miraron a su alrededor. Pitt reconoció de inmediato tres rostros familiares. Dos de los hombres vestían de uniforme y el tercero llevaba un suéter y pantalones tejanos. Pitt pasó las piernas sobre la barandilla de la terraza con cuidado y bajo el cuerpo hasta que dara unos palmos del suelo. Después, soltó las manos y fue a caer justo delante de los recién llegados, exhalando un gemido ante la punzada de dolor de su pierna herida. Los hombres quedaron tan sorprendidos ante su repentina aparición como él lo estaba de la suya. —¿De dónde caes? —preguntó al giordino con una ancha sonrisa. Sus facciones se veían pálidas a la luz de los focos y llevaba un brazo en cabestrillo, pero mantenía su expresión ceñuda habitual. —Lo mismo iba a preguntarte yo. No creía que volviéramos a encontrarnos tan pronto, intervino en la conversación el coronel Hollis. —Ni yo, añadió el comandante Dillinger. Pitt notó una gran sensación de alivio al estrechar las manos que le tendían. —Decir que me alegro de verlos no resulta muy original, ¿verdad? ¿Cómo es que están aquí? —Su padre utilizó capacidad de convicción ante la Junta de Estado Mayor, explicó Hollis. Casi no me había dado tiempo de terminar el informe sobre la misión de Lady Flamborough cuando recibí la orden de reunir las unidades y acudir aquí inmediatamente, por tierra y utilizando carreteras secundarias. —Todo muy secreto y clandestino. Me han indicado que el comandante de campo no será advertido de nuestra misión hasta que me presente a él. —¿Es el general Chandler? —dijo Pitt. —Sí, Chandler el trampa de acero. Servía su mando en la OTAN hace ocho años. Todavía piensa que los blindados pueden ganar una guerra por sí solos. Así que le ha tocado el trabajo sucio de interpretar el papel de Horacio defendiendo el puente. —¿Cuáles son sus órdenes, Hollis? —Colaborar con usted y la doctora Sharp en el proyecto que se traen entre manos. El almirante Sandecker hará de enlace directo con el senador y el pentágono. —Eso es todo lo que sé, ninguna mención a la Casa Blanca. Nada que conste por escrito. Hollis se volvió cuando Lily y el almirante, que habían bajado por el camino más largo utilizando las escaleras de la tienda, aparecieron en la puerta. —Mientras Lily abrazaba a Diodino y Dillinger se presentaba a Sandecker, Hollis llevó aparte a Pitt. —¿Qué diablo se está organizando aquí? —murmuró, un circo. —No sabe lo mucho que se ha acercado, sonrió Pitt. —¿Y cuál es el papel de mis fuerzas especiales? —Cuando empiece el alboroto, dijo Pitt, con una expresión de fúnebre seriedad, su misión será volar la colina. 71. La retroexcavadora que habían transportado desde Virginia las fuerzas especiales era una máquina enorme. Unas ruedas anchas movieron su moleladera arriba hasta el punto señalado por una de las banderas de Lily. Tras diez minutos de instrucción y algunas prácticas, Pitt había memorizado el funcionamiento de las palancas y empezó a maniobrar con el monstruo de acero sin ayuda. Levantó la pala de dos metros y medio de anchura y la dejó caer como una zarpa gigantesca que golpeó el duro suelo con un estridente sonido metálico. En menos de una hora, una trinchera de seis metros de profundidad por veinte de longitud había quedado abierta en la ladera posterior de la colina. Hasta allí había alcanzado la excavación cuando un Chevrolet todo terreno de cuatro ruedas motrices perteneciente al ejército apareció a toda velocidad entre los matorrales, con un camión cargado de soldados armados siguiendo su rastro polvoriento. Las ruedas del coche todavía no habían terminado de detenerse cuando saltó del vehículo un capitán de porte embarado, con el aire de un hombre movido por un estricto acatamiento de la disciplina militar y de los procedimientos reglamentarios. Están en una zona prohibida, dijo con tono enérgico. Hace dos días les advertí personalmente que no volvieran a entrar. Deben recoger el equipo y marcharse inmediatamente. Inmediatamente. Pitt, indiferente, bajó del asiento de la excavadora y contempló el fondo de la zanja como si el oficial no existiera. El capitán enrojeció de ira y gritó a su sargento. Sargento O'Hara, disponga a los hombres para que escolten a los civiles fuera de esta zona. Pitt se volvió lentamente y lanzó una calmosa sonrisa al militar. Lo siento, pero nos quedamos aquí. El capitán sonrió también, pero con una mueca de sarcasmo. Tienen tres minutos para alargarse. Y llévense esa excavadora. ¿Quiere ver los papeles que nos autorizan a estar aquí? Es inútil, si no van firmados por el general Chandler. Vienen de un mando más alto que su general. Tienen tres minutos, insistió el capitán. Después, tendré que sacarlos por la fuerza. Lily, Giordino y el almirante, que estaban sentados al sol en el todoterreno de Sam, se acercaron a contemplar el espectáculo. Lily solo llevaba una camiseta y unos pantalones cortos muy ceñidos y se exhibió con descaro delante de los soldados. Las mujeres que no han trabajado las calles no saben andar con un contoneo seductor que parezca un fenómeno natural. Tienden a exagerar hasta resultar casi ridículas. Lily no era una excepción, pero a los soldados no les importaba en absoluto y devoraron con los ojos su actuación. Pitt empezaba a irritarse. Odiaba a aquellos peleles pomposos. Solo dispone usted de doce hombres, capitán. Doce ingenieros con menos de cien horas de instrucción para el combate. Tengo cuarenta hombres apoyándome y un par de ellos, a mano limpia, bastaría para acabar con todo su grupo en menos de treinta segundos. No se lo estoy pidiendo, capitán. Se lo ordeno. Retírese. El capitán miró lenta y relajadamente de un lado a otro pero solo vio cerca de Pitt a Lily, pavoneándose ante los soldados, al admirante Sandecker, que daba unas chupadas a un habano con aire despreocupado y a un tercer hombre que no había visto antes, con el brazo en cabestrillo. Los dos últimos estaban apoyados en el todoterreno como si acabaran de despertar de una siesta. El militar miró rápidamente a Pitt, pero en los ojos de éste no había el menor asomo de emoción. Hizo un gesto con la mano y dijo. Sargento, saque a esa gente de una vez. Antes de que sus hombres hubieran dado dos pasos, el coronel Hollis apareció ante ellos como por arte de magia. Los colores de su uniforme de camuflaje, junto a la pintura de las manos y del rostro, resultaban increíblemente fieles a la vegetación de la zona. A menos de cinco metros del capitán, se había confundido con el paisaje de matorrales casi hasta el punto de la invisibilidad. ¿Algún problema? Preguntó Hollis al capitán con el mismo tono caritativo que usaría una serpiente con un ratón. El capitán se quedó boquiabierto y sus hombres, paralizados donde estaban. Después, el oficial se acercó unos pasos y estudió a Hollis con más detenimiento, sin ver distintivo alguno de rango. ¿Quién es usted? Mascuró, ¿cuál es su rango? Coronel Morton Hollis, Fuerzas de Operaciones Especiales. Capitán Luis Cranston, señor, Batallón 486 de Ingenieros. Tras cambiar unos saludos, Hollis señaló hacia el pelotón de Ingenieros, con sus armas automáticas en prevención. Creo que puede dar la orden de descanso a sus hombres, capitán. Cranston no sabía qué actitud tomar ante un coronel desconocido que acababa de aparecer de la nada. Puedo preguntarle, coronel, ¿qué está haciendo aquí un jefe de Operaciones Especiales? Me ocupo de que se permita a estas personas llevar a cabo un sondeo arqueológico sin interferencias. Debo recordarle, señor, que no se permite la presencia de civiles en una zona militar acotada. Suponga que le digo que tienen autorización para estar aquí, lo siento, coronel. Tengo órdenes expresas del general Chandler. Ha sido muy explícito. No se permitirá la entrada a nadie que no sea miembro del batallón. Y eso lo incluye a usted, señor. ¿Debo entender que también se propone expulsarme a mí? Si no le es posible enseñarme una orden firmada por el general Chandler autorizándolo, replicó Cranston con nerviosismo, tendré que cumplir mis instrucciones. Su actitud no le va a valer ninguna medalla, capitán. Creo que será mejor que reconsidere. Cranston se daba perfecta cuenta de que estaban jugando con él y no le gustaba nada. Por favor, coronel, no cause problemas, lo interrumpió. Haga subir al camión a sus hombres, vuelva a su base y ni se le ocurra mirar atrás, replicó Hollis. Pitt estaba disfrutando con el diálogo pero, a regañadientes, volvió la espalda a los dos hombres y descendió a la zanja. Una vez allí, empezó a sondear la tierra del fondo. Giordino y Sandekar se acercaron relajadamente al borde de la trinchera y lo observaron. Cranston vaciló. Su rango era inferior, pero las órdenes eran muy claras y decidió que su posición era sólida. El general Chandler lo respaldaría si se abría alguna investigación. Pero antes de que pudiera ordenar a sus hombres que despejaran la zona, Hollis sacó un silbato de un bolsillo y lanzó dos agudos pitidos. Como espectros levantándose de las tumbas en una película de terror, cuarenta formas más parecidas a arbustos y matorrales que a seres humanos cobraron vida de pronto y rodearon al Capitán Cranston y a sus soldados. En los ojos de Hollis brilló un destello malicioso. «¡Bang! Estás muerto!» Susurró al Capitán. «¿Ha llamado, jefe?» Dijo un matorral con la voz de Dillinger. Cranston perdió todo asomo de engreimiento. «Yo!» Balbució, «debo informar de esto». «Al general Chandler». «Pues hágalo», replicó Hollis. «Y puede informarle también de que recibo órdenes del general Clayton Midcalf, de la Junta de Estado Mayor. Puede comprobarlo poniéndose en comunicación con el Pentágono. Estos civiles y mi grupo no estamos aquí para interferir en las excavaciones de Góngora Gilni para entrometernos en las operaciones del general junto al río. Nuestra labor consiste en descubrir y conservar los objetos romanos de la superficie antes de que se pierdan o sean robados. «¿Va entendiendo, Capitán?» «Entiendo, señor», asintió Cranston, observando con inquietud a aquellos hombres de aspecto decidido cuyas expresiones resultaban temibles bajo la máscara de camuflaje. «He encontrado otra». Gritó Pitt, «Invisible bajo tierra». Sandecker hizo gestos excitados para que todos se acercaran a la zanja. «¿Tiene algo?» comentó el almirante. El enfrentamiento quedó olvidado al instante mientras ingenieros y miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales se congregaban al borde de la zanja. Pitt estaba de cuatro manos en el fondo, apartando tierra suelta de un gran objeto metálico. En unos instantes, consiguió extraerlo y lo pasó con cuidado a Lili. La tensión ya había desaparecido de la atmósfera cuando la muchacha examinó el antiguo objeto. «Es una espada del siglo IV con visibles características romanas», anunció. «Prácticamente intacta y sin apenas corrosión». «¿Puedo?» pidió Hollis. Lili le entregó el arma y el coronel la agarró con suavidad por la empuñadura, alzando la hoja por encima de la cabeza. «Pensar que el último hombre que empuñó esta espada fue un legionario romano», murmuró con veneración. «Después, en un gesto benevolente, la entregó a Cranston, ¿no le gustaría librar una batalla con esto en lugar de con armas de fuego automáticas?» «Cuando llegue mi día», respondió Cranston, «pensativo, prefiero una bala a ser despedazado por esa hoja». Tan pronto como los ingenieros hubieron emprendido el corto viaje de vuelta a su campamento, Pitt se volvió a Hollis. «Felicidades por el camuflaje. Solo he detectado a tres entre el total de sus hombres». «Era espeluznante», asintió Lili. «Saber que estaban todos allí y ser incapaz de verlos». Hollis parecía verdaderamente turbado. «Estamos más acostumbrados a camuflarnos en la jungla o en los bosques. Este era un buen ejercicio práctico en terreno semiárido». «Un trabajo excelente», añadió Sandekker, estrechando con fuerza la mano de Hollis. «Esperemos que el general Chandler dé por bueno el informe del pobre capitán», comentó Giordino. «Si se molesta en oírlo. La tarea más urgente del general es impedir que medio millón de extranjeros rebasen la frontera y se apoderen de las obras de arte y los conocimientos de la biblioteca. No tiene tiempo para tonterías como nuestro asunto». «¿Qué hay de la espada romana?», preguntó Hollis, sosteniéndola en alto. «Tenemos que devolverla a la colección del Museo de Sam». «¿No la ha encontrado en la zanja?», dijo Hollis, volviéndose a Pitt. «No», respondió éste. «¿Continuamos cavando?». Pitt actuó como si no le hubiera oído. Anduvo un corto trecho hasta la cumbre de la colina y miró en dirección a México. La ciudad de tiendas había doblado su tamaño respecto al día anterior. «Mañana por la noche», se dijo. Topilzin desencadenaría la tormenta al día siguiente por la noche. Se volvió hacia la izquierda y contempló la cima, ligeramente más alta, de Gongorahil. El grupo de ingenieros del ejército estaba excavando en el lugar exacto donde Lili había colocado sus marcas cuatro días antes. Los soldados realizaban dos excavaciones separadas. Una era el túnel habitual, completo con travesaños y refuerzos. El otro era una mina abierta, un cráter acanalado en la ladera de la colina. El trabajo avanzaba despacio pues el general Chandler había destinado la mayor parte de los soldados de ingenieros a la defensa de la frontera. Pitt dio media vuelta y descendió de nuevo por la pendiente, dirigiéndose hacia Hollis. «¿Quién es su mejor experto en demoliciones?». «El comandante Dillinger es uno de los mejores artificieros del ejército. Necesito unos 200 kilos de gel de nitroglicerina C-6». Hollis lo miró con genuina sorpresa. «¿200 kilos?». «¿20 kilos bastan para hundir un barco de guerra?». «¿Sabe lo que está pidiendo?». «La mezcla de nitrogel puede estallar con una sacudida». «¿También necesito una batería de focos?», continuó Pitt. «¿Podemos pedir la prestada a un grupo de rock?». «Focos, luces estroboscópicas y un equipo de sonido capaz de romper los tímpanos». Se volvió hacia Lili y añadió. «Dejo de tu cuenta encontrar a un carpintero que pueda montar un estrado». «¿Para qué diablos quieres todo eso?», preguntó Lili con los ojos muy abiertos e impaciente de curiosidad. «No te gustaría saberlo», murmuró Giordino. «Te lo explicaré después», eludió responder Pitt. «¿Todo esto me parece de locos?», comentó Lili, sin entender nada. «La chica solo tenía razón a medias», pensó Pitt. Su plan era dos veces más loco de lo que Lili hubiera podido imaginar jamás. Sin embargo, prefirió reservárselo. No le pareció buen momento para hacerles saber que pensaba salir a actuar a un escenario en el papel de un lancero. 72. El Volvo verde, con las marcas que lo identificaban como un taxi, se detuvo en el camino de acceso a la casa de Yazid, cerca de Alejandría. Los centinelas armados egipcios, apostados a la entrada por orden personal del presidente Hassam, se pusieron en estado de alerta al ver que el automóvil permanecía detenido sin que nadie se apeara. Anmar ocupaba el asiento trasero, con los ojos y la mandíbula aparatosamente vendados. Llevaba una túnica de seda azul y un pequeño turbante rojo. El único tratamiento médico que había recibido desde su ida de Santa Inés había sido una visita de dos horas a un cirujano de los Bajos Fondos de Buenos Aires, antes de fletar un reactor privado que lo había conducido sobre el océano hasta el pequeño aeropuerto a las afueras de la ciudad. Ya no sentía ningún dolor en las cuencas vacías de sus ojos, pues las drogas se encargaban de adormecerlo. En cambio, aún le resultaba una agonía hablar con la mandíbula destrozada. En cambio, aunque notaba una extraña sensación de tranquilidad, su mente funcionaba con la misma crueldad y determinación de siempre. Ya estamos, dijo Ibni desde el asiento del conductor. Anmar visualizó mentalmente la casa de Yafid hasta el último detalle, como si la estuviera viendo realmente. Lo sé, dijo simplemente. No es preciso que lo hagas, Suleyman Afid. Ya no tengo esperanzas ni temores, murmuró Anmar lentamente, luchando contra el dolor sílaba a sílaba. Es la voluntad de Alá. Ibni se apeó del coche, abrió la puerta trasera y ayudó a Anmar a descender. Después, lo condujo por el camino y lo dejó frente a la verja, vigilada por una fuerte guardia. La verja está a cinco metros de ti, dijo Ibni con voz vacilante y cargada de emoción. Dio un ligero abrazo a Anmar y añadió. Adiós, Suleyman Afid. Te echaré de menos. Cumple lo que has prometido, mi fiel amigo, y nos encontraremos en el jardín de Alá. Ibni dio media vuelta de prisa y regresó al coche. Anmar permaneció inmóvil hasta que escuchó desaparecer en la distancia el ruido del motor. Entonces se acercó a la verja. —Detente donde estás, ciego, ordenó un centinela. —Vengo a visitar a mi sobrino, Ahmad Yazid, dijo Anmar. El centinela hizo un gesto con la cabeza a otro, que desapareció en una pequeña oficina y asomó de nuevo con una hoja donde constaba una veintena de nombres. —¿Eres su tío, dices? —¿Cómo te llamas? Anmar disfrutó en su última actuación como impostor. Se había cobrado una vieja deuda pendiente de un coronel situado en el Ministerio de Defensa de Abu Hamid, el cual le había facilitado una lista con los nombres de las personas con acceso a la casa de Yazid. Después, había seleccionado uno que no pudiera ser localizado inmediatamente. —Mustafa Majfouz. —El nombre consta aquí. Veamos tu identificación. El centinela estudió el documento falsificado de Anmar, tratando infructuosamente de comparar la foto con las facciones ocultas tras las vendas. —¿Qué te ha pasado en la cara? —El coche bomba que estalló en el bazar de El Mansura. Me cayó encima una esquirla. —Una lástima, dijo el guardián sin la menor sinceridad. —Puedes echarle la culpa a tu sobrino. Fueron sus seguidores quienes lo colocaron. El centinela hizo un gesto a uno de sus subordinados. —Si pasa el detector de metales y los rayos X, guiadle hasta la casa. Anmar levantó los brazos como si esperara ser cacheado. —No es preciso tocarte, Majfouz. Si llevas un arma, las máquinas lo dirán. Los rayos X no revelaron más que dos llaves y un billetero. El detector de metales no sonó. La puerta principal. Anmar sintió una satisfacción perversa mientras el centinela del ejército egipcio lo conducía peldaños arriba hacia la puerta principal. Esta vez no tenía que escabullirse por una entrada lateral. Deseó con amargura poder ver la expresión de Yacid cuando se encontraran. Fue conducido a lo que le pareció un gran vestíbulo de entrada, a juzgar por el eco de las botas del guardián sobre el suelo de baldosas. El hombre le ayudó a tantear un banco de piedra y Anmar tomó asiento. —Espera aquí. Anmar escuchó al centinela hacer un comentario en voz baja a otra persona antes de volver a la verja. Permaneció sentado en silencio varios minutos. Después, escuchó unos pasos que se acercaban, seguidos de una voz desdeñosa. —¿Eres Mustafa Mahfouz? Anmar reconoció la voz al instante. —Sí, respondió con indiferencia, ¿te conozco? —No nos hemos visto nunca. Soy Jalet Fauzi, líder del Consejo Revolucionario de Ajmar. He oído hablar muy bien de ti. Aquel mecio arrogante, pensó Anmar, no le había reconocido bajo las vendas y con sus dificultades para hablar. —Es un honor conocerte. —Vamos, dijo Fauzi, tomando a Anmar por el brazo. —Te llevaré a Ajmar. Pensaba que todavía estabas en una misión para él en Damasco. No creo que esté al corriente de tus heridas. Consecuencia de un intento de asesinato hace tres días, mintió Anmar diestramente. He salido del hospital esta misma mañana y he tomado el primer vuelo para venir a informar directamente a Ajmar. A Ajmar le gustará saber de tu lealtad. Y también se entristecerá al enterarse de tus heridas. Por desgracia, tu visita no es muy oportuna. —¿No puedo reunirme con él? —Está rezando, contestó Fauzi lacónicamente. Pese a sus sufrimientos, Anmar se habría reído de buena gana. Poco a poco, se dio cuenta de la presencia de otra persona en la estancia. —Es vital que me reciba. —Puedes hablar conmigo en confianza, Mustafa Majfouz, pronunció el nombre con marcado sarcasmo. —Yo le transmitiré tu mensaje. —Dile a Ajmar que tiene que ver con su aliado. —¿Quién? —inquirió Fauzi. —¿Qué aliado? —Topilzin. El nombre pareció rondar la estancia durante un tiempo interminable. El silencio se cargó de intensidad y, por fin, fue roto por una nueva voz. —Deberías haberte quedado a morir en la isla, Suleiman, dijo Ahmad Yazid en tono amenazador. A Anmar no le abandonó la calma. Había puesto todo su ingenio y las últimas fuerzas que le quedaban en llegar allí. Él no iba a esperar la muerte. Iba a dar un paso adelante y abrazarla voluntariamente. No era para él una vida de desfiguración y de oscuridad perpetua. Su redención era la venganza. No podía morir sin acceder a tu misericordiosa presencia por última vez. —Ahórrate la palabrería y quítate esas estúpidas vendas. Estás perdiendo facultades, Suleiman. Esta mala imitación de Mahfoud no era digna de un hombre de tu habilidad. Anmar no respondió. Lentamente, desenrolló los vendajes hasta el final y los dejó caer al suelo. Yazid exhaló un sonoro jadeo cuando vio el rostro terriblemente desfigurado de Anmar. Por las venas de Fauci corrió su sangre sádica y contempló el espectáculo con la perversa emoción de quien se complace en la visión de las piltrafas humanas. —Mi pago por los servicios prestados, dijo Anmar con un ronco gruñido. —¿Cómo has logrado sobrevivir? Preguntó Yazid con un temblor en la voz. —Ibni, mi fiel amigo, consiguió ocultarme de las fuerzas especiales norteamericanas durante dos días hasta que tuvo preparada una balsa elaborada con maderas arrastradas por el mar. Después de remar y derivar con la corriente durante diez horas, Alá en su gracia quiso que nos recogiera un barco pesquero chileno que nos dejó en la costa cerca de un pequeño aeródromo en Puerto Williams. —Robamos allí un avión y volamos a Buenos Aires, donde fleteó un reactor que nos ha traído a Egipto. —La muerte no lo tiene fácil contigo, murmuró Yazid. —Supongo que te das cuenta de que has firmado tu sentencia de muerte al venir aquí, ronroneó Fauci. No esperaba otra cosa. —Suleiman Aziz Anmar, dijo Yazid con un asomo de tristeza. El mayor asesino de su tiempo, temido y respetado por la CIA y el KGB, autor de los atentados más extraordinarios que se han llevado a cabo jamás. Pensar que deberás terminar tus días como un mendigo andrajoso y patético en las calles de Alejandría. —¿Qué estás diciendo? Preguntó Fauci, sorprendido. —Este hombre ya está muerto, continuó Yazid, mientras su tono de disgusto iba cambiando lentamente por otro de satisfacción. —Nuestros expertos financieros se ocuparán de que su fortuna y sus inversiones pasen a mi poder. Después, Suleiman será arrojado a las calles, sometido a una vigilancia permanente para estar seguros de que no sale de los barrios pobres. Se pasará el resto de sus días mendigando para sobrevivir. Para él será mucho peor que una muerte rápida. —Seguro que me harás matar cuando te enteres de lo que he venido a decirte, replicó Anmar en tono de conversación. —Te escucho, dijo impaciente Yazid. He dictado un informe completo de 30 páginas sobre el asunto del Lady Flamboruk. Todos los nombres, conversaciones, fechas y horas aparecen en él cuidadosamente pormenorizados. Todo, incluidas mis observaciones sobre la parte mexicana de la operación y mis opiniones sobre la relación entre Topilchin y tú. En este momento, copias del informe están siendo leídas por los servicios de inteligencia de seis países y por miembros de sus medios de comunicación. Hagas lo que hagas conmigo, Ahmad, saber que estás acabado me. —Anmar quedó cortado a media frase y soltó un gemido al tiempo que su cabeza estallaba en un dolor agónico, extremo. Fauci, con el rostro líbido y los dientes apretados de rabia, acababa de golpearle. El impacto no le alcanzó con toda la potencia de un golpe medido. La reacción de Fauci, explosiva y reflexiva, fue resultado de una absoluta pérdida de autocontrol y su puño solo rozó el costado de la mandíbula herida del ciego. Un hombre en buen estado físico apenas habría notado el golpe, pero Anmar se tambaleó, al borde de la inconsciencia. El delicado tejido cicatricial en torno a sus ojos y a la mandíbula se reabrió. Anmar retrocedió unos pasos, protegiéndose a ciegas de los furiosos golpes de Fauci con las manos y los brazos, luchando por mantener clara la mente pese al dolor, pálido como la cera y ensangrentado. —¡Basta! —gritó Yazid a Fauci—, ¿no ves que este hombre está deseando morir? Tal vez esté mintiendo, con la esperanza de que le matemos aquí y ahora. Anmar recuperó en parte el control de su mente. Guiándose por la voz de Yazid y por la respiración acelerada del furioso Fauci, consiguió determinar la posición de ambos. Extendió la mano izquierda y avanzó ligeramente hasta estar seguro de poder asir el brazo derecho de Yazid. Entonces, lo agarró y, con la rapidez de un rayo, se llevó la mano libre detrás del cuello. El cuchillo de fibra de carbono estaba apretado y plano en el pequeño hueco justo a la derecha de las vértebras torácicas de Anmar, sujeto a la piel con un esparadrapo. El arma, un instrumento conocido entre los expertos en operaciones encubiertas, estaba diseñado para superar sin problemas los detectores de metales y los aparatos de rayos X. Anmar se arrancó de la espalda la hoja delgada y puntiaguda de 18 centímetros, echó hacia atrás el codo como un pistón y hundió el cuchillo en el pecho de Yazid, justo por debajo de las costillas. La feroz acometida levantó del suelo al impostor revolucionario musulmán. Paul Capester reabrió unos ojos enormes de sorpresa y horror. El único sonido que salió de sus labios fue un ronco gorgoteo. Adiós, canalla, gruñó Anmar por su boca sangrante. De inmediato, Anmar extrajo el cuchillo del cuerpo de Yazid y, desplazándose un poco, movió el brazo en un amplio arco hacia el lugar donde percibió que se encontraba Fauci. El arma no estaba pensada para descargar cuchilladas, pero su mano entró en contacto con el rostro de Fauci y notó que la hoja cortaba la mejilla de éste. Anmar sabía que Fauci era diestro e iba siempre armado con una vieja Luger de 9 milímetros que llevaba en una funda bajo la axila izquierda. Se arrojó contra él en un ciego intento de sujetar al arrogante fanático, mientras lanzaba una nueva estocada de abajo arriba. La ceguera hizo que su reacción no llegara a tiempo. Fauci había sacado su Luger inmediatamente. Apoyó el cañón del arma contra el estómago de Anmar y consiguió hacer dos disparos antes de que el cuchillo le alcanzara el corazón. Entonces dejó caer la pistola y se llevó las manos al pecho. Dio unos pasos a un lado, tambaleándose y mirando con una extraña expresión de desconcierto el cuchillo que sobresalía de su esternón. Por último, sus ojos quedaron en blanco y se desplomó en el suelo apenas un metro de donde había caído Capesterre. Anmar se dejó caer lentamente al suelo de baldosas cerámicas y quedó tendido de espaldas. Ya no sentía ningún dolor. Sin sus ojos, vio visiones. Notó que la vida se le escapaba como si se la llevara una corriente. Su destino había sido decidido por un hombre al que solo había visto unos breves minutos. Evocó la imagen del hombre alto de ojos verdes y sonrisa terca. Se sintió invadido por una oleada de odio, pero lo abandonó con igual rapidez. Dirk Pigt. Repitió el nombre mientras su mente quedaba poco a poco en tinieblas. Notó que lo embargaba una sensación de euforía y satisfacción. Su último pensamiento fue que Ibni se encargaría de Pigt. Entonces podría descansar en paz. 73. El presidente estaba sentado en un sillón de cuero y contemplaba las cuatro pantallas de televisión. Tres de ellas estaban sintonizadas con las cadenas más importantes, mientras la cuarta recibía imágenes directas desde el camión de comunicaciones del ejército en Roma. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con intensidad mientras pasaban de un monitor a otro. En su rostro había una mueca de concentración. Aún no puedo creer que pueda juntarse tanta gente en tan poco espacio, dijo, asombrado. Están a punto de quedarse sin comida, dijo Schiller, leyendo un informe de última hora de la CIA. Las reservas de agua potable están agotándose y las instalaciones sanitarias están colapsadas. ¿Será esta noche o nunca? suspiró Nichols, muy preocupado. ¿Qué cifra de gente se calcula que hay ahí? Quiso saber el presidente. Un recuento por ordenador de una fotografía aérea muestra cerca de 430.000 personas, respondió Schiller. Y van a penetrar por un corredor de menos de un kilómetro de anchura, añadió Nichols en tono sombrío. ¡Maldito sea ese cerdo asesino! Exclamó el presidente, furioso, no se da cuenta, no le importa que miles de personas vayan a morir aplastadas o ahogadas, solo en el paso del río. La mayoría de ellos mujeres y niños, añadió Nichols. Los capesterre no son famosos por su buen corazón, precisamente, murmuró Schiller con tono áspero. Aún no es demasiado tarde para acabar con él, propuso el director de la CIA, Martin Brogan. Matar ahora a Topilzin sería comparable a asesinar a Hitler en 1930. Para eso, su hombre debería acercarse lo suficiente, comentó Nichols. Después, sería linchado por la multitud. Estaba pensando en un fusil de alta precisión y gran alcance. Un disparo desde 400 metros. No sería una solución práctica, observó Schiller. Un disparo así solo podría hacerse desde una elevación del terreno a nuestro lado del río y los mexicanos sabrían inmediatamente quién ha sido el autor. Las cosas se pondrían entonces feas de verdad. En lugar de una multitud pacífica, las tropas del general Chandler deberían enfrentarse a una turba enloquecida que arrasaría Roma con todas las armas que pudiera encontrar, pistolas, navajas, piedras y palos. Nos encontraríamos metidos en una guerra de verdad. Estoy de acuerdo, dijo Nichols. El general Chandler no tendría más remedio que utilizar todos sus recursos para salvar a sus hombres y a los ciudadanos norteamericanos de la zona. El presidente descargó el puño en un apoyabrazos del sillón en gesto de frustración. ¿No podemos hacer algo para prevenir una matanza? Por más vueltas que le demos, dijo Nichols, estamos en una posición muy delicada. Tal vez deberíamos echar el asunto a rodar y entregar el tesoro de la biblioteca de Alejandría al presidente de Lorenzo. Lo que sea, con tal que Topilzin no les ponga encima sus sucias manos. Sería un gesto inútil, dijo Brogan. Topilzin solo utiliza esos objetos como excusa para una confrontación. Nuestras fuentes de inteligencia informan que está proyectando otras invasiones de inmigrantes parecidas desde la costa atlántica hacia el sur de California y por la frontera de Nogales al interior de Arizona. Si pudiéramos detener esta locura. Musitó el presidente. Sonó uno de los teléfonos y Nichols atendió la llamada. Es el general Chandler, señor presidente. La comunicación viene por línea codificada. Atender cara a cara al hombre a quien quizá tenga que ordenar que mate a 10.000 personas es lo menos que puedo hacer, murmuró el presidente tras un largo suspiro. El monitor quedó en negro por un instante y mostró luego el busto de un hombre camino de los 50, de rostro enjuto y cabello muy canoso, que no llevaba cubierto con gorra o casco alguno. La tensión de la espera se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos azules. Buenos días, general, le saludó el presidente. Lamento que yo lo esté viendo y usted a mí, no. En la sala donde estoy no hay cámaras. Entiendo, señor presidente. ¿Cómo está la situación? Ahora mismo empieza a caer un chaparrón considerable que será como un regalo del cielo para esa pobre gente. Les permitirá reaprovisionarse de agua, se depositará el polvo y ya empieza a disminuir el hedor de sus letrinas. ¿Ha habido provocaciones? Las banderas y gritos habituales, pero ningún acto de violencia. ¿Por lo que ha podido observar, aprecia si alguien se ha desanimado y ha emprendido el regreso a su hogar? No, señor, respondió Chandler. Si acaso, ha crecido su entusiasmo. Creen que su mesías azteca ha traído la lluvia y él se ha apresurado a señalarse a sí mismo para terminar de convencerlos. Grupos de sacerdotes católicos se han introducido entre la gente, rogando y suplicando que regresen a sus iglesias y hogares, pero los hombres de Topilchín los han expulsado a toda prisa de la ciudad de tiendas. Martin Brogan cree que empezarán a moverse esta noche. Mis informaciones concuerdan con el cálculo del señor Brogan. El general vaciló antes de formular la pregunta fatal, ¿algún cambio de órdenes, señor presidente? ¿Aún tengo que detenerlos a toda costa? Hasta que le ordene otra cosa, general, sí, debo decir, señor, que me ha puesto en una situación muy delicada. No puedo garantizar que mis hombres disparen contra mujeres y, sobre todo, contra niños, si se lo ordeno. Comprendo su posición pero, si no nos mantenemos firmes en Roma, millones de mexicanos indigentes lo entenderán como una invitación abierta a pasar a Estados Unidos impunemente. No puedo discutirle la razón, señor presidente, pero si lanzamos una andanada con nuestras modernas armas de fuego contra medio millón de personas apiñadas codo con codo, la historia nos acusará de haber cometido un crimen contra la humanidad. Las palabras de Chandler hicieron revivir en la mente del presidente los horrores de la ignominia nazi y los procesos de Nuremberg, pero se mantuvo firme en su decisión. Por terrible que sea pensarlo, general, respondió con solemnidad, las consecuencias de no actuar serían incalculables. Mis expertos de seguridad nacional predicen que una histeria de autoconservación barrería el país, con el resultado de la formación de bandas de somatenes para combatir la oleada de inmigrantes ilegales. Ningún norteamericano de origen mexicano quedaría a salvo y el número de muertes en ambos bandos podría alcanzar proporciones astronómicas. Los legisladores conservadores se levantarían a pedir la votación de una declaración de guerra formal contra México en el Congreso. No quiero ni pensar qué sucedería en tal caso. Todos los presentes en la sala pudieron ver con claridad la confusión que los pensamientos y emociones contradictorios creaban en la mente del general. Cuando al fin habló, lo hizo con voz serena, medida. Le solicito respetuosamente que sigamos en estrecha comunicación hasta el momento de la incursión. —Entendido, general, asintió el presidente. Mis consejeros de seguridad nacional y yo nos reuniremos en breve en la sala de situación. —Gracias, señor presidente. La imagen del general Chandler dio paso a un primer plano de una pequeña barcaza que era botada al agua sobre rodillos por un centenar de hombres que tiraban de cuerdas. —Bien, dijo Schiller, meneando la cabeza como si todo aquello le asombrara, hemos hecho cuanto hemos podido por desarmar la bomba pero no hemos conseguido impedir que la explosión sea irremisible. —Ahora, ya solo nos queda sentarnos y esperar a que se produzca. 74. Llegaron una hora después del crepúsculo. Hombres, mujeres y niños, algunos apenas en edad de andar. Todos sostenían velas encendidas. —Las nupes bajas que habían quedado tras la lluvia despidieron un fulgor anaranjado al reflejar el inmenso mar de llamas oscilantes. Llegaron en una oleada gigante hacia la orilla, alzando las voces poco a poco en un antiguo cántico. El sonido pasó de un murmullo a un potente rugido que hizo vibrar los cristales de las ventanas de Roma. Campesinos refugiados y pobres urbanos que habían abandonado sus chozas de adobe, sus cabañas de planchas metálicas onduladas y sus chabolas de cartón en aldeas miserables o en los suburbios de las ciudades, avanzaron al unísono galvanizados por la promesa de Topilzin de un nuevo amanecer del poderoso imperio azteca en sus antiguas tierras, ahora ocupadas por Estados Unidos. Eran gentes desesperadas que ocupaban los estratos más bajos de la sociedad y, sumidas en la pobreza, se aferraban a su única esperanza de una vida mejor. Avanzaron a paso de tortuga, con zancadas cortas, hacia la flota de embarcaciones que los estaba aguardando. Bajaron por caminos embarrados, encharcados por la lluvia. Niños de corta edad lloraban de miedo mientras sus madres los llevaban de la mano o en brazos hacia las inestables balsas que se sumergían y escoraban durante el abordaje. Cientos de caminantes fueron empujados al río por la masa que venía detrás. Se alzaron gritos de terror de una multitud de jóvenes víctimas al verse hundidos bajo las aguas. Muchos se ahogaron o fueron arrastrados por la corriente antes de que pudiera intentarse el rescate, tarea casi imposible ya que la mayor parte de los hombres estaba agrupada en la retaguardia. Lentamente, en una desorganizada confusión, los cientos de barcas y balsas empezaron a surcar las aguas hacia la orilla opuesta. Los focos del ejército norteamericano, junto a las luces de las unidades de televisión, iluminaron el confuso hervor que se acercaba por el río. Los soldados contemplaron con inquieta fascinación la tragedia del abordaje y la muralla humana que avanzaba hacia ellos. El general Chandler estaba en el techo de la furgoneta de la policía de Roma, en el centro del risco. Su rostro aparecía gris bajo las luces y en sus ojos había un aire de desesperación. La escena resultaba aún más pasmosa de lo que había temido. «¿Puede ver eso, señor presidente? ¿Puede ver esa locura?» Dijo por un micrófono prendido al cuello de su camisa. El presidente contempló fijamente el enorme monitor de la sala de situación. «¿Sí, general?» La transmisión llega con claridad. Tomó asiento a la cabecera de la larga mesa, flanqueado por sus consejeros más próximos, miembros del gobierno y dos de los cuatro jefes del Estado Mayor Conjunto. Todos contemplaron el increíble espectáculo que recibían en sonido estereofónico y vividos colores. Las barcas más rápidas habían tocado la orilla y sus pasajeros se apresuraban a descender. Cuando la primera oleada hubo terminado de cruzar y las embarcaciones emprendieron el regreso en busca de su siguiente carga, la masa se concentró y empezó a avanzar. Los contados hombres que habían cruzado empezaron a deambular arriba y abajo por la orilla provistos de megáfonos, animando a las mujeres a continuar adelante. Agarrando a sus hijos y con las velas en alto, entre los cánticos en lengua azteca, las mujeres empezaron a fluir por las pendientes menos inclinadas, rodeando el saliente rocoso como un ejército de hormigas que se dividiera en torno a una roca con la intención de juntarse de nuevo al otro lado. Las expresiones aterrorizadas de los niños y los gestos resueltos de sus madres frente a las bocas de las armas quedaron fielmente reflejados por las cámaras. Topilzin había afirmado que sus poderes divinos las protegerían y ellas lo creían fervientemente. —¡Dios santo! —exclamó Doug Oates. —Toda esa multitud está compuesta de mujeres y niños. No hubo comentarios a la alarmante observación de Oates. Los hombres reunidos en aquel despacho de la Casa Blanca contemplaron con creciente inquietud cómo una nueva masa de mujeres empezaba a guiar a sus hijos por el puente hacia los tanques y blindados que les cerraban completamente el paso. —General —dijo el presidente— ¿puede hacer una descarga cerrada por encima de sus cabezas? —Sí, señor —respondió Chandler. —He ordenado a mis tropas que carguen balas de salva. El riesgo de herir a inocentes es demasiado grande para utilizar munición real. —Una buena decisión —dijo el general Midcalf, del Estado Mayor. —Cartis sabe lo que hace. El general Chandler se volvió hacia uno de sus ayudantes. —De la orden de lanzar una descarga de salvas. Su auxiliar, un comandante, transmitió la orden por un radiotransmisor. —Andanada de salvas, fuego. El rugido atronador escupió un muro de llamas en la noche. La descarga llegó como una ráfaga de viento y apagó muchas de las velas que sostenía la multitud. El estampido ensordecedor del camión de un tanque y el tableteo de las armas automáticas resonó en el valle. —Diez segundos. —Ese fue el plazo que transcurrió entre las órdenes de fuego y alto el fuego y lo que tardó en volver el eco desde las colinas bajas situadas detrás de Roma. Un silencio paralizante, embriagado en el acre olor a pólvora, se adueñó de la desconcertada multitud. Luego, los gritos de las mujeres rasgaron el silencio y a ellos se unieron muy pronto los chillidos de los niños aterrados. La mayoría se echó de brufes al suelo, presa del pánico, y el resto continuó de pie, paralizado. Un enorme griterío surgió entonces de la otra orilla cuando los hombres, a los que se había impedido cruzar con sus esposas e hijos, expresaron su temor de que los caídos estuvieran muertos o heridos. Se formó una algarabía y durante los minutos siguientes pareció como si la invasión hubiera quedado detenida donde estaba. En ese instante, los focos de la orilla mexicana cobraron vida y se dirigieron a una figura situada de pie sobre una pequeña plataforma que llevaban a hombros varios hombres vestidos con túnicas blancas. Topilzin tenía los brazos extendidos en una parodia de Cristo y gritaba por los altavoces, ordenando a las mujeres caídas de bruces que se levantaran y continuaran avanzando. Paulatinamente, el desconcierto se apaciguó y todos empezaron a advertir que no había muertos ni sangre. Muchas mujeres se echaron a reír histéricas al descubrir que no estaban heridas. Unos vítores surgieron ensordecedores de la multitud, convencida de que los poderes de Topilzin habían obrado el milagro de protegerlas de las balas. Ha sacado provecho de esas salvas contra nosotros, dijo Julius Schiller con gesto de frustración. El presidente movió la cabeza con abatimiento y murmuró. Como tantas veces ha sucedido en la historia de nuestra nación, nuestros esfuerzos humanitarios se vuelven en contra de nosotros. Chandler se encargará del asunto, dijo Nichols. Sí, asintió el general Midcalf, moviendo la cabeza lentamente. Ahora, todo está en sus manos. Había llegado el momento de la terrible decisión. No podían seguir retrasando el penoso asunto. El presidente, sentado en la seguridad del profundo sótano de la Casa Blanca, permaneció sumido en un extraño silencio. Había tenido la habilidad de pasar la bomba de relojería a los militares, determinando con ello que el general Chandler se convirtiera en cabeza de turco. El presidente estaba entre la espada y la pared. No podía permitir que un ejército de extranjeros irrumpiera por la frontera impunemente, pero tampoco podía arriesgarse a provocar la caída de toda su administración dando la orden directa a Chandler de empezar a matar niños. Ningún presidente se había sentido nunca tan impotente. Las mujeres y niños, sin cesar en sus cánticos, estaban ya a escasos metros de las tropas atrincheradas a poca distancia de la orilla. La cabeza de la serpenteante columna de velas que cruzaba el puente internacional se hallaba casi encima de los tanques. El general Curtis Chandler tenía tras él una larga e ilustre carrera militar, pero nada le esperaba ahora en el futuro, salvo una conciencia angustiada por el sentimiento de culpa. Su esposa había muerto un año antes a causa de una larga enfermedad y no habían tenido hijos. En su calidad de general de brigada de una estrella, el escaso tiempo que le quedaba para el retiro no le daba opción a subir de rango. Ahora, Chandler estaba sobre los riscos contemplando como cientos de miles de inmigrantes ilegales invadían su patria y preguntándose por qué su vida había tenido tan cruel culminación en aquel lugar y momento. Su ayudante lo miraba con una expresión lindante en la desesperación. Señor, la orden de fuego. Chandler contempló a los niños que avanzaban así dos nerviosamente a la mano de sus madres, con sus ojos grandes y oscuros iluminados por las velas. —¿Sus órdenes, general? —imploró el auxiliar. Chandler murmuró algo, pero el comandante no lo oyó debido a los cánticos. —Lo siento, general, ha dicho usted. —¿Fuego? El general se volvió y, con un destello en los ojos, repitió. —Déjenlos pasar. —Señor. —Esas son mis órdenes, comandante. No estoy dispuesto a irme a la tumba como un infanticida. —Y, por el amor de Dios, no se le ocurra utilizar las palabras. No habrán fuego, no sea que algún jefe de unidad entienda mal la orden. El comandante asintió y se apresuró a comunicar por el micrófono. —A todos los comandantes. Órdenes del general Chandler. No efectúen ningún movimiento hostil y dejen pasar a los inmigrantes entre nuestras líneas. Repito, no intervengan y déjenlos pasar. Con infinito alivio, los soldados bajaron las armas y permanecieron tensos e inquietos durante unos minutos. Después, se relajaron y empezaron a coquetear con las mujeres y, arrodillándose, a jugar con los niños, persuadiéndolos con lisonjas para que se secaran las lágrimas. —Perdone, señor presidente, dijo Chandler, hablando a una cámara. —Lamento tener que terminar mi carrera militar desobedeciendo una orden directa de mi comandante en jefe, pero he considerado que dadas las circunstancias. —No se preocupe, respondió el presidente. —Ha hecho usted un trabajo espléndido. Se volvió al general Mikkelf y añadió. —No me importa el lugar que ocupe en el escalafón. Ocúpese de que Chandler reciba otra estrella, por favor. —Me sentiré muy feliz de hacer las gestiones, señor. —Un gran acierto, señor presidente, intervino Shiller, comprendiendo que el silencio del presidente había sido una simulación. —Desde luego, conoce usted, muy bien a ese hombre. El presidente respondió con una leve sonrisa en su mirada, serví con Curtis Chandler en Corea, siendo ambos tenientes de artillería. El general habría disparado contra una turba armada, agresiva y fuera de control, pero jamás lo haría contra mujeres y niños desarmados. —El general Mikkelf comprendió también la jugada y apuntó. —De todos modos, ha corrido usted un gran riesgo. El presidente asintió. —Luego, dijo. —Ahora, tengo que responder ante el pueblo norteamericano por no presentar resistencia a la invasión del país por esas masas de extranjeros ilegales. —Sí, pero su muestra de moderación será una valiosa moneda de cambio en futuras negociaciones con el presidente de Lorenzo y otros líderes centroamericanos, lo consoló Oates. —Mientras tanto, añadió Mercier, nuestras fuerzas militares y de seguridad se dedicarán con calma a rodear a los seguidores de Topilzin y a conducirlos de nuevo al otro lado de la frontera, antes de que la amenaza de la formación de grupos espontáneos de autodefensa empiece a hacerse realidad. —Quiero que la operación se lleve a cabo del modo más humanitario posible, dijo el presidente con firmeza. —¿No hemos olvidado algo, señor? —preguntó Mikkelf. —General. —La biblioteca de Alejandría. —Ahora, nada impide que Topilzin se apodere de los objetos. —El presidente se volvió hacia el senador Pitt, que permanecía sentado en silencio en un extremo de la mesa. —Bien, George, el ejército ha quedado eliminado y a usted le toca ser nuestro último hombre al bate. —¿Le importaría poner a todos al corriente de su plan alternativo? —El senador mantuvo la vista fija en la mesa. No quería que los reunidos apreciaran el destello de inquietud y temor de sus ojos. —Es una apuesta arriesgada, un engaño creado por mi hijo Dirk. —No sé describirlo de otro modo pero, si todo sale bien, Robert Capesterre, alias Topilzin, no llegará a poner sus manos en los conocimientos de la antigua, biblioteca. —Sin embargo, si nuestro intento fracasa como ya apuntan ciertos críticos, los Capesterre se apoderarán de México y el tesoro se perderá para siempre. —75. Afortunadamente, la explosión de fanatismo religioso y el loco intento de Topilzin por hacerse con el poder no terminó en un baño de sangre. No se produjeron muertes debido a malentendidos y la única tragedia de verdad fue la de las jóvenes víctimas que habían muerto ahogadas durante la primera travesía. —Suelta, la multitud pasó entre las filas de soldados y recorrió las calles de Roma en dirección a Góngora Gil. Los cánticos se habían acallado y ahora gritaban consignas en la vieja lengua azteca, incomprensibles para los norteamericanos y para la mayoría de observadores mexicanos. Topilzin encabezó la triunfal peregrinación por las laderas de la colina. El impostor había preparado con sumo cuidado su interpretación como redentor enviado por los dioses aztecas. La captura de los tesoros egipcios le proporcionaría la influencia y la financiación necesarias para apartar del poder al sempiterno partido revolucionario institucional del presidente de Lorenzo sin pasar el estorbo de unas elecciones libres. Todo México estaba a 400 metros de caer en manos de la familia Capesterre. Topilzin todavía no estaba enterado de la muerte de su hermano en Egipto. Sus seguidores y consejeros más cercanos habían abandonado el camión de comunicaciones durante la excitación y no habían captado el mensaje urgente. Movido por la curiosidad de ver los tesoros de la biblioteca, el círculo más próximo a Topilzin caminaba ahora detrás del palanquín en el que su líder era transportado por unos fanáticos seguidores. El impostor se encontraba de pie sobre el palanquín con una túnica blanca y una capa de piel de jaguar sobre los hombros, empuñando una vara levantada con un estandarte que mostraba un águila y una serpiente. Una batería de focos portátiles estaba concentrada en el palanquín, envolviendo al hombre en un aura multicolor. El resplandor lo distrajo y, con un gesto, Topilzin indicó que algunas de las luces barrieran la ladera delante de la columna en marcha. Salvo algunas piezas de maquinaria pesada, la excavación parecía desierta. No se apreciaba ningún soldado de ingenieros cerca del crátero del túnel. A Topilzin no le gustó lo que veía y extendió las manos indicando a la multitud que se detuviera. La orden fue repetida por unos altavoces hasta que el muro frontal de caminantes dejó lentamente de avanzar. Todos los rostros se volvieron hacia Topilzin, aguardando su siguiente orden con aire reverente. De pronto, un aullido, fantasmal se elevó desde la cumbre de la colina y creció hasta que su agudísimo sonido obligó a la multitud a cubrirse los oídos con las manos para que no les estallasen los tímpanos. A continuación, una serie de luces estroboscópicas lanzó sus destellos sobre el mar de rostros. Un juego de luces que producía el mágico efecto de una aurora boreal formó un velo en el cielo nocturno. La multitud se quedó inmóvil, contemplando en trance la extraordinaria visión. El espectáculo de las luces aumentó hasta alcanzar una intensidad indescriptible mientras el espectral chillido cortaba el aire con el efecto estremecedor de la banda sonora de una película de terror. Los destellos de las luces y los espeluznantes sonidos aumentaron, en un crechendo sobrecogedor. De pronto, los focos estroboscópicos se apagaron y el silencio sacudió a los presentes por su súbita brusquedad. Durante un largo minuto, el aullido resonó en los oídos de la multitud y sus ojos siguieron deslumbrados. Luego, un chorro de luz recortó muy lentamente contra el cielo nocturno la figura solitaria de un hombre puesto en pie en la cumbre de la colina. El efecto era pasmoso. La luz despedía brillantes reflejos al tocar los objetos metálicos que rodeaban su cuerpo. Cuando el hombre quedó plenamente a la vista, pudo apreciarse que llevaba el uniforme de combate de un antiguo legionario romano. Lucía una túnica color borgoña bajo una coraza de hierro brunido. El casco de su cabeza y las espinilleras que protegían sus piernas refugían espectacularmente. Llevaba al costado un gladius, una espada corta de doble filo, colgada de una cinta de cuero sujeta al hombro contrario. Uno de sus brazos sostenía el escudo oval y en la otra mano, en liesto, un pilún, una lanza de ataque. Topilchín lo contempló con fascinada curiosidad. ¿Un juego, una broma, un fraude teatral? ¿Qué estaban tramando ahora los norteamericanos? Su inmensa horda de fieles permaneció en silencio, contemplando al romano como si fuera una aparición. Poco a poco, los rostros se volvieron a Topilchín, aguardando con expectación a que su mesías hiciera el primer movimiento. Un truco nacido de la desesperación, decidió finalmente. Los norteamericanos estaban jugando su última baza en un esfuerzo por impedir que sus ignorantes y supersticiosos seguidores se aproximaran a los tesoros. Podría ser un truco para secuestrarte y retenerte como rehén, dijo uno de sus colaboradores cercanos. En el rostro de Topilchín había una expresión de desdeñoso interés. Un truco, sí, pero no un secuestro. Los norteamericanos saben que la multitud se pondría furiosa si me viera amenazado. La maniobra es evidente. Salvo ese enviado cuya piel devolvía Washington, he rechazado todos los intentos de establecer contacto con los funcionarios del Departamento de Estado. Esta representación teatral no es más que un torpe intento de entablar una última negociación cara a cara. Me interesa conocer qué oferta pondrán sobre la mesa. Sin murmurar una palabra más y sin atender a los consejos de sus colaboradores, ordenó que bajaran al suelo el baldaquín y descendió de él. Los focos le siguieron mientras avanzaba colina arriba, solo y arrogante. No se le veían los pies bajo el borde de la túnica y parecía deslizarse sobre el terreno, más que andar. Avanzó a paso medio, tanteando el revólver Cold Python de calibre 9 milímetros que llevaba al cinto bajo la túnica para comprobar que el seguro estaba quitado. También tenía a mano una bomba de humo anaranjado por si se hacía necesario recurrir a un efecto visual para cubrir una retirada rápida. Se acercó hasta poder comprobar que la figura del legionario romano era un maniquí sacado de unos grandes almacenes que lucía una sonrisa insípida y unos ojos pintados que miraban al vacío. Las manos y el rostro, de yeso, estaban descoloridos y descantillados. Una expresión inconfundible de curiosidad cubrió las facciones de Topilzin mientras estudiaba el maniquí. No obstante, también exhibía un aire de cautela. Sudaba profusamente y llevaba la túnica blanca arrugada y pegada al cuerpo. En ese instante, un hombre de elevada estatura con botas de montaña, pantalones vaqueros y suéter blanco de cuello alto apareció ante los focos desde detrás de unas matas y miró a Topilzin con unos ojos más fríos que un témpano del ártico. Cuando llegó junto al maniquí, el hombre se detuvo. Topilzin creyó tener la ventaja y no perdió el tiempo. Hablando en inglés, dijo despectivamente. ¿Qué esperaba conseguir con ese muñeco y el espectáculo de luces? Su atención. Felicidades, entonces. Lo ha conseguido. Y ahora, si es tan amable de exponerme el mensaje de su gobierno, el desconocido le miró un largo instante. ¿Alguien le ha dicho que esa vestimenta parece una sábana el día después de la fiesta de fin de curso de una pandilla de estudiantes? ¿Pretende insultarme su presidente enviándome un payaso? Replicó Topilzin, irritado. Creo que aquí es donde debo decir que somos tal para cual. Tiene un minuto para exponer lo que sea. Hizo una pausa y movió la mano en un amplio gesto, señalando a la multitud. Luego ordenaré a mi pueblo reanudar la marcha. Pit se volvió hacia la parte de atrás de la colina y escrutó con aire inquisitivo los kilómetros de campo desierto y a oscuras. ¿La marcha? ¿Hacia dónde? Topilzin hizo caso omiso del comentario. Puede empezar por su nombre, título y cargo en la administración. Me llamo Dirk Pit. Mi título es señor Pit. Mi cargo es el de mero contribuyente norteamericano y tú puedes irte derecho al infierno. Los ojos de Topilzin lanzaron un sombrío destello de cólera. Muchos hombres han tenido una muerte horrible por mostrarse poco respetuosos ante quien habla directamente con los dioses. Pit sonrió con la aburrida despreocupación del diablo ante las amenazas de un predicador televisivo. Si hemos de hablar, dejémonos ya de chachara inútil y de rodeos. Has engañado a los pobres de México con trucos escénicos, prometiéndoles una nueva vida de felicidad que no puedes proporcionarles. Eres un fraude, un absoluto engaño desde la cabeza a los pies, de modo que no me hables con esos humos. Yo no soy uno de sus ignorantes seguidores. A mí no me impresiona un criminal despreciable como Robert Capesterre. Capesterre abrió la boca y volvió a cerrarla de golpe. Dio un paso atrás con una expresión de sorpresa en los ojos, sin acabar de creer lo que estaba escuchando. Transcurrieron unos segundos mientras contemplaba a Pit. Por último, preguntó en un ronco susurro. ¿Cuánto saben del asunto? Lo suficiente, respondió Pit. La familia Capesterre y sus sucios negocios son la comidilla de Washington. Por toda la Casa Blanca se han descorchado botellas de champán cuando ha llegado la gran noticia sobre tu hermano, el que se cree un profeta musulmán. Es un rasgo de justicia que haya muerto a manos del terrorista que contrató para secuestrar el Lady Flamborgue y asesinar a los pasajeros. Mi hermano. Capesterre fue incapaz de pronunciar la palabra muerto. No te creo. ¿No lo sabías? Preguntó Pit, ligeramente sorprendido. He estado con él hace menos de 24 horas, insistió Topiltsin, obstinado. Paul. Ahmad Yacid está sano y salvo. El de cadáver ambulante no es el disfraz que mejor le va. ¿Qué esperáis conseguir tú y tu gobierno con estas mentiras? Me alegra que hayas planteado el tema, replicó Pit, observando a Capesterre con frialdad. Lo que nos proponemos es salvar los tesoros de la biblioteca de Alejandría, y difícilmente lo podremos hacer si tú sueltas a tus partidarios en el interior de la cámara donde están depositados. Robarán todos los objetos que crean poder vender o cambiar por comida y destruirán lo que consideren sin valor, en especial los libros y rollos más preciados. No entrarán, respondió Capesterre con firmeza. ¿Crees que podrás detenerlos? Mis seguidores hacen lo que yo ordeno. Los libros y grabados tienen que ser catalogados e inspeccionados por arqueólogos e historiadores cualificados, insistió Pit. Si quieres alguna concesión de Washington, tienes que garantizar que la biblioteca será tratada como un bien científico. Los ojos de Capesterre escrutaron los de Pit por un instante. Poco a poco, recuperó la calma y se enderezó todo lo posible. Aún así, Pit le sacaba 10 centímetros de estatura. Topilzin permaneció ante él oscilando a un lado y otro como una cobra a punto de atacar. Por fin, habló con voz profunda, monocorde y amenazadora. No tengo que ofrecer ninguna garantía, señor Pit. Aquí no va a haber negociaciones ni concesiones. Vuestro ejército no ha sabido rechazar a mi gente en el río y la iniciativa es mía. Los tesoros egipcios son míos. Todos los estados del sudoeste, sus ojos miraron a Pit con el aire de un loco furioso, serán míos también. Mi hermano Paul gobernará Egipto. Nuestro hermano menor encabezará algún día el gobierno de Brasil. Por eso estoy aquí, y por eso estás aquí tú también como solitario defensor de una superpotencia mundial en un último y patético intento de negociación. Pero a tu gobierno no le queda nada que negociar. Y, al menor intento de impedir que nos llevemos el tesoro a México, ordenaré a mi gente que queme y destruya todo su contenido. Algo tengo que reconocer, Capesterre, murmuró Pit con disgusto, y es que sabes hacer planes a lo grande. Es una pena que te dejen andar suelto. Podrías hacer un buen Napoleón en una partida de póker en un manicomio. Un destello de irritación apareció en el rabillo de los ojos de Capesterre. Adiós, Pit. Mi paciencia se ha agotado. Será una verdadera alegría para mí sacrificarte a los dioses y enviar tu piel desollada a la Casa Blanca. Perdona por no llevar ningún tatuaje decorativo. La relajada indiferencia de Pit desconcertó a Capesterre. Nadie le había menospreciado nunca de aquella manera. Topilchin se volvió y alzó una mano hacia la multitud silenciosa. ¿No crees que deberías hacer inventario de tu nueva riqueza antes de entregársela? Preguntó Pit. Piensa en la reacción del mundo cuando te acusen de permitir que tus secuaces destrocen en el ataúd de oro de Alejandro Magno. Capesterre bajó la mano lentamente. Las sienes le latían aceleradamente. ¿Qué estás diciendo? El ataúd de Alejandro Magno existe. Y también sus restos mortales. Pit indicó la entrada del túnel excavado. ¿No te gustaría una visita comentada antes de que abras la cámara del tesoro a tu fervoroso público? Capesterre asintió. De espaldas a la masa, extrajo el cola del cinto bajo la túnica y lo dejó ver a Pit bajo la ancha manga de su vestimenta. En la otra mano tenía asida la bomba de humo. El menor movimiento tuyo o de quien pueda ocultarse en el túnel y te parto el espinazo en dos. ¿Por qué iba yo a querer hacerte nada? Preguntó Pit con burlona inocencia. ¿Dónde están los soldados que trabajaban en la excavación? Todos los hombres que podían empuñar un arma están en la línea defensiva junto al río. La mentira pareció satisfacer a Capesterre quien le ordenó. Levántate la camisa y bájate los pantalones hasta las botas. ¿Delante de toda esta gente? Comentó Pit con una sonrisa. Quiero comprobar que no estás armado ni llevas micrófonos encima. Pit se levantó el suéter de cuello alto por encima de los hombros y se bajó los vaqueros hasta los tobillos. No había rastro de transmisores ocultos o de armas en su cuerpo ni dentro de las botas. ¿Satisfecho? Topilcina sintió y movió el arma señalando la entrada del túnel. Tú ve delante. Yo te seguiré, ¿te importa si llevo el maniquí dentro? Las armas que lleva son antigüedades verdaderas. Puedes dejarlas justo a la entrada. Tras esto, Capesterre se volvió e hizo una señal a sus consejeros para indicar que todo iba bien. Pit terminó de arreglarse la ropa, despojó de sus armas al muñeco y entró en el pasadizo. El techo estaba a algo menos de dos metros de altura y Pit tuvo de encogerse bajo las vigas de apoyo al avanzar. Dejó en el suelo la lanza y la espada pero se quedó el escudo, colocándoselo sobre la cabeza como para protegerse de la posible caída de rocas. Topilcina no protestó pues sabía que el escudo era tan inútil como un cartón contra las balas de su revólver del 9 corto. El túnel descendía en una pronunciada pendiente a lo largo de 12 metros y luego se nivelaba. El pasadizo estaba iluminado por una serie de lámparas que colgaban de las vigas. Los soldados de ingenieros habían cortado las paredes y el suelo casi perfectamente lisos, de modo que la marcha era fácil. La única incomodidad era la atmósfera sofocante y el polvo que se levantaba en remolinos debido a sus pisadas. «¿Recibe usted sonido e imagen, señor presidente?» Preguntó el general Chandler. «Sí, general», respondió el presidente. La conversación nos llega con toda claridad, pero han salido fuera del campo de la cámara al entrar en el túnel. «Volveremos a verles en la cámara del ataúd, donde tenemos otra cámara oculta». «¿Cómo está conectado, Pete?» Preguntó Martin Brogan a Chandler. «El micrófono y el transmisor están insertados en la costura frontal del viejo escudo. ¿Ha sufrido algún daño?» «No lo creemos». Los altos cargos presentes en la sala de situación permanecieron en silencio mientras sus ojos pasaban a un segundo monitor en el que podía verse la tumba excavada bajo gongora gil. La cámara estaba fija en un ataúd de oro situado en el centro de la estancia. Pero no todos los ojos miraban hacia el segundo monitor. Uno de los hombres no los había apartado del primero. «¿Quién era ese?» exclamó Nichols. «¿A quién te refieres?» replicó Brogan frunciendo el entrecejo. Nichols señaló el monitor cuya cámara seguía mostrando la entrada subterránea a la colina. «Una sombra ha pasado bajo la cámara y he visto una silueta introduciéndose en el túnel». «Yo no he visto nada», dijo el general Midcalf. «Yo, tampoco», indicó el presidente. No obstante, se inclinó hacia el micrófono situado frente a él sobre la mesa, general Chandler. «¿Señor presidente?» se apresuró a responder el general. «Dale Nichols asegura que ha visto a alguien entrando en el túnel detrás de Pititopilzin. Uno de mis ayudantes también ha creído ver algo extraño. De modo que no he visto visiones», suspiró Nichols. «¿Tiene alguna idea de quién puede tratarse?» «Sí, quien sea», respondió Chandler con expresión de alarma en el rostro, «no es uno de los nuestros». «76». «Veo que coges», comentó Robert Capesterre. «Un pequeño recuerdo del loco plan de tu hermano para asesinar al presidente Hassan y a Jala Camille». Capesterre dirigió una mirada inquisitiva a Pitit, pero no hizo más preguntas. Su mente estaba ocupada vigilando a la vez los menores movimientos de Pitit y cualquier indicio de una conjura contra él. Poco después, el túnel se ensanchó y se convirtió en una cámara circular. Pitit aminoró el paso y se detuvo frente a un ataúd sostenido sobre cuatro patas talladas en lo que parecían cuatro dragones chinos rampantes. El conjunto funerario despedía un brillo dorado bajo las luces del techo. Apoyado contra la pared había un puñado de armas de las legiones romanas. «Alejandro Magno», anunció Pitit. «Los manuscritos y obras de arte están almacenadas en una cámara anexa». Capesterre se acercó más, en actitud de reverente asombro. Extendió la mano, titubeante, y tocó la tapa del ataúd. Inmediatamente después, apartó la mano y dio media vuelta sobre los talones para quedar frente a frente con Pitit, con una mueca de rabia en el rostro. «Un truco». Gritó, y su voz se perdió con el eco por los túneles, «Esto no es un ataúd de más de veinte siglos de antigüedad. La pintura aún no está seca». Los griegos estaban muy avanzados en «Cierra el pico». Capesterre echó hacia atrás la manga de la túnica, dejando a la vista el revólver. «Basta de charla, Pitit. ¿Dónde está el tesoro?» «Dame un respiro», suplicó Pitit. «Todavía no hemos entrado en la cámara principal del tesoro». Empezó a apartarse del ataúd fingiendo miedo y retrocedió hasta que sus hombros dieron contra la pared en la que estaban apoyadas las viejas espadas y lanzas. Sus ojos dirigieron una rápida mirada al ataúd como si esperara que su ocupante se levantara de pronto. Capesterre captó la mirada furtiva y en sus labios apareció una sonrisa astuta. Apuntó el revólver hacia el ataúd y tiró del gatillo cuatro veces. Cuatro agujeros aparecieron en uno de los costados del ataúd, mientras en el lado contrario las balas abrían otros tantos boquetes como puños. Los estampidos resultaron ensordecedores en el interior de la cámara de roca. Sonaron como si el arma hubiera disparado dentro de una campana gigante. Capesterre asió la tapa que abría la mitad superior del ataúd. «Ahí tenías a tu hombre, Pitit». Masculó, «¡Qué ingenuidad!» «No había otro lugar donde esconderlo», replicó Pitit, pesaroso. Sin embargo, sus ojos verdes no mostraban ningún miedo y su voz sonó firme y controlada. Robert Capesterre abrió la tapa y se asomó al interior. Una palidez cadáverica llenó su rostro y se estremeció de horror antes de dejar caer la tapa con un estruendo. Un gemido escapó de sus labios y se convirtió en un largo y doliente no. Pitit se puso ligeramente de perfil, de modo que el escudo ocultara los movimientos de su mano derecha. Se separó de la pared de la cámara hasta que quedó frente al costado izquierdo de Capesterre. Después, miró con inquietud las manecillas de su reloj. Se le estaba acabando el tiempo de que disponía. Capesterre se acercó de nuevo a la tapa del ataúd y la levantó con temor. Esta vez, la abrió por completo dejándola caer al otro lado y se obligó a mirar al interior. Paul. Es Paul. Balbució, abrumado. Según me han dicho, intervino Pitit, el presidente Hassan no estaba dispuesto a permitir que los seguidores de Ahmad Yazid convirtieran su tumba en el sepulcro de un mártir, de modo que nos ha enviado el cadáver aquí por vía aérea para que podáis descansar los dos juntos. Poco a poco, el desconcierto dio paso al desconsuelo mientras Capesterre contemplaba a su hermano. Después, apareció en su rostro una mueca de rencor mientras preguntaba con voz cargada de odio. ¿Qué papel has jugado tú en todo esto? Yo dirigí el grupo que encontró la clave al emplazamiento secreto de la biblioteca. Esa fue una tarea que mereció la pena. Después, unos terroristas contratados por tu hermano intentaron matarme a mí y a mis amigos, aunque solo consiguieron estropear mi coche de época. Eso fue un gran error. Más tarde, tu hermano y tú tomasteis como rehén a mi padre en el Lady Flamborough. Ya sabes a qué barco me refiero. Y eso sí que fue un disparate. Decidí no ponerme furioso, sino vengarme como era debido. Ahora vas a morir, Capesterre. Dentro de un instante estarás tan muerto, frío y rígido como tu hermano. Un pago demasiado pequeño por esos hombres a los que arrancaste el corazón y por esos niños que han muerto ahogados a causa de tus locas ansias de poder. Capesterre se puso en tensión y desapareció de sus ojos la pena por la muerte de su hermano. No moriré sin acabar antes contigo. Exclamó con furia salvaje al tiempo que se volvía y se agachaba. Pete había estado esperando el ataque. La espada que había tomado de la pared se alzaba ya por encima de su cabeza y la dejó caer en un arco hacia un costado, con todas sus fuerzas. Capesterre levantó frenéticamente su colt. El cañón estaba a pocos centímetros de apuntar la cabeza de Pete. La brillante hoja de la espada hendió el aire, refugiendo bajo las luces del techo. El revólver, junto con la mano de Capesterre asida de la culata, el dedo aún cerrado en torno al gatillo, pareció desprenderse de su brazo y voló hacia el techo. Ambas cosas, mano y revólver, rodaron juntas por el aire y no se separaron ni siquiera después de caer al suelo de Arlenisca. Capesterre abrió la boca y un leve grito retumbó en la excavación. Después, cayó de rodillas y contempló con aire incrédulo la extremidad cercenada, sin hacer caso de la sangre que perdía por el muñón, como si no pudiera aceptar que la mano ya no formara parte de él. Permaneció arrodillado, oscilando de un lado a otro, con el dolor completamente anestesiado por la sorpresa y el horror. Poco a poco, alzó la vista hacia Pete con aire aturdido. ¿Por qué esto? Susurró, ¿por qué no una bala? Una pequeña compensación por lo que hiciste a un hombre llamado Guy Rivas. ¿Le conocías? Pete sacudió la cabeza en señal de negativa. Unos amigos suyos me contaron cómo lo mutilaste y cómo la familia acudió a su tumba y procedió al funeral sin saber que sólo estaban enterrando su piel. ¿Amigos? Preguntó Capesterre, confuso. Mi padre y un hombre que vive en la Casa Blanca, replicó Pete con frialdad. Consultó de nuevo su reloj y miró a Robert Capesterre sin el menor asomo de lástima en el rostro. Lamento no poder quedarme a aclararle el asunto, pero tengo que largarme corriendo. Tras esto, dio media vuelta y se encaminó a la salida del túnel. Sólo pudo dar dos pasos antes de verse obligado a detenerse. Un individuo bajo y de tez oscura, vestido con un uniforme militar de campaña viejo y raído, se hallaba en el centro de la entrada a la cámara, sosteniendo en la mano una escopeta de caza de cuatro tiros con los cañones recortados que apuntaban al estómago de Pete. No es preciso que se apresure, señor Pete, dijo el recién llegado con un marcado acento y una voz desapasionada. Nadie va a ninguna parte. 77. A pesar de que todos eran conscientes de la presencia de una tercera persona en el túnel, la repentina aparición del amenazador desconocido pilló por sorpresa a los reunidos en la sala de situación. La sensación de catástrofe empezó a adueñarse de ellos mientras, impotentes, contemplaban la escena que se estaba desarrollando Bajredón Gorahil. General Chandler, ¿qué diablos está pasando? Preguntó el presidente enérgicamente, ¿quién es el intruso? Nosotros también lo vemos por nuestro monitor, señor presidente, pero lo más probable es que se trate de un hombre de Topilzin. Debe de haberse infiltrado desde el norte, donde nuestras líneas de seguridad son menos numerosas. Lleva uniforme militar, dijo Brogan, ¿no podría tratarse de uno de sus hombres? No, salvo que nuestro intendente no haya repartido a alguien un uniforme de campaña del ejército israelí, haga bajar ahí a unos hombres para ayudar a Pitt, ordenó el general Midcalf. Señor, si envío un pelotón a las cercanías de la excavación, la multitud pensará que nos proponemos causar daño a Topilzin o capturarlo y puede volverse loca. —Chandler tiene razón, dijo Shiller. La gente se está poniendo nerviosa. H.L. Intruso se escabulló al interior del túnel ante sus narices, insistió Midcalf, ¿no podría hacer lo mismo un par de sus hombres? —Hace diez minutos tal vez hubiera sido posible, pero ahora no, respondió Chandler. Los secuaces de Topilzin han enviado nuevas oleadas de gente y toda la ladera está bañada en una luz brillante. Ni una rata podría correr por ahí sin ser vista. —Las excavaciones dan al sur, de cara a la gente, explicó el senador Pitt. No hay salidas por la otra cara de la colina. —Hasta ahora, hemos tenido suerte, continuó Chandler. El eco de los disparos en el interior del túnel ha sonado como un trueno lejano y nadie ha sabido con certeza de dónde procedía. El presidente miró al senador con expresión sombría. —George, si la muchedumbre empieza a avanzar, tendremos que poner fin a la operación antes de que su hijo pueda escapar. El senador se cubrió los ojos con la mano y asintió con aire solemne. Después, volvió a mirar al monitor. —Dirk lo conseguirá, afirmó con serenidad y confianza. De pronto, Nichols se puso en pie y señaló la pantalla. —La gente. Exclamó con un jadeo de desesperación, se está moviendo. Mientras otros discutían sus posibilidades de supervivencia a 2.500 kilómetros de distancia, la principal preocupación de Pitt era la negra boca de los cañones de la escopeta recortada. No dudó ni por un instante de que la sostenía a la mano de un hombre que había matado muchas veces. El rostro, tras el arma, tenía una expresión aburrida. —Era lo que le faltaba, pensó Pitt. Si no terminaba con las entrañas esparcidas por la pared de la cueva en un abrir y cerrar de ojos, moriría aplastado por toneladas de rocas y tierra. No sabía cuál de las dos posibilidades escoger. —¿Te importaría decirme quién eres? Preguntó al hombre. —Soy Ibn Li, lugarteniente y criado de Suleiman Azizanmar. —Sí, se dijo Pitt, claro. La visión del terrorista en el camino, frente al molino de trituración, volvió a su mente. —Los tipos como vosotros llegáis donde sea por venganza, ¿verdad? Su última voluntad fue que te matara. Pitt bajó el brazo derecho muy lentamente, de modo que la espada apuntara al suelo de la cámara. Hizo el gesto de un hombre valiente que acepta su derrota y relajó el cuerpo hundiendo los hombros y doblando ligeramente las rodillas. —¿Estabas en Santa Inés? —Sí. Suleiman Aziz y yo escapamos juntos y volvimos a Egipto. Pitt frunció sus oscuras cejas. Había juzgado imposible que Ammar pudiera sobrevivir tras el tiroteo. Dios santo, el tiempo se le estaba acabando. Ibnni podría haberle disparado sin mediar palabra, pero Pitt sabía que el árabe solo estaba jugando con él. El estampido de 50 perdigones de caza podía sonar en mitad de cualquier frase. No tenía objeto tratar de ganar tiempo. Pitt miró a Ibnni midiendo la distancia entre ambos y calculando la dirección en que debía saltar. Con gesto disimulado colocó el escudo perpendicular al cuerpo. Capesterre envolvió con un girón de la túnica el muñón sangrante, entre gemidos de creciente dolor. Después, sostuvo en alto el paño empapado en sangre frente a Ibnni. —Mátale. Gritó, mira qué me ha hecho. Dispárale de una vez. —¿Quién eres tú? Preguntó Ibnni con voz glacial, sin apartar los ojos de Pitt. —Soy Topilzin. —Su nombre auténtico es Robert Capesterre, intervino Pitt. Es una colosal falsificación. Capesterre se acercó gateando a Ibnni hasta que estuvo prácticamente encima de los pies del árabe. —No le escuches, suplicó Capesterre. Es un delincuente común. Por primera vez, Ibnni sonrió. —De ningún modo. He estudiado el informe sobre Pitt y no es común en nada. Aquello tenía mejor aspecto, se dijo Pitt. Ibnni estaba distraído momentáneamente con Topilzin. Se deslizó a un lado centímetro a centímetro, intentando colocarse de modo que Capesterre quedara entre él e Ibnni. —¿Dónde está Anmar? Preguntó bruscamente Pitt. —Muerto, replicó Ibnni. Su sonrisa se transformó rápidamente en una mueca de ira con los labios apretados. —Murió después de acabar con ese cerdo de Ahmad Yazid. La exclamación desconcertó a Capesterre, que volvió automáticamente la mirada hacia el ataúd que contenía el cuerpo de su hermano. —De modo que lo hizo el hombre que mi hermano contrató para secuestrar el barco, murmuró Robert Capesterre en un ronco gemido. Pitt reprimió el impulso de comentar ya te lo dije y se desplazó otro centímetro. En los ojos de Ibnni apareció un destello de confusión. —¿Ahmad Yazid era tu hermano? —Dos hijos de la misma camada, afirmó Pitt. —¿Reconocerías a Yazid si lo vieras? —Por supuesto. Sus facciones son tan familiares para mí como las de Jomein y O'Arafat. La mente de Pitt efectuó sobre la marcha las modificaciones pertinentes en su desesperado plan, aprovechando las escasas migajas de suerte a su disposición. Todo dependía ahora de si sabía leerle los pensamientos a Ibnni y predecir la reacción del asesino al ver a Yazid. —Entonces échale un buen vistazo a la Tau. —No intentes el menor movimiento, Pitt, dijo Ibnni. Sus ojos permanecieron cautamente fijos en Pitt mientras avanzaba hasta la Tau. Cuando su cadera derecha tocó la barra del portaféretro, se detuvo y echó una rápida mirada al interior, volviéndola de inmediato a su presa. Pitt no se había movido un centímetro. Todo dependía de lo inesperado. Pitt había apostado a que la primera mirada rápida de Ibnni al interior de la Tau provocaría en él una reacción retardada seguida de un segundo vistazo más prolongado. Y esa fue exactamente la reacción del árabe. En el camión de mando de las Fuerzas Especiales, aparcado medio kilómetro al oeste de la excavación, Hollis, el admirante Sandecker, Lili y Giordino observaban el monitor de televisión con la atención concentrada en el drama que se estaba representando en las entrañas de Gongor Agil. Lili permanecía inmóvil, con la piel blanca como la cáscara de un huevo, mientras que Sandecker y Giordino se agitaban de frustración como un par de tigres en un zoo con una fuente de carne fresca fuera de su jaula. Hollis deambulaba por el reducido espacio, agarrando con gesto nervioso un pequeño detonador a ultraseñales con una mano, mientras la otra sostenía un teléfono portátil. El coronel le estaba gritando a un ayudante del general Chandler por el aparato. Ni soñar con que lo haga estallar. No lo haré hasta que la multitud llegue a la zona de peligro. Ya están demasiado cerca, replicó el ayudante, otro coronel. Treinta segundos más. Gritó Hollis. Ni un momento antes. El general Chandler ordena hacer estallar las cargas ahora. Ahora, exigió el coronel, alzando también la voz. Es una orden que viene del presidente. Usted es solo una voz por teléfono, coronel, respondió Hollis. Quiero que el presidente me dé la orden personalmente. Esto puede llevarle a un consejo de guerra, coronel. No sería la primera vez. Sandecker comentó, abatido. Dirk no lo conseguirá. Ya no. ¿No se puede hacer algo? Suplicó Lili. Hablad con él. Os puede oír por el altavoz conectado a la cámara de televisión. No lo distraigamos, contestó Hollis. Si rompemos su concentración, el árabe lo matará sin remedio. Ya está bien. Murmuró Giordino, furioso. Abrió la puerta del camión de mando, saltó al suelo y corrió a todo terreno de San Trinity. Antes de que los hombres de Hollis pudieran detenerlo, el coche avanzaba ya dando tumbos entre los matorrales hacia Gongora Hill. Pete se extendió en un rápido salto como una serpiente y avanzó el escudo contra Ibni. La espada cortó el aire y cayó de nuevo. Su brazo musculoso descargó el golpe con toda la fuerza desde el hombro y notó que la hoja chocaba con algo metálico antes de hundirse en algo blando. Se produjo una explosión y le pareció que le acertaba de pleno en el rostro. Se encogió mientras la fuerza principal del disparo golpeaba el centro de su escudo y los perdigones salían despedidos contra el techo de roca. La cubierta de plástico blindado que el comandante Dillinger había añadido a las planchas de madera laminada aquella tarde quedó mellada, pero resistió el impacto. La mano con la que sostenía la espada terminó el arco y Pete lanzó un mortífero golpe de revés. Ibni reaccionó con rapidez, pero la sorpresa de ver a Yacid le costó un segundo precioso. Advirtió el ataque de Pete por el rabillo del ojo y logró disparar un tiro mal dirigido antes de que la hoja de la espada resbalara sobre la culata del arma y le cortara la mano, amputándole el pulgar y los demás dedos justo a la altura de los nudillos. Ibni soltó un gemido atroz. La escopeta recortada cayó al duro suelo de Arlenisca casi en el mismo sitio donde el Cod Python seguía aún agarrado por la mano cortada de Capesterre. Sin embargo, Ibni se recuperó lo suficiente para esquivar el segundo golpe de la espada de Pete. Luego, en un violento escorzó, se lanzó contra él. Pete se prestó a resistir el asalto pero, cuando pintó a un lado, la pierna derecha se dobló bajo su peso. Por un fugaz instante, advirtió que un par de perdigones no habían sido bloqueados por el escudo y le habían acertado en la misma pierna que ya se había herido cuando estuvo en la isla de Santa Inés. Sin darle tiempo a reaccionar y mantener la distancia, Ibni cayó sobre él como una pantera. Los ojos oscuros del árabe lucían un fulgor satánico bajo las luces del techo. Sus dientes, al descubierto, le daban un aspecto brutal. Pete perdió la espada cuando Ibni la golpeó de un puntapié en la empuñadura. Su otro brazo estaba atrapado bajo las correas interiores del escudo. Entonces, lenta y premeditadamente, la mano útil de Ibni se cerró en torno a la garganta de Pete. Mátalo. Chilló una y otra vez Robert Capesterre, mátalo. Pete se arqueó en un movimiento de rosca y lanzó el puño hacia arriba desde el suelo, acertando a Ibni en la nuez. Con el cartílago de la laringe aplastado, la mayoría de los hombres habría muerto asfixiados al instante, y el resto habría quedado, al menos, inconsciente. Con Ibni no pasó ninguna de ambas cosas. Se limitó a agarrarse de la garganta, soltar un espantoso sonido y rodar hacia atrás por el suelo. Los dos pugnaron por incorporarse, tambaleándose. Pete cojeaba, apoyado en una pierna. Ibni jadeaba en busca de aire, con la mutilada mano derecha colgando inútil a un costado. Los dos hombres permanecieron así unos instantes, frente a frente como toros de lucha heridos que recuperaran el aliento para lanzarse al siguiente ataque y se observaran cautelosamente para ver quién hacía el primer movimiento. Este llegó de un lugar inesperado. De pronto, Capesterre recuperó el control de sí mismo y se arrojó sobre el colg luchando frenéticamente con una mano por soltar los dedos de la otra, aún firmes en torno al arma. Por fin, la mano muerta se desprendió. Entonces, como en el juego de las sillas vacías, el gesto de Capesterre provocó una idéntica respuesta en Ibni y Pete. Los dos echaron un rápido vistazo alrededor buscando el arma más cercana. Pete perdió. La escopeta de caza estaba en el rincón de Ibni, y también la espada romana. De perdidos, al río, se dijo Pete. Lanzó una seca patada con la pierna herida y acertó en la caja torácica de Capesterre, aunque sufriendo un lacerante dolor al hacerlo. Casi al mismo tiempo, arrojó el escudo contra Ibni como si fuera un disco de playa y golpeó al árabe en el estómago, dejándolo sin aliento. Un sonoro lamento surgió de los labios de Capesterre. Soltó el colt y Pete lo tomó en el aire. Fue un movimiento casi perfecto. Su mano resbaló por la ensangrentada empuñadura y el dedo se ajustó por sí sol o al guardamonte del gatillo. Ibni, doblado por la cintura a consecuencia del impacto del escudo, todavía estaba apuntando torpemente la escopeta de caza con la mano izquierda. Cuando Pete disparó, Pete apretó con más fuerza la empuñadura del revólver para el siguiente disparo. El árabe se tambaleó hacia atrás contra la pared de la cueva y, a continuación, su cuerpo cayó hacia adelante hasta golpear con la cabeza en el suelo de roca con un repulsivo batacazo. Pete se incorporó jadeando entre sus dientes apretados. Solo entonces escuchó una voz frenética por el altavoz de la cámara de televisión. —¡Salga de ahí! —aullaba Hollis, por el amor de Dios, eché a correr. Pete se sintió momentáneamente desconcertado. Había estado tan enfrascado en la lucha con Ibni que no recordaba cuál era el pasadizo que conducía más fácilmente a la boca del túnel, y cuál iba a dar al cráter abierto en la colina, de acceso más difícil. Antes de salir lanzó una breve mirada final a Robert Capesterre. El rostro de éste estaba ceniciento debido a la pérdida de sangre, pero Pete no apreció miedo en sus facciones. La emoción que llenaba los ojos de Topiccin era de odio. —¡Que tengas un buen viaje al infierno! —dijo Pete. La respuesta de Capesterre fue la bomba de humo. De algún modo, había logrado quitar el seguro. Al instante, el humo llenó el interior de la cámara con una densa nube anaranjada. —¿Qué ha sucedido? —preguntó el presidente al observar la extraña niebla anaranjada que impedía la visión de la sala a través de la cámara. —Capesterre debía de llevar algún tipo de bengala de humo —respondió Chandler. —¿Por qué no han estallado los explosivos? —Un momento, señor presidente. Chandler apartó la mirada de la cámara y conversó agriamente con un ayudante. Después, volvió a dirigirse a la pantalla. —El coronel Hollis, de las Fuerzas de Operaciones Especiales, insiste en recibir la orden directa de usted, señor. —¿Hollis es el encargado de la detonación? —preguntó Midcalf. —Sí, mi general. —¿Puede pasarlo a nuestra red de comunicaciones? —Un momento. No pasaron más de cuatro segundos hasta que el rostro de Hollis apareció en uno de los monitores de la sala de situación de la Casa Blanca. —Sé que no puede verme usted, coronel —dijo el presidente—, pero estoy seguro de que reconocerá mi voz. —Sí, señor —respondió Hollis con los labios apretados. —Como su comandante en jefe, le ordeno que vuele esa colina, y que lo haga ahora mismo. —La multitud ya sube por la ladera. —exclamó Nichols al borde del pánico. —Todos se pusieron en tensión y volvieron los ojos al monitor que recogía una toma de la colina. La inmensa masa de gente se movía lentamente ladera arriba hacia la cumbre, entonando el nombre de Topilzin. —Si espera más, matará a un montón de gente, dijo Midcalf en tono de urgencia, por el amor de Dios, coronel, detone las cargas. Hollis tenía el pulgar sobre el botón. —Acercó el transmisor a la boca y ordenó. —Detonación. —Pero no pulsó el botón. —Utilizó el ardiz del soldado. —No te niegues nunca a cumplir una orden, con el riesgo de ser juzgado por insubordinación. —Responde que sí y no llegues a cumplirla nunca. La falta de eficacia era uno de los cargos más difíciles de demostrar ante un consejo de guerra. Estaba dispuesto a apurar hasta el último segundo posible por Pitt. —Conteniendo la respiración como si estuviera bajo el agua, con los ojos cerrados con fuerza para evitar el escozor del humo, Pitt obligó a sus piernas a avanzar, a correr, a arrastrarse y a hacer lo que fuera necesario para alejarse de aquella cámara de los horrores. Penetró en un pasadizo sin saber si lo conduciría a la entrada del túnel o al cráter. Mantuvo siempre los ojos cerrados, tanteando las paredes, medio saltando y medio renqueando con la pierna herida. —Sentía una furia salvaje por sobrevivir. —Sencillamente, no podía aceptar que fuera a morir ahora, después de haber sobrevivido a aquellos minutos finales. —Por último, se atrevió a abrir los ojos. —Le picaron como si lo atacara un enjambre de abejas, pero pudo ver algo. —Lo peor del humo había pasado y ahora solo era un vapor de color naranja. —El pasadizo en la roca empezó a ascender. —Notó un ligero aumento de la temperatura y una leve brisa. —Finalmente, salió a trompicones a cielo raso. —Sobre su cabeza lucían las estrellas, casi apagadas por las brillantes luces que ascendían por la colina. —Sin embargo, Pete no estaba aún a salvo. —Le quedaba todavía un obstáculo pues, abrumado, comprobó que había salido por el pasadizo del cráter. —Las abruptas pendientes se alzaban otros cinco metros. —Muy pocos pero de penosa escalada. —Empezó a arrastrarse hacia arriba con las manos, arrastrando la pierna herida, ahora totalmente inutilizada. —Sólo podía clavar los dedos e impulsar el cuerpo con un solo pie. —Holly se había quedado en silencio. —Al coronel no le quedaba nada más que decir. —Pete sabía que la explosión que con tanto cuidado había preparado iba a llevárselo con ella. —La fatiga invadió su cuerpo en grandes oleadas y, a pesar de todo, siguió gateando tercamente. —Entonces, una forma oscura apareció sobre el borde del cráter y una manaza enorme agarró por la manga del suéter a Pete, izándole hasta el exterior del hueco. —Con una facilidad que parecía imposible, Giordino cargó a Pete en la parte trasera abierta del vehículo, saltó al volante y apretó a fondo el pedal del acelerador. —Apenas habían cubierto 50 metros cuando Hollis pulsó el botón de demolición. —La señal de ultrafrecuencia hizo estallar los 200 kilos de gelatina de nitroglicerina C6 en las profundidades de la colina con un monstruoso rugido. —Por un breve instante, fue como si una erupción volcánica fuese a surgir de las entrañas de la Tierra. —La colina se estremeció con una sacudida aterradora. —La gran masa de seguidores de Topilzin fue arrojada al suelo y allí se quedaron, boquiabiertos, con la respiración cortada por efecto de la onda expansiva. —Por fin, toda la cumbre de Góngora Gil se alzó casi 10 metros en el aire, permaneció allí colgada en la noche como si la sujetara una mano gigante, y volvió a caer sobre sí misma levantando una gran columna de polvo que se elevaba como una lápida espectral. 78. 5 de noviembre de 1991. —Roma, Texas. Cinco días más tarde, unos minutos después de medianoche, el helicóptero del presidente se posó en un pequeño aeródromo a unos kilómetros de Roma. Lo acompañaban el senador Pete y Julius Schiller. Tan pronto como las palas del rotor se hubieron detenido, el almirante Sandekert corrió a la portezuela y les dio la bienvenida. —Encantado de verle, almirante, dijo el presidente con tono jovial. —Felicidades por su espléndido trabajo, aunque debo confesarle que no creía que la MSN pudiera salirse tan bien parada. —Gracias, señor presidente, respondió Sandekert con su habitual aire arrogante. —Todos le agradecemos que confiara en nuestro loco plan y le diera su aprobación. —Una jugada perfecta. Perfecta de verdad. El presidente se volvió y miró al senador Pete. —Pero debe agradecerle mi respaldo al senador. Sabe ser muy convincente. —Tras unas palabras entre Sandekert y Schiller, todos subieron una escalerilla corta y, a través de una puerta oculta, pasaron al interior de un enorme camión, un volquete de diez ruedas. —Dos agentes del servicio secreto encargados de la custodia del presidente, con manos de trabajo, subieron a la cabina con el conductor. —Cuatro más se apiñaban en una desvencijada furgoneta doce aparcada detrás del camión. —El exterior del camión tenía un aspecto viejo, polvoriento y despintado. —En cambio, el interior de la parte trasera, de cuatro metros y medio por dos y medio, estaba convertido en una sala que contenía un pequeño mueble bar y seis asientos espaciosos. —El techo había sido levantado mediante planchas laterales y cubierto con dos centímetros de grava para completar el disfraz. —La puerta de la caja del camión fue cerrada. —Los presentes se instalaron en los cómodos asientos sujetos al suelo y se ajustaron los cinturones de seguridad. —Lamento ofrecerles un transporte tan poco habitual, dijo Sandekker, pero no podemos permitir que se descubra el pastel con un puñado de helicópteros entrando y saliendo del lugar. —Es mi primer viaje en el interior de un camión de grava, bromeó el presidente. —La suspensión no puede compararse con la del Lincoln Limusina de la Casa Blanca. —Hemos acondicionado seis de ellos como transportes secretos, explicó Sandekker. —Buen diseño, se rió el senador mientras golpeaba el metal con los nudillos. —Ya vienen blindados. La sonrisa del presidente se trocó por una expresión grave. —¿Se ha guardado bien el secreto? —preguntó. —No he visto nada que pueda indicar lo contrario, en lo que a nosotros respecta, contestó el almirante. —Esta vez no habrá filtraciones de la Casa Blanca, aseguró Schiller, captando la velada insinuación del general. —La tapa está bien cerrada. —Hemos tenido una suerte increíble al lograrlo, dijo el presidente tras unos instantes de silencio. —La masa de seguidores de Topilchin podría haberse lanzado a una orgía de venganza una vez comprendieron que había muerto. —Cuando se recuperaron de la explosión, vagaron alrededor de la colina contemplando el cráter abierto por la detonación como si fuera un fenómeno sobrenatural. —Los altercados sangrientos se mantuvieron al mínimo, debido a la presencia de las mujeres y los niños. —A eso, y también al hecho de que los consejeros y partidarios próximos a Topilchin se escabulleron rápidamente y se batieron en rápida retirada hacia México. —Sin jefes, cansada y hambrienta, la multitud empezó lentamente a regresar al otro lado de la frontera, camino de sus pueblos y ciudades. —Según Inmigración, informó Schiller, unos pocos miles se dirigieron hacia el norte, pero un tercio de ellos ya ha sido recogido. —Por lo menos, lo peor ha pasado, suspiró el presidente. —Si el Congreso aprueba nuestro plan de ayuda para América Latina, tendremos un buen instrumento para colaborar con nuestros vecinos del sur en la recuperación de su estabilidad económica. —¿Y la familia Capesterre? —preguntó Sandecker, ¿qué va a hacer con ella? —El Departamento de Justicia está tras las propiedades que puedan tener en este país. El presidente mantenía el rostro inexpresivo, pero en sus ojos había un brillo acerrado. —Que quede entre nosotros, caballeros, pero el coronel Hollis y nuestras fuerzas especiales están preparando un asalto de prácticas en una isla del Caribe cuyo nombre no citaré. —Si casualmente hubiera algún miembro de la familia Capesterre en las cercanías en ese momento. —En fin, sería muy mala suerte para ellos. El senador Pitt lanzó una sonrisa sarcástica. —Desaparecidos Yacid y Topiltsin, nuestras relaciones exteriores se presentan bastante tranquilas por un tiempo. Schiller sacudió la cabeza en gesto de negativa y replicó. —Sólo hemos tapado dos agujeros de la presa. Lo peor está todavía por llegar. —No llame al mal tiempo, Julius, dijo el presidente con su anterior tono jovial. —De momento, Egipto permanece estabilizado y, ante la dimisión del presidente Hassan por cuestiones de salud y el traspaso de poderes al ministro de Defensa, Abu Hamid, los fundamentalistas musulmanes se encontrarán bajo fuertes presiones para reducir sus exigencias de un gobierno islámico. —El hecho de que Hala Kamil haya aceptado casarse con Hamid también contribuye a mejorar la situación, resumió el senador Pitt. La conversación quedó interrumpida cuando el camión se detuvo. La puerta camuflada fue abierta desde el exterior y se colocó en posición la escalerilla. —Después de usted, señor presidente, ofreció Sandekker. Bajaron al suelo y miraron a su alrededor. La finca estaba rodeada por una valla normal y una simple cadena cerraba la entrada principal, iluminada por unas farolas situadas a considerable distancia unas de otras. Junto a la entrada, un gran rótulo anunciaba compañía de arena y grava de Sam Trinity. Salvo por un par de cargadoras de grava, una gran pala excavadora y varios remolques y transportes de grava, el lugar estaba completamente desierto. Las unidades de seguridad y los equipos de detección electrónica, situados bajo tierra, resultaban prácticamente invisibles para quien paseara por la zona de aparcamiento de la ficticia cantera. —¿Pueden presentarme al señor Trinity? —preguntó el presidente. —Me temo que no —contestó Sandekker moviendo la cabeza. —Ese Sam es un buen hombre. Un buen patriota. Después de firmar voluntariamente la cesión al gobierno de los derechos sobre los objetos, se marchó de viaje con la intención de recorrer los 100 mejores campos de golf del mundo. —Supongo que lo habremos compensado. —¡10 millones de dólares libres de impuestos! —respondió Sandekker. —Y casi tuvimos que obligarle a cogerlos. —Tras esto, el almirante se volvió e indicó con la mano una profunda excavación a unos cientos de metros de donde estaban. —Los restos de Gongorajil, ahora una cantera. —Realmente, incluso vamos a sacar beneficios de nuestra operación. —Arena y roca molida. —El rostro del presidente se ensombreció al contemplar la enorme zanja abierta donde en otro tiempo se había alzado la cumbre de la colina. —¿Por casualidad han encontrado a Topilchin y Yacid? —Hace dos días, afirmó Sandekker. —Enviamos los restos a la trituradora de rocas y creo que ahora forman parte del firme de alguna carretera. —Justo lo que se merecían esos cerdos, asintió el presidente con gesto satisfecho. —¿Dónde está el túnel? —preguntó Schiller mirando a su alrededor. —Ahí dentro, dijo el almirante señalando una casa remolque bastante desvencijada que había sido convertida en oficina. Un rótulo sobre una de las ventanas decía. Expediciones. —Los cuatro agentes del servicio secreto que viajaban en la furgoneta ya se habían apeado y patrullaban la zona mientras que los dos de la cabina del camión saltaron al suelo y entraron en la oficina para comprobar el interior en una inspección de rutina. Cuando el grupo del presidente hubo cruzado un par de puertas y penetró en un despacho vacío situado en la parte trasera de la casa remolque, Sandekker los invitó a juntarse en el centro de la estancia y agarrarse de una barra metálica que iba desde el suelo hasta el techo. A continuación, hizo una señal a la cámara de televisión situada en un rincón del techo. De inmediato, el suelo empezó a descender, dejando atrás las paredes del remolque y penetrando en el suelo debajo de éste. —Muy ingenioso, comentó Schiller, admirado. —Realmente lo es, murmuró el presidente. Ahora entiendo por qué no ha habido filtraciones en este asunto. El ascensor bajó entre la roca arenisca hasta detenerse bruscamente a 30 metros por debajo de la superficie. Salieron a un pasadizo amplio iluminado con luces fluorescentes. Hasta donde alcanzaba la vista, pudieron apreciar que en ambos costados del túnel se alienaba una serie de esculturas. Una mujer los estaba aguardando a la entrada. —Señor presidente, dijo Sandecker, permítame presentarle a la doctora Lili Sharp, directora del programa de catalogación. —Doctora Sharp, tenemos una profunda deuda de gratitud hacia usted. —Me temo que solo he sido una pequeña pieza en el engranaje, respondió la muchacha con modestia, sonrojándose. Después de ser presentada a Schiller, Lili inició la visita comentada de los tesoros de la Biblioteca de Alejandría. —Hemos estuadiado y catalogado 427 esculturas distintas, explicó, que representan las mejores obras desde los albores de la Edad de Bronce, a partir de unos 3.000 años antes de Cristo, y hasta el trascendental estilo de la época bizantina de principios del siglo IV. Salvo algunas manchas del agua que rezuma entre la arenisca, y que pueden ser eliminadas con productos químicos, las figuras de mármol y bronce están en un excelente estado de conservación. El presidente recorrió el largo pasillo mudo de asombro, deteniéndose con frecuencia para contemplar con abierta admiración las espléndidas esculturas clásicas, algunas di, ellas con casi 5.000 años de antigüedad. Se sentía asombrado por la enorme cantidad de obras que contenía la galería subterránea. Todas las eras, todos los imperios y dinastías estaban representadas con lo mejor que habían dado sus artistas. —Estoy viendo y tocando de verdad la colección escultórica del Museo de Alejandría, dijo con tono reverente. Después de la explosión, me resultaba imposible pensar que no hubiese quedado todo destruido. —Las vibraciones del terreno levantaron un poco de polvo y provocaron la caída de algunos fragmentos de roca del techo, dijo Lili, pero todos los objetos resultaron indemnes. Ahora está contemplando las esculturas como las vio por última vez Junio Benator en el año 391. Tras casi dos horas de estudio de la increíble exposición, Lili se detuvo junto a la última escultura antes de penetrar en la galería principal. —El ataúd de oro de Alejandro Magno, anunció en un susurro. Al presidente le pareció que estaba a punto de ver a Dios. Se acercó titubeante hasta el sarcófago de uno de los mayores líderes que el mundo ha conocido en su historia y se asomó a la mirilla acristalada. Los macedonios habían ataviado a su rey con la armadura ceremonial. La coraza y el escudo eran de oro puro. La seda persa que en otro tiempo había formado su túnica había desaparecido prácticamente, descompuesta después de casi 24 siglos. Lo único que quedaba del gran protagonista de leyendas románticas eran sus huesos. —Cleopatra, Julio César y Marco Antonio fueron algunos de los muchos que acudieron a venerar sus restos, explicó Lili. Uno tras otro, todos los miembros del grupo se turnaron en asomarse, casi incapaces de creer lo que tenían ante sus ojos. Finalmente, Lili les condujo a la gran galería donde se almacenaban los documentos. Cerca de 30 personas se hallaban allí, concentradas en su trabajo. Varias de ellas estaban examinando el contenido de las cajas de madera apiladas en el centro de la galería. Cuadros, manchados o sucios de polvo, pero restaurables, junto con delicados objetos tallados en marfil y mármol o moldeados en oro, plata o bronce, eran catalogados y colocados en nuevas cajas para su transporte a un complejo de edificios de alta seguridad de Maryland para proceder allí a su restauración y conservación. La mayor parte de los arqueólogos, traductores y expertos en conservación se dedicaba a estudiar los cilindros de bronce que contenían los miles de libros antiguos, a traducir las etiquetas de cobre de las tapas y a tomar nota de la descripción del contenido. Los cilindros y sus delicados documentos también eran cuidadosamente embalados para su envío a Maryland, donde serían objeto de estudios e investigaciones. Aquí está, dijo Lili con gesto de orgullo a la entrada de la enorme galería. Hasta ahora hemos descubierto la obra completa de Hornero, muchas de las enseñanzas perdidas de los grandes filósofos griegos, escrituras hebreas antiguas y manuscritos y datos históricos que proporcionan una nueva perspectiva del cristianismo. También hay mapas indicativos de las tumbas de reyes antiguos desconocidos hasta ahora y de la situación de emporios perdidos como Tarsís o Saba, junto a cartas geológicas de minas y yacimientos de petróleo largo tiempo olvidados. Ahora se podrán llenar bastantes huecos en la cronología de los acontecimientos de la antigüedad. La historia de los fenicios, de Miscenas, de los etruscos y de otras civilizaciones de cuya existencia sólo había indicios, se encuentran aquí y podrán estudiarse con detalle. Si podemos restaurarlos, esos cuadros nos proporcionarán el verdadero aspecto de los inmortales del mundo clásico. Por un instante, el presidente no supo qué decir. Estaba abrumado y no podía empezar a digerir la inmensidad que suponía aquel asombroso cúmulo de objetos y documentos. Como obras de arte, no tenían precio. Como conocimiento, su valor era también incalculable. Por fin, consiguió preguntar en un susurro. ¿Cuánto tiempo les llevará terminar aquí? Sí. Primero trasladaremos los documentos y luego los objetos de arte, respondió Lily. Las esculturas serán lo último. Trabajando las 24 horas, esperamos haber vaciado el pasadizo y la galería y tener a salvo toda la colección en Maryland para Año Nuevo. Casi dos meses, dijo Sandecker. ¿Y la conservación y traducción de los escritos? La conservación será lo más lento, explicó Lily encogiéndose de hombros. Según el presupuesto disponible, podemos calcular entre 20 y 50 años para efectuar todas las traducciones y hacernos una idea cabal de lo que tenemos. No se preocupen por los fondos, intervino el presidente en tono excitado. El proyecto tendrá la máxima prioridad. Me ocuparé de ello. No podemos mantener por mucho tiempo más a la comunidad internacional en la falsa creencia de que estos espléndidos tesoros fueron destruidos, advirtió Schiller. Tenemos que hacer el anuncio, y pronto. Es cierto, le apoyó el senador Pitt. Las voces de protesta de nuestra propia opinión pública y de los gobiernos extranjeros no se han acallado desde la explosión. Dígamelo a mí, comentó agriamente el presidente. Mi tasa de popularidad ha bajado 18 puntos, el Congreso no deja de acosarme y todos los líderes extranjeros querrían poner a secar al sol mi pellejo. Perdonen, caballeros, intervino Rilly con cierto titubeo, pero si pueden mantener en secreto la noticia durante 10 días más, creo que los miembros de este proyecto y yo podremos presentar una extraordinaria filmación en cine y vídeo de las principales piezas del inventario. El senador Pitt se volvió hacia el presidente. Creo que la doctora Sharp nos acaba de poner en las manos una auténtica bomba informativa. Una noticia espectacular lanzada por la Casa Blanca con el respaldo de un documental. Parece una idea excelente. El presidente tomó la mano de Rilly y le dio unos golpecitos afectuosos. Gracias, doctora Sharp. Acaba usted de hacerme un poco más llevadera la vida. ¿Ha pensado usted un poco más detenidamente en cómo va a repartir el contenido de la biblioteca? Preguntó Sandekar sin preocuparse por ocultar la irritación que tal decisión le producía. El presidente le dedicó una ancha sonrisa. Si puedo convencer al Congreso para que dedique los fondos precisos, y estoy seguro de conseguirlo, se construirá una réplica de la Biblioteca de Alejandría en el Mall de Washington que albergará todo cuanto Junio Benator trajo de Egipto a América, junto a objetos pertenecientes a las antiguas culturas de nuestro continente. Y si otros países quieren contemplar su herencia, no pondremos ningún problema a prestar los fondos para su exposición. Pero siempre seguirá siendo propiedad del pueblo norteamericano. Oh, gracias, señor presidente. Exclamó Lilly, echándole los brazos al cuello en una muestra de irreprimible entusiasmo. El almirante Sandekar le estrechó la mano. Se lo agradezco, señor, dijo. Creo que nos acaba de hacer muy felices a todos. Schilder se inclinó hacia Lilly y le susurró al oído. Asegúrese de que traduzcan primero los datos geológicos. Aunque nos quedemos las obras de arte, es preciso que compartamos los conocimientos con el resto del mundo. Lilly se limitó a asentir con la cabeza. Cuando pasó la febril excitación y las preguntas se tranquilizaron un poco, Lilly condujo al grupo del presidente a un extremo de la galería donde Pete y Giordino estaban sentados en torno a una mesa plegable junto a un traductor de latín y griego que examinaba la etiqueta de un cilindro con una lupa. El presidente los reconoció y se acercó a ellos rápidamente. Me alegro de verlo vivo y en buen estado, Dirk, dijo con una cálida sonrisa. En nombre de una nación agradecida, deseo felicitarlo por haber puesto en nuestras manos un regalo tan asombroso. Pete se puso en pie y se apoyó pesadamente en un bastón. Yo también me alegro de que todo terminara tan bien. De no ser por mi amigo Lilly el coronel Harris, en estos momentos estaría sin duda bajo las rocas de Gongor Agil. ¿Querrá hacer el favor de aclararnos el misterio? Pidió Schiller, ¿Cómo sabía que los tesoros de la biblioteca se encontraban ocultos en la colina más baja, en lugar de en las entrañas de Gongor Agil? No me importa reconocer que no nos llegaba la camisa al cuerpo, añadió el presidente. Lo único que pensábamos era y si han volado la colina que no era. Pido disculpas por haber sido tan vago en mis comentarios, respondió Pete, pero, por desgracia, no había tiempo para una explicación pormenorizada que apaciguara los temores de todo el mundo. Hizo una pausa y lanzó una radiante sonrisa a su padre. Me alegro mucho de que confiaras en mí, pero en realidad nunca tuve la menor duda de lo que hacía. La descripción de Junio Benator sobre la ubicación de los tesoros que aparecía escrita en la losa que encontró Sam Trinity decía claramente colocarse al norte y mirar recto al sur al acantilado del río. Cuando me situé al norte de Góngora Gil y miré hacia el sur como decía, comprobé que el frayón rocoso de Roma se encontraba casi medio kilómetro al oeste, a mi derecha. Entonces me desplacé más al oeste y ligeramente al norte hasta la primera colina que concordaba con la dirección apuntada por Benator. ¿Cómo se llama esa colina? Preguntó el senador. Por lo que sé, carece de nombre, respondió Pitt, levantando las manos en un gesto vago. Pues, a partir de ahora, queda bautizada, dijo el presidente con una carcajada. En cuanto la doctora Sharp me dé la autorización para anunciar el descubrimiento del mayor tesoro en la historia del hombre, diremos que procede de la colina sin nombre. La bruma matutina estaba levantándose del río y el brillo de sol que se alzaba en el horizonte bañaba el valle del río grande cuando el grupo del presidente inició el regreso a Washington, asombrados por lo que acababan de ver. Pitt y Lily se sentaron en la cima de Noname Hill y aspiraron el aire húmedo de la mañana mientras veían apagarse las luces de Roma. Parecía un paisaje salido de los pinceles de Gran Tulu. Lily sonrió, vuelta hacia Pitt. Ahora, los ojos de éste no resultaban duros y feroces, sino suaves y pensativos. El sol brillaba en su rostro pero Pitt no se daba cuenta de ello y sólo apreciaba el calor. La muchacha se percató de que sus pensamientos estaban perdidos en el pasado. Con el paso de los días, había llegado a comprender que Pitt era un hombre al que ninguna mujer podría poseer nunca por completo. Su amor era un reto desconocido en algún lugar más allá del horizonte, un misterio que atraía con un canto de sirena que sólo él podía escuchar. Pitt era el hombre que una mujer desearía para un romance apasionado, pero no como esposo. Lily sabía que su relación era efímera y tenía intención de aprovechar todos los momentos posibles hasta que un día despertara y descubriera que se había marchado en busca del enigma que esperaba más allá de la siguiente colina. Sentada junto a él, apoyó la cabeza en su hombro. —¿Qué decía la etiqueta? —¿Qué etiqueta? —La del manuscrito en que tú y al parecíais tan interesados. —¿Era una pista tentadora a nuevos tesoros? —respondió Pitt en voz baja, con la vista todavía fija en la distancia. —¿Dónde? —Bajo el mar. —La etiqueta del cilindro decía. —Registro de naufragios con cargas de valor. —Un mapa de tesoros submarinos, dijo ella, volviendo los ojos hacia Pitt. —Siempre hay un tesoro en alguna parte, murmuró él. —¿Y vais a encontrarlos? —Pitt la miró y sonrió. —No estará de más echar un vistazo. —Por desgracia, el tío Sam no me deja mucho tiempo para ello. —Todavía tengo que recorrer las junglas brasileñas para localizar el dorado. La muchacha lo observó unos instantes. Luego, se tendió de espaldas sobre la hierba y contempló las últimas estrellas del cielo matutino. —Me pregunto dónde estarán enterrados. Pitt apartó lentamente de su imaginación la visión del tesoro sumergido y se volvió hacia Lily. —¿Quiénes? —Los antiguos aventureros que ayudaron a Benator a salvar el contenido de la biblioteca. —Junio Benator es un tipo bastante imprevisible, respondió, sacudiendo la cabeza. Podría haber enterrado a sus camaradas bizantinos en cualquier lugar entre el río y... Lily se pasó la mano suavemente por el cabello y lo atrajo hacia ella. Sus labios se encontraron y se apretaron con fuerza por unos instantes. Un halcón sobrevoló en espiral el cielo anaranjado encima de la pareja pero, al no ver nada apetecible, puso rumbo a México batiendo las alas. Lily abrió los ojos y se apartó ligeramente de Pitt con una tímida sonrisa. —¿Crees que les importará? Pitt le dirigió una mirada de extrañeza. —¿Les importará? —Si hacemos el amor sobre sus tumbas. Podrían estar justo debajo de nosotros. Pitt y Lily rodaron por la hierba hasta que ella quedó de espaldas y él encima, con sus ojos fijos en los de la muchacha. A continuación, en sus labios apareció una sonrisa socarrona. —No creo que les importe. Desde luego, a mí no me importaría. Fin. 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 Gracias por ver el video.